Ash una elección diferente viajero 101-125 Zorro novelas ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias 101 la vida es maravillosa ¿Pero por qué? La criatura dormida se despertó Sus dos ojos se abrieron lentamente y por primera vez vio el pequeño mundo en el que habitaba Un líquido ámbar lo rodeaba Las burbujas flotaban suavemente Sintió pánico Esto no le resultaba familiar ¿Qué había pasado con el abismo? ¿Qué era esto? A través de la espesa capa de líquido se veían unas formas extrañas, tan familiares y al mismo tiempo tan ajenas ¿Quiénes eran? ¿Qué eran? ¿Por qué estaba separado de ellos? Su realidad anterior no había sido nada más que un sueño, productos del pensamiento manifestados en su propia mente ¿Qué está pasando? De repente, el líquido se volvió espeso Sus ojos se cerraron lentamente mientras el fluido pesado entraba en su cuerpo, envuelto en ese útero falso Luchó en silencio, pero su mente estaba lenta y débil En unos momentos, su visión se oscureció y se volvió borrosa antes de que su conciencia se retirara una vez más al abismo Monte, doctor, mire esto Su mente se agitó Había dormido tanto tiempo, suspendida en ese líquido suave Palabras que no debería haber entendido, pero que podía descifrar con perfecta claridad, penetraron en el líquido ¿Qué? Otra voz tenue, apenas audible Se agitó aún más Su mente despertó lentamente de su letargo inducido La confusión se apoderó de ella, pero una extraña calma le impidió despertar Son ondas cerebrales Se están haciendo más fuertes, gritó la voz de nuevo Se agitó Más voces Quería silencio Su mente se alzó lentamente de la oscuridad Los últimos destellos de su sueño, tan vívidos que tenían que ser reales, ¿pero qué es real? Se deslizaron por su mente cuando abrió los ojos Una enorme pirámide de piedra, una montaña, de alguna manera lo supo, se reflejaba sobre un enorme estanque de agua con un cielo cálido encima que contrastaba con la fría realidad que veían sus ojos El líquido ámbar lo presionaba Las burbujas flotaban suavemente Más voces Cada vez más fuertes Más molestas Demasiado fuertes Le dolía la cabeza Sus ojos se abrieron por completo Las extrañas formas movían afuera Estaban apiñadas Demasiado ruidosas Pero estaban afuera No estaban en la prisión No estaban separados del mundo por una capa invisible de yalgo No estaban en el líquido, suspendidos en el tiempo y el espacio Tenía que irse Tenía que estar afuera Las voces dolían pero estaban afuera Quería estar afuera Una forma en un líquido azul oscuro apareció en su mente, una imagen diminuta de algo que no podía comprender De repente, su mente se desvaneció Debe irse De repente, una luz azul helada apareció en su visión Llamas del mismo color danzaron mientras el poder inundaba su cuerpo Finalmente pudo sentir su cuerpo Pero estaba atrapado Sentimientos extraños estaban en su mitad inferior La barrera invisible desapareció Fue destruida El líquido que la aprisionaba también desapareció Los extraños ganchos se quemaron hasta quedar en nada Era gratis Las voces ahora eran fuertes Entraron en pánico Sintió que el poder se desvanecía Quería recuperarlo Miró hacia arriba Las extrañas criaturas que tenía frente a él, tan diferentes a él pero tan similares, se agolparon a su alrededor Clamaron hasta que uno dio un paso adelante Silencio Escuchemos sus poderes psíquicos Exclamó el único Sus palabras no tenían ningún significado Quería responder Se le podía decir por qué estaba allí ¿Por qué lo habían encerrado en el líquido ámbar? ¿Qué era? ¿Por qué no lo liberaban? Levantó la vista El único lo miró con una mirada extraña No pudo ubicarlo Quería responder Quería saber qué había usado para escapar de la prisión ¿Poderes psíquicos? El único gritó y se agarró la cabeza Las otras criaturas cayeron al suelo e hicieron lo mismo Ladeó la cabeza ¿Por qué gritaban? Cerró los ojos y se le reveló un mundo nuevo En el lugar donde habían estado las criaturas había pequeñas chispas Eran erráticas Bailaban y parpadeaban, apareciendo y desapareciendo Poco a poco, volvieron a estabilizarse Ladeó la cabeza mientras el único se levantaba No sabía cómo conocía la identidad de la pequeña chispa Pero lo sabía Se sentía bien El elegido se puso de pie Su voz era débil Igual que la del elegido Durante años hemos luchado para clonar un Pokémon Para probar nuestras teorías Pero tú eres el primer espécimen que sobrevivió ¿Fue un experimento? ¿Qué significaba eso? ¿Lo pusieron allí como nada más que una forma de satisfacer la curiosidad del único? ¿Qué era un clon? ¿Cuáles eran las teorías del único? ¿Por qué habían muerto los demás? ¿Por qué el único había continuado cuando otros habían muerto? Mira dijo el único Abrió los ojos y siguió el movimiento del único Fue un acto reflejo, instintivo Sus ojos, tan débiles y ciegos en comparación con el extraño mundo en el que había entrado Encontraron una extraña losa Se habían tallado líneas en ella Formaron un ayer Una pequeña criatura bailó nuevamente en su mente La realidad la reemplazó Ese es Mew, el más raro de todos los Pokémon A partir de su ADN te creamos a ti, Mewtuo Parpadeó Mewtuo Ese era su nombre No era un eso Mewtuo era un nombre Mewtuo tenía un propósito Mewtuo tenía una razón para existir Mewtuo cerró los ojos Otro mundo ocupó el lugar de la visión Las chispas danzaron Estaban preocupados El mundo a su alrededor era más nítido Era claro de una manera que no lo era antes Mewtuo podía sentir cada detalle del mundo Cada línea, cada bulto, cada forma de la habitación Mewtuo se expandió Lo absorbió todo La roca en la que estaban y que se hundió durante tanto tiempo El trabajo antinatural del que estaba encima El líquido que había visto en su visión Había otra chispa en la habitación Mewtuo se concentró y miró la chispa Provenía de la losa Estaba oculta entre las líneas Era tenue y débil, pero estaba allí No debería estar allí No reaccionó al toque de Mewtuo Esa fue la representación de Mewtuo Las palabras del único lo impactaron ¿Mewtuo era sólo una copia? ¿No era más que una sombra del original? ¿Por qué lo habían creado? ¿No estaba destinado a existir? ¿Estaba mal? ¿Soy sólo una copia? Las chispas se retorcían Mewtuo no sabía cómo se comunicaba con las chispas Ni con los cuerpos en los que vivían las chispas Simplemente quería hacerlo Quería las respuestas que el único tenía para ofrecer El único lo había creado Había regresado de la nada Tantas preguntas Las chispas seguían apareciendo y desapareciendo Mewtuo sintió una sensación extraña Le ardía el cuerpo y le dolía la cabeza Algunas de las chispas que habitaban en las criaturas se apagaron Mewtuo dejó de estar tan enojado La confusión lo reemplazó ¿Qué les había pasado? ¿Por qué desaparecieron? Las chispas se estabilizaron Mewtuo abrió los ojos Todavía podía ver las chispas, pero no con los ojos Su mente tenía una visión propia No Tú eres superior Gritó el único Las otras chispas eran menos brillantes Se quedaron en el suelo Mewtuo no quería que estuvieran en el suelo Era molesto Has sido mejorado por el ingenio humano Se utilizó la tecnología más avanzada para desarrollar tus poderes Los humanos te hicieron el más grande de todos los Pokémon Podía sentir desapego por parte del único Al único no le importaba Mewtuo Solo le importaba la tecnología y los resultados del experimento del único ¿Qué significaba eso para él? ¿El único le enseñaría? ¿Le importaría? ¿Qué será de mí ahora que tu experimento ha terminado? El único cayó al suelo como las demás criaturas Humanos, los había llamado Eran débiles Tan frágiles No podían soportar sus palabras ¿Por qué habían creado Mewtuo si era más fuerte? No lo entendía Oh, no Nuestro experimento apenas comienza Nos enseñarás mucho, Mewtuo Dijo el único con voz alzada Le había llevado más tiempo recuperarse que antes La chispa se había atenuado Mewtuo se quedó en silencio Los humanos comenzaron a hablar entre ellos El ruido le dolía en los oídos No estaba acostumbrado al ruido No le prestaban atención No le hablaban ni le preguntaban qué quería Simplemente hablaban de su experimento Mewtuo bajó la mirada Hizo su primer movimiento real Sus manos, ¿cómo lo había sabido? ¿Cómo había sabido muchas cosas que había visto desde que salió de la prisión? Se abrieron y cerraron El poder estaba en su cuerpo Bailaba al borde de su conciencia Mewtuo cerró los ojos Podía verlo todo Los humanos no habían notado aquellos cuyas chispas se habían desvanecido Los demás eran frágiles Podían ser extinguidos en un instante Abrió y cerró los dedos A los humanos no les importó nada, ni siquiera al único Podía sentir lo que ellos sentían Solo sentían alegría por su experimento No les importaba No querían ayudarlo No querían ayudarlo a aprender Enojo Esas insignificantes criaturas lo habían creado Pero ni siquiera lo ayudaron a comprender sus razones de existir Era más que un experimento Quería respuestas Su propósito era ser nada más que un experimento para estos patéticos humanos Afirmaban que era el más grande Era el más poderoso de todos El fuego azul bailaba ante sus ojos Ese no era su destino Era más que una muestra de laboratorio Gritó mientras su pensamiento recorría las mentes de los humanos Mewtuo se dio cuenta de que sentían dolor No le importó Se lo merecían Deberían haberlo ayudado No eran dignos de vivir El poder lo rodeó con un aura de energía azul gélida El laboratorio se derrumbó a su alrededor El metal se desgarró y se dobló Las máquinas se aplastaron hasta convertirse en montones de chatarra Los humanos cayeron al suelo Sintió que el único se alejaba arrastrándose A Mewtuo no le importó Las máquinas intentaron detenerlo Cientos de brazos delgados y en forma de gancho se lanzaron contra él Un solo pensamiento los arrancó del techo y los arrojó al suelo Fue agotador para Mewtuo Sus poderes eran nuevos y su cuerpo estaba débil por la inactividad Una esfera de fuerza rodeó a Mewtuo Formada de la nada por un pensamiento Explotó Los humanos gritaron mientras eran destrozados por la ola Los huesos y la carne se desgarraron y Mewtuo simplemente observó La ira de Mewtuo provocó incendios Allí donde aparecían explosiones, las paredes se desgarraban Los humanos que quedaban fueron masacrados, sus frágiles y enclenques cuerpos no pudieron soportar su ira Cada vez más humanos, los arrogantes creadores que trajeron a Mewtuo a la existencia sin ninguna razón Más allá de su insípida curiosidad, fueron asesinados mientras la mente de Mewtuo se ponía roja de ira Al igual que el suelo se ponía rojo de sangre Mewtuo no se dio cuenta de lo que sucedió después Su mente se expandió sin ningún esfuerzo por su parte Era consciente de todo La última chispa humana en medio del fuego que había envuelto esta isla Las ruinas derruidas que habían reemplazado al enorme laboratorio Las olas que golpeaban esta roca Lo sabía todo Su mente era muy superior a sus débiles sentidos Mewtuo se volvió hacia el último de los humanos, el único Estaba recostado contra una de las pocas paredes que no se habían hecho añicos en millones de pedazos de escombros El único lo miró con horror en sus ojos, la comprensión de que su creación había llevado a su propia destrucción era demasiado para que el único pudiera soportarlo La neblina roja se atenuó Mewtuo se dio cuenta de que flotaba a varios pies sobre el suelo Había fuego por todas partes Había humo por todas partes Era irritante Le dolían los ojos y la piel Quería que el fuego y el humo desaparecieran Movía el brazo Eso era lo que hacían los humanos para librarse de las molestias El único dijo algo A Mewtuo no le importó lo que fuera Miró al único Su creador Su víctima Tendría justicia El elegido fue arrogante al crearlo Mewtuo no se dejaría controlar por sus caprichos No sería un sujeto de pruebas Mewtuo se enojó al pensar en ser un sujeto de prueba Eso no era lo que quería Sus ojos brillaban a medida que se enojaba más A Mewtuo no le importó El elegido gritó algo Los gritos de su creador solo lo enojaron más Mewtuo lo liberó todo Toda su ira Todo su miedo Toda su confusión Toda su curiosidad Una columna de energía explotó desde él Se elevó brevemente en el aire antes de volverse más poderosa La energía se expandió El laboratorio ya no existía y Mewtuo estaba cansado Se desplomó en el suelo Todo había desaparecido El elegido había desaparecido Sus creadores habían desaparecido Su legado había desaparecido Mewtuo se elevó en el aire Quería alejarse de la destrucción Solo por unos momentos Quería descansar Usar su poder era agotador Pero ahora era más fácil Mewtuo sabía cómo usarlo MM Minutos después Mewtuo se agachó y apagó las llamas con un pensamiento improvisado Ahora era fácil controlar el poder que ejercía Mewtuo miró a su alrededor y vio la destrucción que había causado Montones de metal retorcido calentados por pequeños grupos de llamas reemplazaron el laboratorio que alguna vez había sido un orgullo y que Mewtuo recordaba vividamente Sabía cómo había sido el laboratorio Gracias a los pensamientos que había obtenido de los científicos responsables de su nacimiento Las imágenes duales eran irreconciliables Una enorme columna de humo se elevaba hacia el cielo, tan clara y azul Una imagen de su mente se superpuso a sus ojos Mewtuo se estremeció cuando la montaña reflejada en un lago de cristal apareció de nuevo No le gustó la extraña imagen Nunca se había encontrado con algo así, aparte de sus sueños Volvió a mirar su obra Mewtuo se sintió satisfecho Los creadores habían cosechado lo que habían sembrado ¡Qué expresión más extraña! ¿Por qué había aprendido eso, de todos los pensamientos que había extraído inconscientemente de las mentes de sus creadores? Mewtuo miró sus manos Se sentía cansado, pero seguro Nadie más podría haber hecho lo que él había hecho Solo él podía destruir una estructura tan grande con solo pensamientos y emociones Era mucho más de lo que sus creadores jamás habían imaginado Era más que un experimento Era el ser más poderoso del mundo Nada podría oponérsele La conciencia de Mewtuo detectó algo Su reacción inmediata fue destruir al intruso, pero pudo sentir más chispas dentro de la extraña máquina voladora Nada de lo que había aprendido en el tanque le indicaba que era la máquina Por curiosidad, dejó que la máquina se acercara hasta que incluso sus débiles ojos Pudieron distinguir el tenue contorno de la máquina voladora Mewtuo observó y esperó mientras comenzaba a descender lentamente Si la máquina demostraba ser una amenaza, Mewtuo simplemente la destruiría Estaba cansado, pero no era menos letal Ahora sabía cómo usar sus poderes psíquicos Estaba demasiado cansado para intentar extraer ideas de la chispa que había en su interior A Mewtuo todavía le dolía la cabeza y su mente estaba trastornada por la información arrancada de la mente de su creador Sin embargo, la información ya estaba empezando a sentarse Pronto sus pensamientos volverían a la normalidad y no se sentiría tan confundido De pronto, Mewtuo detectó otra chispa, otra mente Extendió su conciencia y la concentró en la mente que de algún modo había escapado a su ira Sintió ira al darse cuenta de que la chispa emanaba de una losa de piedra Incluso ahora Mew se burlaba de su sombra Pero se elevaría por encima de su progenitor Los humanos lo habían diseñado para que fuera superior al original Mew no podía compararse con él La máquina voladora llegó al suelo y Mewtuo se calmó La energía helada que brillaba en su cuerpo se atenuó lentamente El mundo volvió a su estado normal mientras las piedras y los escombros se derrumbaban de nuevo en el suelo Sin el poder que lo hacía levitar Una chispa, más brillante que cualquier otro Mewtuo que hubiera sentido Salió de los confines de la máquina Mewtuo podía sentir que era un humano Más alto y con una constitución más poderosa que aquellos a los que había hecho justicia Pero había algo más en este humano Su mente era fuerte de una manera que los otros no lo eran Mewtuo necesitaría descansar antes de poder descifrar los secretos que guardaba la mente atehumano Mewtuo no le temía a este humano Era más fuerte que los anteriores y había varios humanos más Y una mente extraña que era ajena a los demás pero tan similar Pero Mewtuo podía destruirlos con un pensamiento errante Esos tontos pensaron que eras un experimento científico Pero yo te veo como un socio valioso declaró una voz El humano salió del humo y el fuego Era tal como Mewtuo lo había detectado Alto y fuerte para ser humano No importaban otras características Mewtuo no podía sentir emociones en su mente ¿Pareja? A Mewtuo le dolía la cabeza Estaba cansado Su voz carecía de la fuerza que tenía El humano no cayó al suelo gritando de dolor ¿Por qué el ser humano lo quiso como compañero? ¿Fue responsable de su creación? ¿El ser humano le dio incentivos a los creadores? Con tus formidables poderes psíquicos y mis recursos Juntos podríamos controlar el mundo Propuso el humano Había una nota extraña en su voz Pero Mewtuo no podía sentir una emoción que la explicara ¿Cómo podían los humanos distinguir las emociones sin sentir las mentes de los demás? No necesito tu ayuda para eso La ira de Mewtuo le devolvió su poder El humano era arrogante Mewtuo no necesitaba la ayuda de un humano Era el psíquico definitivo Nada podía oponérsele Si quería controlar el mundo, lo haría Si quería arrasarlo hasta los cimientos, lo haría El humano sonrió Mewtuo se sintió confundido ¿Cómo conocía ese término? No era algo que los creadores hubieran intentado explicarle ¿Por qué el humano no se desplomó al oír su voz? ¿Era realmente más fuerte que los demás? Un incendio forestal destruye todo lo que encuentra a su paso Lo mismo ocurrirá con tus poderes a menos que aprendas a controlarlos Dijo el humano Mewtuo hizo una pausa Sus ojos se abrieron de par en par cuando comprendió la verdad de las palabras del humano Puedo ayudarte a hacer eso El humano dijo la verdad Mewtuo podía sentir que su poder regresaba Un momento de ira había destruido las instalaciones No se arrepentía de sus acciones, pero necesitaba controlar su poder Mewtuo solo se volvería más efectivo si pudiera usar sus habilidades psíquicas correctamente Confía en mí y te mostraré una forma de concentrar tus poderes que te hará invencible Propuso el humano, que seguía sonriendo Mewtuo lo pensó Necesitaba aprender a controlarse El humano ofrecía una forma de lograr la invencibilidad Después de eso, el mundo caería ante él Si fuera necesario, el humano sería aniquilado tal como lo habían sido los creadores Muéstrame Mewtuo se quedó quieto con los ojos cerrados Se había ido con el humano El tiempo demostraría si su elección daría frutos Podía sentir toda la instalación a la que el humano lo había llevado A Mewtuo le habían mostrado una gran sala con maquinaria que todavía estaba inactiva El humano le había dicho que esperara allí La instalación era grande Había secciones subterráneas y un gran recinto en la superficie Cientos de mentes humanas movían erráticamente por todas partes Otras mentes, todas ligeramente diferentes de las mentes humanas Más simples pero igual de inteligentes Estaban ubicadas cerca de los humanos o detrás de ellos Algunas habitaciones estaban llenas de nada más que las mentes Sus emociones no eran más que desesperación y odio Mewtuo supuso que las mentes extrañas eran Pokémon Era extraño Sus mentes débiles eran más brillantes que las de los humanos Pero no sentía ninguna afinidad con ellas Los Pokémon eran tan extraños como los humanos Ninguno podía compararse con su propio poder Sintió que dos chispas, una humana y otra Pokémon, se acercaban En unos segundos entrarían en su cámara Me temo que nunca me presenté como es debido Dijo el humano con calma mientras se acercaba a la barandilla Mewtuo lo miró Mi nombre es Giovanni, soy el comandante del equipo Rocket No dijo nada Mewtuo todavía estaba demasiado cansado para intentar entrar en su mente ¿Te gustan estas habitaciones? Son suficientes El humano sonrió y arañó al Pokémon que estaba sentado a su lado Un gran felino cuya mente irradiaba fría crueldad A pesar de eso, estaba ferozmente apegado al humano que estaba a su lado ¿Tienes alguna pregunta? Preguntó el humano Su voz todavía era dócil Mewtuo se preguntó si sus emociones revelarían otra faceta del humano una vez que Mewtuo recuperara su fuerza Volveré a hablar contigo mañana si no lo haces La mente de Mewtuo volvió a funcionar Esta era su oportunidad de obtener respuestas Todavía desconocía muchas cosas ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Por qué fui creado y por qué estoy aquí? El humano no se doblegó ante el poder abrumador que atormentaba su mente Simplemente se quedó quieto por un momento No había expresión de dolor o conmoción en su rostro Aunque el felino que estaba sentado a su lado se estremeció Eres un clon de Mew Antiguamente el Pokémon más poderoso del mundo Eres Mewtuo Fuiste creado para ayudar al equipo Rocket a obtener el control del mundo y crear una utopía Estás aquí para que podamos ayudarte a desarrollar tus poderes y hacerte lo más poderoso que puedas ser Mewtuo se sintió decepcionado El humano fingió querer ayudarlo, pero no lo hizo Quería aprovechar su poder para el beneficio del humano Mewtuo era una herramienta, un arma para el humano Nada más Usaría a este humano para aprender, pero no se dejaría manipular Mewtuo lo destruiría algún día ¿Cómo me ayudarás? Hay muchas cosas en las que puedo ayudarte dijo el humano Tus poderes son rudimentarios ahora Manejas un martillo en lugar de un cuchillo Vi lo que hiciste Impresionante, pero te agotó Usaste toda tu energía para lograr poco El enfado de Mewtuo aumentó ¿Había logrado poco? Lo había logrado todo Se había hecho justicia Sus creadores, tan satisfechos de su propia arrogancia, estaban muertos Su arrogancia nunca volvería a tocar el mundo Estaba demasiado débil para atacar Su cuerpo se encogió al pensar en su poder Mewtuo tendría que esperar Un día, el humano estaría a su merced, solo para descubrir que Mewtuo no tenía nada Tu entrenamiento comenzará mañana le dijo el humano Sus ojos brillaron en la oscuridad El Pokémon que estaba a su lado ronroneó y miró a Mewtuo Mewtuo luchó contra el impulso de destruirlos a ambos Pronto traerán comida y agua Adiós, Mewtuo Mewtuo se quedó en silencio mientras los dos abandonaban su nuevo hogar Siguió en silencio sus chispas mientras difundía su conciencia por toda la instalación Lo sabía todo Miró a su alrededor, a la gran sala de metal y maquinaria ¿Era este su hogar? ¿Podría ser este un santuario una vez que el asunto con los humanos estuviera terminado? Mewtuo cerró los ojos y expandió silenciosamente su mente para abarcar kilómetros a la redonda Había incontables chispas, no todas humanas ni Pokémon Todo lo que estaba vivo era un faro Era hermoso, aunque Mewtuo no supiera por qué Mewtuo no dejó que su mente se concentrara en ninguna de las chispas por mucho tiempo Eran demasiado débiles para soportar su propia mente Eso era confuso Los débiles no merecían la vida ¿Por qué no quería cumplir ese mandato? Mewtuo se sintió preocupado cuando de repente regresó a su entorno inmediato Las innumerables mentes desaparecieron y sólo quedó un metal frío e insensible No entendía este mundo Necesitaba respuestas ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué estaba aquí? ¿Quién era? Las respuestas de Giovanni no eran satisfactorias, pero tal vez Mewtuo las aprendiera por sí mismo a través de la experiencia Por ahora se quedaría con los humanos Tal vez ellos pudieran enseñarle el significado M.M. Mewtuo ya no era débil mientras se encontraba en medio del campo de batalla Una mente extraña estaba frente a él El caparazón que lo envolvía no tenía sentido Esta mente era más brillante que las otras con las que se había topado M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M Resonó levemente en los confines de la mente de Meutuo. Era más alta que la que Meutuo había oído en los humanos. Creía que el término era femenino. Sí, soy mujer. La voz sonaba divertida. Meutuo sintió algo extraño. Sintió curiosidad, pero no quería hablar con la otra mente. La otra era tan frágil en comparación. Un faro más brillante que la mayoría, pero aún poco más que una chispa. Meutuo finalmente habló. ¿Qué puedes enseñarme? El caparazón físico del otro se desplomó de repente en el suelo y se agitó violentamente. Meutuo se detuvo y abrió los ojos de nuevo. El otro Alakazam, o eso gritó la mente fracturada de su maestro no dejó de moverse. Le sangraban las orejas, la nariz y la boca. Meutuo se acercó levitando inconscientemente. Sentía que debería haber intentado ayudar a su maestro, pero no pudo hacerlo. Alakazam debería haber sido más fuerte. Giovanni podía soportar su voz. No había ninguna razón por la que una mente más brillante que la del humano no pudiera hacerlo. Alakazam se llenó del poder de Meutuo y ejerció influencia sobre el mundo. Una energía helada cubrió el mundo a medida que la confusión de Meutuo aumentaba. El otro psíquico se retorció aún más incontrolablemente y sus ojos comenzaron a brillar aún más. Meutuo se congeló cuando vio que los ojos de Alakazam brillaban con la misma luz que los suyos. Meutuo, cálmate. No intentes hablar. Giovanni apareció de repente, con la mente fría y tranquila a pesar de la extraña expresión de su rostro. El humano estaba sonriendo. Meutuo no entendía por qué. Alakazam era débil, pero era más poderosa que el resto. Lentamente, volvió a tocar el suelo. Meutuo miró fijamente Alakazam. Ella había dejado de moverse. Su chispa comenzaba a desvanecerse, al igual que sus creadores. Meutuo sintió un pulso extraño de, algo que no le gustó antes de mirar a Giovanni. Eres más poderoso de lo que pensaba reflexionó el humano. Meutuo sintió que las mentes de los demás humanos en la habitación se relajaban. Giovanni lo miró. Regresen a sus aposentos, por favor. Tengo una solución, aunque no esperaba usarla tan rápido. Meutuo no mostró ningún signo de haber escuchado la declaración de Giovanni. Simplemente levitó levemente y se alejó. Las mentes de los humanos que observaban desde los balcones retrocedieron mientras el dolor sacudía sus cuerpos. Simplemente sintió una ligera diversión antes de dejar atrás a los débiles. Solo Giovanni permaneció de pie y fuerte. M.M. Esta armadura protegerá tu cuerpo. Serás invulnerable mientras la uses. M.M. Está diseñada no solo para proteger tu cuerpo, sino también para restringir tus poderes, le dijo Giovanni a Meutuo mientras le colocaban piezas de metal negro liso en el cuerpo. Ya no tendrás que preocuparte por destruir a aquellos con quienes debes comunicarte. A Meutuo no le gustaba la armadura. Era fría y pesada. El visor era incómodo y restringía su visión, aunque su sentido más verdadero seguía siendo perfecto. Entonces se activó. Meutuo sintió la necesidad de arrancarle la armadura y reducirla a pedazos. Se sintió como si le hubieran colocado un peso tremendo sobre el cuerpo y solo pudiera sentir una pequeña fracción del poder que alguna vez tuvo. El resto estaba de alguna manera encerrado por la armadura. Su potencial estaba fragmentado. Me debilita demasiado. Meutuo podía sentir que ni siquiera su voz tenía el poder que tenía antes. La armadura lo había reducido a nada. Eso no le gustaba. Giovanni decía que quería ayudarlo, pero Meutuo aún no confiaba en el humano. Esto solo podía ser parte de su plan. Cerró los ojos detrás de la visera y expandió su conciencia. Meutuo todavía podía sentir a kilómetros de distancia, pero todo parecía silenciado. Su conciencia no abarcaba la misma distancia y solo podía sentir humanos y Pokémon. La hermosa luz se había reducido a pequeños faros y chispas. Meutuo sintió un breve destello de ira por la pérdida, pero se controló. Necesitaba esperar. Giovanni todavía tenía que enseñarle. Lo aceptarás pronto respondió Giovanni con un extraño tono de voz. Meutuo intentó captar la chispa brillante de Giovanni, pero no pudo captar los pensamientos del humano. No tenía emoción, solo fría racionalidad. Si aprendes a trabajar con menos poder, serás mucho más eficiente. Cuando te quiten la armadura, serás mucho más poderoso. El control siempre debe anteponerse al poder puro. Cuando tengas el control, podrás usar el poder para lograr tu propósito. El humano tenía razón. Meutuo no podía sentir ningún engaño en sus palabras. Tal vez Giovanni estaba tratando de manipularlo, pero Meutuo ganaría tanto como él. Si Giovanni demostraba que no lo veía más que como un arma, simplemente mataría al humano una vez que hubiera aprendido todo lo que podía. Pero había algo que Meutuo no entendía. ¿Cuál es mi propósito? Giovanni agarró un extraño orbe que llevaba en la cintura y liberó una gran serpiente hecha de acero. La mente de la criatura estaba bastante aburrida, pero Meutuo pudo detectar un torbellino de odio en su interior. Era salvaje. Los pensamientos de sed de sangre la consumían. Haz levitar el Stelix, ordenó Giovanni. Stelix, golpe corporal. Meutuo tuvo que concentrarse para invocar su poder. Resultó más sencillo de lo esperado, pero más difícil de todos modos. Dos segundos después de haber recibido las órdenes, instintivamente rodeó a Stelix con la energía que le permitió alterar la realidad misma y levitó al Stelix que se alzó para atacar en lo alto del aire. Aplasta eso, ordenó Giovanni. Meutuo se detuvo. El Stelix no le había dado ninguna razón para hacerlo. El humano parecía molesto. Aplasta eso. Hizo lo que le ordenaron, aunque sintió otra punzada de esa extraña sensación. La sensación era molesta. Necesitaba desaparecer. Meutuo simplemente pensó. La mente de Stelix estaba frenética y gritaba de una manera que sus rugidos nunca podrían imitar. Stelix no podía agitarse en el agarre de Meutuo, pero podía gritar e irradiar todas las emociones que sentía. Meutuo se molestó por un momento, pero luego aplicó más poder y Stelix se compactó en un cuadrado de piedra. Su chispa se apagó y las emociones molestas desaparecieron. Ese es tu propósito dijo Giovanni en voz alta. Meutuo finalmente pudo sentir una emoción que provenía del hombre. Orgullo. Eres el psíquico más poderoso que jamás haya existido. Te estoy enseñando a usarlo en combate, pero cuando hayas aprendido a controlar tu poder, podrás hacer lo que desees. No estaba seguro de que eso le gustara. ¿Seguro que tenía un propósito mayor más allá de sus poderes? Meutuo no era simplemente un vehículo para un gran poder. Era inteligente. Podía hacer mucho más que simplemente destruir. Tal vez Giovanni pudiera ser disuadido de sus puntos de vista miopes. Si no, Meutuo simplemente mataría al humano. Se hizo el silencio mientras Giovanni observaba y evaluaba a Meutuo. Al humano no parecía importarle el cadáver de Stelix. Lo hiciste bien dijo Giovanni al fin. Meutuo pudo detectar una inflexión en su tono. Sin poder acceder a la mente de Giovanni, no sabía qué significaba esa inflexión. Pronto esa hazaña no será más espectacular para ti que quedarte dormido. Creía que Giovanni decía la verdad. Aplastar a los Stelix era agotador. Llevar la armadura hacía que Meutuo se sintiera como después de vengarse de sus creadores. Tal vez Giovanni tenía razón. Usar la armadura lo obligaría a conservar energía. No podía permitirse el lujo de desperdiciarla. Mañana te estará esperando otro a la cazan dijo Giovanni mientras el humano le rascaba las orejas al persa. No emanaba ninguna emoción. Espero que utilices lo que has aprendido para derrotarlo después de la lección. Toma su conocimiento como propio. Meutuo no quería hacerlo, pero lo haría si eso significara más conocimiento. El conocimiento es poder. Recuerda, Meutuo, sólo los fuertes tienen derecho a vivir. Los débiles sólo sirven como peones y esclavos le dijo Giovanni a Meutuo mientras éste se alejaba. El persa lo siguió. Adiós, amigo mío. Nos volveremos a encontrar mañana. Meutuo se quedó en silencio mientras Giovanni se iba. Cuando el humano se fue del lugar, Meutuo finalmente habló. Adiós. XX ¿Tengo un género? Giovanni miró a Meutuo de forma extraña. Meutuo simplemente le devolvió la mirada con una expresión gélida detrás de la visera negra. El género era algo de lo que Meutuo se había dado cuenta al observar los pensamientos de los demás. Los humanos que deambulaban por las instalaciones tenían muchos pensamientos sin sentido, pero algunos humanos habían planteado preguntas importantes como la que acababa de hacer. Había sabido distinguir entre macho y hembra. Pensamientos vagos que había tomado de sus creadores le habían enseñado eso. Pero Meutuo no sabía cuál era su posición. Era único. El único ejemplo de su especie. Meu era diferente de su sombra. ¿Importaba el género? ¿Se podía definir el género de Meutuo mediante términos científicos? Solo los científicos que te crearon podrían responder a eso con seguridad respondió finalmente Giovanni. Meutuo se sintió decepcionado. Los humanos creían que el género era importante para la identidad de uno. Tal vez Giovanni no pudiera salvarse a sí mismo, pensó Meutuo. A los humanos no parecía gustarles que se refirieran a ellos como un eso. Pero creo que se te puede identificar como un hombre. Tu voz es masculina. Meutuo sintió la necesidad de sonreír. ¿Por qué quería sonreír? Giovanni había sorprendido a Meutuo con su aceptación, pero no había hecho nada particularmente impresionante. Todo lo que Giovanni había demostrado era que Meutuo podría esperar más tiempo para matarlo. Entiendo. Giovanni sonrió y se reclinó en su silla. La cabeza de Persian estaba en su regazo y el Pokémon felino ronroneaba satisfecho mientras Giovanni acariciaba distraídamente las orejas de Persian. No dijo nada más durante varios segundos. Los débiles ojos de Meutuo nunca se apartaron de Giovanni. Sin embargo, su mente, no, la suya, lo asimilaba todo. En el mes transcurrido desde que Giovanni le había dado la armadura restrictiva, había aprendido a maximizar su poder. Lo que lo habría agotado cuando tenía todo su potencial a su disposición ahora sólo lo dejaba sin aliento con la armadura puesta. Giovanni tenía razón. Pronto sería invencible. Meutuo había destrozado la mente de su mentor, el Alakazam, y había aprendido todo lo que podía. El Alakazam era inútil en comparación con Meutuo. Giovanni estaba impresionado con la eficiencia de Meutuo, aunque Meutuo sentía que esa extraña sensación volvía a aparecer. La reprimía cada vez que la encontraba. Aquellos que no eran lo suficientemente fuertes para protegerse a sí mismos no merecían la vida. Los fuertes se aprovechaban de los débiles. Meutuo era el más fuerte. No debía sentir lástima por los seres inferiores. Su conciencia volvió a la habitación. Meutuo no necesitaba saber lo que sucedía en los bosques que rodeaban las instalaciones. Ahora era más fuerte, pero los campos de vida aún carecían del brillo de lo que eran. Fue una decepción para su mente no encontrar nada más que mentes dispersas. Quería poder sentir toda la vida de nuevo, no sólo humanos y Pokémon. Mientras esperaba que Giovanni, un humano fuerte, un humano respetable que se destacaba entre el resto de su débil especie, hablara, no pudo resistirse a expandir su conciencia nuevamente. Era adictivo. Incluso las simples balizas eran mejores que el metal insulso y sin vida de las instalaciones. En menos de un segundo, abarcó todo lo que había a kilómetros de distancia. Un asentamiento al suroeste. Pequeño. Menos de mil mentes humanas, pero muchos más Pokémon. Una de las mentes que reconoció como un Alakazam, aunque mucho más fuerte que cualquiera de las que había conocido, pareció sentir su presencia. Retrocedió y la mayor parte del asentamiento desapareció de su conciencia. Eso despertó su curiosidad. Mewtwo no podía gastar energía para destrozar la mente del misterioso Alakazam en ese momento, pero sería algo que esperar con ansias. Era algo poderoso para un psíquico menor. Mewtwo contempló el resto del mundo. Miles de Pokémon. La mayoría aburridos, simples, contentos y felices en su existencia inútil. Cientos fueron localizados en las instalaciones. Gritaban con sed de sangre, miedo y odio. Sus mentes gritaban de una manera que ningún ruido físico podría igualar. A Mewtwo no le importaba. Eran débiles. Los humanos los habían dominado. Eran aptos para ser esclavos, no como Mewtwo. Tal vez él había comenzado de esa manera, pero Giovanni ahora lo veía como un verdadero compañero. Un igual. Docenas de humanos en los bosques y en la carretera. Sus emociones eran tan simples como las de los Pokémon. Muchos eran inútiles. Ninguno poseía la fuerza de Giovanni. Has hecho un progreso excepcional, dijo Giovanni. Mewtwo pensó que sonaba orgulloso. Había comenzado a comprender lo que significaban las extrañas inflexiones y los diferentes tonos de voz de Giovanni. Pronto sería capaz de entender a Giovanni también como si realmente pudiera sentir los pensamientos y emociones del humano. El persa ronroneó. Irradiaba satisfacción. Giovanni sonrió. Creo que necesitas experiencia en combates contra Pokémon reales, sin embargo. Tus habilidades psíquicas son potentes y el conocimiento que has adquirido te enseñará a aplicarlas continuó Giovanni. Su mente seguía siendo impenetrable. No se revelaban emociones, aunque Mewtwo había dejado de intentar discernir sus pensamientos. Un Alakazam le había explicado que era de mala educación. Giovanni era lo suficientemente respetable como para que Mewtwo lo tomara en consideración. Hace poco te dije que dirijo un gimnasio de la liga. Giovanni escupió la palabra liga con desagrado. Era una de las pocas veces que Giovanni había mostrado verdadera emoción en presencia de Mewtwo. Mewtwo observó a Giovanni. Mis rivales son los mejores de los mejores. Te enfrentaré a rivales que considere dignos. Entiendo. Giovanni lo miró. Su rostro estaba tranquilo. Mewtwo necesitaba aprender a descifrar las expresiones faciales humanas. ¿Lo haces? Este es un ejercicio de control, amigo mío. No debes matar a estos Pokémon. No necesito que la liga me esté respirando en la nuca. Mewtwo no entendía por qué Giovanni temía a la liga. Sabía que Giovanni poseía muchos recursos. Los pensamientos captados de otros Rockets de alto rango se lo habían dicho. Si le quitaban la armadura a Mewtwo, podría destruir cualquier cosa que amenazara al equipo Rocket. ¿Por qué arriesgarse? Hay muchos otros Pokémon con los que puedo practicar. Giovanni sonrió. Mewtwo todavía pensaba que era una expresión facial extraña. Se aplicaba a muchas situaciones diferentes. Según los pensamientos de los humanos alrededor de la instalación, los humanos sonreían cuando estaban felices o contentos, cuando experimentaban placer, diversión. Algunos humanos sonreían cuando necesitaban una forma de desviar la atención de otros humanos. Era extraño darse cuenta de que los humanos podían fingir una expresión. Mewtwo se alegraba de ser psíquico. Las emociones y los pensamientos nunca mienten. No me ayudarás en el gimnasio durante al menos otro mes. Como dijiste, eso me pondría en riesgo. Debes ser capaz de evitar que los entrenadores te recuerden claramente antes de que te permita entrar a mi gimnasio explicó Giovanni. Persian acomodó su cabeza en el regazo de Giovanni. Por ahora usarás los Pokémon que sobraron de nuestros experimentos. ¿Tendré que matarlos? Son desechables. Cumplieron su propósito en el mundo y no nos sirven para nada más dijo Giovanni con naturalidad, o eso pensó Mewtwo. Matarlos es la mejor manera en que pueden servirnos ahora. Serías más misericordioso que mis científicos. Mewtwo estaba preocupado. Tenía suficiente información para entender que era un producto de los científicos de Giovanni. Era un experimento. Un sujeto de prueba. ¿Qué lo hacía diferente de los demás Pokémon aparte de su poder? ¿Por qué soy diferente de los demás Pokémon? Sus científicos me crearon. Soy un producto de sus experimentos. Giovanni se sorprendió. Era una de las pocas veces que Mewtwo había visto su expresión cambiar. ¿Qué? Simplemente eres dijo Giovanni. Mewtwo pudo detectar cierta vacilación y preocupación en el humano, pero desapareció rápidamente. Fuiste creado para ser igual a los humanos. Eres diferente a otros Pokémon. ¿Pero por qué? Dime, amigo mío, ¿alguna vez te sentirías satisfecho vagando por el desierto en busca de comida? ¿Te ves feliz luchando por sobrevivir cada día? ¿Te imaginas a ti mismo como algo más que la cima del universo? Dijo Giovanni después de varios segundos. Mewtwo pensó. No. Giovanni sonrió. Estaba animado. Apasionado. Exactamente. Eso es lo que te separa de un Pokémon. Los humanos tenemos el deseo de estar en lo más alto. No podemos aceptar la inferioridad. Es ese impulso lo que nos separa a nosotros, y a ti, Mewtwo, de las simples bestias. Mewtwo guardó silencio mientras asimilaba la información. Tenía sentido. Giovanni aún no había terminado Super Orata. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la humanidad sobrevivió en este mundo? ¿Por qué nos convertimos en la especie cumbre en lugar de ser psíquicos poderosos como Alakazam? Continuó Giovanni. Sus ojos ya no eran fríos. Eran maníacos. Es por nuestro impulso. Nuestros antepasados eran indefensos, salvo por su inteligencia y herramientas simples. Pero nosotros nos labramos nuestro lugar en el mundo. Los Pokémon se conforman con simplemente existir. Los humanos dominan y controlan. La voz de Giovanni había despertado a Persa. El gran felino bostezó y miró al comandante con expresión aburrida. El enojo irradiaba de su mente. Has heredado nuestro legado, Mewtwo dijo Giovanni. Ahora su voz era más baja, más tranquila. Mewtwo lo observaba desde detrás de la visera. Se acerró a cada palabra que decía Giovanni. Eres igual a la humanidad. Estás por encima de cualquier otro Pokémon. Mewtwo asintió pero no dijo nada mientras pensaba en lo que había dicho Giovanni. Giovanni volvió a su posición anterior. Ahora estaba completamente tranquilo. Esa es la diferencia dijo Giovanni al fin, mientras acariciaba el pelaje de Persian. Mewtwo se preguntó si debería intentar comunicarse con el Pokémon algún día. Tal vez esa sería la clave para entender a Giovanni. Tú eres humano. Ellos son bestias. Tú eres fuerte. Ellos son débiles. Eso es todo lo que importa. Mewtwo asintió lentamente. Era un gesto humano que había aprendido. Era importante usar el lenguaje corporal, incluso si parecía poco natural. Los humanos no podían entender sus pensamientos y sentimientos como él podía entender los de ellos. Entiendo. Bien dijo Giovanni y sonrió. Ahora tenemos mucho de qué hablar. Tu entrenamiento continuará a un ritmo acelerado. Tengo algo muy especial en mente para tu primera aparición. El mundo aprenderá a temerte. Mewtwo estaba interesado. Valía la pena escucharlo. XX Mewtwo, por favor, ven a mi oficina dijo la voz de Giovanni a través del micrófono de su armadura. Era firme, controlada. Mewtwo creyó oír una emoción en ella, pero no había avanzado lo suficiente en su comprensión como para descifrar cuál. Mewtwo abrió los ojos. Un fuego helado brilló a través de su visor mientras desenganchaba hábilmente los cables conectados a su armadura. Desenganchar los cables que suministraban a su armadura las enormes cantidades de energía que necesitaba para contener su poder era un ejercicio de control. Lo había dominado. Cuando desengancharon los cables, desapareció. Aún no era experto en teletransportación. Mewtwo pudo detectar un destello de luz brillante mientras desaparecía. Cuando reapareció en la oficina de Giovanni, sus débiles oídos pudieron oír un trueno. La mayoría de las mentes en la instalación entraron en pánico. No estaban acostumbrados a sus intentos de teletransportación aún. Incluso si lo estuvieran, no conocían la fuente. Giovanni no permitió que muchos Rockets supieran de Mewtwo. Mewtwo se quedó en silencio mientras observaba a Giovanni caminar de un lado a otro y murmurar. La ira y el miedo emanaban de la mente del humano. Era una emoción más fuerte que la que Mewtwo había sentido jamás de Giovanni. Incluso Persian se mantenía a distancia de su humano. Giovanni no hizo ningún comentario sobre el intento de teletransportación de Mewtwo. Eso fue una mala señal. No le gustaba no poder teletransportarse a la perfección. Todas las demás habilidades psíquicas eran simples. Mewtwo simplemente tenía que evitar usar demasiado poder. La teletransportación requería demasiado control. Había mejorado, pero aún no era perfecto. Mewtwo no dijo nada. Era mejor observar y escuchar. Giovanni no se contendría por mucho tiempo. Se esforzó por escuchar lo que decía Giovanni. Era difícil. El casco no le ayudaba en ese aspecto y no podía oír los pensamientos de Giovanni. Ese idiota. ¿Cómo? Voy a... Giovanni se detuvo de repente y miró a Mewtwo. Su rostro estaba tenso. Me disculpo, amigo mío, pero el ejecutivo pierce y sus equipos han sido capturados. Mewtwo asintió. Entiendo. ¿Qué quieres que haga? Espera. Otro ejecutivo se une nosotros, dijo Giovanni. Mewtwo esperó. La ira aún latía en Giovanni. El humano era bueno para ocultarla, pero no podía ocultarle esa emoción a Mewtwo. Mewtwo expandió su conciencia mientras esperaba. Ahora podía sentir mucha más vida en el mundo. No tanto como sin la armadura, pero casi. Solo podía imaginar cuánto y a qué distancia podría haber una vez que Giovanni lo considerara listo para quitarse la armadura. En solo dos meses casi había alcanzado su fuerza sin la armadura. Una mente fuerte acompañada de dos chispas caminaba por los pasillos. Mewtwo podía detectar fácilmente su propósito. Era el arquero ejecutivo. Lo había llamado Giovanni. No era de extrañar. El arquero ejecutivo era el segundo al mando de Giovanni. Él está cerca. Giovanni no reaccionó. Simplemente se giró hacia la puerta. Segundos después entró el ejecutivo archer. Mewtwo no miró al humano. Sabía cómo era hasta el más mínimo detalle. Su mente era su mayor sentido. Comandante Giovanni, ¿ha solicitado mi presencia? Preguntó el arquero ejecutivo. Mewtwo podía sentir la curiosidad del humano por su presencia y la situación. No era tan fuerte como Giovanni. El humano le tenía miedo. Bien. Si dijo Giovanni. Su voz era firme, carente de emoción. El ejecutivo pierce ha sido capturado. Está retenido en el Rost. El arquero ejecutivo no se inmutó. Mewtwo podía sentir el miedo en su mente. Curiosidad, confusión. ¿Qué hay de su Metagross? Solo uno de los cuatro de Elite podría haberlo derrotado. Está a salvo, al igual que sus otros Pokémon, dijo Giovanni. Están retenidos en la meseta índigo. Envíale un mensaje a Petrel para que diga que necesito uno de sus equipos de infiltración. El ejecutivo archer inclinó la cabeza. Entiendo. Moviliza a tus hombres. Pierce es demasiado valioso para permitir que la liga hunda sus garras en él, dijo Giovanni. Mantenía una calma absoluta en el exterior. La ira fría fue reemplazada por la emoción y una sensación de finitud. Es hora de que destruyamos el Rost. Archer se sorprendió. Mewtwo no podía descifrar sus expresiones faciales, pero podía sentir varias emociones contradictorias. Alegría. Miedo. Felicidad. Preocupación. ¿Cómo? Le preguntó el humano a Giovanni. Giovanni sonrió y señaló a Mewtwo. Mewtwo, él va a romper el nido dijo Giovanni. Mewtwo podía percibir su satisfacción. No le gustaba no saber qué era ese Rost. Obviamente era una especie de prisión, pero Mewtwo necesitaba saber más. Mewtwo casi intentó alcanzar la mente de Executive Archer, pero se detuvo. Executive Archer era demasiado valioso. Su control todavía era demasiado impredecible como para arriesgarse a cualquier tipo de contacto mental. La mayoría de las criaturas menores se convertían en vegetales babeantes cuando hacía eso. ¿Qué es el Rost? ¿Habla? Dijo el Archer ejecutivo en voz alta. Mewtwo podía sentir miedo mientras oleadas de dolor sacudían el cuerpo del humano. El humano resistió el poder de sus palabras. Mewtwo estaba algo impresionado por eso. Sin embargo, la falta de respeto de Archer lo compensaba con creces. Luchó contra el impulso de simplemente devorar la mente del humano. Sería simple. Una chispa podría asimilarse fácilmente a un incendio forestal. Habla, ejecutivo dijo Giovanni. El humano asintió y se recompuso una vez más. Mewtwo lo miró por debajo de su visor. Archer estaba asustado y débil. No era digno de respeto. Giovanni miró a Mewtwo. El nido es la prisión de la liga más segura de canto. Está construida en el monte dorado y solo se puede acceder a ella desde el aire. Es imposible escapar y asaltarla. Hay fantasmas y tipos oscuros para evitar la teletransportación y los domadores de dragones de Ciudad Blackthorn defienden la entrada. El nido es una fortaleza natural. Se necesitaría un ejército para entrar. Pero no necesitamos un ejército dijo Giovanni sonriendo y miró el visor de Mewtwo. Te tenemos a ti, amigo mío. Mewtwo sintió, no lo sabía. Era cálido. Felicidad. Había sentido satisfacción y emoción y había extraído las mismas emociones de las mentes de los demás, pero esto era diferente. Arquero ejecutivo, prepare a sus hombres y los helicópteros, dijo Giovanni. Usted y Mewtwo se irán mañana. Sí, señor, respondió el ejecutivo Archer. Bajó la cabeza en señal de su misión ante el humano más fuerte y salió. Los dos rockets que esperaban junto a la puerta se fueron con él. Mewtwo no se decepcionó al verlos irse. Eran débiles. Giovanni tomó un papel de su escritorio y se acercó a Mewtwo. Persian lo siguió. Tenemos mucho de qué hablar, Mewtwo dijo Giovanni sonriendo. Sus emociones se habían desvanecido. Estaba completamente tranquilo de nuevo. Ahora era fuerte. Mewtwo escuchó atentamente las instrucciones de Giovanni, aunque se sentía emocionado. Le gustaría abandonar las instalaciones. Sería interesante volver a ver el mundo. MM flotaba en el aire. Mewtwo deseaba poder respirar. Su mente podía detectar todo a kilómetros de distancia, pero no podía emular la sensación del viento. Cinco helicópteros estaban a unos 400 metros detrás de él. A Mewtwo no le gustaban. Eran ruidosos y le lastimaban los oídos. Si no respetaba a Giovanni, los destruiría. No eran naturales. Mientras los helicópteros movían a su posición, Mewtwo expandió su conciencia para cubrir la montaña que enfrentaba. Miles de Zubat, Golbat y Crobat. La mayoría dormían en las catacumbas de la montaña. Mewtwo podía sentir sus mentes simples apiñadas. Eran tan débiles. Todo lo que querían era refugio, calor y comida. No tenían expectativas más altas. No era el Zubat lo que le interesaba. Dentro de la montaña podía rastrear fácilmente su mente sobre el núcleo ahuecado. Cientos de mentes humanas que estaban embotadas por la hipnosis eran fácilmente detectables. Solo una docena estaban en un estado normal. Mewtwo supuso que eran los guardianes. Mewtwo pudo detectar 22 himno en la prisión. La mayoría estaban reunidos en una gran sala donde residían la mayoría de los reclusos. Sus mentes se iluminaron cuando su conciencia pasó sobre ellos. Varias docenas de Pokémon de tipo volador se posaban alrededor de la única entrada de la prisión. Era una plataforma grande, lo suficientemente grande como para que aterrizaran varios helicópteros. Mewtwo podía acabar con ellos fácilmente. Las alas eran frágiles. Le impresionó la magnitud de la prisión. Se extendía cientos de metros hacia el interior de la ladera de la montaña. Solo había una entrada. Los humanos que se encontraban dentro debían ser particularmente peligrosos. Lo más probable es que fueran miembros de la organización de Giovanni. Había 45 mentes fuera del Rost. 10 Jolteon. 5 Raichu. 5 Electivire. 8 Pidgeot. 5 Charizard. 3 Butterfrey. 3 Fero. 1 Magneton. 5 Humanos. Los humanos eran astutos. Nadie podía acercarse al nido excepto Mewtwo. Estaba oculto a la vista por un alakazam en uno de los helicópteros. Manipulaba el aire para que pareciera que Mewtwo era invisible. Mewtwo lo aprendería algún día. Aún no tenía el control. Le gustaría lanzar los helicópteros contra el Rost. Sería interesante ver cuán eficientes eran las defensas del Rost. Todos los defensores eran disciplinados. Giovanni les había dicho que eran los mejores de la liga. No eran nada comparados con él. Sin embargo, era un sistema eficiente. Los Pokémon eléctricos podían derribar a la mayoría de los Pokémon voladores sin mayores problemas. Los helicópteros serían fáciles de eliminar para Pidgeot, Cearou y Charizard. Los Butterfrey eran capaces de incapacitar a cualquier atacante lo suficientemente tonto como para escalar la montaña. Un solo magnetón podía destruir tecnología con una explosión de radiación electromagnética. Los humanos podían dar órdenes y agregar 30 Pokémon más a la batalla. Solo había pasado un segundo cuando hizo su evaluación. Su conciencia mental le permitía ser más eficiente que cualquier humano. Ellos eran inferiores. De repente, Mewtwo sintió algo extraño. Era una mente, pero era inquietante. Extraña. Antinatural para este universo. Intentó concentrarse en ella, pero la extraña mente se le escapaba. Sentía que se debilitaba cada vez que intentaba aferrarse a ella. Mewtwo quería diseccionar sus extraños pensamientos y asimilarlos. Ataquen. No nos queda mucho tiempo, dijo la irritante voz del Ejecutivo Archer en su casco. Mewtwo resistió el impulso de encontrar el frágil cuerpo de Archer y aplastarlo hasta convertirlo en pulpa. A Giovanni no le gustaría eso. Cerró los ojos. Por un instante se convirtió en uno con el universo. Una parte de su poder fue aprovechada. El aire a su alrededor tembló. Los árboles a miles de metros de altura se estremecieron. Las mentes se aparecieron más se volvieron frenéticas. Un pequeño orbe de energía psíquica flotaba frente a Mewtwo. Estaba contento. La última vez que lo había intentado, había explotado. Estaba adquiriendo más poder. Mewtwo encontró las mentes de los guardias del nido y les disparó rayos de energía psíquica con fría precisión. Tanto humanos como pokémones murieron por su ataque. Su conciencia detectó sus cuerpos mientras caían al suelo. Cada uno tenía un pequeño agujero quemado en el pecho. Sus entrañas estaban asadas. Los helicópteros se acercaron. Mewtwo casi se estremeció cuando se acercaron. No le gustaba estar cerca de ellos. Era extraño sentir las frías máquinas con su mente. Eran el intento de la humanidad de compensar una de sus muchas deficiencias. Eran tan débiles que resultaba extraño pensar que Giovanni procediera de una especie tan ciega. Mewtwo dejó de pensar. Podía sentir sombras extrañas moviéndose por toda la prisión. Parecían estar vivas. Su conciencia podía detectar una pequeña chispa entre las sombras, pero parecía apagada. Tengue. También aparecieron algunas mentes extrañas. Mewtwo se preguntó si le permitirían quedarse con una. Sentía curiosidad por ellas. Aparecieron en la platía. Mewtwo abrió los ojos. El viento no lo molestaba a través de su visor. Su conciencia se tragó a los seres inferiores por completo. Rayos de energía atravesaron a la mayoría de ellos y los redujeron a cáscaras llenas de cenizas. Incluso las sombras extrañas murieron. Eso era bueno. Giovanni le había dicho que matara a los de tipo oscuro. Una vez que mataran a suficientes, sería posible que muchos a la cazán se teletransportaran al interior y llevaran a los prisioneros de vuelta a las instalaciones. La teletransportación era una técnica demasiado delicada para que hubiera interferencias. Deformar el espacio y el tiempo no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Prepárate para partir. Protégenos de cualquier refuerzo de la liga mientras cumplimos con nuestras obligaciones. Mewtwo quería aplastar la mente del arquero ejecutivo. Era fácil apagar una chispa. Lo había hecho muchas veces. Los humanos no eran más especiales que los Pokémon en ese aspecto. Sintió que varios a la cazán aparecían en la cámara de contención. Fue interesante observar la teletransportación a través de su conciencia. La energía liberada irradiaba por todas partes. Mewtwo se aburrió cuando los helicópteros aterrizaron. Observó las mentes que había dentro. Cada uno contenía 20 cohetes. Un Charizard o un Pitjot protegían cada uno de los indefensos proyectiles voladores. Habrían sido inútiles contra los centinelas del Roast. Se necesitaría una parte importante de los recursos del equipo Rocket para asaltar el Roast sin él. Tal vez las dudas que aún tenía Giovanni sobre Mewtwo se disiparían con esta demostración. Era leal. No al equipo Rocket, sino a su compañero. Flotó en el aire durante varios minutos mientras Archer ejecutiva completaba sus órdenes. Mewtwo sintió que las mentes que quedaban en la fortaleza se apagaban cada vez que Archer y sus hombres débiles se enfrentaban a ellos. Más de la mitad del equipo de Archer también murió. La liga era fuerte. Mucho más fuerte que los equipos de Archer ejecutiva. Mewtwo podría haber hecho algo, pero prefirió no hacerlo. El arquero ejecutivo y sus humanos eran inútiles. Débiles. No merecían la vida. Fueron masacrados por los pocos humanos que sobrevivieron al ataque inicial. Aquellos que no fueron asesinados por los Alakazam cuando se teletransportaron estaban dando pelea. Era interesante observar las mentes extrañas que él suponía eran fantasmas. Sus formas físicas desaparecían con frecuencia de la existencia. Ni siquiera él podía detectarlas. Era divertido ver cómo aparecían detrás de un equipo de humanos y los destruían sistemáticamente. Cuando el último de los prisioneros fue teletransportado, sólo quedaron el ejecutivo Archer y un puñado de sus humanos. Mewtwo pudo detectar satisfacción en la mente del humano mientras corría de regreso a los helicópteros. Consideró destruirlos. Sería divertido dejar al ejecutivo Archer en manos de la liga. Mewtwo podría llevarle los datos que había robado a Giovanni. No se dejó llevar por su fantasía. La fuerza de voluntad y el autocontrol eran dos de los principios que le habían inculcado los tutores de Alakazam. Sin esas cualidades, destruiría todo lo que lo rodeaba cuando se quitara la armadura. La última vez que se la había quitado había destruido un laboratorio sin apenas dificultad. Estaba exhausto. Mewtwo podía imaginar el poder que ejercería cuando estuviera en plena edad. Los helicópteros despegaron mientras los restos destrozados de los rockets corrían de regreso a los helicópteros. Despegaron unos segundos después. Sus guardias Pokémon volaron cerca. Mewtwo no intentó sentir las mentes de los guardias. Los evitó cuidadosamente. Los Pokémon cohete estaban destrozados, a falta de un término mejor. La mayoría irradiaba dolor y confusión. Algunos carecían de cualquier sentimiento. Como máquinas. Como Giovanni. Algunos exudaban placer constantemente. Eran los más deformados. Las emociones no le afectaban mucho, pero a Mewtwo no le gustaba sentir a los Pokémon Rocket. Se sentían mal. Su debilidad les costó la identidad. Criatura, el roast ya no nos sirve de nada. La voz del Ejecutivo Archer sonó a través de los micrófonos de su casco. Destrúyelo y acompáñalos en nuestro camino de regreso. Muévete rápido. Criatura. Mewtwo odiaba ese término. Lo hacía menos de lo que era. Menos y humano. Sintió una rabia momentánea. Un fuego helado dominó su visión. No importaba. Solo importaba su conciencia. Sus ojos estaban débiles. Se detuvo. Giovanni se sentiría decepcionado si mataba a Archer. En ese momento, llevaba información importante. El control de Mewtwo no era lo suficientemente bueno como para teletransportarse dentro del helicóptero. Había muchas más variables a considerar con un objetivo en movimiento. Mewtwo miró el nido. Estaba vacío y silencioso. Los cadáveres cubrían su interior. Ni siquiera las mentes extrañas que había sentido antes, los fantasmas, permanecían allí. Se habían ido o sus formas físicas habían sido eliminadas. Aprovechó su poder. Incluso en su estado debilitado hizo que el mundo se ondulara. Era extraño observarlo con su conciencia. Podía verlo, pero no era como aparecía en el mundo físico. Su energía era más brillante que cualquier estrella, pero al mismo tiempo tenue. Todo se deformó y cambió a medida que la energía corría por su cuerpo. Mewtwo levantó el brazo. La armadura hacía que sus movimientos físicos resultaran agotadores, pero no le importaba. Lo haría más fuerte. Un orbe de energía azul y hielo apareció frente a su mano. Latía mientras la sostenía firmemente en su lugar. A Mewtwo le gustaba su poder. Nada podía desafiarlo cuando estaba así. Dejó que su atención se desviara hacia el Rost. Su evaluación anterior era incorrecta. Todavía había seres vivos en la prisión. Varios humanos y sombras vagaban sin rumbo. El ejecutivo Archer era ineficiente. Mewtwo lanzó telequinéticamente el orbe de energía al nido. Siguió su progreso con su conciencia. Sus ojos no podían detectarlo, pero su mente podía sentir los efectos invisibles en el mundo a medida que la energía psíquica comprimidas movía. Ondulaciones en la firmeza estancada que era la realidad. Pudo sentir la explosión cuando el orbe hizo contacto. Con su cuerpo, no sólo con su mente. Era extraño sentir calor. Mewtwo sabía que estaba allí con su conciencia, pero era diferente sentirlo realmente. Mewtwo se estabilizó con un pulso de poder psíquico. No mostraría debilidad. El arquero ejecutivo no había ido lo suficientemente lejos como para hacerlo. El Rost ya no existía. Podía sentir el enorme agujero en la ladera de la montaña. No había nada vivo en la antigua prisión. Los Zubat y otros habitantes de la montaña tenían miedo. Estaban en pánico. Se sentían débiles. Sintió calor, no por la explosión, sino desde dentro. Este era su poder. Este era su poder sin entrenamiento. Esta era una mera fracción de su poder con la armadura. Mewtwo era imparable. Giovanni se lo había dicho y él ya lo había creído antes. Ahora lo sabía. Cuando llegara el momento, no vacilaría. Le mostraría al mundo su grandeza, su superioridad natural. Mewtwo le mostraría al mundo su fuerza, al igual que las criaturas inferiores le mostraban su debilidad. Un día estaría en el puesto que le correspondía. Mewtwo no miró al extraño humano que estaba de pie junto a él en la oficina de Giovanni. Podía sentir cada palpitación del pecho del humano y cada emoción que recorría su mente. Ejecutivo Pierce. Era un ser humano extraño. Su mente no era un vacío como la de Giovanni ni algo fuerte como la del Ejecutivo Archer. La mente del Ejecutivo Pierce era fuerte y exudaba poca emoción, si es que exudaba alguna. Había algo mal con él. Era sutil, pero no se sentía como un humano. Era cruel. Aterrador para otros seres inferiores. Los rockets que lo escoltaron a la oficina le tenían miedo. Me fallaste, Pierce dijo Giovanni en voz baja. Se sentó detrás de su escritorio. Persian apoyó la cabeza en su regazo. Mewtwo podía sentir satisfacción por el gran felino. La misión del Monte Luna era sencilla. Secuestrar viajeros y tomar sus Pokémon. Matar a cualquiera que se resistiera. ¿Qué salió mal? El Ejecutivo Pierce tenía miedo. Mewtwo podía sentirlo. El humano sentía admiración y miedo por su superior. Sabía cuál era su lugar. Me temo que mi estimado primo hizo su aparición. Trajo consigo a unos cuantos Rangers dijo el humano con indiferencia. Mewtwo estaba impresionado por su control. Las palabras no reflejaban el miedo que sentía el hombre. Eran casuales, frívolas. No había mucho que pudiera hacer. Mi primo, por mucho que me resista a admitirlo, es mucho más fuerte que yo. Eso es obvio espetó Giovanni. Mewtwo podía sentir que estaba actuando. No había enojo en Giovanni. Su pulso y presión sanguínea no aumentaron. Pero eso no te exime de las consecuencias del fracaso. El miedo del Ejecutivo Pierce era intenso ahora. Mewtwo lo disfrutaba. El humano no era tan fuerte como él creía. Pero dijo Giovanni, a la luz de tus otros éxitos, te doy otra oportunidad. Hemos comenzado nuestra expansión en las Islas Sebi. Dentro de un mes viajarás allí y subyugarás las islas. El Ejecutivo sonrió. Mewtwo podía sentir una especie de satisfacción hueca. El Ejecutivo Pierce no parecía capaz de sentir emociones fuertes. Intentó alejarse de la mente del Ejecutivo Pierce. Era perturbadora, retorcida, vacía. Gracias, señor. El Ejecutivo hizo una reverencia. A Mewtwo no le gustaba su proximidad. No lo decepcionaré. ¿Han recuperado a mi equipo? Giovanni asintió. Persian acarició suavemente la mano del humano para llamar su atención. El equipo de Petrel regresará en breve. Su informe indicó que recuperaron con éxito muchos de los Pokémon que perdiste. Muy bien. Mewtwo no estaba seguro de por qué estaba allí. Giovanni no lo había reconocido más que con un asentimiento. Sería mejor que empleara su tiempo entrenando. Le resultaría sencillo difundir su conciencia a esta habitación si Giovanni deseaba algún tipo de seguridad. Podría teletransportarse allí más tarde si Giovanni necesitaba hablar con él. Tengo una misión para ti antes de que te vayas. Espero que te guste dijo Giovanni. Mewtwo podía sentir su diversión. Eso era interesante. El Ejecutivo Pierce observaba. Estaba concentrado. Giovanni pulsó algo en su computadora. Un orbe en la parte posterior brilló. De repente, proyectó la imagen de una gran nave. El holograma giró lentamente en el aire. Mewtwo se preguntó si podría afectarlo con sus poderes. Este es el ST. Anne, un crucero de lujo que viaja por las regiones. Está destinado a los entrenadores ricos y poderosos, explicó Giovanni. Puede albergar hasta cuatro mil personas, todas ellas objetivos prioritarios. El Ejecutivo Pierce estaba entusiasmado. Su pulso latía con fuerza. Sus ojos estaban dilatados. Disfrutaba de lo que hacía. El ST. Anne partirá de Vermilión en aproximadamente dos semanas dijo Giovanni. Sonrió. Atacarán la noche en que salga. No quiero que el teniente surge e interfiera. Tomen todo lo que puedan. Pokémon, objetos de valor, humanos por los que podamos pedir rescate. Todo. Mewtwo podía sentir alegría por Pierce. El humano estaba prácticamente salivando ante la idea del ataque. Pierce era sofisticado y fuerte. También era peligroso. Inmaduro. Brutal. ¿Nos importa lo que les pase a los pasajeros sin importancia? Preguntó Pierce. A Mewtwo no le gustaba sentir su mente. Todo en el humano estaba mal. Esperaba con ansias la muerte. No la demostración de poder o la prueba de límites, sino el acto de matar en sí. A Mewtwo no le gustaba el humano. No les hagas daño. Mi amigo se ocupará del ST. Anne. Mewtwo es más que capaz. Giovanni sonrió. Persian bostezó y mostró los colmillos antes de exigir más atención de su humano. Mewtwo no se movió. Simplemente intentó captar las intenciones de Giovanni. Era imposible. La mente de Giovanni se resistía extrañamente a sus esfuerzos y no podía entender bien las expresiones faciales humanas. Ah, sí. Vi tu trabajo en el Rost. Me impresionó mucho. Pierce sonrió ampliamente. Su mente no mostraba ningún miedo hacia Mewtwo. Solo curiosidad y emoción. Será un placer trabajar contigo, Mewtwo. Él asintió. Mewtwo no podía decir lo mismo de Pierce. Su mente era demasiado perturbadora. Mewtwo no confiaba en ella. Solo su lealtad a Giovanni impidió que Mewtwo matara a Pierce allí mismo. Bien dijo Giovanni. Mewtwo podía sentir la emoción. Estaba contento. Mewtwo, cuando termine la incursión y nuestros hombres estén fuera de la zona, destruirás el ST. Anne. Mewtwo miró a Giovanni. Era una reacción que había aprendido de los humanos. No estaba seguro de creer lo que había oído. Mewtwo lo haría. Giovanni se lo había pedido. Pero no veía el sentido. No era una nave táctica. La liga no estaba asociada con ella. ¿Por qué? Giovanni frunció el ceño. Mewtwo podía sentir su ira. No sabía si estaba dirigida a él o no. Es hora de mostrar nuestras cartas. La liga se ha adentrado demasiado en nuestro territorio. Necesitamos que nos teman de nuevo. Necesitan saber que el equipo Rocket es imparable. ¿No les hemos demostrado nuestro poder con el Rost? No. Dijo Giovanni en voz alta. Mewtwo creía que los humanos calificarían la inflexión como feroz. La liga no conoce nuestra verdadera fuerza. Debemos infundir miedo en sus corazones. Sus intrusiones no serán toleradas. Mewtwo se quedó callado. Giovanni no cambiaría de opinión. Todo lo que Mewtwo podía hacer era ayudarlo. No había aprendido lo suficiente como para considerar irse. Quizás esta sería una verdadera prueba de su poder. Un plan maravilloso, señor. Dijo el ejecutivo Pierce. Estaba feliz, o al menos eso era lo que la concha consideraba feliz. Glee era un término más adecuado. La liga tendrá que dar marcha atrás una vez que vea lo que nuestro amigo puede hacer. Una chispa de fuego helado entró en la visión de Mewtwo. Estaba molesto. El ejecutivo Pierce no era su amigo. No sería amigo de un animal rabioso. Giovanni simplemente sonrió y levantó una mano. Persian estaba dormido y no protestó por la pérdida de contacto. En efecto. Ejecutivo Pierce, Archer comenzará los preparativos. Me pondré en contacto con usted para brindarle más información en los próximos días. Su equipo le será entregado en breve. Gracias, señor, sonrió el ejecutivo Pierce. Giovanni asintió y salió de la habitación. Solo quedaron Giovanni y Mewtwo. Giovanni lo miró. Mewtwo movió la cabeza para mirar al humano. Su mente trató inútilmente de encontrar algún tipo de pensamiento de Giovanni. Como era de esperar, no hubo ninguno. Espero que trabajes con el ejecutivo Pierce. Es competente, aunque a veces demasiado brutal. Eso es lo que lo hace tan valioso para mí. Giovanni sonrió. Mewtwo simplemente lo miró. Simplemente haz tu trabajo. Esta es una prueba. Quiero que el mundo conozca tu poder. ¿Por qué es necesario? La Liga no sabrá de mi presencia. No dejaré sobrevivientes. Te lo dije. La Liga debe conocer el miedo. El equipo Rocket se ha escondido en las sombras durante demasiado tiempo. Han perdido el miedo hacia nosotros. Es necesario que se lo devuelvan, dijo Giovanni. Irradiaba un aire fría que había estado contenida durante mucho tiempo. Giovanni acarició el pelaje de Persian. Las mandíbulas del gran felino se abrieron de par en par mientras ronroneaba inconscientemente. No estés tan seguro. La humanidad es resistente, por lo menos. Algunos sobrevivirán. Pierce destruirá los botes salvavidas y a otros que intenten escapar, pero confío en que al menos un pasajero logre regresar a salvo. Ellos serán nuestros mensajeros. A Mewtwo no le gustó esto. Había dejado demasiadas cosas al azar. Giovanni se dejaba llevar por la ira y la amargura del pasado. Estaba siendo un tonto. Pero no dijo nada. No impediría que Giovanni se destruyera a sí mismo, incluso si él era el único humano digno. Mewtwo podía irse en cualquier momento que quisiera. Si Giovanni perdía todo, Mewtwo no se quedaría. Estaba allí para volverse invencible, nada más. Aunque mates a todos los pasajeros, la liga estará aterrorizada. No son tontos. La liga sabrá que no usamos a Voltorb ni a Electrode para destruir el ST. Anne dijo Giovanni. Tenía una expresión que Mewtwo reconoció como una mueca de desagrado. Entonces es cuando haremos nuestro siguiente movimiento. Entiendo. Mewtwo no estaba seguro de haberlo hecho. Entendía que Giovanni quería aplastar la moral de la liga. Esa era una táctica simple y obvia. Era una de las reglas básicas de la guerra. Los instintos que sus creadores le habían dado se lo decían. ¿Pero por qué Giovanni no atacó algo digno de mención? La liga seguramente tenía una fortaleza que los paralizaría si la destruía. ¿Por qué Giovanni no atacaría el punto más fuerte de la liga? Si lo destruían, Giovanni sería más fuerte. Él no entendió. ¿Giovanni no confiaba en sus habilidades? ¿Giovanni dudaba de él? Mewtwo quería sofocar la chispa brillante de Giovanni con su propia mente. Sería sencillo. Indoloro. Todas las respuestas serían suyas. Giovanni se habría ido. Mewtwo estaría solo. No lo hizo. Todavía necesitaba a Giovanni. Necesitaba ejercer el control. No quería estar solo. Giovanni era el único ser humano digno de respeto. Giovanni era más que los demás seres inferiores. Me pondré en contacto contigo más tarde. El entrenamiento especializado para esta misión comenzará mañana dijo Giovanni. Persian se había despertado y ansiaba atención. Adiós, amigo mío. Meewtwo asintió brevemente antes de teletransportarse a su habitación. Tenía mucho en qué pensar. M.M. Meewtwo no sintió la lluvia fría ni el fuerte viento. No quería sentirlo. Su poder siguió a su deseo. Estaba en lo alto del cielo. La levitación y el vuelo eran habilidades sencillas, aunque algo agotadoras. Incluso Alakazam podía hacerlo durante breves períodos de tiempo. Meewtwo podía volar indefinidamente. Adelante, saquea todo lo que quieras. Se rió el ejecutivo pierce. Meewtwo deseó no poder oír su voz. Los micrófonos no siempre ayudaban. Recuerda, mata a cualquiera que se resista. No seas amable tampoco. Trae de vuelta a los objetivos que te di. Intenta no golpearlos demasiado. Eso sería una vergüenza para todos los involucrados. El ejecutivo pierce tenía doce helicópteros. Cada uno tenía tres Golbat y un Crobat como guardias. El helicóptero del ejecutivo estaba custodiado por un Dragonite y tres Skarmory. La tormenta actual era demasiado poderosa. Cada helicóptero llevaba noventa cohetes. Había espacio para rehenes y carga. Meewtwo sabía que estarían llenos esa noche. Evitaba las mentes del ejecutivo pierce y del guardia aéreo. Todos se sentían mal. Meewtwo no estaba seguro de a quien despreciaba más. Los Pokémon eran demasiado débiles para resistirse al equipo Rocket. El ejecutivo pierce era simplemente inquietante. Meewtwo sentía curiosidad por los pasajeros. En poco tiempo mataría a la mayoría. Sería mejor comprenderlos que a los Rockets. No estaba seguro de que la organización funcionara sin Giovano. Muchos Rockets eran débiles. Otros eran inestables. A medida que los cohetes se acercaban, su conciencia se expandió. Había varias docenas de humanos en la cubierta. Solo unos pocos tenían un Pokémon. La mayoría eran de tipo agua. Débiles pero eficientes. Los helicópteros estaban cerca. El Pokémon Rocket se lanzó en picado. La mayoría de los marineros murieron. Sus Pokémon cayeron poco después. El ejecutivo pierce era un estratega experto, por lo menos. Meewtwo solo observó como los helicópteros aterrizaban en la cubierta. La guardia aérea del ejecutivo pierce voló hacia la sección de comando de la nave. Meewtwo podía sentir varias mentes en pánico en su interior. Desaparecieron varios segundos después. Meewtwo ignoró a los Rockets mientras salían de los helicópteros. Eran rápidos. No tan débiles y torpes como los Rockets normales. Quería sentir a los pasajeros. Había tantas. Nunca había sentido tantas mentes a la vez desde que expandió su conciencia por primera vez. La nave estaba viva. Era hermosa. Él lo destruiría. Meewtwo podía sentir a los pasajeros ahora. Muchos estaban débiles, pero la emoción de la felicidad emanaba de ellos. No sabía cómo reaccionar. Algunos eran fuertes. No tan fuertes como Giovanni, pero eran fuertes. Entrenadores. Tal vez algunos matarían a los Rockets antes de que fueran superados. Sería imposible para ellos tener éxito. Si los Rockets fallaban, él intervendría pronto. Quizás él mismo mataría a algunos Rockets. Meewtwo observó y esperó mientras los equipos se dispersaban rápidamente por toda la isla de Santa Ana. Se habían entrenado para esto. Les sugiero que se apuren, dijo el ejecutivo Pierce. Se quedó en su helicóptero. Meewtwo sabía que podía observar a los otros Rockets desde una computadora en el interior. Tienen 30 minutos para completar sus objetivos. Traten de regresar. Preferiría que esta aventura sea lo más exitosa posible. Los Rockets se pusieron frenéticos y empezaron a entrar en las habitaciones. Algunos pasajeros simplemente los dejaron entrar. No sabían quiénes eran los Rockets. Otros se negaron. Los Rockets derribaron las puertas. Se desataron peleas en toda la nave. Meewtwo nunca había sentido tanta desesperación. Los pasajeros luchaban con todo. Tenían miedo. Algunos se acobardaron, pero la mayoría demostró que no eran tan débiles como su especie sugería. Las mentes desaparecieron. No siguió de cerca ninguna pelea, que terminó rápidamente. Los Rockets movían en equipos. Rápido. Pokémon salvaje. Alerta. Despierto. Todas las ventajas que la mayoría de los pasajeros no tenían. Se defendieron a pesar de todo. Estaba impresionado. Los humanos eran débiles, pero podían ser fuertes. Simplemente necesitaban que los empujaran. Eso fue una revelación, como dirían los humanos. No entendía muchas de sus expresiones, pero esa expresión tenía sentido. La metáfora no se traducía bien a su mente. Meewtwo quería cambiar eso. Los humanos eran interesantes de una manera que la mayoría de los Pokémon no lo eran. Querían más. Sus mentes eran fascinantes. Volvió a concentrarse en las batallas individuales. Siempre que la mente de un cohete desaparecía, su conciencia se volvía más intensa. Los pasajeros no solían vivir mucho tiempo. Los cohetes eran vengativos. Hubo varios casos aislados. Un entrenador tenía un Machamp. Meewtwo lo observaba atentamente. Peleaba bien. Sin piedad. Todos los roquet del equipo asignado a su sala, excepto uno, fueron asesinados por el Machamp. Un Arbok y un Cadabra se unieron a él. Meewtwo pensó en hacer contacto con el Cadabra. Giovanni no le permitió acercarse a más Alakazam. Había matado a la mayoría de los Alakazam a disposición del equipo roquet. Dos equipos más en el pasillo dejaron a sus objetivos. Uno tenía un rehén. Meewtwo supuso que era uno de los valiosos individuos que Giovanni buscaba. Observó. El entrenador luchó bien, pero no fue suficiente. Estaba demasiado débil para resistir por mucho tiempo. El entrenador y su equipo fueron asesinados. Varios rockets más fueron derribados. Todos, excepto tres, Zubat y Koffing, murieron. Un solo rocket Machop sobrevivió. Meewtwo perdió el interés cuando la pelea terminó. El resto de los pasajeros estaban incapacitados o muertos. Solo se llevaron a unos pocos. Los demás fueron abandonados a su suerte. Solo hubo otras tres situaciones en las que el pasajero no murió inmediatamente. Ambas involucraron humanos inmaduros. Meewtwo supuso que los rockets eran demasiado débiles para simplemente matar a los jóvenes. A pesar de toda su supuesta libertad, los humanos estaban tan atados por sus instintos como cualquier Pokémon salvaje. Simplemente eran más sutiles al respecto. Solo otro rocket fue asesinado por un humano cuando el entrenador con el Machamp fue asesinado por la picadura venenosa de Ekans. No fue por orden de un entrenador. El humano era débil. Juvenil. Estaba incapacitado. Uno de sus Pokémon mató al rocket. Meewtwo observó el resto de la incursión. Estaba emocionado. Su parte estaba por llegar. Atención, queridos amigos, entonó la voz del ejecutivo Pierce. Podía oír las vibraciones del sistema de intercomunicación a bordo de la nave. Su conciencia se había vuelto más sensible. Sus poderes estaban creciendo. Aquí el ejecutivo rocket pierce. Aquellos que actualmente se resisten a nuestra adquisición de sus Pokémon y objetos de valor, por favor desistan o serán asesinados. A mis hombres y al resto, les sugiero que se apuren. Esta nave será destruida en cinco minutos. Tip-tac. Estaba listo. Pocos pasajeros habían demostrado su fuerza. El resto eran débiles. Indignos del don de la vida. Meewtwo contempló lo que estaba a punto de hacer durante el tiempo que le quedaba. Esto cambiaría todo. Giovanni confiaría completamente en él. Su poder nunca volvería a ser puesto en duda. Los helicópteros comenzaron a prepararse para el despegue. La mayoría de los cohetes habían regresado. Solo quedaban unos pocos dentro del barco. Varios pasajeros habían bajado a cubierta. Había combate. Estaba interesado. El joven humano había sobrevivido al ataque del cohete. Había subido a la cubierta con su Pokémon. Meewtwo sintió que su Pokémon mataba a un Golbat. Uno era un Drouzere. Le sorprendió que el psíquico inmaduro fuera capaz de hacer daño. Sus poderes eran débiles. Meewtwo, es hora de que cumplas con tu deber. Es una pena que no pueda ver el espectáculo. El ejecutivo Pierce se rió por el micrófono. Meewtwo lo ignoró y esperó a que los helicópteros se fueran. Eran valiosos para Giovanni y transportaban una carga importante. Da un buen espectáculo. Meewtwo no respondió y mantuvo su enojo bajo control. Un día mataría al ejecutivo Pierce. Eso era algo que esperar con ansias. Cuando los helicópteros estuvieron a una distancia segura, voló hacia adelante. Los poderes psíquicos eran versátiles. Se rodeó de un orbe de energía que eliminaba la resistencia del aire. Poco podría seguirle el ritmo. La teletransportación sería más rápida, pero no importaba. El vuelo era más eficiente en ese momento y el ST. Anne no podía escapar. Meewtwo podría destruirlo a su antojo. Dejó que su mente se expandiera por el mundo. Su poder ya no estaba bajo control. Meewtwo era un conducto para vastas energías. La tormenta se intensificó. Los relámpagos cayeron sobre el océano a su alrededor. Las olas saltaron hacia él. Los pasajeros sufrieron por su energía. Incluso los equipos de cohetes se estremecieron. Los humanos no podían soportar tal poder. Meewtwo finalmente abrió los ojos. Su mente era muy superior a los órganos débiles. Sin embargo, los humanos le daban un significado simbólico a la vista. Se suponía que era más importante que los otros sentidos. Debería mirar el ST. Anne mientras lo destruían. Validarlo. Su mente seguía haciéndole saber todo. Su atención simplemente estaba dividida. Se concentró. Meewtwo quería golpear el centro mismo de la nave. Sabía dónde golpear al instante. Meewtwo extraía energía de la esfera que lo protegía de los elementos. No tenía sentido crear otra esfera psíquica de la que extraer energía. No necesitaría mucha energía para lograr esta tarea. Su control había crecido hasta el punto en que muy poca energía podía llegar muy lejos, como decían los humanos. Antes de destruir el ST. Anne se concentró en los que habían escapado. Había cinco botes salvavidas en el océano. En total, transportaban a 200 pasajeros que pudieron escapar de los Rockets. Ninguno estaba cerca de llenar su capacidad. Sintió que varios pasajeros escapaban en un Pokémon. Cinco pasajeros iban en la parte trasera de un Guiarados. Estaba enojado pero era protector. Recién evolucionado. Los otros Pokémon eran Mantine y Golduck. Estaban escondidos entre las olas. Era poco probable que los Rockets los descubrieran. Los Pokémon Rockets no eran disciplinados y sufrían muchos problemas mentales debido a su propia debilidad. A menudo solo eran conscientes de las órdenes de sus entrenadores o de sus posibles objetivos. Mewtwo podía sentir al Dragonite cohete, Acrobat y a Skarmory en el aire. Probablemente les habían ordenado atacar los botes salvavidas. El ejecutivo Pierce no dejaría escapar a ningún sobreviviente si podía evitarlo. Era hora de cumplir con su deber hacia Giovanni. No tuvo problemas. Fue sencillo. Dirigió un rayo psíquico al centro de la nave y lo envió hacia arriba. El rayo de energía atravesó la nave limpiamente. Varias mentes desaparecieron de su conciencia, aunque sus restos no. Los pasajeros estaban asustados cuando el barco se partió en dos. Mewtwo podía sentir su miedo y desesperación. Muchos intentaron huir de sus camarotes. Otros estaban inconscientes de los equipos mientras se acercaban al final de su destino. Observó como el barco empezaba a derrumbarse en el mar. Muchos humanos y Pokémon tenían miedo. Lloraban. Una reacción extraña ante la muerte. ¿Por qué no la aceptaban? Nada importaba en el gran esquema de las cosas. No había nada que pudieran hacer. Mewtwo observó como la nave moría durante unos segundos más. Se volvió aburrido. Las mentes permanecieron en estado de miedo. Nadie podía aceptar su muerte inevitable. Él voló lejos. Mewtwo no estaba contento. Supuso que eso era extraño. Esto le daría la confianza plena de Giovanni. Nunca más dudarían de él. Pero parecía tan inútil. El ST. Anne era un objetivo sin importancia. Tal vez asustaría a la liga. Tal vez los enojaría. No había ninguna diversión en destruir un objetivo tan débil. Los equipos de cohetes ordinarios eran capaces de subyugar a los pasajeros. Al final, no importaba. Él tendría la confianza de Giovanni. Eso era todo lo que quería. No importaban los objetivos del humano. Él ayudaría a Giovanni a alcanzarlos hasta que encontrara su propósito. M.M. Lo has hecho bien, Mewtwo. La liga se tambalea dijo Giovanni, sonriendo mientras acariciaba a Persian. El felino ronroneó y apoyó la cabeza en su mano. Mewtwo se limitó a observar. Han sido informados de tus acciones. Mis compañeros tienen miedo. ¿Cuántos sobrevivieron? Giovanni no miró ninguno de los papeles que tenía sobre el escritorio. Hasta ahora, 103. Pierce no ha encontrado tantos supervivientes como esperaba. Debo confesar que estoy decepcionado. Esperaba algo mejor. Mewtwo no dijo nada. Aún no veía el sentido del ataque. La desmoralización era buena. La destrucción sin sentido no lo era. No sabía cuál era el ataque. ¿Qué has ganado con el ataque? Giovanni sonrió y acarició suavemente a Persian. Mewtwo nos molestó en buscar emociones. Rara vez aparecían. He ganado más de lo que te puedes imaginar, amigo mío dijo Giovanni y sonrió. El público tiene miedo. La liga ha retrocedido. Vermiñón es ahora una causa perdida, pero con el teniente surge nunca podríamos encontrar un punto de apoyo. Canto es mío. Además, encontré una pista que me lleva a un asunto bastante personal. Cuando hayamos logrado nuestros objetivos, tal vez la siga murmuró Giovanni. Su rostro se tensó. Mewtwo podía sentir la tensión. Una vieja ira. Mewtwo observaba y sentía. Quería saber más sobre Giovanni. Había hecho lo que Giovanni le había pedido. Esta era una oportunidad para descubrir lo que Giovanni sentía por él ahora. El control de Giovanni se estaba desvaneciendo. El humano nunca había hablado de nada sobre sí mismo. Solo de Mewtwo y el equipo Rocket. Pero su oportunidad se esfumó. La mente de Giovanni estaba en blanco. Las emociones desgarradas se desvanecieron. Quería saber por qué no podía sentir la mente de Giovanni. Mewtwo sabía que no era por la fuerza del humano. Giovanni era fuerte, pero él era más fuerte. El más fuerte. Nada podía escapar de él. Excepto Giovanni. Un día descubriría el secreto de Giovanni. Era irritante no saberlo. Todo lo demás le llegaba fácilmente. Podía saberlo mirando a otro. Giovanni no le daría respuestas. Estaba distraído. No tenía por qué estarlo. La distracción era una debilidad. Él no tenía debilidades. Eso no tiene importancia dijo Giovanni. No afecta a nuestro plan. ¿Cuál es nuestro plan? Dominación dijo Giovanni mientras sonreía. Chasqueó los dedos. Persian lo miró. De su rostro brotaba un aire de fastidio. He dominado al equipo Rocket. He dominado el submundo de Canto. Canto en sí es el último paso de mi experimento. Meutuo lo comprendió. El control era una necesidad. Los fuertes se aprovechaban de los débiles. Era la ley de la vida. Los más fuertes merecían tener el control absoluto. Pero Meutuo entendía lo suficiente a los humanos como para saber que no se inclinarían ante Giovanni. Él también era humano. Tomar poder era ilegítimo a los ojos de los débiles. Los humanos no aceptarían su autoridad. ¿Cómo? A través de ti, amigo mío Giovanni sonrió. Meutuo estaba tenso. Sus músculos rara vez se utilizaban. Esta era la excepción. Una reacción natural a un momento que podía revelar los verdaderos pensamientos de Giovanni. El equipo Rocket tiene los recursos para librar una guerra corta, pero no podemos igualar a la liga. Tienen demasiados combatientes potenciales. Tú eres el gran igualador. No pueden hacerte daño. Meutuo prestó mucha atención. Giovanni era carismático. Así lo llamaban los humanos. Podía hechizar con palabras, como Meutuo podía hacerlo con su mente. Ni siquiera él era inmune. Sus respuestas podrían estar en estas palabras. Nunca haría algo tan audaz como la destrucción de Santa Ana sin ti dijo Giovanni. Su voz era baja, impulsada por una voluntad de hierro y su propia fe. Habría sido casi imposible, por ejemplo. No desperdiciaría mi suministro de Voltorb en algo que no tiene otro valor que el simbólico. Giovanni se rió. Meutuo no sabía lo suficiente sobre los humanos como para saber si era real. No era real. Era real. Simplemente no sabía si el significado y la emoción detrás de eso eran genuinos. ¿Cuál era el término humano? Hueco. La liga tomará medidas contra nosotros, Meutuo le dijo Giovanni. El campeón ya está organizando grupos de trabajo. El equipo Rocket ya ha sido contenido por la policía antes. Ya no. Has hecho que tengan miedo. Incluso ahora la liga fortifica sus ciudades y fortalezas. Y eso es lo que quiero dijo Giovanni sonriendo. Un humano lo reconocería como peligroso. Meutuo pensó en el ejecutivo Pierce. Era desconcertante. Una liga fortificada no puede atacar. Mis agentes ya han interrumpido su progreso. He ordenado ataques. Se desatará el caos. El equipo Rocket mostrará su poder. Esta es una campaña de desgaste. Golpear y huir. Guerra de guerrillas, dijo Giovanni. Los agoto y los ataco. ¿Qué voy a hacer? No corro. Giovanni estaba molesto. Meutuo estaba contento. Podía poner a prueba el caparazón de Giovanni. Podía provocar emociones. Pensamientos. Había una manera sin la fuerza bruta. Por supuesto que no. No te lo pediría le dijo Giovanni. Eres demasiado poderoso para huir. Estás mucho mejor que cualquier otro aliado que tenga. Eres mi compañero por una razón. Meutuo no sabía qué pensar. Giovanni todavía parecía verlo como nada más que un luchador particularmente útil. Como uno de sus ejecutivos. Era más que eso. Era el compañero de Giovanni, no sólo un sirviente de alto rango. Él era más fuerte. Pero hubo avances. Giovanni le habló, le explicó sus pensamientos y planes. Con el tiempo, vería a Meutuo como un igual. Quizás no tendría que matarlo entonces. Dije que la liga se fortalecería dijo Giovanni. Meutuo volvió a concentrarse. No podía dejar que sus pensamientos lo distrajeran. Eso será su perdición. En el futuro te enviaré para destruirlos. Perderán demasiado y demasiado rápido. Entiendo. Bien dijo Giovanni mientras acariciaba a Persian. El felino se despertó. Hasta entonces, me gustaría que te entrenaras. Cuando lleguen las verdaderas pruebas, me gustaría que estuvieras en tu máximo potencial. Entiendo. Lo hizo. Tal vez no se contentaría con esto para siempre. Pero por ahora tenía una meta. Un propósito. Se teletransportó a su habitación. El control de Meutuo era superior ahora. La teletransportación era incómoda, pero no tan disruptiva. A Giovanni no le importaría. Se encontraba exactamente donde deseaba. Un sonido similar a un trueno anunció su llegada. Meutuo no estaba contento. Aún le faltaba control. Necesitaba entrenar. Eso era en el futuro. Por ahora podía pensar. Meutuo expandió su conciencia más que nunca. Podía sentirlo todo. Vida, definición, emoción. Todo. Fue hermoso. Un día todo sería suyo. M.M. Los meses siguientes fueron monótonos. Su poder creció exponencialmente. Su armadura se convirtió cada vez en un obstáculo menor. Dominó muchas habilidades psíquicas y realmente pudo controlar su poder. Era imparable, pero aún quedaba mucho por hacer antes de poder abandonar el equipo Rocket. Meutuo se quedaría con Giovanni hasta que el equipo Rocket ganara el dominio. Por ahora los ayudó. Capturó Pokémon poderosos, cazó a las unidades más poderosas de la liga fuera de los líderes de gimnasio y los cuatro de élite, destruyó las prisiones de la liga para recuperar a los agentes Rocket capturados y un flujo constante de reclutas que no tenían a dónde ir. Protegió a los Rockets notables y los arrancó de las garras de la liga. Giovanni le enseñó todo lo relacionado con la guerra. Era un juego sencillo y Meutuo era el jugador más poderoso. Meutuo aprendió más que la guerra y el poder. Se interesó en su creación. Los humanos eran inteligentes, aunque fueran tontos en su aplicación. Era sencillo aprender de los científicos de Rocket. Sus pensamientos eran abiertos. Entendió cómo fue creado y Giovanni le había dejado ver los planos de la maquinaria de clonación utilizada por los creadores. El conocimiento era poder. Meutuo simplemente no sabía cómo aplicar ese conocimiento todavía. Hasta el momento, era poco más que curiosidad. Estaba frustrado. Meutuo todavía no tenía una dirección verdadera. La guerra no había escalado. Los enfrentamientos de Giovanni seguían siendo escaramuzas. Meutuo era sólo un espectro para la liga. No entendían realmente su poder. Entre incursiones su vida era aburrida. Meutuo no se sentía satisfecho con luchar por el equipo Rocket. Sólo se quedaba para seguir entrenando y porque Giovanni le parecía interesante. Giovanni le aseguró que pronto lo utilizarían. Ya no se escondería en las sombras. El potencial completo de Meutuo quedaría expuesto. Pondría al mundo de rodillas. Pero por ahora esperó. Meutuo, por favor, teletransportete al gimnasio, dijo la voz fría de Giovanni en su casco. Meutuo se teletransportó de inmediato. Sólo hubo un pequeño destello de luz y un breve crujido. Su control fue suficiente para evitar la mayoría de los efectos secundarios negativos. Se deslizó sin problemas a través del espacio y el tiempo. Meutuo apareció donde Giovanni deseaba que apareciera. El campo de batalla era liso y prístino. Giovanni había solicitado su presencia con anticipación esta vez. Parece ser un entrenador experto, así que te propongo un trato dijo Giovanni desde su balcón. Normalmente intimidaba a los retadores. Meutuo podía sentir que a éste no le afectaba. Estaba molesto por la demostración. El retador era irritable. Te permitiré liberar a tus seis Pokémon a la vez. Si puedes derrotar a mi amigo aquí presente, te daré la insignia. Meutuo limitó su atención al gimnasio. No le gustaban las ciudades. Había demasiadas mentes y emociones en conflicto al mismo tiempo. Decenas de miles de chispas en su propia rutina y existencia mundana. Al principio fue abrumador. En el gimnasio era consciente de la magnitud de la vida de la ciudad, pero no la comprendía. Era mucho más eficiente. Podía procesar la información de miles de edificios y mentes, pero era agotador y le dificultaba concentrar su poder. No escuchó las palabras del retador. Era una necesidad cuando se trataba de Giovanni. Era fácil leer las mentes de los demás humanos. Sus mentes eran sus juguetes. Meutuo se dio cuenta de que el retador era un humano inmaduro. Un entrenador joven. Pero potente. Uno tenía que serlo para poder desafiar a Giovanni. Con el tiempo, sería una fuerza a tener en cuenta. Por ahora era un juguete para descartar. El retador era emocional. Orgullo, miedo, ira. Todo en conflicto. Era algo común en los retadores de Giovanni. Giovanni era su prueba máxima, o eso había aprendido. Sus pensamientos y emociones arrogantes gritaron su respuesta. Acepto. Giovanni estaba contento. Meutuo se preparó. Restringió sus poderes lo mejor que pudo. Aunque la armadura retenía la mayor parte de su potencial, no podía permitirse el lujo de usar más poder del necesario. Estos partidos eran un ejercicio de control. Había fallado la primera vez. Giovanni no estaba contento con el desorden. Sin embargo, fue fácil lidiar con el entrenador antes de que se corriera la voz. Los Pokémon del entrenador ahora servían al equipo Rocket. Ahora era mucho más disciplinado. Solo tenía que cuidarse. El Challenger liberó a sus Pokémon. Meutuo los identificó antes de que se materializaran. Blastoise, Arcanine, Alakazam, Nidoquen, Umbreón y Stithor. Poderoso para su especie. El Challenger era sorprendentemente poderoso para su edad. Pocos de los Challenger experimentados eran tan fuertes. Giovanni chasqueó los dedos. Meutuo no hizo nada. Esperó pacientemente. El retador no tenía paciencia. Blastoise, Nidoquen, Hiperrayo. Arcanine, Sobrecalentamiento. Alakazam, Bola Sombra. Umbreón, Ataque Débil. Stithor, Espera y Golpéalo con Tijera Decimo. El retador lo dijo todo muy rápido. Meutuo sabía lo que ocurriría antes de dar las órdenes. Eran bastante estándar. Poderosas para su tipo. Fácil de proteger. Un fuego helado llenó su visión. Una capa de energía apenas existente pero prácticamente invencible apareció a su alrededor. Neutralizó fácilmente cada ataque. Meutuo dejó que se extendiera hacia afuera. La mayoría de los Pokémon oponentes fueron arrojados a las barreras psíquicas que mantenía alrededor del campo de batalla. El Umbreón desapareció y el Alakazam se mantuvo firme. Impresionante. Alakazam se alimentaba de su poder, lo que le permitía realizar hazañas que de otro modo serían imposibles. ¡Qué astuto! La mayoría de los psíquicos sólo captaban el poder latente que liberaba. Alakazam aprovechaba parte del poder que usaba para su propio escudo. Un Umbreón simplemente era resistente a la energía. Le haría daño, pero no haría mucho. Los Pokémon de tipo siniestro eran molestos en ese sentido. Meutuo disfrutaba derrotándolos. Los demás estaban inconscientes. Alakazam lanzó bola sombra, que se disipó contra su escudo. Meutuo podía sentir el Alakazam. Era notable por su creatividad. Por lo demás, era tan ineficaz como el resto. Estaba interesado en los Umbreón. Otros psíquicos podían sentir el vacío que dejaban en la realidad si eran lo suficientemente hábiles. Meutuo podía sentirlos como cualquier otra criatura. Simplemente estaban silenciados. Desvanecidos, apagados, fuera de foco. Era un efecto similar al de la mente de Giovanni. Se movió rápidamente. Meutuo sintió que aparecía detrás de él. Fue dolorosamente lento para que él se diera cuenta. Un pensamiento arrojó a un breón lejos. Fue sorprendido antes de chocar con las barreras psíquicas y caer inconsciente. Meutuo deseó poder hacer más. No le gustaban los Pokémon de tipo oscuro. Pero a Giovanni no le gustaba que matara a los Pokémon de los retadores. Una lástima. Alakazam era todo lo que quedaba. Su mente se iluminó mientras intentaba atacar. Meutuo concentró lo que quedaba del delgado escudo en un rayo de energía que se disparó hacia Alakazam. Intentó crear su propio escudo, pero no pudo resistir su poder, por mínimo que fuera. Meutuo siguió el vuelo de su cuerpo mientras volaba hacia las barreras psíquicas junto a su entrenador. Podía sentir el horror y el miedo del retador. 18 segundos. Un poco más lento de lo habitual. Trabajaría más rápido la próxima vez. ¿Qué? ¿Hiciste trampa de alguna manera? Acusó el retador. Meutuo siempre escuchaba su reacción. Era satisfactorio y divertido. ¿Qué es esa cosa? ¿Algún tipo de Alakazam drogado? No, el futuro dijo Giovanni. Meutuo podía sentir su cuerpo sonreír. Persian lo observaba con interés. Al felino le gustaba ver batallas. Es mi compañero, señor Oak. Ahora, siga su camino. Ya no tengo tiempo para niños. El retador irradiaba furia. Gritó algo y salió corriendo. Meutuo nos molestó en sentir su mente. Su reacción fue similar a la de muchos otros. Estaba más preocupado por la presencia de otro retador fuera del gimnasio. Hay otro Challenger. Gracias, Meutuo respondió Giovanni. Por favor, ocúpate del retador y restaura el campo antes de ir a la trastienda. Te llamaré si es necesario. Muy bien. Meutuo ejercitó una habilidad psíquica más sutil mientras el retador corría hacia la salida. Editó los recuerdos del retador. Perdería todo de esto, excepto los detalles más básicos. La existencia de Meutuo no podría ser ampliamente conocida. Los entrenadores hablaban. Editar sus recuerdos evitó que fuera un problema. Las batallas rara vez tenían mucho que arreglar. Meutuo no dejaba que se prolongaran. Simplemente las suavizaba con un movimiento de la mano antes de levitar. A Meutuo no le gustaba caminar. Era tan mundano. Tan espasmódico y sin sentido. Volar era libertad. Flotó a través de una puerta abierta. Tal vez él también podría luchar contra este contrincante. No había incursiones ni otras actividades planeadas para el día. No deseaba entrenar. Meutuo deseaba acción. Meutuo sintió que el antiguo retador le decía algo al nuevo retador. Estaba enojado. El nuevo retador estaba preocupado. Tal vez sería más cauteloso. Había algo familiar en el nuevo Challenger. Había sentido su mente antes. En algún lugar importante. Meutuo no podía pensar en dónde. Eso era molesto. Tendría que esperar para investigar la mente del nuevo Challenger. Si se acercaba demasiado, se alertaría. Estaba interesado en la reacción de Giovanni. El humano realmente liberaba emociones. Sus pensamientos estaban disponibles en pequeños fragmentos. Giovanni reconoció al Challenger. Estaba asustado, confundido. Esas no eran emociones que Meutuo asociaba con Giovanni. Eran debilidades. Pero estaba más preocupado por que Giovanni fuera feliz. Meutuo no prestó atención a la conversación. Las emociones y los pensamientos de Giovanni decían mucho más. Giovanni tenía una debilidad en este Challenger. Lo conocía de alguna parte. Conocía a la familia del Challenger. Eso era interesante. Giovanni no era tan indomable como aparentaba. Meutuo lo sabía. Giovanni era simplemente humano, no como Meutuo. Era algo que había que tener en cuenta. Giovanni seguía siendo un enigma. Toda información era valiosa. Sus debilidades, aún más. Giovanni siguió irradiando emoción mientras comenzaba la batalla. Meutuo se contentaba con observar y esperar. Esto ampliaba el tiempo que Giovanni tendría libre. Aprovecharía al máximo. No disfrutaría derrotar al retador, de todos modos. Sería aburrido. Mezquino. La batalla fue más larga de lo que Meutuo esperaba. Lo que fue más sorprendente fue que Giovanni perdió. Eso nunca había sucedido antes. Incluso cuando Giovanni simplemente hacía que Meutuo lo observara, siempre ganaba sin mucho esfuerzo. Este Challenger era interesante. Meutuo lo recordaría. Era hábil e importante para Giovanni de alguna manera que Meutuo aún no sabía. Podría ser importante encontrarlo en el futuro. Cuando el Challenger recibió su botín, Giovanni llamó a Meutuo para que reparara el campo. Meutuo salió flotando al descubierto y quedó impresionado. Había daños importantes. Sintió la debilidad emocional de Giovanni mientras accedía a su poder para reparar el campo de batalla. Meutuo sintió que la mente del retador se concentraba en él. Levantó la mirada. El retador lo miró a los ojos. El retador tenía miedo. Meutuo se preocupó cuando el retador sintió que lo reconocían y le temía. Eso era inquietante. Giovanni necesitaba saberlo. Tal vez el humano había estado en el ST. Aneo en uno de sus otros objetivos. Si iba a la liga, podría plantear un problema único. Me reconoció. ¿Debo corregirlo? No. Dijo Giovanni con brusquedad. Meutuo se sorprendió por la vehemencia del humano. No era algo propio de él. Giovanni se calmó. No. Sé que te reconoció. Fue él quien alertó a la liga de tu presencia en el ST. Anne. ¿Has dispuesto que lo intercepten? No respondió Giovanni, inflexible. Meutuo no lo comprendió. Quedará libre. Meutuo estaba confundido. No lo entiendo. Si me reconoce, probablemente avisará a la liga. Lo hará, si los informes que hay sobre él son ciertos reconoció Giovanni. Lo permitiré. Es hora de que salgamos de las sombras. Estás listo para derrocar a la liga y yo te apoyaré. Dejaré que el chico le dé a la liga a nuestro cebo. Ahora entendía más. El challenger era importante. Meutuo se concentró en él. Tenía miedo. Estaba enojado. Estaba ordenando sus pensamientos. Meutuo estaba interesado. El retador tuvo contacto con el campeón. Inesperado. Él lo sabe. Ha llamado al campeón Lance. Bien. Gracias, Ash Ketchum. Has demostrado ser de gran ayuda dijo Giovanni en voz baja. Estaba sonriendo. El humano miró a Meutuo. Bueno, la trampa está preparada. Ahora debemos prepararnos. No tengo ninguna duda de que Lance utilizará todas las fuerzas a su disposición. Está al tanto de tu presencia. Meutuo estaba emocionado. Esto podría ser, si no un desafío, algo con lo que divertirse. Sería una prueba. Tenía la intención de pasarla. Las fuerzas más poderosas de la liga se concentrarán en un solo lugar, le dijo Giovanni a Meutuo. Creo que mañana tendrán que ocupar bastantes puestos. Démosles algo para que me recuerden antes de que deba irme de Viridian. Meutuo estuvo de acuerdo con ese plan de acción. El mundo finalmente conocería su poder. Monte se están preparando para atacar. La liga ha reunido a los entrenadores de Ace. Siento la presencia del alto mando. Bruno, el alto mando, está ausente. Dos entrenadores no identificados y el retador de ayer. La líder de gimnasio Sabrina está presente. Gracias, Meutuo. Es como lo esperaba. Lance es cauteloso, dijo Giovanni. Meutuo podía sentir su sonrisa. El humano estaba emocionado. Tenía derecho a estarlo. Meutuo se había concentrado únicamente en el campamento y sus alrededores inmediatos durante dos horas. Era aburrido, pero importante. La liga se había instalado rápidamente. Querían a Giovanni. ¿Los destruiré ahora? No. Quiero que todo el mundo vea esto, respondió Giovanni. Se paró en el balcón. Persian estaba a su lado. Meutuo se quedó en el campo de batalla. Les permitiré entrar. Cuando la situación empeore, teletransportenme al cuartel general. Les daré más instrucciones desde allí. Muy bien. Giovanni esperó. Meutuo podía sentir al retador, al que Giovanni había llamado a Sketchum, volar por los aires sobre el gimnasio. No se molestó en rozar la mente del humano. Estaba concentrado en las fuerzas de la liga que se teletransportaron a Viridian. Eran sutiles, apenas perceptibles en el caos de la ciudad. Estaba emocionado. Era una batalla para recordar. Era un momento culminante. Allí rompería la liga. Giovanni estaría contento. Meutuo luchó por contener su poder mientras sentía que los representantes del alto mando se teletransportaban a Viridian. Estaban a segundos del puesto de control de seguridad del gimnasio. Ven detrás de mí. Me gustaría que fueras una sorpresa, le dijo Giovanni. Meutuo levitó hasta el destino deseado por Giovanni. El humano devolvió a Persian a su pokébola. Era la primera vez que Giovanni no tenía a su compañero presente. Los cuatro de élite entraron al gimnasio. Meutuo no permitió que su entusiasmo subvirtiera su control. Las habilidades psíquicas estaban ligadas a la emoción. Necesitaba contenerse. Podía sentir a cada uno de los cuatro de élite cuando entraron al gimnasio de Giovanni. Sus mentes eran poderosas. No tan silenciadas como las de Giovanni, pero poderosas. Serían sus enemigos más poderosos. Cada uno podría destruir por completo al equipo roquete en una pelea justa. No significaba nada para él. Sintió sus mentes, sus emociones, su identidad. El campeón Lance. Fuerte. Obstinado. Brutal. Carismático. Tal como Giovanni le había dicho. Loreley, miembro de la élite 4. Inteligente. Astuta. Cruel con sus enemigos. Poderosa y analítica. Digna de respeto. Agatha, la única amenaza potencial. Distorsiones de la realidad se cernían a su alrededor. Todos se apiñaban alrededor de la humana para protegerla. Eran sus Pokémon más poderosos. Mewtwo los mataría primero. Los fantasmas eran vulnerables, pero podían resultar problemáticos. Campeón Lance, Agatha y Loreley, miembros de la élite. ¡Qué sorpresa! Os doy la bienvenida a mi gimnasio dijo Giovanni con gran dilocuencia. Mewtwo había aprendido mucho sobre los patrones de habla humanos. Era útil para identificar estados de ánimo en el inescrutable Giovanni. Confío en que tenéis un motivo para venir aquí. Seguro que no os han invitado. ¿Sabes por qué estamos aquí, Giovanni? Gritó el campeón Lance. Su mente era simple pero eficaz. Estaba indignado y enojado, pero cauteloso. Estás bajo arresto por asociación con el equipo Rocket. Ríndete ahora y evita el derramamiento de sangre. No puedes ganar aquí. Giovanni frunció el ceño. Me temo que en eso difieren nuestras opiniones. Mewtwo, mátalos, por favor. Mewtwo flotó hacia adelante. Ya no contenía su poder. Su conciencia invadió toda la ciudad sin restricciones. Todos los humanos, excepto Giovanni, estaban paralizados por su poder. Le dio tiempo para actuar. Mewtwo teletransportó a Giovanni de regreso al cuartel general del equipo Rocket. Giovanni podía observar la masacre de sus enemigos desde allí. Mewtwo se volvió hacia los cuatro de élite. Un jengar los llevó afuera. No importaba. No podían escapar. Otro jengar intentó atacarlo. Destruyó su forma corpórea con un pensamiento y un rayo de poder psíquico. Pronto se reformaría. El fantasma era bastante poderoso para ser un ser inferior. El corazón de Mewtwo latía más rápido. Un fuego helado cubría el mundo. Estaba listo para esto. Para eso había entrenado. Aparecieron cientos de nuevas mentes. Las fuerzas de la liga habían liberado a sus Pokémon. Eran una fuerza a tener en cuenta. Desgraciadamente, él era superior. Era el más fuerte. Eran sus juguetes. Se quitó el resto de sus grilletes. El poder psíquico fluyó libremente. La mayor parte de su poder todavía estaba encerrado en la armadura. El gimnasio tembló cuando su poder se desató. Mewtwo estaba rodeado de un aura de energía psíquica helada. La concentró hasta que se convirtió en un escudo que se acerró a su armadura. Nada podría lastimarlo ahora. Mewtwo miró hacia el techo. Era un obstáculo para su conquista. Quería que desapareciera. Su poder respondió a su voluntad y un pulso de fuerza se disparó y creó una gran explosión. Mewtwo flotó más alto en medio del humo y el polvo. Sus ojos no le servían de nada. Por suerte no dependía de algo tan poco fiable como la vista. Todo estaba claro para él. Sabía dónde estaba cada humano y cada Pokémon. Había tanto miedo. Esto era lo mejor que la Liga podía enviarle. Mewtwo sopló el humo. Quería que la Liga viera a su destructor. Mewtwo escuchó al campeón Lance ordenar el ataque. Bien. Giovanni quería que mostrara su poder. Sería divertido extender la batalla. Su moral se rompería cuando no pudieran lastimarlo. Podía sentir la energía liberada por cientos de ataques simultáneos. Era hermoso verlo a través de su conciencia. La energía era tan brillante que Mewtwo casi olvidó que era un ataque. Bien podría no haber sido así. Movió la muñeca. Las criaturas inferiores estaban cegadas por la luz. Sus ataques se desvanecían sin remedio de la barrera protectora que se había formado a su alrededor. No quería depender de su escudo de respaldo. Mewtwo podía sentir que los Pokémon psíquicos de la Liga se alimentaban de su poder. Estaban bien entrenados. No les serviría de nada. Miró el suelo que estaba justo frente al gimnasio. Explotó y liberó una gran cantidad de energía. El polvo llenó el aire. Las criaturas menores no pudieron penetrar la nube. Mientras las fuerzas de la Liga se recuperaban, levantó el brazo y creó una esfera de energía psíquica. Mentalmente trazó la ubicación y trayectoria de cada organismo y apuntó con Shibama a todos los humanos y Pokémon expuestos. Varias mentes desaparecieron de su conciencia. Las otras que fueron alcanzadas por su rayo psíquico quedaron inutilizadas. No pudieron contribuir mucho. Se preparó para destruir al resto. Un repentino ataque mental lo distrajo de su objetivo. Mewtwo se protegió reflexivamente mientras identificaba la fuente del ataque. Era sencillo protegerse del lamentable ataque. La líder del gimnasio Sabrina y un aprendiz del alto mando se concentraron en él. Se habían unido con sus Pokémon. Cada uno era un poderoso psíquico por derecho propio. La líder del gimnasio Sabrina era una maestra. Mewtwo podía respetarla. Era tan digna de respeto como Giovanni. No quería matar a una humana tan hábil. Mewtwo ignoró los ataques que llovían contra su barrera. El equipo de psíquicos era una amenaza mayor. Querían poseerlo mientras estaba distraído. Querían dominar su mente y dejarlo como un cascarón. Estaba impresionado por su astucia. La liga estaba dispuesta a rebajarse para derrotarlo. Eso era respetable. Los dejó avanzar. Su poder pendía al borde de su conciencia. Los psíquicos eran más difíciles de contener de lo que esperaba, pero no podían igualar su poder. La habilidad de Sabrina era impresionante. Tuvo que concentrarse para protegerse. Mewtwo esperó a que su escudo finalmente se debilitara ante el asalto de los cuatro élite y las fuerzas de la liga antes de comenzar a responder. Concentró su poder y restauró su escudo. Se concentró en los psíquicos. Eran una molestia. Encontró su eslabón más débil. Un Mr. Mime. Mewtwo lo aplastó y extendió su conciencia para llenar el caparazón. No lo mataría. Le gustaría volver a enfrentarse a Sabrina algún día. Los psíquicos tenían miedo. Repitió el proceso con el resto de los Pokémon en un segundo. La mente trabajaba más rápido que cualquier caparazón de carne. El aprendiz de los cuatro élite cayó después. Se resistió, pero era tan fuerte como el señor Mime. Fue fácil acabar con su conciencia. Mewtwo dirigió todo su poder hacia Sabrina. Ella tenía miedo. Bien. La próxima vez se prepararía. Él se aburrió de su miedo. Mewtwo extendió su influencia sobre ella. Ella cayó inconsciente. Sabrina, el aprendiz y su Pokémon estaban en coma. Cuando despertaran tendrían una idea de cómo resistirlo. Sería interesante. Era hora de terminar con esto. Le daría a la liga un minuto más para intentar derrotarlo. Mewtwo se protegería y destruiría a los fantasmas. Necesitaba alguna forma de romper la monotonía. Mewtwo sintió que sus escudos se doblaban bajo una cantidad impresionante de energía. La lanza campeona era poderosa para un humano. Era digno de respeto. Ningún otro había logrado ejercer una presión significativa sobre su barrera. Los hiperrayos eran excepcionales. Dejó que la batalla continuara un rato más. Giovanni quería que el final fuera impresionante. Le sorprendió que el humano aún no hubiera hecho contacto con él. Cuando los fantasmas de Agatha, el alto mando, no pudieron regenerarse con tanta eficacia, Mewtwo liberó la energía almacenada en su barrera psíquica. Fue suficiente para inutilizar toda la fuerza a la que se enfrentaba y dejarlos atrapados en su lugar. Mewtwo se aseguró de que el humano Ashketchum no se viera afectado. Estaba a lomos de un Dragonair. No mataría al humano. No era una amenaza. Giovanni estaba interesado en ello. Hizo un gesto con la muñeca y el primero de los Pokémon del campeón Lance cayó al suelo. Mewtwo pudo sentir como la piedra se agarietaba. Había un nuevo cráter. Lo acompañaba el resto del equipo del campeón Lance. Eran fuertes, pero no pudieron resistirse. Mewtwo sintió que Ashketchum y el Dragonair volaban hacia él mientras miraba al campeón Lance. Le daría al humano el honor de mirarlo a los ojos antes de morir. No sintió miedo del campeón. Solo ira y una determinación sombría. Mewtwo estaba impresionado. La mayoría de los humanos temían a la muerte. El campeón Lance la aceptó. A su vez, le daría la bienvenida. Mewtwo hizo un gesto con la muñeca hacia abajo. Los gestos hacían que sus poderes fueran más eficaces. Los guiaban. Estaba un poco cansado. Necesitaba entrenar su resistencia. Mewtwo la necesitaría pronto. La lanza campeona fue interceptada. Mewtwo estaba molesto. Tendría que hacer un mayor uso de energía para matar al humano ahora. Sintió a Ashketchum y a un Kangroot. Ellos eran los responsables. No deseaba particularmente matar a Ashketchum, pero no tenía esos temores sobre el Dragonair. Giovanni no tenía ningún uso para el Dragonair. Mewtwo sintió donde se encontraba el Dragonair y su trayectoria. Dirigió un rayo de energía psíquica hacia su columna vertebral. Sabía que paralizaría al Pokémon. Mewtwo lo mataría con Lance. Los humanos estaban heridos. Mewtwo sintió que intentaban escapar, pero eso no podía suceder. Congeló a todas las criaturas vivientes de la zona. No interferirían. Observarían mientras su campeón moría. El campeón Lance hizo volver al Dragonair a su Pokébola. Ahora estaba triste. Se dio cuenta de la locura de sus acciones. No había escapatoria de Mewtwo. El campeón Lance estaba herido, al igual que Ashketchum. Se teletransportó frente a los humanos. Merecían ver su muerte. Ashketchum lo había molestado. El humano recordó a Tangrowth. El campeón Lance lo miró a los ojos. Mewtwo podía sentir el dolor que emanaba de la mente del campeón Lance. Tenía una voluntad fuerte. La rompería. Ashketchum lo miró fijamente. Tenía miedo, pero estaba decidido. Era admirable. Aceptaba su muerte. No quería morir como un cobarde. Levantó un brazo. El poder psíquico se convirtió en una bola. No era un ataque concentrado, sino una fuente de energía. Mewtwo no necesitaba tanta energía. Era simplemente un lujo. No podía matar al campeón índigo todos los días. El campeón de índigo y un niño. No esperaba el honor. Este enfrentamiento no se esperaba desde hacía mucho tiempo. Mewtwo podía sentir el dolor que irradiaban. Su voluntad era fuerte, pero su mente frágil. Normalmente no conversaba con otros humanos que no fueran Giovanni. Era difícil recordar lo fácil que era lastimarlos. No dejó de hablar. El campeón Lance merecía unas pocas palabras antes de su destrucción. Mi compañero creía que tú y tus cuatro de élite serían una prueba adecuada para mis habilidades, campeón. Y tenía razón. Esta batalla fue divertida. Será una pena que ninguno de sus participantes, salvo yo, esté vivo para recordarla. Los humanos no apartaron la mirada. Se preparó para matarlos. Ya no serían una molestia. ¡Alto! La voz de Giovanni resonó en su casco. Mewtwo estaba molesto. ¿Por qué habló ahora? No mates al chico. Mewtwo expandió su conciencia y persiguió a Giovanni en el cuartel general. Estaba a muchos kilómetros de distancia, pero ahora sus poderes eran fuertes. Simplemente tenía que concentrarse en el humano. Habló solo con Giovanni. El campeón no necesitaba oírlo. ¿Por qué? Es un estorbo. No maten al niño. Gritó Giovanni. Mewtwo casi se sobresaltó. Giovanni nunca gritó. Es valioso. No lo pongan en riesgo. Muy bien. No lo mataré. Mewtwo estaba molesto ahora. Giovanni estaba siendo un tonto. El joven humano odiaba al equipo Rocket. Era una de las emociones más fuertes que podía sentir de él. Pero al menos lo intentaría. Giovanni era su compañero. Campeón, aléjate del niño y éste vivirá. La lanza del campeón se movió. Mewtwo se preparó para matarlo y terminar este juego. Quería destruir al resto de las fuerzas de la liga e irse. Se enojó aún más cuando Ash Ketchum agarró al campeón. Su paciencia estaba al límite. Retírate ordenó Giovanni. Mewtwo pensó en matar a los dos humanos. Tal vez eso haría que Giovanni dejara de ser tan tonto. Estaba permitiendo que una emoción desconocida lo controlara. Estaba siendo débil. Tengo precisión. Puedo matar al campeón Lance y salvar al niño. Será sencillo. Giovanni se quedó en silencio. Mewtwo podía oír el ronroneo de Persian de fondo. No. No pongas al niño en riesgo. Mewtwo estaba furioso. No permitió que su poder se descontrolara. El control lo era todo. El control era necesario. ¿Por qué? Puedo acabar con esto. La liga se romperá sin su campeón. Váyanse. Su fe y su moral se quebrarán dijo Giovanni al fin. Su mente estaba frenética. La voz de Mewtwo lo había lastimado. La gente de Kanto ha visto a sus defensores más fuertes caer ante ustedes. La liga tardará en recuperarse. Mis operaciones pueden ejecutarse mientras se recuperan. Esto es un error. Quizás admitió Giovanni. A Mewtwo no le gustó eso. Giovanni nunca mostró debilidad. Era fuerte. Pero tengo planes dentro de planes. Regresa al cuartel general. Tengo una nueva misión para ti. Mewtwo quería negarse. Quería arrasar toda la ciudad y quedarse en las cenizas. Estaba enojado. Giovanni estaba siendo un tonto. No era pragmático. No era racional. Muy bien. Miró al campeón Lance. El humano estaba casi inconsciente. Ash Ketchum lo miró con ojos asustados. Mewtwo quería matarlos a ambos. No los olvidaría. Considérense afortunados. Mi compañero está actuando de manera irracional. No permitirá que los lastimen y, por desgracia, mi poder es demasiado grande como para siquiera tocarlos sin aplastar su cuerpo hasta convertirlo en una pulpa sangrienta. Una exageración. Una mentira para proteger su propio orgullo. No dejaría que los humanos pensaran que era débil. No se doblegaba ante la voluntad de Giovanni. Giovanni simplemente estaba siendo tonto. Mewtwo todavía lo necesitaba. Estaba siendo racional. Podía sentir que cientos de mentes se acercaban. Estaban llenas de preocupación y miedo. Era casi abrumador. Es un error, pero respetaré los deseos de mi compañero. Además, parece que han llegado más aliados descarriados. Quizás sea lo mejor. Mi mensaje ha sido enviado. Mewtwo le evitó desde el suelo. Miró a las criaturas inferiores. Eran fuertes, pero algún día las mataría a las dos. Ash Ketchum había interferido. El campeón Lance era simplemente una amenaza. Era lo suficientemente digno como para que Mewtwo lo matara cara a cara. Te volveré a encontrar, campeón. El niño no te protegerá para siempre. Reclamaré tu vida y, a continuación, ni siquiera las protestas de mi compañero te perdonarán. Miró a su alrededor con disgusto. Su mente le decía lo que vería. Mewtwo quería ver con sus ojos la escena de su primera aparición real. Otro rasgo humano que había asimilado. ¿Los mato? Vete le dijo Giovanni. Mewtwo se enojó. Dejó que su mente asimilara todo una vez más. Cuando terminó, se teletransportó. Ya no quedaba nada para él allí. Monte. Lo has hecho bien lo saludó Giovanni. Tienen miedo. Mis agentes ya han empezado a desestabilizar la liga. Nuestros objetivos se cumplirán en cuestión de meses. Me restringiste. Podría haberlo terminado allí. El campeón Lance estaba a mi merced. El chico era demasiado valioso para ponerlo en riesgo. Gritó Giovanni. Estaba enojado y asustado. Débil. Mewtwo quería engullir su mente y asimilar su conocimiento. El humano estaba siendo molesto. ¿Por qué? No te concierne espetó Giovanni. Los ojos de Mewtwo brillaron. No le hablarían así. Giovanni era fuerte para ser humano, pero Mewtwo era el más fuerte del mundo. Era superior a Giovanni en todos los sentidos. Somos socios. Quiero saber por qué saboteaste la misión. El plan era matarlos a todos. El chico es valioso. Tiene contactos. Es un prodigio. Necesito un sucesor dijo Giovanni. Mewtwo podía sentir que no estaba diciendo toda la verdad. Era suficiente. Algún día la aceptaría. No puedo arriesgarme a que muera. No tenía sentido continuar con esa conversación. Giovanni no le daría sus respuestas y él no podía aceptarlas todavía. Un día sabría por qué el chico era tan débil. Por ahora solo podía memorizar a Ash Ketchum. Debería contarte sobre tu misión dijo Giovanni en voz baja. Persian se quedó callado por una vez. Mewtwo se dio cuenta de que su poder estaba guiado por su ira. No le importó. No era nada más de lo que Giovanni merecía. En unos días canto estará en guerra. Serás vital durante ese tiempo. Hasta que te necesiten, buscarás encanto. ¿Para qué? Cualquier cosa que la liga quiera aprovechar para su beneficio. Conocen tu poder. No hay nada que no hagan para derrotarte. Sospecho que buscarán a los legendarios. Por lo tanto, tu misión es encontrarlos y, si no los eliminas, avisarme de su ubicación. El interés de Mewtwo aumentó. Su enojo se atenuó. Un legendario sería una verdadera prueba. Tal vez sería un desafío. Tengo una pista potencial le dijo Giovanni. Mewtwo escuchó. Mewtwo restringió su atención a la habitación. Hay una tormenta que atraviesa canto. No puede ser natural. Sé que puedes sentir el mundo que te rodea. Comprueba la tormenta. Muy bien. Le gustaría esta misión, sería una verdadera prueba de su poder. Monte. Su mente se expandió por todo canto. Mewtwo nunca había podido concentrarse en nada más que su conciencia. Todo era indistinto en su mente, pero podía sentir tanta vida. Tantas luces brillantes y campos hermosos. No tenía tiempo para eso. Mewtwo tenía un único objetivo y lo acababa de encontrar. Una conciencia muy diferente a cualquier otra que hubiera conocido voló en medio de la tormenta. Mewtwo dudaba en llamar la mente. Era la tormenta. Era inteligente, pero de una manera diferente a la que él entendía. Extraña, pero vagamente familiar. Mewtwo rozó su conciencia. Dolor. La electricidad lo inundó. Era una fuerza, no una mente. Lo notó. Mewtwo sintió que su mente temblaba ante la conciencia monumental que se apoderó de su mente y su cuerpo. Sintió que iba a estallar en cenizas. Grandes cantidades de energía inundaron su cuerpo. La fuerza solo aumentó su presión. Por suerte no estaba conectado a la máquina, porque se habría destruido. De repente se detuvo. Era Mewtwo, la entidad más poderosa del mundo. No permitiría que algo que apenas calificaba como una mente reconocible acabara con él. Sus ojos brillaron. El poder inundó su cuerpo. No el de la fuerza, sino el suyo propio. Lo purgó del poder de la fuerza. La fuerza se retiró. No la dejaría escapar. Mewtwo quería destruirla. La rompería hasta que fuera su esclava. Nada podía hacerle daño. El poder de Mewtwo, aunque limitado, se precipitó hacia su tenue conexión. La fuerza retrocedió. La tormenta que formaba parte de ella fluctuó salvajemente. Mewtwo se concentró. No la dejaría escapar. Sentirlo no se parecía a nada más. Era más que una simplemente. Era algo y más. La fuerza contraatacó. Era cautelosa. No podía romper su poder. La había lastimado. Su mente estaba dolorida. La electricidad aún crepitaba en su cuerpo. Un segundo de contacto con la fuerza lo debilitó más que toda la batalla con la liga. Era un enemigo digno. Lo mejor era derrotarlo. No pudo avanzar. La fuerza era demasiado poderosa. Estaban igualados. Si perdía su armadura, podría ganar. Mewtwo usó más poder. La fuerza respondió de la misma manera. El cuerpo de Mewtwo crepitó con electricidad. No dejó que el dolor lo molestara. Quería ganar. Mewtwo atacó una última vez. La fuerza sintió algo parecido a la ira. Intentó permitir que su propio poder lo inundara, pero él no lo permitió. De repente, la electricidad desgarró su mente y su cuerpo. Mewtwo quedó paralizado, pero la fuerza también. Estaban en un punto muerto. Mewtwo intentó atacar, pero la fuerza se le escapó. Estaba furioso. Podría haberla derrotado. Pero la experiencia fue valiosa. Eso fue más allá de todo lo que había sentido antes. Era un legendario. Mewtwo sabía ahora que podía enfrentarse a uno. Su poder seguía creciendo exponencialmente. Si lo hubiera enfrentado en una batalla física, estaba seguro de que podría haberlo derrotado. La electricidad era poderosa, pero sus poderes psíquicos eran más versátiles. Volvió a tomar conciencia de su propio cuerpo. La fuerza había quedado paralizada. Le llevaría tiempo recuperarse. Mewtwo no estaba ansioso por utilizarla pronto. Necesitaba volverse más poderoso. Tal vez Giovanni le permitiera quitarse la armadura. Mewtwo se dio cuenta de que estaba en el suelo. Su cuerpo no respondía a sus órdenes. Estaba molesto y se levantó con su poder. Pasaría tiempo antes de que fuera lo suficientemente fuerte como para buscar al legendario nuevamente. La próxima vez estaría listo. Monte disfrutó de los siguientes meses. Mewtwo estaba en todas partes. Siempre que la liga atacaba, él los destruía. Siempre que los Rockets atacaban, él los ayudaba. Reunía información, mataba a los líderes civiles de la liga, controlaba a los humanos y ayudaba al equipo Rockets a atrapar poderosos Pokémon. Su poder era invencible. Nada era capaz de hacerle frente. La guerra era divertida. No había otra forma de explicarlo. El mejor juego de todos. Mewtwo ahora conocía su poder. Había avanzado mucho. Solo le faltaba el control. Cuando su poder dejara de crecer, tal vez sería capaz de dominar el control. Por ahora valoraba el poder adicional. Se cansó de la armadura. Lo limitaba. Con ella era imparable. Sin ella, estaría más allá de cualquier otra forma de vida. La sombra de Mew se convertiría en el verdadero poder del mundo. Los legendarios caerían ante él. Ya no necesitaría a Giovanni. Incluso ahora no lo sabía. Estaba más allá de Giovanni. El humano merecía respeto, pero era una criatura inferior. Giovanni estaba atado por el instinto. No podía identificar sus propios defectos. Pero no estaba satisfecho. A medida que su dominio aumentaba, surgieron viejas preguntas. ¿Cuál era su destino? ¿Cuál era su propósito? Giovanni le había dicho que había sido creado para ser el mayor psíquico de todos los tiempos. Eso se había hecho realidad. Pero Giovanni no le había enseñado a usar su poder de otras maneras. Meutuo tuvo que aprenderlo por sí mismo. Giovanni lo había usado sólo para la batalla. La muerte. Gran parte de ello fue inútil. Hubo diversión en la victoria abrumadora, pero ninguna satisfacción. Quería respuestas. Giovanni lo había desorientado durante tanto tiempo. Medias verdades y postergaciones. Meutuo lo había necesitado antes. Ya no. Él tendría sus respuestas. Meutuo los tendría. Los tendría hoy. Ya no tenía paciencia. Había llamado a Giovanni a sus aposentos. Giovanni se sentía incómodo allí. Su poder impregnaba esta cámara. Todos los humanos y Pokémon podían sentirlo. Giovanni entró en la habitación. Meutuo lo había seguido durante un tiempo. Había doce cohetes en el pasillo detrás de él. Su guardaespaldas. No eran necesarios. Persian era suficiente para cualquier amenaza común. Era poderoso para una criatura menor. ¿Qué es lo que quieres, amigo mío? Respuestas. ¿Y qué respuestas quieres? Ya he respondido a todas tus otras preguntas, dijo Giovanni. Meutuo no podía sentir nada del humano. Dejó de contener todo su poder. Incluso Giovanni podía sentirlo ahora. Su extraña fuerza no podía protegerlo. Quiero la verdad. ¿Por qué fui creado? ¿Cuál es mi propósito? Fuiste creado para ser el psíquico más poderoso de todos los tiempos. Quería un compañero que pudiera hacer cosas que yo no podía, respondió Giovanni. Aún no había nada. Meutuo no lo creía. Quiero la verdad. Giovanni cayó de rodillas. Meutuo no había hecho nada. Simplemente permitió que su poder se revelara. Persian siseó y trató de saltar sobre él. Meutuo lo congeló en una cáscara de energía psíquica. Si Giovanni le decía la verdad, no quería crear una ruptura irrevocable en su relación. Matar a Persian haría eso. Dejó que su mente inundara el vacío de Giovanni. Meutuo podía sentirlo ahora. Estaba oculto. Protegido con disciplina y algo más. Meutuo no lo entendía. Giovanni le diría la verdad. Él era sólo un ser humano. Los humanos no podrían resistirse a él. Su influencia le obligó a revelar la verdad. Meutuo tenía curiosidad. Quería respuestas. Ya no necesitaba el entrenamiento de Giovanni. Estaba listo. Los humanos te crearon para obedecer a los humanos. Jadeó Giovanni. Los ojos de Meutuo comenzaron a brillar. Estaba enojado. El metal se desmoronó bajo sus pies. Eres un arma, nada más. Dijiste que yo era tu igual. Somos socios. Soy tan humano como tú. Su influencia aplastó toda la voluntad de resistencia de Giovanni. Su ira alimentó su poder. El metal de la cámara se rompió y levitó. A Meutuo no le importó. Estaba enojado. Sólo eres un Pokémon. Espetó Giovanni. Su rostro estaba rojo. Meutuo no sabía si era ira o dolor. Eres superior a otros Pokémon, pero eres una abominación que sueña que puede pensar. La humanidad te creó. Existes para ser mío. Meutuo no dijo nada más. Él nunca sería un esclavo. Era más que eso. Sus creadores lo habían visto como un experimento. Giovanni lo veía como una herramienta. Un arma que necesitaba ser controlada. Había sido un tonto. Había querido un compañero. Su debilidad le había costado tiempo. La muerte había sido el destino de sus creadores. Giovanni la merecía mucho más. Se rindió a la ira. Todo se volvió borroso. El cuerpo de Meutuo se convirtió en un conducto. Meutuo no se daba cuenta de nada más que de la armadura, un símbolo del dominio de Giovanni. Tenía que desaparecer. El poder inundó su cuerpo. Quería que la armadura desapareciera. Energías inmensas la desgarraron, pero la armadura se alimentó de su poder. Resistió sus intentos. Su fuerza encadenada la alimentó. Él quería que desapareciera. Meutuo sintió un dolor terrible, luego debilidad, luego libertad. La armadura se vaporizó. Era libre en todos los sentidos. Lo sentía todo. Nada estaba oculto. La vida estaba en todas partes. Era maravilloso. Un milagro que no podía igualar. Todo se extinguió en sus inmediaciones. Todo murió. Solo Giovanni y Persian sobrevivieron. Estaban protegidos. Los ojos de Meutuo brillaron. Todo era fuego azul. Todo su poder regresó y se sintió enojado y luego, el mundo estaba borroso. Calor, luz, fuerza, energía. Todo estaba bajo su control y su ira lo liberó. Meutuo no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. No actuó. Su ira lo hizo. Su poder se doblegó ante su emoción y solo pudo sentir alegría y odio por Giovanni cuando el mundo explotó. Meutuo salió volando de allí. No miró hacia atrás, al cuartel general Rocket. Su conciencia le dijo todo. Estaba desprovisto de vida. Todo era metal retorcido y escorría fundida. Los cuerpos humanos eran irreconocibles. El corazón del equipo Rocket estaba muerto. No sabía a dónde ir. Meutuo dejó que sus instintos lo guiaran y voló. Monte Meutuo estaba tranquilo. Aterrizó en las ruinas de la Isla Nueva. Ese era su nombre. Allí fue creado. Allí viviría. El mundo no lo olvidaría. El equipo Rocket estaba muerto, pero la Liga lo perseguiría. Era demasiado poderoso para dejarlo ir. Meutuo no los dejaría. Ahora era libre. Giovanni se había ido. El equipo Rocket se había ido. Solo quedaba Meutuo. Ahora era el más fuerte. Antes era un niño. Nada podía oponérsele. Los fuertes dominaban a los débiles. Era su derecho. Giovanni se lo había enseñado. Era cierto. El mundo lo aprendería muy pronto. Nada escaparía a su derecho. Este era su mundo. Ahora solo poseía la Isla Nueva. La reconstruiría. El mundo temblaba ante cada pensamiento suyo. Meutuo sabía cómo se había sentido antes. Su conciencia lo había retenido. Dejó que su mente cubriera el océano. No había nada allí excepto vida. Pokémon. No había humanos. Hermoso. Meutuo no sabía qué haría ahora. Su vida había sido dictada por los caprichos de los demás. La libertad era extraña. ¿Qué podía hacer? Todo. Ahora tenía poder. Era libre. Meutuo encontraría su propio destino. La vida es maravillosa. Pasar los últimos tres días en Pueblo Paleta le había servido para recordarlo. No había entrenamiento ni batallas potencialmente letales. No había presión por viajar y pelear. Solo paz y relajación. Miró hacia el corral. Estaba soleado y tranquilo. La mayoría de los Pokémon dormitaban bajo la luz del sol. En verano se quedaban en el bosque, donde la sombra y los estanques los refrescaban, pero en el invierno que se acercaba buscaban todo el calor que podían. Ash cerró los ojos y sonrió mientras se apoyaba en el costado de Nidoking. Plume volaba en círculo sobre su cabeza y Sniazel corría con entusiasmo por todo el campo, siempre detrás de algún Pokémon u otro. Cada vez que se excedía, Nidoking lo electrocutaba con un débil rayo. El resto del equipo estaba disperso por el corral y Pueblo Paleta. Ash no tenía idea de dónde estaba Dazed. Ella solía seguirlo a donde quiera que fuera. Tal vez supuso que Nidoking sería suficiente protección. Infermus probablemente estaba tratando de arrastrar a Arcaninia una pelea y Oz probablemente estaba en el generador que el profesor oak usaba para alimentar a los de tipo eléctrico. Torrent probablemente estaba en el lago. Le gustaba estar cerca del agua. Bruiser y Seeker podrían estar en cualquier parte. Conocían el corral también como el propio Ash. Tangrow probablemente estaba cuidando a algunos de los bebés Pokémon o duermiendo algunas de las heridas que había sufrido durante la batalla con Moltres. Sus quemaduras moderadas tardaban en sanar por alguna razón, aunque el profesor oak y su madre le aseguraron que estarían bien. Ash consideró su próximo paso mientras mordía un sándwich que su madre le había preparado. Normalmente, él mismo se llevaría algo, pero no le importaba dejar que su madre lo ayudara. Era agradable no tener que ser responsable por una vez. La mayor parte del tiempo tenía que ser completamente autosuficiente, al menos en lo que respecta a la comida y los suministros. Ser cuidado por su madre era un buen descanso de eso. La conferencia se acercaba. Faltaba sólo un mes y medio. Ash apenas podía creerlo. Todo por lo que había trabajado, todo por lo que había pasado llegaría a su punto máximo en un abrir y cerrar de ojos. La conferencia sería su momento de la verdad. No estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Estaba feliz y emocionado, obviamente. Ash sabía que sus amigos eran increíbles. Podían lograr lo que quisieran. Sólo tenía miedo de fallarles. La única experiencia que había tenido luchando frente a una gran multitud fue en el torneo Dandra. No fue tan malo como esperaba y ganar frente a tanta gente se sintió increíble, pero había una gran diferencia entre un estadio con mil personas y los cientos de miles que asistieron a la conferencia Índigo. Y ni hablar de los millones que la vieron. Ash pensó que superaría ese obstáculo cuando llegara el momento. No era como si pudiera encontrar otro torneo al que participar. Definitivamente había algunos en Canto, pero la mayor parte de la región se estaba preparando para la conferencia Índigo. Era el evento más importante del año. La mayor parte de la financiación de la liga provenía del torneo y se destinaba a él. La conferencia Índigo fue la primera y más antigua de las conferencias regionales anuales. Por ello, miles de personas de otras regiones acudieron a Canto para presenciarla. Casi todos vieron las batallas en vivo donde los mejores de los mejores lucharon por la victoria final. Y él estaría en ella. Estaría entre esos competidores. No había forma de que lo incluyeran en las rondas de admisión. Eran para entrenadores que no habían obtenido todas sus insignias o las habían obtenido de un año anterior. Permitía que las personas que no querían perder el tiempo viajando tuvieran la oportunidad de ingresar o que los que habían desafiado a los gimnasios menores hicieran una prueba. Las rondas de admisión continuaron hasta que hubo 256 competidores. ¿Pero qué haría mientras tanto? La respuesta obvia era entrenar. Por supuesto, les daría un largo descanso a sus amigos, pero siempre podrían mejorar. Ash también tenía que desarrollar estrategias para contrarrestar a los Pokémon tipo Dragon. Era un hecho que esos Pokémon poderosos aparecerían con más frecuencia en los niveles superiores de la conferencia. Ash tenía que ser capaz de aplastarlos con una pérdida mínima de su parte. Probablemente pasaría su último mes en paleta entrenando. Ash necesitaba aprovechar los espacios naturales relativamente vacíos que lo rodeaban. Para cuando llegara la conferencia, los Pokémon adultos comenzarían a regresar para reproducirse y criar a sus crías. Ash no quería interrumpir ese proceso haciendo que sus amigos, bastante destructivos, entrenaran a su alrededor. Hasta entonces, se quedaría en Pueblo Paleta para descansar y luego viajaría. No quedaba mucho de canto para ver, pero estaba seguro de que podría encontrar algo. Ash tenía planes de volver a enfrentarse a Koga y Sabrina en algún momento u otro. Solo podía imaginar cuán poderosos serían los equipos principales de Koga y Sabrina. Alakazam sin duda sería una característica del equipo principal de Sabrina, pero el de Koga era un misterio. Ash había escuchado que a Koga le gustaba usar Pokémon extranjeros para aumentar la confusión que sentían los retadores mientras luchaban contra él. Sin duda, serían mucho más formidables que ese Viper. Mientras tanto, tenía que curar algunas grietas en el equipo. No le importaba que hubiera un poco de antipatía entre sus amigos, siempre y cuando no afectara su rendimiento. Ash sabía que era imposible esperar que tantas personalidades diferentes encajaran perfectamente. Las rivalidades tampoco eran malas. Los rivales se exigían mutuamente más de lo que podrían lograr de otra manera. Lo que sí le molestaba era que se tratara de algo más que de sagrado o fastidio. Su equipo era un equipo. No toleraba ningún odio duradero. Ash dio el último bocado a su sándwich y tomó otro trago de agua antes de sentarse. Nidoking, que se había acurrucado para descansar mientras observaba a algunos de los Nidoran jugar y luchar entre ellos en la hierba alta, lo miró fijamente. Sus grandes orejas movieron nerviosamente. Nidoking, tenemos que hablar de Oz dijo con severidad. Los ojos de Nidoking se volvieron feroces y se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Sus orejas se aplanaron y un profundo rugido surgió de su pecho. Solo estás demostrando mi punto. Tienes que calmarte. Ella es una compañera de equipo. Nidoking mostró sus colmillos. Ash frunció el ceño. No le gustaba tener que dirigirse a su amigo de esa manera. La mayor parte del tiempo Nidoking era sensato. Sabes también como yo que Oz no es una amenaza. Ella ha luchado y entrenado con nosotros. Cuando Nidoking se limitó a gruñir y se mantuvo tenso, Ash intentó bajar la tensión de la conversación. A Tangrowed le gusta. Eso le causó una buena impresión a Nidoking. Solo había un miembro del equipo que no le agradaba a Tangrowed. Infernus. De hecho, Infernus probablemente era la única persona o Pokémon que Tangrowed no había amado al instante. No me gusta tener estas conversaciones, créeme, le dijo Ash a su amigo. Pero Oz es una compañera de equipo y debes dar marcha atrás. ¿Por qué te desagrada? ¿Por qué intentó atacarme cuando nos conocimos? Nidoking asintió lentamente. Se había calmado un poco. Lo superé señaló Ash. Tú también deberías. Además, estabas allí para protegerme. Tal como cuando peleamos por primera vez con Infernus. Era más peligroso para mí que Oz cuando nos conocimos. No le guardaste rencor durante el mes siguiente. Su amigo gruñó en señal de protesta y miró hacia otro lado. Las fosas nasales de Nidoking ya no estaban dilatadas. La ira inicial había desaparecido. Sé que has sido más protector desde que evolucionaste. No me importa. Sabiendo todas las cosas con las que nos hemos topado, probablemente sea algo bueno murmuró Ash. Le dio una palmadita en el hombro a Nidoking. Pero ahora estás yendo demasiado lejos. Deja atrás tu rencor. Oz no nos hará daño a ninguno de los dos. Ahora es una amiga. Nidoking gruñó y se encogió de hombros. Se incorporó y miró a Ash a los ojos. Después de un momento, se encogió de hombros nuevamente y asintió lentamente. Ash sonrió y se recostó al lado de su amigo. Gracias, amigo. Solo trabaja en ello. Se relajó y miró a Plume. Ella estaba saltando juguetonamente por el aire con una bandada de Pidgey y algún que otro Pidgeotto. Intentaban atraparla, pero no podían igualar su velocidad ni su agilidad, a pesar de su menor tamaño. Plume había sido rápida antes de entrenar con Lance, pero ahora estaba a otro nivel. Todos sus amigos lo eran. Incluso él lo era. Ash se bajó la gorra para taparse los ojos. Ya era hora de echarse una siesta. Una de las mejores ventajas de holgazanear en el corral todo el día era poder echarse una siesta. No podía hacer exactamente eso en la carretera. Ni Dokin se inclinó para que Ash estuviera cómodo antes de que ambos se quedarán dormidos en un silencio amistoso. Ash se había perdido momentos como este mientras entrenaba con Lance. Crecer fuerte era bueno, pero su conexión con sus amigos siempre sería más importante. XX la cena está lista. La alegre voz de su madre resonó por toda la casa. Ash saltó del sofá, que estaba cubierto de Pokémon, y corrió a la cocina. No había comido nada desde su pequeño almuerzo varias horas antes. Ven a buscarla. Él siguió felizmente el tentador olor de la comida de su madre. Probablemente era algún tipo de sopa. La mayoría de sus amigos se quedaron en la sala de estar. La mayoría eran demasiado grandes para caber en la cocina y él había dejado algo de comida para los demás. Ash no estaba dispuesto a obligar a su madre a preparar la comida de sus amigos. Su madre ya había puesto los grandes tazones de caldo humeante y verduras en la mesa cuando llegó con Dacer, Esniasel y Seeker. Ash se sentó rápidamente y acomodó a Seeker, que se había aferrado a su espalda. Bruiser estaba entrenando en el bosque. Probablemente estaba a kilómetros de distancia. A Bruiser no le gustaba molestar a los demás. ¿Cómo te fue el día, cariño? Preguntó su madre mientras Ash comía. Se bebió una cucharada de sopa de un trago y levantó la vista. Estuvo bien, respondió. Realmente no hicimos gran cosa. Nos quedamos en los campos casi todo el día. Su madre sonrió. Bien. Todos ustedes se ven mucho mejor. Cuando regresaron, se veían agotados. Estuve preocupada durante unos días. Ahora estamos bien, dijo Ash, sonriendo. Resistió el impulso de frotarse la garganta, que todavía la sentía un poco irritada. Su voz estaba un poco ronca. Con suerte, se le pasaría pronto. Es bueno relajarse. Lance no era muy indulgente en lo que respecta al entrenamiento. Ya lo veo, murmuró su madre, que había perdido parte de su alegría. Unos segundos después, se iluminó. Estuve hablando con Samuel hoy. Ya tiene nuestras entradas. Están justo al lado del palco de la liga. Una sonrisa se extendió por su rostro. No solo estaba feliz de saber que su madre estaría en la conferencia. Ya lo esperaba. El profesor Oad podía reservar un palco entero si quería. Ash estaba más emocionado de estar al lado del palco de la liga cuando no estuviera luchando. Sería bueno volver a ver a algunos de los líderes de gimnasio, especialmente a Surgey Blaine. Steven probablemente también estaría allí. Eso está bien. ¿Estarás allí el primer día? Lo intentaré, pero no estoy segura, admitió su madre con el ceño fruncido y preocupada. Con nerviosismo, tamborileó sobre la mesa con las yemas de los dedos. Hay mucho que hacer aquí, pero definitivamente estaré aquí cuando todos comiencen a competir. No me perdería tus batallas por nada del mundo. Los labios de Ash se curvaron ante eso. Tomó otro bocado de comida y empujó suavemente a Seeker cuando ella intentó oler el tazón. Ella parloteó y volvió a subirse a su espalda. Seeker rápidamente se acurrucó debajo de su chaqueta, que estaba mucho más cálida que la casa ligeramente fría. ¿Cómo ha estado el profesor Oad? Preguntó Ash mientras le hacía un gesto discreto a la Zed para que vigilara a Esniasel. El tipo oscuro disfrutaba demasiado de todas las ollas y sartenes de colores brillantes de la cocina. Su madre no había estado muy contenta cuando Esniasel prácticamente había destruido la cocina mientras jugaba con varios utensilios. Solo lo he visto una vez desde que regresé. Sigue muy ocupado. Entre lo que sea que la liga le ha encomendado y ese proyecto para Silco. Apenas ha salido de su laboratorio. Sus ayudantes tienen que ocuparse del corral dijo su madre con el ceño fruncido. Era evidente que estaba preocupada por su amiga. Estoy seguro de que estará bien. El profesor Oad puede hacer cualquier cosa si tiene tiempo suficiente dijo Ash con seguridad. Su madre sonrió ante su determinación. Por cierto, ¿has oído algo más sobre Jonathan y Amelia? Su madre sonrió y asintió. Acaban de conseguir sus últimas insignias. Sus padres están muy orgullosos. Quizás puedas luchar contra ellos. Estoy segura de que será divertido. Ash sonrió. Definitivamente. No puedo esperar a la conferencia, un rugido fuerte, profundo e inmediatamente reconocible como el de un dragonite, resonó por todo pueblo paleta. Segundos después, Ash escuchó una explosión a lo lejos. Se puso de pie de un salto y miró a Dazed. Mamá, quédate aquí. Dazed, haz una señal a los demás. Teletransportame a la batalla. Dazed asintió con la cabeza con sus ojos serios. Brillaron y Ash se encontró parado a solo unos cientos de pies de su casa. El tipo psíquico desapareció, pero un instante después Dazed regresó con Nidoki y Tangrowt a cuestas. Ash no tenía dudas de que el resto de sus amigos llegarían pronto. Miró al cielo con enojo. Dos dragones enormes danzaban en el aire oscuro, tan rápido que no eran más que borrones. Si no fuera por los ocasionales hiperrayos o lanzallamas del dragonite que lo perseguía, no habría podido verlos. Ash no estaba seguro de por qué había dos dragonite luchando en los cielos de pueblo paleta, pero sabía que necesitaba detenerlos de alguna manera. A juzgar por la enorme columna de humo que se elevaba a lo lejos, ya habían destruido algo. Los dragonite eran demasiado poderosos para dejarlos sin control. Fácilmente podrían causar un daño horrendo a su ciudad natal si la pelea continuaba. Uno de ellos tenía que ser el dragonite del profesor Oak. Era el único dragonite que tenía alguna razón para estar a menos de cien millas de pueblo paleta. A juzgar por su aparente edad y poder, Ash supondría que había reclamado una buena parte del territorio para sí mismo. En todo caso, sería el agresor. El dragonite de Oak era probablemente uno de los más poderosos de Índigo. Pocos dragonites salvajes podrían igualarlo. También era bastante protector de su territorio, si nos basamos en su reacción a los intentos fallidos de Torrent de usar el pulso dragón unos meses atrás. Ash pudo ver que el dragonite que se retiraba no intentó atacar. Simplemente hizo uso de su tamaño más pequeño para alejarse de los hiperrayos inmensamente poderosos que dividían el aire en un gran destello de luz. Ash notó que parecía reaccionar a los ataques del dragonite de Oak antes de que se acercaran. Eso era extraño. ¿Qué está pasando aquí? Gritó una voz furiosa. Ash casi se estremeció y miró la figura del profesor Oak, que estaba de pie junto a Alakazam. Supuso que se habían teletransportado hasta allí. Arcanine apareció junto a Oak de la nada. Mucha gente hablaba del profesor Oak con admiración y temor. Si Ash no entendía por qué antes, ahora sí. Este no era el hombre brillante y amable que había sido una presencia cálida y constante en la vida de Ash. Este era Samuel Oak, un entrenador lo suficientemente poderoso como para mantener alejado al equipo rocket con su mera presencia. El profesor Oak tenía una mirada dura mientras observaba la batalla. Sacó una pokebola de uno de los bolsillos de su bata de laboratorio y presionó el botón de liberación. Ash no pudo evitar dar un paso atrás cuando apareció la intimidante figura de Charizard. El enorme Pokémon de tipo fuego medía nueve pies de alto y su piel estaba cubierta de una maraña de cicatrices antiguas. La llama de su cola pasó de un azul mortal a un blanco puro que quemó la piel de Ash. Terriba a Dragonite. No te molestes en atacar al otro. No es una amenaza ordenó el profesor Oak. Charizard resopló una bocanada de fuego blanco y desplegó sus enormes alas. El dragón tipo fuego tenía una envergadura de al menos seis metros, probablemente un poco más. Un vendaval casi derriba a Ash mientras Charizard se elevaba por los cielos. La bestia rugió un desafío temible a Dragonite, cuya furia se rompió temporalmente por el ruido primitivo. Sin embargo, Dragonite parecía demasiado enojado como para olvidarse de la presencia del Dragonite más pequeño y se lanzó tras su presa. Las mandíbulas de Charizard chasquearon y escupió fuego mientras usaba una velocidad asombrosa para lanzarse tras los dragones. Ash, ¿qué estás haciendo aquí? Espetó Oak. Ash se dio cuenta de que los ojos de Alakazam habían estado brillando todo el tiempo. Creó una gran barrera de energía psíquica alrededor del grupo. Nidoking dio un paso adelante para ayudar a Ash. Tangrow solo intentó tocar la barrera resplandeciente. No es seguro. Vuelve adentro. Protege a tu madre. Está bien, respondió Ash. No hay nada que pueda hacer allí. No hay nada que puedas hacer aquí. Gruñó Oak. No tienes el poder aéreo para derribar a un Dragonite, y mucho menos al mío. Ash frunció el ceño. No pude hacer nada. Ya destruyeron algo en la parte principal de la ciudad. Nada importante respondió Oak, que seguía con el ceño fruncido. Ya es demasiado tarde. Charizard tiene a Dragonite en un lanzamiento sísmico. Mantente firme. Nidoking sostuvo a Ash contra su pecho de manera protectora mientras observaban a Charizard, cuya forma oscura y enorme estaba rodeada por un remolino de fuego blanco, llevar el Dragonite de Oak hacia el suelo. Tangrow gorgoteó y enroscó varias de sus enredaderas alrededor de todos los que estaban protegidos dentro de la barrera, incluso Arcanine. Fue bueno que Oak le hubiera advertido. Incluso con la ayuda de sus amigos, Ash casi fue arrojado al suelo cuando Charizard y Dragonite se estrellaron contra el suelo en una explosión de tierra y fuego. Nidoking agarró a Ash con fuerza y cubrió la mayor parte del torso de Ash. Alakazam eliminó la barrera psíquica y sopló para que la nube de polvo se alejara. El aire limpio mostró que Charizard y Dragonite estaban casi ilesos, aunque sucios. Dragonite se puso de pie aturdido, aunque se congeló cuando Oak se le acercó furioso. La llama de la cola de Charizard volvió a su azul normal mientras observaba con una expresión de suficiencia. Ya te lo he dicho, a menos que haya una amenaza establecida, no ataques. Siseó el profesor Oak. Dragonite miró al cielo. Era evidente que quería estar en cualquier lugar, excepto ante la ira de su entrenador. Mantén la calma. No era peligroso hasta que atacaste. Dragonite gimió y ladeó su majestuosa cabeza. Extendió una enorme mano con garras hacia Oak en busca de perdón. Oak le dirigió una mirada de acero antes de que el hombre mayor cediera y agarrara una de las enormes y desafiladas garras. Se relajó y perdió el borde peligroso que mostraba de lo que Samuel Oak era realmente capaz. Estén alertas, advirtió Oak mientras el pequeño Dragonite descendía hacia ellos. Los ojos de Alakazam y Darcet brillaron intensamente, pero no mostraron ninguna otra reacción. Ash sintió que se le erizaba la piel cuando el Dragonite aterrizó suavemente frente a ellos, sin miedo al poderoso Pokémon que lo miraba con cautela. El pequeño Dragonite no mostró nada de la alegría por la que se caracterizaba su especie. Se mostró un mecánico al buscar en la pequeña bolsa que estaba asegurada a su poderoso cuerpo. Ash observó con curiosidad cómo sacaba un sobre grueso de la bolsa. Le entregó el sobre a Ash, quien lo examinó con curiosidad. Ash no estaba seguro de quién le enviaría una carta en primer lugar. Las únicas personas con las que realmente se había hecho amigo en sus viajes tenían su número de Pokénaf. Quienquiera que fuera, debía ser bastante poderoso o muy rico. Los dragones eran unos de los Pokémon más raros de todos. Si alguien podía permitirse el lujo de tener uno como mensajero, tenía que ser increíblemente influyente de alguna manera. —¿Qué pasa? —preguntó Oak. No perdía de vista al Dragonite, que permanecía inmóvil sobre sus patas traseras y con la mirada perdida mientras esperaba la respuesta de Ash. Un trozo de metal respondió Ash, confundido. Miró la delgada tira de metal oscuro dentro del sobre antes de sacarla. En el momento en que lo hizo, una pequeña columna de luz salió disparada y tomó la forma de una mujer menuda con un vestido extraño y anticuado. Sus rasgos le resultaban familiares, aunque su sombrero y su extraña ropa lo distraían de esa línea de pensamiento. —¿Qué es esto? —Saludos, entrenadores, les traigo una invitación, dijo la mujer con voz monótona. Ash, Oak y sus equipos la miraron con asombro. No tenía idea de que este tipo de tecnología estuviera disponible. Han sido seleccionados para unirse a un grupo de élite de entrenadores en un torneo especial organizado por mi empleador, quien ha anotado su habilidad. Un ferry los llevará a su casa en New Island desde Old Shore de Warf el 20 de enero. Ella respiró hondo. Si deseas que te admitan, debes responder de inmediato. Muestra esta invitación en la puerta. Mi patrón te espera. Ash notó que había otro trozo de papel en el sobre, junto con un bolígrafo. Mientras el holograma se disipaba en la nada, Ash tomó el bolígrafo distraídamente y marcó la casilla así en el trozo de papel. Se lo devolvió a Dragonite, quien lo colocó con cuidado en una segunda cartera más pequeña. Dragonite miró al vacío con una expresión en blanco antes de despegar en una ráfaga de viento. —¿Por qué aceptaste? Le preguntó Oak en voz baja. No parecía crítico ni enojado. Solo curioso. No sabes nada sobre este misterioso benefactor. —No tengo nada planeado —dijo Ash encogiéndose de hombros. Una sonrisa apareció en sus labios. —Además, me gustaría acostumbrarme a luchar en un torneo antes de la conferencia. Si hay algunos entrenadores fuertes allí, puedo tener una idea de dónde estoy parado. Oak frunció el ceño. —Lo entiendo, pero habla primero con tu madre. Si te vas para este torneo, podrías distraerte y estar fuera durante el próximo mes. —Tienes dos días antes de que tengas que estar en el muelle. Si te vas, entonces deberías pasar más tiempo con ella. —Por supuesto. —Asintió Ash. No era como si se opusiera a la idea de pasar tiempo con su madre. Lo había estado haciendo bastante durante los últimos días. ¿Podría Alakazam teletransportarme? El profesor asintió después de intercambiar una mirada furtiva con Alakazam. Puedes. De todos modos, ella necesita salir más a menudo. Ash le devolvió la sonrisa al profesor. —Gracias. Frunció el ceño y miró hacia la gran casa de Oak. —¿En qué has estado trabajando? Solo te he visto una vez desde que regresé. Solo el proyecto para Silco. Y algo que me dio la liga el profesor Oak tosió. Miró a su alrededor para asegurarse de que no había miradas indiscretas. Había luces encendidas por todo pueblo paleta. Pronto saldría gente a investigar. Recuperaron varios dispositivos relativamente intactos del cuartel general de los cohetes. Es una tecnología fascinante, aunque no tengo ningún deseo de saber qué métodos utilizaron para obtenerla. O comentó Ash. Casi hizo una mueca de dolor ante la mención de los rockets. Había logrado dejar atrás, en su mayor parte, los pensamientos sobre la nefasta organización. ¿Has encontrado algo? No tengo la libertad de decírtelo. Para ser sincero, no debería haberte hablado de los dispositivos. Oak negó con la cabeza. Pero estoy seguro de que a Lance no le importa, siempre y cuando no te diga nada que pueda meterte en problemas. Él confía mucho en ti. Ash sonrió brevemente ante eso, pero tuvo que fruncir el ceño cuando pensó en la tecnología que usaría el equipo Rocket. Había visto uno de sus laboratorios, aunque solo fuera por unos segundos. Esa breve mirada era todo lo que necesitaba. Incluso ahora podía ver a los pobres y destrozados Pokémon atrapados en tubos mientras les inyectaban drogas que alteraban la mente a través de agujas. Infermus casi había estado entre ellos. Escuchó gritos confusos a lo lejos. Oak miró a la gente que había comenzado a agruparse alrededor del cráter humeante que el hiperrayo de Dragonite había dejado atrás y suspiró. Ash, será mejor que te vayas a casa. Yo me encargaré de todo. Dragonite, Charizard, regresen a sus nidos ordenó el profesor. Los enormes dragones despegaron obedientemente, aunque ambos le dieron a Oak un gruñido amistoso antes de volar hacia el cielo nocturno. Arcanine ladró y ladeó su majestuosa cabeza. Alakazam, ven conmigo. Arcanine, ve a calmar a los Pokémon. Estoy seguro de que están asustados. Arcanine soltó un suave ladrido antes de lamerle cariñosamente la cara a Oak y salir corriendo en una nube de pelaje dorado y canela. Pequeñas volutas de fuego se arrastraban detrás del gran canino. Ash se preguntó Siente y, la bestia de fuego, tendría un aspecto similar, aunque en una escala mucho mayor. Sus leyendas pintaban una apariencia similar a la de Arcanine. Ash, tengo algo para ti dijo Oak. Ash ladeó la cabeza con curiosidad mientras el profesor buscaba en su bata de laboratorio y sacaba un chip de computadora. Pon esto en la ranura de tu Pokédex cuando tengas la oportunidad. Sin duda has demostrado que eres digno de ello. ¿Qué es? La actualización de la Pokédex nacional. Tendrás acceso a los datos sobre los Pokémon interregionales, explicó Oak. Normalmente los guardamos hasta que un entrenador decide ir a otra región, pero es común hacer excepciones. Dado que tú, Gary, Jonathan y Amelia van a entrar en la conferencia, decidí darte el programa. Es probable que haya Pokémon extranjeros allí y me gustaría que tuvieras toda la ventaja que puedas. Una sonrisa iluminó el rostro de Ash mientras tomaba el pequeño chip y lo deslizaba con cuidado en su bolsillo. Gracias, profesor. De nada, respondió Oak. Estaba sombrío mientras se giraba hacia el lugar de la explosión. Ahora, si me disculpan, necesito ir a calmar a todos. Estaba distraído mientras Oak comenzaba a dirigirse a paso rápido hacia los confundidos residentes de Pueblo Paleta. El profesor todavía estaba tenso y serio. Ash esperaba que se relajara más la próxima vez que Ash lo viera. Samuel Oak era ciertamente impresionante e imponente, pero Ash descubrió que le agradaba mucho más el amable profesor. Buenas noches, profesor gritó antes de que Oak fuera demasiado lejos. Buenas noches, Ash respondió Oak en voz baja. Ash lo observó alejarse unos segundos más antes de mirar hacia su casa. Su madre estaba parada en el porche preocupada. Tenía los brazos cruzados y él sabía que habría una mirada preocupada y curiosa en su rostro. Vamos, les dijo a sus amigos. Ash sonrió. Todavía tenemos que terminar de cenar. XX, así que te han invitado a un torneo especial preguntó su madre desde la mesa. Ash asintió mientras acariciaba suavemente el pelaje de Seeker. Podía oír a Nidoking devorando un enorme plato de vallas y comida afuera. ¿Había algo más además de ese mensaje? ¿Algo que diga quién lo organiza, por ejemplo? Noah sacudió la cabeza y frunció el ceño. Se frotó los ojos. Era tarde. Solo que, al parecer, le encantan las batallas. Aunque parece que es bastante rico. Su madre no dijo nada. Se limitó a fruncir el ceño y tamborilear con los dedos sobre la fría madera de la mesa. ¿Y te vas en dos días? Preguntó finalmente. Ash asintió. Diviértete. Ten cuidado. Lo haré, dijo Ash, inquieto. Su madre sonaba un poco apagada. Volveré pronto, sin embargo. Debería ser un torneo rápido. No hay forma de que el anfitrión haya invitado a demasiadas personas. La invitación implicaba que era bastante selectivo. Su madre se animó al oír eso. Genial. ¿Entonces te quedarás en Pueblo Paleta hasta la conferencia? Probablemente, Ash se encogió de hombros. No quiero involucrarme en nada cuando la conferencia está a la vuelta de la esquina. Todos necesitan estar en la mejor forma posible. Bien, bien, comentó distraídamente mientras se concentraba en empujar a Esni a ser lejos de una cuchara brillante que estaba sobre la mesa. El tipo oscuro siseó y salió corriendo a algún lado, probablemente para molestar a la sed. ¿Te importaría ayudarme un rato con la casa mañana? El profesor Oag vendrá a almorzar y no quiero que la casa esté demasiado desordenada. Ash asintió. Recordaba muy bien que odiaba ayudar en la casa antes de su viaje, pero ahora sería un buen descanso. Había aprendido la importancia de limpiar durante el viaje. Además, sería una forma de pasar tiempo con su madre. Ash sintió un poco culpable por irse tan pronto, incluso si era por una buena razón. Los dos hablaron un poco más mientras Nidoking terminaba su comida. Ash ya no podía escuchar las voces de los habitantes del pueblo, por lo que asumió que el profesor Oag había manejado hábilmente la situación. Cuando Nidoking regresó con cuidado a la casa, su madre notó el ligero cansancio de Ash. Ash. No te ves muy bien. Deberías irte a la cama. Sé que quieres estar listo para ese torneo. Sonrió alegremente. Ash casi protestó, pero se encogió de hombros y acomodó a Seeker para que pudiera ponerse de pie. Buenas noches, dijo mientras Seeker charlaba alegremente sobre su hombro. Bruiser entró en la habitación preocupado para ver cómo estaba Seeker, aunque se encogió de hombros y se alejó nuevamente cuando se dio cuenta de que ella simplemente estaba emocionada. Buenas noches. Que tengas dulces sueños. Le dijo su madre alegremente mientras él se alejaba. Ash miró hacia atrás y vio que ella estaba mirando una pared. Tenía una expresión de profunda concentración en su rostro, mezclada con un dejo de preocupación. Frunció el ceño confundido y pensó que podría pensar más en eso mañana. XX. El día siguiente pasó rápido. Aunque Ash disfrutaba del tiempo que pasaba con su madre, el profesor Oak y su equipo, estaba casi completamente concentrado en el torneo. Era lo único en lo que podía pensar. Tenía que irse. Ash incluso comenzó a llevar el mensaje consigo para no perderlo. Él fingió que no veía las miradas extrañas que Dacet le dirigía. Sus ojos siempre latían con energía cada vez que lo veía. Ash pensó que sólo estaba tratando de investigarlo. Dacet se había obsesionado con la tecnología desde que regresaron a Paleta. Durante los últimos días había estado tomando bombillas y otros pequeños inventos y desarmándolos. Ash incluso había apartado una pequeña pila de objetos para que ella jugara con ellos. El único problema era que Tangrout o Sniazel a veces intentaban llevárselos. Tangrout sólo quería ver qué eran, aunque las acciones de Sniazel se basaban en el despecho hacia Dacet. El almuerzo con el profesor Oak no arrojó ninguna información importante. Oak habló principalmente con su madre, aunque mostró un gran interés en los planes de Ash para la conferencia. Ash supuso que el profesor Oak podría ayudar mientras Ash hacía su último entrenamiento para la conferencia. Al menos podría luchar contra algunos de los Pokémon de Oak. Probablemente serían más manejables que los monstruos de Lance. En cuanto al resto del día, lo pasó con su equipo. Disfrutaba de estar cerca de ellos otra vez. Sin duda, entrenar con Lance los había acercado, pero no era lo mismo que relajarse y comunicarse con sus amigos. Ash estaba contento de que todos sus amigos se hubieran recuperado por completo y se hubieran relajado del brutal mes de entrenamiento. Tuvo que pasar una hora más o menos con Infernus. Su amigo era demasiado poderoso para que Ash lo dejara solo. Arcanine podría manejar casi cualquier cosa, pero Ash se aseguró de que Infernus pudiera controlar el vasto poder que tenía a su disposición. El hecho de que Arcanine pudiera arreglar cualquier accidente no significaba que Ash fuera negligente con la seguridad en Pueblo Paleta. Pero ahora mismo se encontraba frente a la gran casa del profesor Oak. El profesor lo observaba con una mirada impasible mientras Alakazam se encontraba a su lado. Los ojos de Alakazam brillaban mientras presumiblemente se comunicaba con el profesor. Era hora de partir. El profesor Oak adoptó una expresión seria y se acercó a Ash, quien tuvo que levantar la vista para encontrarse con los ojos del hombre mayor. Buena suerte en tu torneo. Estoy seguro de que te irá bien. Ash asintió estoicamente. Era lo que esperaba del hombre mayor. El profesor Oak había estado solemne y agitado los últimos días. No estaba seguro de por qué, pero no le gustaba. Normalmente, el profesor era capaz de permanecer amigable incluso bajo estrés. Si esto continuaba así, podría ser un indicador de que estaba teniendo problemas con algo. Mientras Alakazam levitaba hacia delante para quedar de pie frente a él, Ash miró hacia su casa. Apenas se veía desde allí, pero pudo distinguir vagamente a su madre despidiéndose de él con la mano desde el porche. Ya se había despedido de ella, pero le devolvió el saludo con una sonrisa. Se volvió hacia Alakazam después de unos momentos. Estoy listo. Ella no lo reconoció, pero sus ojos palpitaban con energía psíquica. Ash no tuvo tiempo de parpadear antes de encontrarse a cientos de kilómetros de distancia. Miró a su alrededor. La ciudad en la que se encontraba no era particularmente grande, aunque estaba bien desarrollada. Grandes edificios se elevaban hasta el cielo y una larga playa se extendía a lo lejos, aunque estaba bastante vacía en ese momento. No mucha gente se iba de vacaciones en pleno invierno, después de todo. Ash se dio cuenta de que estaba justo frente a un gran edificio con techo abovedado. Varias docenas de barcos y embarcaciones estaban atracados en el muelle que había afuera, por lo que Ash supuso que estaba donde debía estar. Uno de esos barcos lo llevaría a la Isla Nueva. Distraídamente, metió la mano en su mochila para asegurarse de que el sobre todavía estaba allí. Sintió unas gotas de lluvia. Ash frunció el ceño. Eso era extraño. Había buscado información sobre el clima para los próximos días. Se suponía que estaría soleado y luminoso. Le restó importancia. Era solo lluvia. Gracias por la ayuda, Alakazam dijo sonriendo agradecido. Alakazam asintió, aunque no se teletransportó al instante. Parecía un poco adolorida, como si un gran peso estuviera sobre sus delgados hombros. Sus ojos brillaron. Fue un placer, humano. Los ojos de Ash se abrieron y su boca se abrió al sentir la suave voz en su cabeza. Meutu solo le había hablado mentalmente antes y eso había sido más parecido a un destripamiento mental que a una comunicación real. La voz de Alakazam no tenía nada de la edad que revelaba su forma física, pero sonaba suave y juvenil. Prepárate. Alakazam te advirtió. Tu futuro está nublado. Se teletransportó casi al instante, como si no pudiera quedarse allí después de eso. Ash frunció el ceño. Había escuchado una declaración similar antes. ¿Pero de quién? ¿De Sabrina? No podía recordar qué significaba. Si recordaba correctamente, ella lo había usado antes del ataque al gimnasio Viridian. Pero eso significaría, su cuerpo se relajó y parpadeó. La piel de Ash se estremeció. ¿En qué había estado pensando? Algo que Alakazam había dicho. Todavía estaba sorprendido de que ella lo hubiera considerado digno de escuchar su voz. Sacudió la cabeza, que le pesaba. Ash dejó de lado su confusión y entró en el gran edificio, con la invitación firmemente apretada en la mano. XX El edificio estaba abarrotado de gente. Había docenas de entrenadores, la mayoría de ellos al menos varios años mayores que Ash, deambulando y riéndose entre ellos. Unos pocos entrenadores oscos estaban de pie en las esquinas, tranquilos y serios. Eran un marcado contraste con la masa parlanchina de gente, la mayoría de la cual parecía conocerse entre sí. Ash supuso que eso se debía a que era un entrenador experto. Las élites gravitaban hacia las élites. Miró la hora. Aún faltaban unos 15 minutos para que tuviera que ir a registrarse. Ash miró a la multitud para ver si reconocía a alguien entre la horda de entrenadores y sus Pokémon. Ninguno. Ash suspiró y se deslizó entre la multitud para poder estar cerca del escritorio. Solo necesitaba conseguir su boleto para el ferry a New Island y luego estaría en camino al torneo. Volvió a mirar a la multitud mientras esperaba en la fila. Ash reconoció a varios de los entrenadores, aunque no sabía sus nombres. El extraño maestro de New Island había atraído a una gran multitud. Varios de estos entrenadores habían llegado a los escalones superiores de la conferencia índigo del año pasado, aunque le pareció ver a varios participantes de hace unos años. Debían estar tan intrigados por el misterioso torneo como él. Ash suspiró y agarró la Pokébola de Midokin mientras la fila comenzaba a avanzar y él dio unos pasos hacia adelante. No le gustaba estar rodeado de multitudes. Se sentiría mejor si Midokin estuviera afuera. Si alguno de sus amigos fuera liberado, en realidad, aunque no quería dejarlos salir con tantos otros Pokémon. Aparte de algunos de sus temperamentos, Ash dudaba que el atrio pudiera albergar a alguien más. Estaba abarrotado. El entrenador apretó con fuerza la invitación inconscientemente. Eso lo tranquilizó, aunque no se dio cuenta. Esperaba que las cosas mejoraran una vez que estuvieran en el barco. XXA se agarraba con fuerza a la barandilla del ferry. Tenía los nudillos blancos y temblaba. Miraba hacia el abismo de la noche con ojos ciegos, clavados en el pasado. Se levantaron olas enormes y poderosas, heladas e ineludibles, mientras el ST. Anne se hundía lentamente en el océano infinito. Las luces se apagaron a medida que las personas y los Pokémon morían. ¿Estás bien, muchacho? Un entrenador bajo y corpulento que parecía tener unos 15 años lo interrumpió. Ash parpadeó y se estremeció cuando otra ola se estrelló contra el costado del barco y lo hizo temblar por la fuerza. El mar está un poco agitado. Sí, estoy bien dijo Ash rotundamente. Estaba cubierto de sudor frío mientras recordaba la última vez que había estado en un barco con un clima tan tormentoso. Si hubiera podido moverse, lo habría hecho, pero Ash sintió que vomitaría si se moviera. Simplemente no me gusta el océano, eso es todo. No puedo decir que lo entienda. Mi equipo está compuesto principalmente por Pokémon de tipo agua. A Guiarados le encantaría esto. El entrenador resopló. Ash no respondió. Se quedó mirando el agua que casi se deslizó hacia el transbordador. Esta tormenta era terrible. No tenía ni idea de dónde había venido la tormenta. Habían partido una hora antes y el tiempo había estado relativamente tranquilo. Seguía lloviendo, pero hasta hacía unos minutos se había mantenido estable. De repente, la lluvia empezó a azotar el ferry y los vientos aullaron y chocaron contra el barco con el estruendo de un huracán. Ahora era aún más intenso. La tormenta seguía volviéndose más poderosa a un ritmo peligroso. Ash solo esperaba poder llegar a la isla nueva antes de que la implacable fuerza de las olas golpeara demasiado al gran transbordador. No quería ni siquiera tocar el agua helada que se estrellaba y saltaba una docena de pies en el aire en una cacofonía mortal. Ash supuso que les quedaba otra hora de viaje. La isla nueva estaba bastante lejos, a juzgar por el mapa que había visto, pero el transbordador era bastante rápido. No tan rápido como un transbordador sea Callot, pero aún así era capaz de cubrir una distancia respetable en un tiempo relativamente corto. Solo esperaba que el ferry pudiera aguantar hasta entonces. Tal vez la tormenta amainara. ¿Cómo te llamas? Preguntó en un intento de distraerse de las enormes fauces del mar negro. Me llamo Ferus dijo el adolescente sonriendo. No le preocupaba en lo más mínimo la furiosa tormenta. Ash se preguntó cuánto tiempo había pasado Ferus en el mar para estar tan tranquilo. Ash deseaba poder estar la mitad de tranquilo que el adolescente. Podía sentir un ligero temblor en su voz cada vez que hablaba. Lo odiaba, había enfrentado tormentas mucho peores que esta. ¿La tuya? Soy Ash dijo. Ferus le tendió la mano para estrecharla, que Ash aceptó rápidamente. El apretón de Ferus era fuerte, aunque Ash hizo lo posible por igualarlo. ¿Qué tipo de equipo tienes? Dijiste que estaba compuesto principalmente por tipos agua. El rostro de Ferus se iluminó al oír mencionar a su equipo. Era evidente que se preocupaba profundamente por ellos. Ash había visto la misma expresión embelesada en los rostros de otros entrenadores fuertes. Estaba seguro de que los demás podían ver lo mismo en su propio rostro. Al menos, cuando hablaba con la gente. Hombre, son increíbles. Exclamó Ferus con una sonrisa emocionada. Mi abridora es una Golduck y es increíble. No había perdido una batalla desde la última conferencia, dijo con nostalgia. Apenas fue eliminada en el Top Sixteen por una Raichu. Esa cosa fue una locura. Ash se animó. ¿Has estado en la conferencia? Casi todos los que fueron invitados han estado en al menos uno, dijo Ferus encogiéndose de hombros. Echó un vistazo a las docenas de entrenadores que estaban allí. Reconozco a la mayoría de estos muchachos. Derroté a algunos de ellos la última vez. Infló el pecho con orgullo. Bueno, mi equipo lo hizo. Solo les di algunas indicaciones. ¿Cómo es? ¿La conferencia? Lo mejor del mundo. Declaró Ferus. Al principio resulta un poco raro, con todo el mundo mirándote, pero cuando ganas y oyes a cientos de miles de personas animándote, nunca lo olvidas. Incluso si pierdes, has demostrado que eres duro con solo llegar tan lejos. Ferus observó la expresión interesada de Ash con curiosidad. ¿Eres un novato, verdad? ¿Y vas a ir a la conferencia? Sí. Ash respondió a ambas preguntas. Supongo que debes ser bastante bueno, entonces. Todos en este barco lo son. Tal vez tengamos la oportunidad de luchar en este torneo, dijo Ferus emocionado. Al menos estarás listo para la conferencia. Todos allí están en un nivel completamente nuevo de lo que te acostumbras en el camino. Son lo suficientemente duros como para vencer a ocho líderes de gimnasio o abrirse camino. Mi primera batalla en ella hace unos años fue un shock. Me acostumbré a aplastar a todos en mi ciudad y no sabía qué esperar. Sin embargo, gané. Ash sonrió ante eso. Ferus definitivamente era fuerte si lograba entrar en varias conferencias. Sin mencionar que dijo que había llegado al top 16. Entonces, aparte de tu Golduck, ¿qué otros Pokémon tienes? Bueno, tengo a este Gyarados realmente rudo. Lo crié a partir de un pequeño Magikarp que atrapé en mi quinto día de entrenamiento. Déjame decirte que criarlo fue una mierda. Sin embargo, era un tipo duro. Hizo todo lo posible para dejar inconscientes a todos nuestros oponentes con Splash, incluso si generalmente se reían hasta quedar inconscientes antes de que él pudiera hacer algo. Ferus divagaba, perdido mientras hablaba sobre el premio de su equipo. Ash escuchó atentamente. El otro entrenador era definitivamente poderoso si podía controlar a un Gyarados, y mucho menos criar a un Magikarp para convertirlo en uno. Luego tengo un Vaporeon, que proviene de una camada que tuvo el Jolteon de mi hermana. Es bastante, el rostro de Ferus palideció de repente y tomó una Pokebola mientras señalaba y gritaba una advertencia. Ash, confundido, se giró para mirar el mar y sintió que el hielo recorría su sangre. La ira de la tormenta finalmente se había hecho notar. Una ola, de al menos 70 pies de altura y más ancha de lo que Ash podía ver, se alzaba sobre el ferry. Todo se ralentizó, pero Ash no se sintió más rápido. Solo prolongó el momento horrible. Gritó una advertencia a los demás mientras bajaba la mano hacia su cinturón. Los gritos estallaron en la cubierta cuando los otros entrenadores escucharon las advertencias. Dudó un momento y sus dedos bailaron sobre las pokebolas de Plume y Torrent. ¿A quién elegir? Plume podría luchar contra el vendaval fácilmente, pero él no podría ayudar, la ola se estrelló contra él justo cuando recogía la pokebola de Torrent y trepaba para liberar a su amigo. Ash vio una docena de destellos de luz roja antes de que el transbordador fuera arrastrado a las profundidades del agitado océano por el abrumador poder de la ola. Todo se volvió negro por un momento mientras el aire le era arrebatado de los pulmones. Sintió un breve momento de dolor horrible antes de comenzar a tambalearse hacia arriba. Ash no podía ver nada. Las luces del ferry se habían apagado al instante. Un frío intenso y escalofriante se filtró por su ropa. Sintió un miedo punzante que le invadía el estómago mientras su mente se remontaba a la última vez que había estado en esa situación. Todo estaba oscuro. Las dos mitades del ST. Anne, perfectamente divididas por la mitad por el rayo de energía de la criatura, se hundieron en el océano. Él quedó atrapado entre ellas, pero las olas lo pasaron por encima como si no fuera nada. Plume chilló antes de que él la recordara. Ella tenía miedo. Él tenía miedo. Fue arrastrado hacia abajo. Ash gritó pidiendo aire. La oscuridad lo rodeaba todo. El océano lo presionaba desde todos los lados, una masa infinita que lo llevaría a él y a todo lo que amaba profundamente. Nada, Ash estalló en el aire. Aspiró vida con avidez, sin importar que eso hiciera que sus pulmones se sintieran como si hubiera inhalado hielo. El entrenador hizo lo mejor que pudo para mantenerse por encima de las olas despiadadas. Torrent tenía que estar ahí afuera. Sabía que lo había liberado. Ash. Sube aquí. Escuchó una voz que gritaba por encima del estruendo aullante del viento. Ash vio una monstruosa serpiente marina que se acercaba a él, con una figura familiar encima. El entrenador intentó nadar hasta su salvación y agarrar la mano extendida de Ferudus, pero la fuerte corriente lo arrojó de repente al abismo helado. Sus ojos ardían cuando el agua salada los inundó y dejó escapar todo el aire mientras jadeaba en estado de shock. Los pulmones de Ash ardían por la falta de oxígeno y su visión se oscureció, pero luchó con todas sus fuerzas contra la corriente indomable. No había ninguna posibilidad de éxito para su pequeño y débil cuerpo de 11 años, pero luchó tan duro como pudo. Ash no aceptaría la muerte. Una corriente lo succionó profundamente bajo la rugiente superficie del océano. Ash no pudo resistirse, pero sus extremidades estaban débiles. Su visión se nubló aún más y su cuerpo le gritaba que respirara y satisficiera el abrumador deseo de oxígeno. Ash cerró los ojos por fin. Resistió la tentación de respirar, pero finalmente, sus oídos apenas podían detectar un rugido furioso, inquietante y desesperado de una manera que nunca había escuchado antes, que hizo eco a través de la vasta extensión de las profundidades del mar antes de que una fuerza abrumadoramente poderosa lo envolviera y lo obligara a elevarse. Aire. Bendito aire frío. Ash aspiró con avidez enormes bocanadas de la preciosa sustancia y no pudo pensar en nada más. El dolorido fuego de su cuerpo se fue apagando poco a poco y murió a medida que su sangre volvía a la vida. Torrent surgió del mar embravecido a su lado, con la muerte reflejada en sus ojos escarlata. Desplazó el agua a su alrededor con una facilidad aterradora hasta que Ash estuvo lo suficientemente cerca como para sujetar a la gran bestia del mar. Los ojos del Kingdra brillaron con el poder real inherente a su especie mientras observaba los mares embravecidos que casi habían matado a Ash. El Kingdra rugió con furia y miró fijamente al océano mientras Ash se acerraba desesperadamente a su cuello. Ash observó con asombro como el océano, tan poderoso e indomable, se calmaba de repente cuando su verdadero amo se dio a conocer. El pecho de Torrent se hinchó mientras imprimía su voluntad en el océano cercano. La furiosa extensión no era nada comparada con la furia del Kingdra. Ash miró más allá de la lluvia que repiqueteaba mientras el océano se calmaba en sus inmediaciones y las olas rugientes se reducían a suaves salpicaduras. Los ojos de Torrent no brillaban con poder como los de Gacet cuando ejercía su voluntad sobre el mundo, pero eso lo hacía aún más aterrador. No había encontrado su verdadera fuerza en esta tarea monumental. Torrent aún no había terminado. El peligro inmediato había pasado, pero no permitiría que el mar amenazara a Ash. Retumbó de nuevo y entrecerró los ojos mientras el monumentalmente poderoso Kingdra usaba la fuerza que se le había otorgado a su especie. El océano giró a su alrededor. Se elevó donde estaban Ash y Torrent y los elevó por encima del mar en calma, pero Torrent siguió concentrado. Ash no pudo evitar mirar con asombro como toda el agua que se encontraba a cien pies a su alrededor se elevaba hasta convertirse en un enorme ciclón de cientos de pies de altura. Giró alrededor del dúo, que quedó en una zona relativamente pacífica protegida por el tornado. Ash abrazó a su amigo con más fuerza mientras observaba el poderoso ciclón que se elevaba más alto de lo que podía ver. Se fundía con el cielo negro y las nubes, las paredes de agua oscura y congelada eran tan altas que Ash podía creer que se encontraban con la nube. El ciclón comandado por Torrent era tan grande que a Ash le parecía el mundo entero. No podía ver más allá del ciclón la furiosa tormenta que Torrent no comandaba, pero podía imaginar las enormes olas colapsando inútilmente en el propio tornado de Torrent, sin hacer nada más que aumentar su tamaño y fuerza. Torrent y hay otros. Tenemos que ayudarlos dijo mareado, aún no totalmente recuperado de su encuentro con la muerte. Torrent lo miró con tristeza, pero sacudió su enorme cabeza. Ash frunció el ceño y se apoyó en las gruesas escamas de su amigo. Estaban frías y húmedas, pero reconfortantes al mismo tiempo. No y tenemos y tenemos que y se desplomó en la oscuridad. XX Ash abrió los ojos de golpe. Recordó una ola, el océano helado y a Torrent. ¿Dónde estaba? Sus ojos tuvieron que acostumbrarse a la oscuridad de la noche, pero pronto se dio cuenta de dónde estaba. Seguía de bordo de Torrent, que manipulaba resueltamente el océano y su huracán personal para obligar al duro a atravesar el océano. Ash se preguntó a dónde intentaba llevarlo su amigo. ¿Torrent? Preguntó en voz baja. El dragón se sobresaltó, pero no perdió la concentración. Torrent simplemente miró hacia atrás y agachó la cabeza hacia Ash. ¿Sabes a dónde vas? Un movimiento de cabeza. ¿Estás regresando a la orilla? Torrent negó con la cabeza. Ash frunció el ceño. ¿Dónde, entonces? El dragón cerró los ojos. Una gran parte de la pared de agua que corría frente a ellos se vació a medida que el líquido que la formaba se desplazaba. Contuvo el aliento al ver lo que debía ser la isla nueva. No era una isla muy grande, pero lo que había en ella era increíble. Una enorme fortaleza se alzaba sobre la roca tallada, que tenía canales que permitían que delgadas y suaves corrientes de agua cayeran en cascada hacia el océano. Ash pudo distinguir una enorme puerta en la base de la fortaleza. Tres torres, conectadas por delicados arcos, sobresalían del suelo. Había molinos de viento colocados en la parte superior de cada torre. Ash observó la estructura. Era hermosa, aunque nunca había visto nada parecido. Si bien tenía una arquitectura extraña y oscura, era elegante y suave. Dudaba que alguna vez se hubiera construido algo así. Quienquiera que fuera su dueño debía ser increíblemente rico. Inmediatamente se sintió culpable por centrarse en eso después del fiasco que acababa de vivir. Probablemente había muerto gente a menos que hubiera escapado por algún milagro y él estaba pensando en lo rico que era alguien. ¿Encontraste a alguien más? Preguntó. Ash sintió que su miedo se solidificaba cuando Torrent sacudió su enorme cabeza. Apretó el puño y apoyó la cara en las frías escamas de Torrent, que estaban casi secas, salvo por las motas de humedad que había arrancado el ciclón. Sintió una extraña y horrible sospecha. ¿Miraste? Torrent no respondió. Ash solo sintió que se le oprimía el pecho. Se sentía terrible ahora. No podía juzgar a Torrent. Torrent solo había hecho lo que se suponía que debía hacer un monarca. Había cuidado de Ash a costa de todos los demás. Pero no pudo evitar sentir rabia. ¿Quién sabía cuántas personas habían quedado atrapadas allí, encerradas en ese ferry mientras era arrastrado hacia las profundidades del océano y llenado con miles de galones de agua helada? Y Torrent los había abandonado solo para salvar a Ash. Apretó los dientes y miró al cielo. Estaban en el ojo de la tormenta. No había nupes sobre ellos. Eso significaba que tenían que darse prisa. Si no lo hacían, quedarían atrapados en la tormenta mortal que pasaría sobre la Isla Nueva. La Isla Nueva era su objetivo. Era un refugio. La esperanza estalló en su interior. Tal vez el dueño de New Island podría ayudar. Se suponía que los entrenadores eran sus invitados. Tendrían que hacer algo. De repente, Ash sonrió alegremente al darse cuenta de algo más. Al menos algunos de los entrenadores debían tener criaturas de tipo agua volador. Eran fuertes. Tendrían alguna forma de salir de allí. No había forma de que no pudieran soportar la tormenta. ¿Tuvieron qué? Torrent, apresurémonos, dijo en voz baja. Ash tenía esperanzas por el destino de los demás entrenadores ahora, pero sabía que tenía que llegar a la Isla Nueva lo antes posible. Incluso si estaba seguro de que la mayoría de ellos estaban bien, tenía que haber algunos que necesitaran ayuda. Ayuda que el maestro de la Isla Nueva podría brindar. Torrent asintió y cerró los ojos. Ash solo podía imaginar que se estaba volviendo uno con el mar, una extensión consciente de la gran reserva de agua y vida. No podía sentir que ganaban velocidad, pero podía ver cómo la Isla Nueva se acercaba a un ritmo asombroso. Tenía una expresión decidida en su rostro. Tenían que darse prisa. Todos en ese ferry necesitaban su ayuda. XX Torrent había dejado que su ciclón cayera de nuevo al océano con un rugido parecido a un trueno hacía varios minutos. Ahora solo estaban él y Ash. Ash se sujetó con fuerza mientras Torrent levitaba hasta la orilla. Su amigo no mostraba signos de fatiga por haber mantenido el ciclón durante al menos una hora. Supuso que no debería haberse sorprendido. Torrent era realmente monstruoso en términos de potencia bruta. Gracias dijo, asintiendo con la cabeza hacia Torrent mientras se deslizaba torpemente de la espalda de su amigo. Torrent agachó la cabeza y se levantó. Se quedó paralizado en el momento en que sus pies tocaron el suelo. Un rayo de energía fluyó por su cuerpo y le provocó un hormigueo en la piel. No fue muy doloroso, pero tampoco fue cómodo. Lo más parecido a lo que Ash pudo comparar sería una sensación de hormigueo. El aire prácticamente zumbaba con energía contenida. Ash ya lo había sentido antes, una sensación sutil en el aire, pero ahora era evidente. Se sentía como si un rayo invisible atravesara el aire, pero también como si una ligera presión envolviera todo su cuerpo. Ash sintió que la sangre se le helaba y el miedo le ahogaba los pulmones. Ya había sentido eso antes en el gimnasio vivirían, aunque en menor escala. Reconoció esa sensación. Mewtwo estaba allí. Mewtwo estaba allí y él estaba indefenso. Recordó sin expresión alguna a Torrent, que desapareció en un leve zumbido y un destello de luz escarlata. Ash fue a buscar la pokebola de plume. Ella podría dejarlo escapar y buscar ayuda. Sabía dónde estaba Mewtwo. Tenía que ponerse en contacto con Lance. Mi amo requiere tu presencia dijo una voz suave y monótona. Ash se dirigió rápidamente hacia el lugar de donde provenía el sonido, pero se dio cuenta de que la mujer que había estado en el mensaje había aparecido aparentemente de la nada. Apretó los puños y la ignoró. Mientras se preparaba para liberar a plume y despegar, los ojos de la mujer brillaron de un horrible azul helado y la presión a su alrededor aumentó. Se sintió paralizado e incapaz de resistirse mientras la mujer volvía a su estado anterior y lo miraba con los ojos en blanco. Mi amo requiere tu presencia. Ven conmigo. Los demás invitados están esperando dijo. Ash sintió un indicio de algo más en sus palabras. No una amenaza, sino un poder. Sintió que sus extremidades respondían a su orden por voluntad propia. Su cuerpo siguió a la misteriosa mujer mientras su mente gritaba pidiendo ayuda. La pokebola de plume era inútil en su cintura. Su cuerpo se movía mecánicamente, como si un titiritero inexperto estuviera tirando de los hilos de sus extremidades. Sintió que su andar se volvía más suave y natural a medida que pasaba el tiempo, aunque su piel comenzó a arder. Ash estaba paralizado por el miedo y simplemente intentó asimilar todo. Tenía que haber una salida. Lance tenía que saber de la fortaleza de Meutu. Cuando se acercaron a dos enormes puertas de una extraña sustancia negra y brillante que Ash nunca había visto antes, la mujer se detuvo. Las puertas se abrieron rápidamente sin ningún esfuerzo visible y revelaron una enorme y hermosa habitación que estaba increíblemente abierta. Una extraña rampa en espiral se elevaba hasta la torre más grande y detrás de ella había una pared de una misteriosa sustancia similar al ámbar que brillaba cuando Ash la miraba. Había varias fuentes grandes en la habitación, cada una de las cuales estaba rodeada de Pokémon experimentados. La atención de Ash se centró en el centro de la habitación, donde había varias mesas que parecían grandes trozos de granito arrancados de la tierra. Sus bordes eran irregulares y parecían ásperos, pero la superficie cristalina de las mesas había sido pulida y alisada a la perfección. Eran hermosas, aunque el miedo que sentía Ash le impedía apreciarlas adecuadamente. No podía admirar algo cuando todo era parte de una trampa, aunque no supiera exactamente qué era la trampa en ese momento. Ya estamos aquí. Ponte cómodo. Por favor, libera a tus Pokémon y únete a los demás. La mujer lo miró sin comprender. Mi maestro estará contigo en breve. Sintió pavor ante eso, pero no pudo resistirse mientras su cuerpo lo llevaba a la mesa. Sin embargo, Ash ahora sentía una mayor autonomía. Meutu parecía haber dejado de concentrarse en él. Ash avanzó mecánicamente, guiado por otra presencia. Miró a su alrededor por voluntad propia. Todas las fuentes estaban rodeadas de Pokémon, por supuesto, pero lo que le interesaba eran sus entrenadores. Tenía que advertirles. Solo había tres entrenadores. Uno era Fergus, lo que le trajo alegría y horror a Ash. Era bueno saber que Fergus estaba a salvo de la tormenta, pero ahora estaba en una situación mucho peor. Fergus se había colocado en el dominio de Meutu y ahora él y los demás estaban a merced de la criatura inexistente. Reconoció a los otros dos entrenadores del ferry y de la conferencia del año pasado. Ash no sabía sus nombres, pero ambos habían llegado a las rondas finales. Eran bastante hábiles y tenían equipos potentes, si Ash recordaba correctamente. Uno de ellos era un hombre alto y seguro de sí mismo que parecía un poco mayor que Fergus. Tenía el pelo oscuro y unos ojos rápidos e inteligentes que siempre parecían sonreír mientras hablaba con Fergus y con la otra entrenadora, que era una mujer de más o menos la misma edad. Ash recordó que la mujer había llegado a las semifinales. Era bastante formidable, aunque uno no lo pensaría a primera vista. Aunque tenía el filo en los ojos que parecían tener la mayoría de los entrenadores más poderosos y experimentados, la mujer parecía bastante alegre. Ash podía decir que tenía experiencia, pero su risa alegre y su aparente personalidad amistosa lo ocultaban. —¡Ash! —exclamó Fergus. —¡No lograste! —Sí sonrió. Habría sido mejor si todos se hubieran visto obligados a retroceder. Ash intentó dar una advertencia, pero descubrió que su boca no respondía a su demanda. Se rindió. —Mi Kingdra me trajo aquí sano y salvo. —¿Un Kingdra? —Genial. Dijo Fergus, impresionado. Apuesto a que a Guiarados le encantaría luchar contra él. El adolescente mayor tosió. —Fergus, ¿no te estás olvidando de algo? —Ah, sí —dijo Fergus encogiéndose de hombros sin pedir disculpas. Señaló al joven y luego a la mujer. —Son Corei y Neesa. Son bastante duros, pero creo que les voy a ganar este año. En tus sueños resopló Corei con arrogancia, aunque había una sonrisa en su orgulloso rostro que le quitaba fuerza a sus palabras. —Mientras tú jugabas en la playa, yo he estado pasando las peores condiciones en los territorios de Futsia. Neesa puso los ojos en blanco y cruzó los brazos con recato. —Oh, dejen de discutir. Ash probablemente no tenga idea de lo que está pasando. Los dos machos se encogieron de hombros. Core miró a Ash mientras acariciaba suavemente al enorme Pigioto que estaba a su lado. Era incluso más grande que el de Gary y parecía tener suficiente potencia bruta para recibir un hiperrayo sin pestañear. Sin embargo, Ash pensó que Plume podría vencerlo. Su velocidad era una gran ventaja y ella no se quedaba atrás en cuanto a potencia. —¿Sabes si alguien más logró salir? Preguntó en voz baja mientras se sentaba al lado de Fergus. Los demás no parecieron incómodos ante la pregunta. De hecho, parecían muy contentos. Ese sirviente dijo que el dueño de este lugar ya había enviado un mensaje a la ciudad dijo Fergus sonriendo. Recogía algunos con guiarados. Uno de los muchachos tenía un Alakazam que teletransportaba a todos a la ciudad. Recogía algunos, comentó Neesa. Simplemente volaron en la parte trasera del Charizard de alguien. Nadie resultó herido. La mayoría de la gente tenía algún tipo de Pokémon acuático que podía sacarlos de allí. Los barcos de rescate van a recoger a cualquiera que se quede varado. Ash suspiró aliviado. No creía ni por un segundo que Mewtwo realmente se comunicara con la ciudad, pero al menos algunas de las víctimas pudieron escapar. Aún así, maldijo el hecho de no haber podido contarles a los demás sobre Mewtwo. Cada vez que quería dejar caer una pista sutil, descubría que su cuerpo no respondía a sus órdenes. Eso lo hacía sentir impotente. De todos modos, creo que deberías conocer a nuestros Pokémon dijo Ferus con una sonrisa emocionada. La adoración brillaba en sus ojos oscuros. Señaló una de las fuentes, la que tenía al gran guiarados de aspecto feroz. Allí está mi equipo. Echó un vistazo. Dentro y alrededor de la fuente había cinco Pokémon de aspecto duro, aunque ninguno de ellos era hostil. Estaba guiarados, por supuesto, pero también un Tentacruel, el Vaporeón del que Ferus había hablado, el Pokémon inicial de Ferus, Golduck, y un Nidoken. Ash sonrió. Nidoken definitivamente estaría interesado. Saludad a todos. Gritó Correy. Ash miró al equipo de Correy y escuchó una cacofonía de rugidos, gruñidos y silbidos. Vio un Venusaur, Skeeter, Idmonlee, Sandslash y un Reorn particularmente grande. Aquí están mis Pokémon. Neesa hizo un gesto alegre a su equipo. El Wiglituz que estaba comiendo una manzana de su plato dejó caer su bocadillo y felizmente rebotó hacia los demás, que consistían en un Deugum, Ninetales, Bileplume y Blastoise. Ash recordó haber visto a Blastoise y Ninetales en sus batallas de la conferencia. ¿No son preciosos? Canturreó. Ash sonrió. Sintió que su mano bajaba hasta sus propias pokebolas. Reunió toda su fuerza de voluntad para resistir y romper el control mental que lo obligaba a moverse, pero fracasó. Ash no quería dejar que sus amigos se metieran en esto. Sus amigos aparecieron en rápida sucesión. Nidoking, Blume, Torrent, Dacer, Bruiser, Seeker, Tangrout, Esniasel y Oz. Infermus apareció por último en un destello de fuego. Tenía una sonrisa brutal en su rostro mientras miraba a los demás, aunque no hizo nada agresivo. Bien comentó Ferus mientras el equipo de Ash observaba con curiosidad los alrededores. Todos podían sentir que algo andaba mal. Nidoking tenía las orejas erguidas y los colmillos al descubierto. Flanqueó a Ash y miró a su alrededor con desconfianza, aunque su mirada dura se suavizó y se detuvo en Nidoking. Bien. Parece que eres un tipo poderoso. Sí, dijo Ash con una leve sonrisa. Blume saltó hacia el enorme ejemplar de Pidgeot de Core y frenó varias veces, claramente curiosa. El otro pájaro laleó la cabeza y emitió un gorjeo profundo, que sonaba completamente fuera de lugar en un pájaro tan grande. Definitivamente no son lentos. Ash sintió un peso suave y ligero posarse sobre su pecho. Miró hacia abajo y vio que Seeker se había enterrado en su chaqueta. Chilló y se acurrucó más cerca de su calor. No era ajena al peligro. Esniasel le siseó, a pesar de que Bruiser inmediatamente hizo crujir sus nudillos, y se sentó en el hombro de Ash. Ash agradeció en silencio al pequeño tipo oscuro. Sintió que parte de la presión infinita se desvanecía de su cuerpo cuando la energía del tipo oscuro comenzó a recorrerlo. Intentó decirles algo a los demás sobre la presencia de Meutuo, pero se encontró con el mismo problema que antes. Frustrado, Ash miró a Dacet con la esperanza de que pudiera ayudarlo. Ella estaba congelada. Sus ojos palpitaban con energía y su péndulo temblaba y saltaba sin ningún esfuerzo por su parte. ¿Está bien tu hipnosis? Preguntó Correy preocupado. Sus ojos estaban fijos en Dacet mientras todo su cuerpo vibraba con las enormes cantidades de energía que se habían asentado en la fortaleza de Meutuo. No lo se mintió Ash, a pesar de lo mucho que quería decir la verdad. La voz que salía de él parecía mecánica y carente de toda emoción. Nunca la había visto así antes. HMM. Tal vez el anfitrión tenga a alguien a mano que pueda revisarlo dijo Neesa preocupada. Wigglytuff, que había vuelto corriendo, le dio una palmarita en el brazo. De repente, Ash se quedó paralizado. Sentía como si algo le estuviera pinchando la mente. La sensación era lenta e incierta. Carecía del poder abrumador que esperaba de Meutuo, así que no estaba seguro de qué podía ser. Se volvió lentamente hacia Dacet, que lo miraba fijamente. ¿Podría ser I? Entrenador amigo Ash. Debemos irnos de aquí de inmediato. La plaga está aquí. ¿Puedes sentirla? Su boca se quedó abierta mientras la esbelta voz mental, que sonaba como la de una joven aburrida, resonaba débilmente en su cabeza. Miró a Dacet con los ojos, apenas podía creerlo. Ella finalmente había hablado. Sí, he hablado. No es relevante. Lucha contra la influencia de la plaga. Debemos huir. Antes de que Ash pudiera decir algo, la voz de Dacet vaciló. Es demasiado tarde. La plaga llega. Ash jadeó de dolor y sorpresa cuando toda la luz de la habitación fue absorbida y reemplazada sólo por el brillo helado del poder de Meutuo. Cayó de rodillas cuando una columna de luz pura surgió entre la extraña rampa helicoidal. Los otros entrenadores también jadearon y se agarraron la cabeza. La mujer apareció frente a la rampa sinuosa. Sus ojos reflejaban la luz que irradiaba con poder infinito, pero Ash creyó ver también el brillo que emanaba de su iris. Mi amo viene. Tu ajuste de cuentas está aquí, en tono monotonamente. Sus ojos palpitaban con poder puro mientras permanecía congelada, atrapada en su lugar por la energía de su amo. Desde su posición arrodillada, Ash pudo ver una forma oscura, casi humanoide pero marcadamente diferente, descendiendo en la columna de luz azul pura. Era una simple silueta, los rasgos de la criatura estaban oscurecidos por el resplandor de la columna de poder, pero era amenazante. Sus ojos se fundieron con los orbes gemelos de un azul helado en la forma oscura de la silueta. ¿Qué, qué es esa cosa? Resolvió Correy. Estaba doblado en dos y sólo podía mirar impotente como Meutuo descendía al suelo. Ash rechinó los dientes con rabia. Esnias el siseo y se acerró al hombro de Ash mientras la energía psíquica opresiva lo presionaba. Saludos. Ash escuchó el rugido de la voz de Meutuo susurrar dentro de su cráneo. Resonó y dolió, pero no causó el intenso dolor punzante que esperaba de su voz. Los demás se agarraron la cabeza, pero no gritaron de agonía. Parecían más incómodos que cualquier otra cosa. El peso se aflojó a medida que la columna de luz helada se disipaba en la nada. Ash intentó ponerse de pie, pero le fue imposible. Sus músculos estaban agarrotados y arrodillados. Consiguió luchar contra la influencia lo suficiente como para levantar la cabeza. Ash miró con enojo a la odiada figura que había atormentado su mente durante la mayor parte del año pasado. Meutuo ya no tenía su armadura. El metal negro y elegante no se veía por ningún lado, probablemente lo habían dejado de lado cuando destruyó el cuartel general del equipo Rocket. Ahora estaba desprovisto de todo dispositivo humano. Meutuo tenía un pelaje gris claro tan corto que casi parecía piel. Un extraño cordón se arqueaba desde la base de su delgado cuello para unirse a su cabeza. Ash supuso que canalizaba sangre al cerebro para aumentar la eficiencia de Meutuo. Ahora que podía ver a Meutuo sin un cielo nocturno tormentoso ni la elegante armadura que ocultaba a la criatura, era aún más intimidante. No era muy impresionante físicamente, pero era muy diferente a todo lo que había visto antes. Los rasgos vagamente felinos de Meutuo parecían bastante humanos al mismo tiempo, sus ojos estrechos, oscuros y conscientes, con una expresión que parecía demasiado humana para la comodidad de Ash. La postura bípeda que adoptó también fue desconcertante. Varios de los amigos de Ash eran bípedos, por supuesto, pero ninguno de ellos podía ser confundido con un humano. Incluso Dacet tenía su melena y sus extrañas proporciones que harían que cualquier error sobre su especie se desviara. Si Meutuo estuviera oculto por la sombra o la luz brillante, podría confundirse con un humano alto y de aspecto un tanto extraño. Al menos hasta que uno viera la cola. Sus delgados y débiles brazos estaban tensos por la expectación. Salieron de un pecho besudo que no parecía enfermo, sino simplemente natural. Se preguntó si el cuerno de Midokin o las garras de Esniasel podrían penetrarlo. Ash no se hacía ilusiones sobre cómo terminaría esto. Meutuo tenía que morir. Tenía que hacerlo. Era una cuestión entre Meutuo, los entrenadores y sus Pokémon. Solo podía haber un ganador. Un sobreviviente. El otro bando estaría acabado. Soy Meutuo, amo de la Isla Nueva y pronto del mundo entero. Soy un monumento a los pecados de la humanidad. ¿Por qué estamos aquí? Siseone Esa, con los ojos cerrados y concentrados. Su rostro estaba desencajado por la ira. ¿Qué estás haciendo? La boca de Meutuo se levantó maliciosamente. Están aquí porque cada uno de ustedes es valioso para mí de alguna manera. Son fuertes. Sobrevivieron a mi tormenta y lucharon para llegar a la orilla. Son dignos de sobrevivir. Algunos de ustedes tienen habilidad, algunos Pokémon me interesan y algunos tienen respuestas. Sus ojos no miraban a Ash, pero él podía sentir que la presión a su alrededor se intensificaba. Estaba desconcertado sobre qué respuestas podría querer Meutuo. Ash sabía algunas cosas sobre la liga, pero no tanto. Era amigo de Lance, pero no era como si Lance le hubiera contado todo en su mes juntos. ¿Qué quieres decir con supervivencia? Preguntó Ferus con brusquedad. Su voz bulliciosa se vio atenuada por el esfuerzo que le costó hablar. La presencia de Meutuo era abrumadora. ¿Tú creaste la tormenta? De hecho, es uno de tantos. He creado ocho huracanes más grandes que cualquiera que este mundo haya visto jamás. Dos por cada una de las regiones de la liga. Muchos morirán. Tú no. A Meutuo no le inquietaba la perspectiva de tanta muerte. Ash podía sentirlo en las palabras que gritaban dentro de su cráneo. Esto no significaba nada para Meutuo. Eres digno de vivir. Esta tormenta no es para los fuertes. Es para los débiles que sólo sirven para ser esclavos. Ash apretó los dientes. Sintió que el peso empezaba a desaparecer de sus hombros. Los demás se pusieron de pie con dificultad mientras Meutuo les permitía levantarse. Kore fue el primero en actuar. Gruñó mientras se ponía de pie de un salto y señaló a Meutuo, que lo observaba con ojos aburridos. No dejaremos que destruyas el mundo. Vete. Skiter desapareció en una mancha verde. Fue demasiado rápido para que los ojos de Ash lo siguieran, pero se fijó en el cuerpo verde de Skiter cuando de repente se quedó congelado en su lugar a centímetros del pecho de Meutuo. Skiter quedó en éstasis, indefenso mientras Meutuo lo miraba con curiosidad ociosa. Meutuo envolvió a todos los humanos y Pokémon en una capa casi invisible de poder psíquico. Fue más que suficiente para congelarlos en su lugar. Un ejemplar impresionante. Tienes suerte de que no quiera matarte. Este Skiter vivirá. Los ojos de Meutuo parpadearon y el Skiter desapareció de repente. Kore gritó de horror, pero Ash lo observó con una expresión distante. Sabía que no había nada que pudieran hacer. Meutuo era demasiado fuerte. Si el propio Lance no podía derrotar a Meutuo con la ayuda de los cuatro de Elite y los entrenadores Aze, entonces no había nada que pudieran hacer. ¿Crees que deseo destruir el mundo? Tonto. Este mundo es mío. Es mío por nacimiento. Soy el más fuerte de toda la realidad. Tú eres débil. Existen para ser mis sirvientes. Pero no destruiré este mundo. Es hermoso. Simplemente lo estoy recuperando de sus ineptos administradores. Ustedes, los humanos, son peligrosos. Su especie me trajo a este mundo como algo más que un simple Pokémon, sino como su superior. Busco aprender y controlar. No me conformo con sobrevivir. Me conformo solo con el Poder Supremo. Fue un error que mis creadores nunca repetirán. Querían el arma. Les demostré que lo lograron. Pero ustedes, los humanos, son valiosos. Comparten mi don para aprender. Sienten la necesidad de dominar y actuar en consecuencia. El ingenio y la crueldad son fortalezas en sí mismas y los pocos humanos que las poseen u otras fortalezas merecen la vida. Su raza ha cometido grandes crímenes contra mí, pero no los destruiré. Romperé la columna vertebral de sus civilizaciones y quemaré los restos. Los pocos que sobrevivan serán míos. Su boca delgada se alzó mientras los humanos lo miraban con horror. Ash se preguntó si realmente entendía lo que estaba planeando. Mewtwo no quería simplemente atacar a la Liga o a otro grupo, había declarado la guerra a la humanidad misma. El genocidio era su solución. Hay una noche que esperar hasta que recupere mi mundo. No soy yin misericorde. Te daré una oportunidad para demostrar que el resto de tu débil raza es digna del don de la vida. ¿Qué pasa? Preguntó Neesa mientras le soltaban la cabeza de las ataduras. Parecía desesperanzada. Era evidente que se daba cuenta de que no habría victoria contra Mewtwo. Había creado huracanes y hablaba de ello con la misma naturalidad con la que respiraba. Haremos lo que sea. He preparado tres clones. Charizard, Venusaur y Blastoise. Eres uno de los entrenadores más poderosos de canto. Es decepcionante que el entrenador con Charizard no haya sobrevivido, pero estoy seguro de que otro Pokémon podría ocupar el lugar de mis clones. Dejaré una región por cada victoria contra mí. Canto morirá de todos modos. Mewtwo miró a la mujer, que permaneció inmóvil mientras la criatura se dirigía a los humanos con su rugido mental. Ninguno de los entrenadores tenía permitido hablar. Parecía que sólo les permitía hablar cuando quería promover sus propios planes, como si estuviera dirigiendo una obra de teatro. En medio del horror y el asco que sentía, tenía que preocuparse por su madre y el profesor Roac, especialmente porque Pueblo Paleta estaba justo en la costa, sintió rabia y desesperación. Tal vez no pudiera matar a Mewtwo. Era demasiado poderoso y no tenía forma de llamar a Lance o invocar a Moltres. Ahora que veía lo que Mewtwo podía hacer, no estaba seguro de si incluso Moltres, por terriblemente poderoso que fuera el pájaro, podría matar al monstruoso psíquico. Era demasiado poderoso. Los pájaros afectaron su entorno inmediato. Deformaron el mundo para adaptarlo a sus necesidades dondequiera que iban. En el transcurso de los meses, Zabdos había creado una tormenta tan grande que amenazaba con consumir todo canto. Lo había hecho simplemente abandonando el refugio que había establecido, al igual que Articuno creó una ventisca al salir de las islas espuma de mar. Mewtwo. Conjuraba huracanes lo suficientemente fuertes como para creer que podía destruir la civilización humana. Buscaba activamente la destrucción del mundo. Ni siquiera parecía cansado. Ya no necesito de tus servicios. Duerme. La mujer dejó escapar un largo y espeluznante gemido de dolor y se desplomó en el suelo, con suerte inconsciente. Ash no quería que tuviera que sufrir por el dolor que había sentido. Mewtwo sonrió y los miró con ojos palpitantes. Que comience nuestra diversión. Nos espera una larga noche. De repente se encontró en un campo de batalla dentro de un enorme coliseo de piedra abierto al cielo nocturno de Ébano, que sólo estaba iluminado por brillantes puntitos de luz en el cielo. Los demás estaban a su lado. Ash podía ver las paredes increíblemente enormes de los huracanes de Mewtwo o en los mismos bordes del cielo, las barreras antes de que la engañosa calma del ojo diera paso a una cacofonía de vientos y relámpagos. Aparecieron luces que no provenían de ninguna fuente visible en forma de orbes con todo el brillo de una estrella en miniatura. Proyectaron sobre el estadio una luz blanca y brillante que, de alguna manera, era más pura que la luz emitida por la electricidad. Más natural y, al mismo tiempo, más artificial. Vamos, envía a tus clones. Gritó Ferus a Mewtwo, que permanecía amenazante en el campo de batalla. Los destrozaremos. Ash sintió que la barrera psíquica que lo tenía atrapado se disolvía. Experimentó moviendo los dedos, aunque nunca dejó que sus ojos se apartaran de Mewtwo. Los ojos de la criatura felina estaban entrecerrados y divertidos, arrogante en su propia superioridad e invencibilidad. Desafortunadamente para los entrenadores, no era una arrogancia fuera de lugar. No lucharás contra mis clones. El rugido de Mewtwo aulló en sus cerebros. Ash estremeció ante la brusquedad del tono. Le dejó los dedos entumecidos y los huesos doloridos. Tres Pokémon, un Venusaur, Charizard y Blastoise, aparecieron de repente detrás de Mewtwo sin siquiera un susurro de viento o un destello de luz. Fuego. Hierba. Agua. Una antigua tríada ligada a las tradiciones de la liga. Lucharás contra ellos con su contraparte natural. Conoces los términos. Tu mundo está en juego. Ash miró a Mewtwo con odio en cada pensamiento. Apenas notó cuando Corei dio un paso adelante con confianza y el ceño fruncido. Te enfrentaré, lo desafió Corei mientras soltaba a su enorme Venusaur. Bruteroot, te toca a ti. No habrá piedad. Bruteroot gruñó y avanzó lentamente. Ash observaba, pero no se concentraba en la batalla. Mewtwo había liberado los bloqueos de sus movimientos. Esta era su oportunidad. Echó un vistazo a los clones de Mewtwo mientras escribía un mensaje sencillo en su Pokénaf. Se veían extraños. Aunque parecían estar en una condición física óptima a pesar de su juventud casi segura, tenían marcas extrañas en la piel. Se suponía que los clones no debían ser diferentes de su progenitor. Mewtwo obviamente los había alterado de alguna manera durante su desarrollo. Ash nunca había oído hablar de ningún Pokémon con ese tipo de marcas. Hecho. Era un mensaje sencillo, pero Lance lo recibiría. El campeón sabría qué hacer. Mewtwo estaba sonriendo. Ash miró hacia la batalla y se dio cuenta de que Bruteroot había sido completamente demolido. Sangraba por los latigazos del látigo de la vid que golpeó con suficiente fuerza para cortar la piel gruesa y dura de Bruteroot como si nada. Bruteroot. Gritó Corre mientras corría a ver cómo estaba el Venusaur inconsciente. Ash sintió una punzada de lástima por el entrenador preocupado, pero frunció el ceño cuando Neesa dio un paso adelante desafiante. Parece que estoy despierta si se o, con cautela en sus ojos azules. Su Blastoise apareció y rugió un desafío desde sus fauces cavernosas. Sus cañones se extendieron desde las oscuras profundidades de su caparazón y el poderoso tipo agua se puso en pie y se preparó para el combate. Ya sabes qué hacer. El clon de Mewtwo, Blastoise, realizó el mismo ritual. Las marcas en su rostro lo hacían parecer peligroso y exótico. Sus ojos pequeños y brillantes estaban entrecerrados mientras esperaba que Neesa comenzara la pelea. Esta vez Ash prestó atención. Era un juego para Mewtwo, pero tenía fe en que podía ganar y salvar al menos una región de un cataclismo. No le hacía caso. Apenas podía creer que esto estuviera sucediendo. No podía perder la concentración. Toda la información que pudiera obtener de la batalla era importante. Todo lo que sabía ahora era que los clones de Mewtwo eran increíblemente poderosos y estaban modificados de alguna manera. Que Venusaur había destrozado al poderoso espécimen de Core y como si fuera nada. Se necesitaba mucho para cortar la gruesa piel de un Venusaur, pero el clon de Mewtwo lo había hecho sin muchos problemas. Shellshocker, Hidrocanon. Tácticas de evasión. Su Blastoise rugió y cayó a cuatro patas. Sus cañones inmediatamente dispararon enormes y precisas ráfagas de agua que podían atravesar fácilmente la piedra. Blastoise disminuyó la velocidad por solo un segundo, pero rápidamente se metió en el grueso caparazón y se alejó girando. El Blastoise de Mewtwo hizo lo mismo, pero lanzó un potente chorro de agua desde sus cañones para impulsarlo fuera del camino. Era rápido, más rápido que cualquier cosa que su tamaño tuviera derecho a ser. El clon extendió suavemente sus cañones y perforó al Blastoise de Neesa con dos delgadas ráfagas de agua presurizadas que se estrellaron contra el Pokémon natural y lo estrellaron contra la pared de piedra del Coliseo. Ash hizo una mueca cuando la piedra se agarietó, aunque se curó sin problemas momentos después. El poder de Mewtwo en acción, sin duda. Neesa se tapó la boca con las manos ante la brutal demostración. Ash pudo ver que la parte inferior dura del Blastoise había sido destrozada, aunque no parecía ser letal. Sin embargo, era peligroso y un testimonio de lo peligrosos que eran estos clones. ¿Probarás tu fuerza contra la mía, Ash Ketchum? No te ha funcionado en el pasado. Sabes de lo que soy capaz más que cualquiera de los demás. Yo era débil en aquel entonces. He superado los límites mortales. Ash entrecerró los ojos y apretó los puños. Desde que había llegado a esta isla se había sentido muy enojado. Ahora simplemente tenía una cosa más por la que estar enojado. Mewtwo sabía quién era. No lo habían seleccionado sólo por sus amigos. Mewtwo lo había insinuado cuando habló de obtener respuestas, pero esto era sólo una confirmación. Ninguno de los otros entrenadores mostró ninguna reacción, por lo que supuso que era una comunicación privada. Infermus, te toca a ti gruñó y levantó la pokébola. Infermus apareció con una sonrisa mortal en su rostro y sus ojos se iluminaron cuando vio a Charizard. Sus manos se disolvieron para revelar los cañones que eran su mayor arma y su cuerpo comenzó a parpadear con fuego azul. Infermus no había estado en una pelea real desde que entrenó con Blaine, y mucho menos en una batalla con un enemigo capaz de volar. Ash no estaba seguro de cómo le iría a su amigo, pero Infermus era su mejor oportunidad. Si tenía que probar poder contra poder, Infermus era su solución inmediata. El Magmortar también sería en gran medida inmune a las llamas del clon Charizard. Era un ecualizador. Derribadlo por cualquier medio que sea necesario afirmó Ash con frialdad. Todo depende de ello. Los ojos de Infermus estaban negros de alegría mientras se pavoneaba hacia el campo de batalla. El Charizard clonado resopló una bocanada de fuego y de repente despegó, solo para que Infermus le disparara dos conos de fuego blanco. Charizard esquivó la salpicadura de fuego con una velocidad increíble, más allá incluso de los otros de su especie, y despegó hacia el cielo. El Magmortar se limitó a esperar. Ash no dio ninguna orden. Infermus sabía qué hacer. De repente, Infermus saltó para apartarse con una agilidad que Ash nunca hubiera esperado de un Magmortar antes de que Infermus evolucionara. Saltó más de tres metros mientras Charizard se lanzaba al suelo en una explosión de fuego y humo. Ahora. Gritó. Los ojos de Infermus brillaron durante un breve instante antes de aparecer sobre Charizard, que estaba atrapado bajo el peso de Infermus a pesar de su gran fuerza. Infermus apuntó con uno de sus brazos tipo cañón a Charizard y bañó al dragón de tipo fuego en llamas mientras su otro brazo se transformaba en garras y crepitaba con electricidad. Sin límites, Infermus era aterrador. Mantuvo su amenazante sonrisa burlona mientras apuñalaba el pecho de Charizard con sus garras, que había afilado hasta dejarlas con bordes afilados, y envió miles de voltios de electricidad al cuerpo del tipo fuego. Infermus golpeó salvajemente al agitado Charizard mientras este gruñía y mordía en su intento de morderle la cara y matar al Magmortar. Ash estaba agradecido por el grueso collar de metal negro sólido que colgaba alrededor del cuello de Infermus. Lo mantenía a salvo de las mandíbulas chasqueantes y los colmillos dentados. Ash sintió una especie de horror cuando Infermus destrozó al Charizard, pero sintió que las comisuras de sus labios se curvaban en una sonrisa. Mezclado con el horror y el asco por la brutalidad había una extraña sensación de diversión y satisfacción. Toda satisfacción dio paso al aire cuando Charizard rugió y escupió una gran columna de humo en la cara de Infermus y logró liberar un ala. Infermus se acerró al enorme Pokémon tipo volador, pero solo pudo escupir enormes bocanadas de llamas a ciegas por el aire, ya que estaba cegado. Y entonces Charizard mostró sus colmillos y se abalanzó sobre Infermus y Ash fue arrancado de su estupor agresivo. No. Gritó mientras las mandíbulas de Charizard se cerraban alrededor de la cara de Infermus y se preparaba para enviarlo al vacío por segunda vez. Ash intentó correr hacia adelante, pero su cuerpo no respondía a sus frenéticas órdenes. Estaba indefenso, pero respiró aliviado cuando Charizard e Infermus quedaron congelados. Ya basta. Es demasiado valioso para matarlo. Meutu ordenó con calma. Charizard fue liberado y cogeó demacrado hacia el lado de Meutu. Su pecho derramaba sangre y sus movimientos eran débiles e inestables. Unos segundos más e Infermus probablemente lo habría matado y habría salvado una región. Infermus apareció al lado de Ash, todavía congelado. No emitía el calor intenso que Ash esperaba de él. Has fracasado. Mis tormentas devastarán la tierra. Reclamo mi premio. El ADN de tus Pokémon. Serán bienvenidos en mi colección. Los entrenadores se quedaron congelados en el lugar mientras sus Pokébolas y los Pokémon liberados desaparecían. Incluso Sneasel desapareció en una onda de tiempo y espacio, la energía de tipo oscuro que invadía cada célula de su cuerpo no era rival para el poder dominante de Meutu. Serán devueltos y lesos. Eres demasiado valioso para mutilarlo. Tus talentos serán útiles cuando reconstruya tu mundo a mi propia imagen. Ash cerró los ojos con fuerza. Su ira había desaparecido y había sido reemplazada por una resignación total. Estaba demasiado débil. Ni siquiera Infermus podría derrotar a uno de los clones de Meutu. Y ahora el mundo sería destruido. Disfruta del tiempo que te queda. Pronto serás mi agente en el mundo. Pero primero, quiero respuestas. Ash sabía que sólo él había oído la última parte. Sintió una enorme presencia que tocaba su mente y lo ahogaba en un abismo de fría racionalidad, ira y un terrible fanatismo que dejaría al mundo en ruinas. Sabía que era la mente de Meutu, infinitamente más grande que todo lo que había sentido antes. Sólo los pájaros se comparaban. Se desvaneció en la oscuridad. Consciente e inconsciente al mismo tiempo. Podía ver el mundo, pero sólo en forma de manchas, colores e impresiones. El poder de Meutu lo dominaba. Giovanni te protegió. Sabré por qué. La boca de Ash se cerró en un grito silencioso cuando la presencia infinita de Meutu tocó su mente y lo convirtió en una gota en su océano. Por un breve instante, no tuvo identidad individual, sólo fue una parte del todo de Meutu. Y se acabó. Las estrellas brillaban en su visión mientras se desplomaba de rodillas y tosía frenéticamente. Sus extremidades temblaban. Habían perdido toda fuerza. Tenía la garganta en carne viva y sentía como si le hubieran arrancado lentamente una capa de piel. Tenía la boca seca y pegajosa. —¿Estás bien? —preguntó Korey. Sus ojos eran fríos mientras miraba fijamente a Meutu, quien simplemente sonrió y movió su gran cola con interés. La voz de Korey parecía derrotada, a pesar del núcleo congelado de ira. Se había rendido. —Estoy bien —susurró Ash. Korey lo ayudó a levantarse y Ash jadeó por el esfuerzo. La posesión momentánea de Meutu lo había agotado. Solo podía imaginar lo que la pobre mujer había sentido cuando la criatura la liberó de su control. —Gracias. —No hay problema —respondió Korey. Sus ojos ardían de nuevo cuando de repente miró a Meutu. Ferus y Neesa, ambos tranquilos y solemnes, estaban junto a ellos. —Te vamos a matar. No me importa cuánto tiempo lleve, pero lo haré. Ustedes, los humanos, son tan tontos como insignificantes. Yo soy invencible. Nada puede detenerme. Estoy más allá del alcance de los mortales. Cuando vean los restos de su mundo, lo entenderán. No os serviremos. Gritó Ferus furioso. No podéis obligarnos. Ash cerró con fuerza los ojos secos. Ferus había cometido un error. Pero yo puedo. Los ojos de Ferus brillaron de color azul. La energía brotó de su cuerpo con el más mínimo contacto del poder de Meutu. Mecánicamente, se acercó a donde estaba Meutu y se arrodilló en un gesto de lealtad. Meutu tenía una sonrisa divertida en su extraño rostro felino. El resplandor se desvaneció y Ferus se desplomó. Neesa corrió hacia él y lo ayudó a ponerse de pie. El cuerpo de Ferus tembló por el poder de Meutu. Los humanos no podían soportarlo. Puedo dominarte tan fácilmente como puedo dominar tu mundo. Con mi poder, el alcance es irrelevante. Aún no hemos terminado. Aún puedes morir si seone esa. Tenía los puños apretados y parecía que estaba lista para abalanzarse sobre Meutu. Era demasiado racional como para realizar esa acción sin sentido. Puede que pienses que los humanos son débiles, pero lucharemos. No entrarás y tomarás el control. El campeón lance y los cuatro de élite y alguien y acabarán contigo. Derroté a sus mejores entrenadores cuando estaba atado y sujeto. No representa ninguna amenaza para mí. Son tontos. Este mundo es mío. Su civilización existe porque yo lo permito y terminará porque yo lo exijo. Mi victoria es inevitable. Ash frunció el ceño y miró fijamente a Meutu. La entidad notó su atención y agitó su gran cola. Quizás necesites ver pruebas más allá de mis tormentas. El chico conoce mi poder. Ha invocado al fuego para que luche contra mí. Se acerca desde el sur. Puedo sentir cómo quema mis tormentas. Lo derrotaré y tú lo verás. Su visión brilló y vio el mundo a través de los ojos de Meutu. Todo estaba apagado y oscuro. Mucho menos colorido que la visión humana y con menos alcance. Ash supuso que Meutu dependía más de sus poderes psíquicos para navegar por el mundo que de sus sentidos mundanos. Fue una experiencia extraña. Probablemente habría tenido miedo si la posesión de Meutu no lo hubiera vuelto insensible al mundo. Ash todavía se sentía preocupado, pero era algo muy lejano. Todo parecía pasar como un borrón. Todavía era consciente de su propio cuerpo y de la fortaleza de Meutu, pero todo estaba en el fondo de su mente. En lo único que podía concentrarse era en el mundo a través de los ojos de Meutu, todo en gran parte incoloro pero muy definido. Había bordes que ni siquiera podía ver antes en la visión de Meutu. Y entonces todo desapareció. Meutu se había ido de la isla nueva, pero aún dominaba toda la fortaleza. Su presencia era como un veneno que se infiltraba profundamente en las raíces de un árbol. Ash no estaba seguro de si su poder abandonaría el mundo alguna vez. Ahora se encontraba en medio de una tormenta aullante que se desplegaba en torno a Meutu. Ash sintió una extraña sensación de vértigo cuando Meutu miró hacia abajo y vio el vasto océano negro a miles de pies de distancia, pero fue reemplazada por anticipación y ansiedad cuando vio un vasto mar de llamas en el borde del horizonte, un contraste blanco y dorado con la oscuridad del furioso huracán de Meutu. Moltres estuvo aquí. Ash solo podía sentir vagamente lo que Meutu sentía, pero fue suficiente para que sintiera como si la superficie de su cuerpo se estuviera calentando de manera muy constante, aunque la agradable sensación que acompañaba a su nueva esperanza se cortó rápidamente y fue reemplazada por el frío del cielo y la tierra cuando Meutu invocó una fina capa de energía para protegerlo del calor contenido de Moltres. ¿Entiendes qué es esto? Esto es fuego. Lo conoces como Moltres. Es algo antiguo y poderoso. Es más parte del mundo que cualquier humano o Pokémon. Sintió una conmoción por parte de los demás. Ahora estaban conectados, envueltos en la red mental de Meutu. Ash estaba separado de ellos, pero al mismo tiempo todos eran facetas de Meutu. Si quisiera, podría acabar con ellos en un instante. Y lo aplastaré. Ash vio una esfera de energía psíquica formarse alrededor de Meutu o en una burbuja psíquica. Era similar a cómo había aparecido la criatura en la destrucción de Santa Ana, pero también recordaba que era una técnica que había usado el alakazán de Sabrina. ¿Quizás Giovanni había hecho que Meutu o fuera entrenado como un poderoso alakazán? Ash nunca lo sabría. Ash era consciente de que su cuerpo se convulsionaba de dolor mientras Meutu o canalizaba su inmenso poder. El caparazón psíquico se intensificó y Ash pudo ver que el mundo alrededor de Meutu o y su tormenta se convertían en una mancha gris mientras la criatura corría hacia el infierno. Maltres apenas era visible en medio del furioso mar de fuego que evaporaba las tormentas de Meutu o y dejaba un pacífico cielo negro a su paso. El pájaro de fuego era simplemente una masa un poco más sólida de llamas doradas y blancas que rugía y crepitaba al ser dirigida por una inteligencia primordial. El pájaro y sus llamas se volvieron hacia arriba para encontrarse con Meutu. Maltres podía detectarlo, Ash estaba seguro. Lanzó un grito de guerra, que hizo que el infierno estallara en un frenesí y evaporara decenas de pies de agua debajo de él. Ash sintió que su piel se calentaba ligeramente de nuevo. Un rayo salió disparado de la esfera de Meutu o y atacó las llamas de Maltres, aunque el gran pájaro desapareció en un destello de llamas y apareció lejos del rayo de poder psíquico. Cuando la explosión de energía golpeó el océano, penetró profundamente en las sólidas profundidades negras antes de explotar de repente y enviar un géiser de agua de mil pies de altura al aire. Ash pudo escuchar el rugido y el trueno cuando el géiser cayó de nuevo a su fuente y el océano llenó el vasto vacío creado por el ataque. Meutu o desapareció mientras una corriente de fuego que fácilmente podría engullir todo pueblo paleta avanzaba hacia él. Ash aplaudió a Maltres mientras el ataque dejaba espesas nupes de humo que se mezclaban perfectamente con la noche detrás de él. Fue desconcertante aparecer de repente en otra zona. Ash tardó un momento en adaptarse antes de que Meutu o rociara repentinamente el aire con cientos de rayos psíquicos de antes, cada uno terriblemente poderoso. Gracias a los ajustes psíquicos de Meutu, no cerró reflexivamente sus ojos reales cuando las explosiones increíblemente brillantes de poder psíquico dividieron el aire y la realidad misma, pero quiso hacerlo cuando Maltres escupió otra corriente de fuego, a la que se unieron docenas de corrientes de apoyo del mar de fuego que la siguió. Cuando los ataques se encontraron, explotaron en una liberación de poder que Ash esperaba no volver a sentir nunca más. Si un humano hubiera estado a kilómetros del ataque, estaba seguro de que se habría atomizado por la increíble energía liberada. El océano que los rodeaba desapareció por un breve instante, completamente vaporizado en miles de metros a la redonda. Ash no pudo evitar apretar los dientes ante la demostración de poder. Meutu estaba demostrando su punto. No podían desafiarlo. Incluso su derrota de los cuatro de élite hace tantos meses no fue más que una trivialidad para la criatura. Ninguno de los enemigos resultó herido por la explosión, por increíblemente poderosa que fuera. Los escudos de Meutu eran prácticamente impenetrables y Maltres estaba prácticamente hecho de fuego y calor. Ash no estaba seguro de si era posible que alguno de los combatientes resultara herido. Ambos eran muy poderosos. Meutu miró a Maltres. Los fuegos del pájaro eran más tenues que antes y la conflagración que lo había seguido anteriormente parecía haberse consumido en el choque de titanes. Sin embargo, gritó y voló hacia Meutu con una determinación intrépida. Aunque parecía debilitado, Ash podía decir que no estaba terminado. Esa había sido una prueba para ambas leyendas. Maltres lanzó otra andanada de fuego blanco al aire mientras Meutu flotaba en el aire. Ash se estremeció cuando el fuego atravesó la barrera de Meutu y se desesperó cuando ni siquiera sintió calor en su conexión mental con la criatura. Ash contuvo la respiración inconscientemente mientras escuchaba que el océano se llenaba de nuevo y se convertía en una extensión uniforme de color negro una vez más. El choque entre estos dos titanes hizo que pareciera que era de día. El cuerpo de Maltres iluminó el mundo en un radio de una milla, sin restricciones como estaba en su poder. Sus llamas doradas se encendieron con una intensidad que Maltres solo había insinuado en su batalla con Lance y Ash. Ya no se estaba conteniendo. Meutu expulsó la nube de vapor que se había formado a partir de sus ataques, presumiblemente para beneficio de los humanos. Ash no podía imaginar que Meutu realmente dependiera de su vista. No cuando sus vastas habilidades psíquicas lo incitaban a una forma de ecolocalización mental. Sonrió cuando Meutu se teletransportó de repente, aunque hubiera deseado que se hubiera quedado donde estaba. Maltres finalmente había pasado a la ofensiva. Su cuerpo en llamas había rugido hacia Meutu y había intentado arañar a la criatura con garras fundidas y el calor crudo y abrumador que irradiaba de su esencia. Basta de esto. El rugido mental de Meutu no se dirigía a nadie en particular. Era molesto y había esfuerzo en el tono de la criatura, aunque no mucho. Ash supuso que el esfuerzo de mantener ocho huracanes y enfrentarse a Maltres lo estaba agotando. Cerró los ojos. Ash pensó que se estaba concentrando. Eso era lo que hacía Dacet cuando quería hacer algo particularmente impresionante. Ash sintió que su cuerpo se desplomaba cuando el poder de Meutu fluyó a través de su cuerpo físico. Sin embargo, su mente aún estaba consciente y pudo observar con terrible y mórbida fascinación como cientos de metros de agua que descendían hasta el fondo del mar se abrían de repente y quedaban retenidos a un lado, revelando un abismo infinito de aire seco en medio del océano infinito. Una imposibilidad que Meutu había convertido en realidad. Sintió una punzada de dolor en la cabeza cuando Maltres se lanzó de repente hacia Meutu y liberó todo su poder en un solo ataque. Meutu finalmente estaba a la defensiva mientras cientos de diestros pilares de llamas, cada uno de cien pies a la redonda, guiados por la voluntad de Maltres se lanzaban hacia él mientras el pájaro se precipitaba a través de miles de pies de aire vacío para acabar con la criatura. Su piel se estremeció de calor, pero no con el calor insoportable que esperaba. Estaba más que dispuesto a aceptar la muerte si eso significaba que Meutu moriría con él. Meutu cerró los ojos de nuevo y Ash sintió que su cuerpo se contraía en el frío suelo de tierra del coliseo de la Isla Nueva, mientras sufría el poder de la criatura. Por un breve instante sintió un dolor horrible, como si su cabeza fuera a partirse en dos y fue vagamente consciente de sí mismo gritando y de los gritos de los demás y de la sensación de la tierra fría martillando en su cabeza y se acabó. Ash volvió a tomar consciencia. Sintió una fuerte tensión por parte de Meutu, aunque la criatura no estaba ni cerca de acabar. Meutu abrió los ojos y Ash sintió que toda esperanza de victoria y salvación de la liga se desvanecía. Maltres, poderoso y aparentemente indomable como era, flotaba en el aire sobre el enorme abismo que Meutu había creado y mantenido. Los fuegos del pájaro estaban casi extinguidos, pero el núcleo dorado que formaba el cuerpo del pájaro de fuego aún ardía desafiante. Pero Ash sabía que todo había terminado. El pájaro de fuego estaba contenido, bloqueado en su lugar por el poder infinito de Meutu. Gritó de rabia, desafío y orgullo roto. Ash quiso cerrar los ojos ante el triste llamado de Maltres, pero Meutu no se lo permitió. La criatura se deleitó con su victoria, aunque la tensión de encarcelar a la leyenda crecía con cada segundo. Maltres no se dejaría contener por mucho tiempo. Ash pudo ver enormes géiseres de magma explotar desde los volcanes ocultos en las profundidades del océano y viajar a gran altura, llamando al desesperado Maltres. Eran coronas de color naranja brillante en la oscuridad del abismo seco de Meutu. Pero no tenían sentido. Meutu no tuvo que encarcelar a Maltres por mucho tiempo. Ash sintió que su cuerpo físico gritaba de horror al ver a Meutu o arrojar a Maltres a miles de pies bajo la superficie del océano, con barreras psíquicas en su lugar para evitar que el calor del pájaro simplemente evaporara el agua. Maltres estaba indefenso, un estado en el que Ash nunca hubiera pensado que se encontraría el pájaro de fuego. Mientras Maltres se lanzaba al vacío, la luz era lo suficientemente brillante como para iluminar el abismo. Era como una estrella. Finalmente, cuando la luz de Maltres se fue alejando cada vez más hasta que los ojos de Meutu o no pudieron distinguir nada del pájaro más que un resplandor, Meutu o actuó. Las paredes de agua que su mente mantenía en su lugar se liberaron. Se derrumbaron y rugieron mientras llenaban el vacío con su presencia familiar. El fuego y la luz de Maltres fueron aplastados por el peso del océano y Ash no pudo ver nada del pájaro más que un brillo tenue. La noche regresó y los vientos audadores de las tormentas de Meutu o regresaron con venganza. Así es como muere una leyenda. La ataré a mi voluntad en el futuro. Es una herramienta demasiado útil para dejarla atrapada por la eternidad. La voz de Meutu o resonó con satisfacción. Ash estaba demasiado horrorizado como para intentar responder. La última y mejor esperanza de la humanidad había sido destruida, sepultada bajo miles de millones de galones de agua. Ya no había nada que nadie pudiera hacer. Meutu o tenía una. Podía percibir pensamientos similares en los demás. No tenían el conocimiento de Maltres que tenía Ash, pero todos sabían lo que acababa de suceder. Habían visto el poder de una leyenda y Meutu o lo había extinguido. Y luego volvió a su propio cuerpo. Estaba dolorido y cada músculo le dolía con un dolor sordo y punzante que se negaba a desaparecer. Cada respiración era trabajosa y sentía que estaba a punto de caer inconsciente. La influencia de Meutu o lo había agotado. Meutu o se materializó frente a él de una manera desconcertantemente serena. Su pecho besudo se elevaba y descendía ligeramente, pero no parecía exhausto ni muy debilitado por su cataclísmica batalla con Maltres. ¿Lo entiendes ahora? No soy un simple Pokémon. Soy superior a esas leyendas que los humanos han proclamado como dioses. Los cazaré en los lugares ocultos de la tierra y los esclavizaré. Ellos serán mis heraldos. Pronto seré el dios de la humanidad. Es mi derecho de nacimiento. No te seguirán gruñó Ash, enfadado por la derrota de Maltres. Quizá puedas asustar a algunos de nosotros para que nos rindamos, pero no nos rendiremos así nomás. Entonces los mataré. Meutu o le dijo con calma. Los ojos de la criatura se entrecerraron y Ash no pudo hablar. Odiaba eso. Meutu o parecía estar orquestando un guión en lugar de una conversación. Elegía cuándo podían hablar y qué podían hacer. Todo lo que Ash y los otros entrenadores podían hacer era lo que Meutu o quería. Eran sus marionetas. Disfrutaré de tus servicios, Ash Ketchum. Con el tiempo, te destrozaré, tal como debía haber destrozado a Giovanni. Ash frunció el ceño. No le gustaba que lo compararan con Giovanni. Giovanni era un monstruo. ¿Por qué Meutu o había hecho la comparación en primer lugar? Giovanni estaba muerto y desaparecido. Ash solo había hablado con él una vez. En efecto. Era un infrahumano, un mentiroso tonto que buscaba controlarme. Por un tiempo lo hizo. Hasta que cometió un error de cálculo. Giovanni era débil, al final. Aún no has demostrado una debilidad digna de su destino, pero los pecados del padre pasan al hijo. No pude atarlo a mi voluntad, pero tú eres mío. Su rostro se congeló. ¿Qué había dicho Meutu? La criatura sonrió cruelmente. Sus ojos brillaban con una malicia que no guardaba ninguna relación con sus poderes psíquicos. ¿Tienes curiosidad, no? El secreto está escondido en tu mente. Es una pena que tu memoria sea tan débil. Saca tus propias conclusiones. Muéstrame que los humanos poseen algún tipo de inteligencia. No la he visto hasta ahora. Hay cuestiones más importantes. Mis máquinas han terminado de extraer el ADN de vuestros equipos. En breve se reproducirán. ¿Qué quieres decir? Se burló Ferus con odio. Quiero decir que sus clones estarán preparados y listos para el combate dentro de una hora. Ash frunció el ceño. Eso era imposible. Había aprendido mucho sobre la clonación durante el tiempo que estuvo con Blaine, aunque no comprendía los temas más avanzados que el científico había intentado explicarle. Lo que sí sabía era que los clones no eran diferentes en nada, salvo en que nacían por medios no naturales. Tenían que desarrollarse de la misma manera que un organismo natural. Un clon no podía desarrollarse por completo en menos de una hora. Es muy sencillo. He combinado la tecnología humana con mi propio conocimiento del universo. Con mi poder todo es posible. Los milagros de la humanidad son mis nimiedades. La vida orgánica es trivial de replicar. Ustedes, los humanos, saben qué es. Sustancias químicas y energía encerradas en un mecanismo infinitamente complejo. A pesar de toda su complejidad, sólo requiere ciertas sustancias químicas y un estímulo para desarrollarse. Yo acelero su desarrollo y ocurre. Sus equipos aparecieron, pero se quedaron congelados junto a los entrenadores. Los ojos de Esníasel estaban aterrorizados, pero los demás simplemente parecían desesperados. Ash pensó que Esníasel sólo tenía miedo de que la energía psíquica lo afectara. Era algo que se suponía que ningún tipo oscuro debía sentir. Te doy libertad durante la próxima hora. Te sugiero que la aproveches. Puede que sea la última antes de que seas mía. Meutuó desapareció. Sin embargo, el peso opresivo de su presencia se negaba a desaparecer. Ash sólo suspiró y se sentó en el suelo de tierra del campo de batalla. Acunó su cabeza entre sus manos y cerró los ojos con fuerza. Habían fallado. Esníasel se apresuró a acercarse y se acerró con fuerza a la espalda de Ash. Seeker se acercó y se acurrucó contra su pecho. Se sacudió suavemente y Ash la acarició suavemente mientras se regodeaba en su derrota. El resto del equipo estaba solemne mientras seguían a los dos miembros más débiles hasta Ash. ¿Qué es esa cosa? Preguntó Ferus furioso, sin dirigirse a nadie en particular. Su voz se quebró un poco. No puede vencer a todo el mundo, ¿verdad? Puede ser, respondió Ash con amargura. Levantó la cabeza y miró a los tres entrenadores mayores. Todos parecían asustados y enojados. Sus ojos estaban quemados por el cansancio. Probablemente nunca antes se habían sentido como Meutuó. ¿Conoces la tragedia de S.T.? ¿Ane? Fue lo que la llevó a derrotar a la liga en Viridian y casi mató a los cuatro de élite. ¿Cómo sabes todo eso? Espetó Correy. Le temblaban las manos por la rabia contenida. Ash pensó que no era el tipo de persona que estaba acostumbrada a sentirse indefensa. Estuve allí admitió Ash. Se recostó contra Nidoking, quien gruñó suavemente y rodeó con un brazo el cuerpo del entrenador para consolarlo. Nidoking bajó su enorme cabeza y pareció suspirar. El Pokémon sabía lo que estaba pasando. Lo vi destruir el S.T. Ane y observé cuando derrotó a Lance. Neesa se cruzó de brazos y frunció el ceño. Su equipo la había rodeado. Wiglitooth estaba acurrucado en una bola rosa junto a sus pies, con los pequeños brazos sobre su cara. Los demás simplemente se derrumbaron alrededor de la mujer. Lo que sea que Meutuó les había hecho debe haber sido agotador. Entonces tú sabes más que nosotros sobre esto. ¿Qué es? ¿Cómo podemos matarlo? Ash se levantó y se quitó la gorra. Se quedó mirando el sombrero por un momento mientras ordenaba sus pensamientos. Todos lo estaban mirando. Es Meutuó, un clon de Meutuó. Fue creado por el equipo Rocket y creo que hizo la mayor parte de su trabajo sucio. Hizo estallar su cuartel general y huyó, contó Ash. Ash se puso la gorra en el regazo y sacó la pokebola de Infermus de su cinturón. Infermus era el único al que Meutuó no había devuelto en estado físico. ¿Cómo podemos matarlo? Intervino Ferus apresuradamente. Su rostro estaba desencajado por la ira mientras miraba a sus Pokémon, que estaban apiñados a su alrededor en un estado retraído. Gyarados todavía estaba en su pokebola. Ash esperaba que Meutuó no lo hubiera clonado. Si sus clones eran mucho más poderosos que los originales, un Gyarados clonado sería absolutamente aterrador. No podemos. Replicó Ash, con la paciencia agotada. Odiaba admitirlo. Cuando vio por primera vez a Meutuó, al menos había esperado que pudieran acercarse y tal vez Esniasel lo matara y pusiera fin a todo esto. Pero Meutuó había derrotado a Moltres, el mismo Moltres que hacía que el fuego palpitara en los corazones de volcanes muertos con sus simples gritos y derretía la piedra con el toque de sus garras. Korey gruñó. Mierda. Vamos a matarlo. Suspiró y de repente parecía muy cansado. Tenemos que hacerlo. Todo depende de nosotros. No hay nada que podamos hacer para dañarlo respondió Ash con voz entrecortada. Miró hacia otro lado y miró los orbes de energía que iluminaban todo el estadio con tanta facilidad. Pero te ayudaré a intentarlo. Gracias dijo Ferus con una sonrisa, aunque forzada. Ash no podía culpar al robusto adolescente. No había nada por lo que sonreír. Estaban a salvo y sus equipos estaban a salvo, pero fuera de esta isla maldita el mundo estaba siendo devastado sin piedad. Todos y todo lo que conocían les sería arrebatado en una noche. Eso es todo lo que pedimos. Ash se volvió para observar a su equipo mientras los demás entrenadores se preparaban para hablar. Simplemente les había dejado que le dijeran qué hacer. No tenía fe en las posibilidades de éxito de ningún plan. Mewtwo probablemente sabía que estaban conspirando contra él. El peso omnipresente a su alrededor palpitaba. ¿Están bien? Se dirigió a su equipo, preocupado y preocupado por sus ojos hundidos y expresiones cansadas. Dacet era el único que no estaba relativamente afectado. Incluso Torrent parecía un poco agotado. Estamos satisfechos. La influencia de la plaga es dura sobre nosotros. Asha sintió, demasiado cansado y mentalmente destrozado como para sentirse sobrecogido por el discurso de Dacet. En cualquier otro momento se habría sentido extasiado. Pero con el fin de su mundo acercándose, todo lo que podía sentir era una leve curiosidad. ¿Cómo estás hablando? No tuvimos la oportunidad de hablar antes. La plaga emana una gran cantidad de energía psíquica. Sin ataduras, fortalece a quienes están en contacto con sus poderes psíquicos, incluidos los humanos. Tengo la habilidad y el conocimiento suficientes para aprovechar el poder latente de una manera que va más allá del mero empoderamiento. Es una adición bienvenida a mi repertorio, pero preferiría el silencio a esta situación. Asha sintió lentamente. ¿Cómo están todos los demás? Son satisfactorios. Ni Dokin gruñó. Los ojos de Dacet, que brillaban de forma constante sin necesidad de utilizar su propio poder, parpadearon levemente y volvió su mirada luminosa hacia Ash. Mi compatriota me implora que les diga que todo irá bien. Creo que es una visión excepcionalmente optimista de nuestra situación actual, destinada a transmitirles un falso consuelo. ¿Ah, sí? Preguntó Ash con una pequeña sonrisa en los labios. Dacet parpadeó y Torrent murmuró su propia respuesta. De verdad. El Kingdra me ha pedido que te informe que no debes perder la esperanza y que te seguiremos hasta distorsión. Ash no estaba muy seguro de que era distorsión, pero por el tono ligeramente elevado de Dacet comprendió que se trataba de algo de gran importancia. Por eso sonrió suavemente. Gracias. Los ojos de Dacet seguían brillando mientras miraba a Ash. No dijo nada. A Ash no le importaba. Solo quería que sucediera algo para no tener que pensar en lo que le estaba sucediendo al mundo exterior. El mundo que me utuó destruiría. ¿Crees que podrás hablar de nuevo? No lo sé. La influencia de la plaga aumenta exponencialmente mis habilidades. Tal vez con un entrenamiento especializado pueda volver a comunicarme contigo de esta manera. No hay nada definitivo. Aturdida, ladeó la cabeza y pulió distraídamente su péndulo, que continuaba temblando y rebotando erráticamente por propia voluntad. Por supuesto, todos los resultados probables indican que el asunto no será motivo de preocupación. Ash suspiró. Dacet no era muy optimista. No es que hubiera esperado que ella lo fuera, especialmente en una situación como esta. Tampoco era como si pensara que algo bueno saliera de esta situación. Acarició la pluma de Sniasel y miró a sus amigos. No, a su familia. Ni Dokin, su primer y mejor amigo. El que le había ganado tantas batallas y luchado tan duro para protegerlo en tantas situaciones desesperadas. El que lucharía hasta la muerte para salvar a Ash. Plume. Feroz y orgullosa, pero maternal y cariñosa. Deseaba poder sacarla volando de allí, pero su cuerpo se negaba a moverse ante la mera idea de tal acción. Ash sabía que podía hacerlo. Un huracán no era nada para su poderosa amiga. Torrent, el furioso y agresivo Orsea que se había convertido en el sabio y poderoso Kingdra. Ash nunca podría haber predicho el cambio. Podía recordar perfectamente el momento en que sacó a Torrent de las aguas fuera de Ciudad Celeste. El entrenador sonrió cuando recordó que Torrent había cubierto las caras de Ashin y Doran con tinta durante su batalla. En ese entonces, eso era lo máximo que podía hacer. Ahora podía romper el huracán de Meutuo y convocar sus propias tormentas de hielo y plasma. Aturdido. Ella fue la primera de sus Pokémon que se volvió realmente difícil. Pero se entusiasmó después del ST. Anne. Su mente recordó el primer momento en que ella realmente lo había aceptado como compañero, en el ST. Anne cuando lo defendió de uno de los Golbat del equipo Rocket. Infermus no estaba allí, pero el aire todavía estaba caliente por su furiosa batalla con el Charizard de Meutuo. Parte del suelo todavía estaba cubierto de vidrio por el contacto de sus llamas ardientes. Ash pensó en liberar al Pokémon de tipo fuego, pero su cuerpo no se lo permitió. Le gustaría saber qué pasó por la mente de Infermus. Bruiser se sentía incómodo. Ash supuso que no le gustaba la energía psíquica que saturaba el aire. Era físicamente poderoso y robusto, pero su gran fuerza y honor no importaban para las habilidades mentales de Meutuo. Ash lamentaba no haber traído a Bruiser con él más tiempo. Bruiser había sido necesario para quedarse con Seeker y ayudar al profesor Roack, pero Ash lo había descuidado. Solo podía estar agradecido por el tiempo que habían tenido juntos con Bruno y con Lance. Seeker se acercó más a él. La abrazó con un brazo para consolarla. Aunque no podía verla, podía sentirla. Ella temblaba de miedo. Estaba dócil y preocupada. Ash encontraría alguna forma de protegerla. Ya había fallado. Meutuo tenía su ADN, pero no volvería a tocar a Seeker. Tangrowt se quedó con ellos, pero envió algunas enredaderas amistosas para sondear a los otros equipos. Intentó envolver a algunos de los Pokémon del equipo de Corellin Esa en un abrazo cariñoso, aunque solo Willitooth se lo permitió. Sin embargo, los demás le permitieron pasar sus enredaderas sobre ellos para tener una idea de su vida. Ash solo sonrió brevemente al miembro más amigable de su equipo, quien gorgoteó y saltó arriba y abajo. No estaba seguro de que Tangrowt se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Para ser honesto, Ash no consideró que eso fuera un problema. Fue una bendición para su amigo, al menos en ese momento. Es ni a sel, siento los clones. Se están desarrollando a un ritmo muy acelerado. La plaga es eficiente. ¿Puedes sentir el tuyo? Preguntó Ash vacilante, sin estar seguro de cómo reaccionaría Dazed. Una pausa. Sí. Los demás miembros del equipo también son reconocibles. Ash suspiró y miró la cabeza peluda de Seeker. Le acarició las orejas para tranquilizarla. Lamento haberlos metido en esto. Fue un error venir aquí. Lo fue, pero no fue culpa tuya. La plaga quería que vinieras aquí. Se aseguró de que te concentrarás en su falso torneo. A juzgar por su aparente interés en ti, habríamos llegado aquí de una forma u otra. Probablemente tengas razón, asintió Ash lentamente mientras Nedokin se acercaba a él y se sentaba a su lado. Acomodó a Seeker con cuidado y se inclinó sobre su amigo. El resto del equipo se apiñó a su alrededor. Dazed se quedó en su lugar. Ella continuó puliendo su péndulo en su espesa melena blanca. Oz giró y su pelaje crepitó con electricidad mientras apretaba los puños. Ash le sonrió suavemente. No había pasado tanto tiempo con Oz como le hubiera gustado. Ella parpadeó y la electricidad siguió saltando por su cuerpo mientras movía. Era una señal de que estaba agitada, no es que Ash necesitará haber leído la entrada de la Pokédex sobre el Ectabuts para saberlo. Ella quiere decirte que te ayudará a luchar contra la plaga. No hay nada que pueda detenerla, ni a ella ni a ninguno de nosotros. Estaremos contigo. Gracias murmuró Ash agradecido. Se puso de pie y se disculpó en voz baja con Sniasel cuando el tipo oscuro siseó ansioso. El entrenador hizo girar su gorra dentro de su sombrero por unos momentos antes de guardarla en uno de los bolsillos abarrotados de su chaqueta. Observó distraídamente que su ropa todavía estaba ligeramente húmeda por el agua salada del mar. Parecía que había pasado tanto tiempo desde que había atravesado el huracán a lomos de Torrent. Ni Dokin también se puso de pie y rodeó a Ash de forma protectora mientras el entrenador se acercaba con determinación a los otros tres humanos. Los demás se quedaron atrás, aunque Ash podía sentir sus ojos en su espalda. Le dio a Seeker una última caricia antes de enviarla con Bruiser, quien aceptó felizmente las atenciones de su amigo. Hola, Ash. ¿Qué pasa? Lo saludó Ferus con voz cansada. Golduk estaba a su lado a la defensiva, con la gema de su frente latiendo con energía. Parecía que el poder de Meutuo no se limitaba estrictamente a los tipos psíquicos. ¿Estás listo para esto? Si asintió Ash con determinación. Neesa se apartó para dejarlo entrar al círculo. ¿Qué estamos haciendo? Esa es una buena pregunta dijo Corel con calma, pero con un brillo peligroso en los ojos. La respuesta obvia es que vamos a matar a este monstruo y salvar al mundo. Supongo que estás más interesado en el cómo. Ash no respondió. Solo esperó a que Corel le explicara. Era dudoso que el plan funcionara, pero en ese momento estaba dispuesto a todo. Cualquier cosa para salvar a las personas que estaban fuera del ojo de la tormenta. Sabemos que no podemos compararnos con Meutuo. Ese pájaro era mucho más poderoso que cualquier cosa que haya visto antes y le dieron una paliza, dijo Corel con tristeza. Ese pájaro era Moltres. No seas tan irrespetuoso intervino Neesa con brusquedad. Corel puso los ojos en blanco ante su vehemencia. Ya no es gran cosa. Ahora mismo está en la misma situación que nosotros. A merced de Meutuo. O a falta de ella dijo con dureza. La mirada dura de Corel se suavizó un poco. Lo siento. Estoy un poco estresado en este momento. De todos modos, supongo que podemos superarlo en velocidad. Ese tipo oscuro tuyo debería poder esquivarlo y eliminarlo de un solo golpe. Meutuo no parece muy resistente. Dacet se materializó detrás de Ash. Ash solo parpadeó sorprendido, pero los demás se sobresaltaron, no acostumbrados a sus apariciones repentinas. Miró a los entrenadores. No te sorprenderá la plaga. Es demasiado poderosa. Puede percibir tus pensamientos incluso cuando estás orquestando un intento de asesinato. Si se te permite intentarlo es porque la plaga quiere jugar contigo. El tipo oscuro no es invisible para los psíquicos. Es un agujero en el mundo. Un psíquico lo suficientemente hábil es capaz de detectarlo. Vaya, que alegre hipnosis tienes ahí, muchacho, comentó Correy con sequedad. Me alegra ver que confía en nosotros. Ella corrigió a Ash con severidad. Dacet asintió en señal de agradecimiento antes de volverse hacia los humanos. No voy a ocultar la verdad. La esperanza ciega y el optimismo son engañosos y solo terminarán en tu propia caída. Son herramientas de tontos. Lo mismo ocurrirá con cualquier otra opción que tomemos ahora mismo, dijo Neesa. Feru se limitó a observar. No importa lo que hagamos después de esta noche. La única forma de salvar a alguien es matar a esa cosa. Correcto. Simplemente estoy exponiendo los hechos. No permitiré que Trainer Friend sufra indebidamente. Utilice esta información como desee. Bien asintió Feru. Se cruzó de brazos y miró a su alrededor. ¿Qué se supone que debemos hacer entonces? No hay forma de hacerle daño si sabe lo que estamos haciendo. No hay forma de hacerle daño, de todos modos. Es demasiado poderoso. Cualquier intento fracasará. Al menos podemos intentarlo. Insistió Correy. Su Skitter, que se había acercado lentamente detrás de él, entrechocó sus hojas en señal de acuerdo. No puede bloquear todo. Es solo otro Pokémon. Es solo un poco más fuerte. Ash pensó que eso era un eufemismo. Correy estaba en estado de negación o estaba tratando de animarlos con su descaro. Meutu había dividido el océano entero y enterrado a una leyenda en las grandes fosas del mar. Que así sea. Entrenador y amigo Ash, te ayudaremos en todo lo que podamos. Gracias, Dacer, dijo con una cálida sonrisa. Sus expresivos ojos le devolvieron la sonrisa antes de desaparecer y materializarse con el resto del equipo. Tangrowt la pinchó con curiosidad con una enredadera extendida. Sabes qué hacer, ¿verdad? Todo lo que ataca y ese es ni as el tuyo lo mata. Skitter puede ayudar, pero ya vimos lo que pasó la última vez. Meutu es rápido, por lo menos explicó Correy. Ash solo asintió. Supuso que pronto entrarían en más detalles. De todos modos, tenemos que esperar un rato. Preparémonos. XX Ash esperó en medio de sus amigos mientras pasaban los minutos. Correy y Ferus no tardaron en explicar los detalles del plan, aunque Ash no creía que valiera la pena entrar en detalles. Meutu lo detendría de todas cienas. La plaga está aquí. La voz suave y monótona de la Zed se deslizó en su mente. Ash se puso de pie de un salto y tomó con cuidado a Seeker de los brazos curtidos de Bruiser. Bruiser cerró sus ojos brillantes y se golpeó el pecho grueso y poderoso antes de alejarse de Ash y dirigirse hacia la figura amenazante que acababa de materializarse. Nikokin y Torrent inclinaron la cabeza hacia Ash como último gesto. No estaba claro si Meutu o demostraría lo peligroso que era para los Pokémon comunes, pero Ash sabía que probablemente ese sería su último momento de libertad antes de que Meutu o lo dejara a él y al resto de los humanos como meros esclavos. Había hablado y contado muchas historias con sus amigos después de que terminaron de hablar de estrategia. Ash no podía decir que estaba en paz con la esclavitud o la muerte, pero estaba listo. Este era el momento de la verdad, el momento que determinaría el destino del mundo. Este era el momento en que harían su última resistencia. El mundo explotó. El aire se volvió caliente y frío y blanco por la energía liberada, todo a la vez, mientras unos 20 Pokémon altamente entrenados y poderosos usaban sus ataques más poderosos contra Meutu. Nadie se contuvo. Tenían una oportunidad. No podía ver lo que estaba pasando, pero podía ver que Sniasel ya no estaba a sus pies. Eso significaba que Skeeter tampoco lo estaría. Y entonces terminó. El mundo se volvió azul cuando Meutu o canalizó su poder y todos los Pokémon quedaron congelados. Ash pudo ver de nuevo cuando la criatura limpió sin esfuerzo el polvo y el humo que se levantaron de los ataques. Ash apretó los puños cuando vio que Sniasel estaba congelado en el lugar con Skeeter justo detrás de él. Estaban a unos pocos pies de distancia de Meutu, pero por la absoluta falta de preocupación o sorpresa en los ojos de Meutu, Ash supuso que había dejado que los dos rápidos Pokémon se acercaran por su propia voluntad. Sniasel tenía un pequeño rango de movimiento, pero aunque luchó y trató de lanzarse hacia Meutu o con un ataque débil, no pasó nada. De repente se desplomó, inconsciente. Meutu o miró a Sniasel con diversión. Skeeter se desplomó un momento después. ¿Un intento de asesinato? ¡Qué divertido! Es una pena que me enterara antes de que se convirtiera en un complot real. Los ojos de Meutu o brillaron y se materializó a unos pocos metros de los humanos, que se habían apiñado para protegerse de los innumerables ataques destructivos de sus equipos. Ash se dio cuenta de que Meutu o no ejercía influencia sobre él, pero no pudo moverse. El peso abrumador de la proximidad de Meutu o era demasiado. ¿No lo entendéis, humanos? ¿Dejasteis de ser individuos cuando entrasteis en mi dominio? Ahora sois poco más que extensiones de mí. Toda libertad que encontréis en vuestro interior es una ilusión, una bondad que he concedido a mis premios. Su cola, gruesa y musculosa, se movía de un lado a otro de manera errática mientras la criatura hablaba. Los ojos de Meutu o dejaron de brillar. Desde tan cerca, Ash pudo ver que eran de un color amatista, claros y fríos como gemas. No puedes hacerme daño. No puedes escapar de mí. No puedes esconderte de mí. Acepta que ahora eres mío. Mío para controlarte, mío para recompensarte, mío para castigarte. No somos tus esclavos. Rugió Fergus. Echó hacia atrás el puño y corrió hacia Meutu. La criatura lo observó con fría diversión. Cuando Fergus se acercó, se desplomó en el suelo y gimió de dolor. La risa oscura de Meutu o resonó en la cabeza de Ash mientras observaba a Fergus agitarse con horror. Está ileso. La ilusión del dolor es tan eficaz como los acontecimientos que la desencadenan. Los cuerpos orgánicos dependen de señales eléctricas y químicas para transmitir información. El dolor es una de las informaciones que se transmiten. Es fácil manipular el cuerpo para que crea lo que no existe. Por supuesto que no tengo que ser tan amable. A Ash se le revolvió el estómago cuando el antebrazo de Fergus se dobló de repente en un ángulo antinatural. Fergus gritó más fuerte antes de que volviera a su lugar con un crujido espantoso. Neesa y Corello miraron con lástima y horror disgustado. Afirmas que no eres mi esclavo. Una afirmación incorrecta, aunque prefiero el término mascota. De todos modos, ahora soy tu amo. Eres mío en cuerpo, mente y espíritu. Sin embargo, no te haré ningún daño real. El daño simulado es mucho más eficiente a largo plazo. El profundo varítono de Meutuo se transformó en un tono cruelmente divertido. Ash sintió que le iba a doler la cabeza, pero lo dejó a un lado mientras observaba impotente a Fergus agitarse en agonía. Quizás tú y tu Pokémon tengan algún motivo para unirse ahora. De repente, Fergus fue lanzado a la superficie. Sus músculos se aflojaron y trató de desplomarse, pero Meutuo lo mantuvo en su lugar. Los ojos del entrenador mayor estaban hundidos y vacíos y su piel estaba pálida. Parecía que estaba a punto de vomitar. Ash miró hacia otro lado. No había nada que pudiera hacer. Meutuo levantó la vista del estadio. Sus ojos se centraron en el cielo nocturno y las estrellas que brillaban intensamente en la oscuridad infinita. Ash pensó que se habían ablandado por un momento antes de volverse duras como una piedra una vez más. No pasará mucho tiempo antes de que mis tormentas logren lo que se debe hacer. ¿Quisierais volver a vuestros pueblos de origen? Los entrenadores se quedaron mirando a Meutuo con odio. Sus equipos seguían congelados, pero Ash estaba seguro de que también ellos sentían odio. Deseaba que Midokin pudiera moverse. Su amigo atravesaría a Meutuo como si la criatura estuviera hecha de papel. Sus pensamientos vagaron hacia su madre mientras Meutuo miraba con satisfacción las zapatillas rotas. Estaba seguro de que ella y los demás residentes de Pueblo Paleta estarían bien. El profesor Oax podría protegerlos. Al menos uno de sus Pokémon tenía que ser capaz de sortear la tormenta, o al menos romperla. Tenían que hacerlo. ¿Pero qué estaría pensando su madre? Probablemente estaba preocupada por él. Nadie había esperado una tormenta como la que había creado Meutuo. Sin embargo, esperaba que ella pudiera centrarse en sí misma por una vez. Era inteligente. Podía ayudar a las personas que estaban teniendo problemas con la tormenta. Pero en realidad solo quería que su madre estuviera a salvo. ¿Y qué había pasado con las otras personas que había conocido que vivían en la costa? Blaine y Zinabar lo pasarían mal. No estaban demasiado lejos de New Island. A solo 100 millas aproximadamente. Estaba seguro de que Blaine protegería a todos y los mantendría a salvo en el laberinto que había creado alrededor del volcán Zinabar, pero probablemente lo perderían todo. Puede que las islas Sevi aún no hayan sido atacadas. Ash no podía imaginar cómo manejarían un huracán tan poderoso como el de Meutuo. De todos modos, probablemente solo se verían afectados por uno de los huracanes enviados a Canto. Meutuo probablemente no los consideraba un objetivo importante, especialmente ahora que Moltres se había ido y había sido derrotado. Un destello de luz devolvió sus aturdidos pensamientos a la realidad. Puedo encontrar a vuestras familias. Los humanos sois todos iguales, pero es posible. Veréis. De repente, Ash vio Pueblo Paleta, que estaba cubierto de olas de lluvia y granizo. Los relámpagos titilaban en el cielo y los truenos retumbaban en el fondo, justo en los huesos de Ash. Los edificios más endebles ya estaban siendo derribados, aunque Ash podía notar que la tormenta en sí aún no había llegado a su casa. Esto era solo el borde. Vio brevemente el rostro de su madre, que estaba tranquilo y decidido. Ash hizo todo lo posible por memorizarlo. No sabía si volvería a verla. Sus ojos volvieron a New Island. Meutuo seguía frente a él, aunque sus ojos amatista latían con energía y estaban enfocados en los otros entrenadores. Ash de repente vio su oportunidad. Meutuo le había dado una breve mirada a su madre, pero eso fue suficiente para saber que estaba a salvo. Metió la mano en su bolso y sacó un solo objeto del estuche que había mantenido sin usar durante tanto tiempo. Ash ni siquiera le dio tiempo a que se cargara por completo antes de lanzar la Ultra Ball, una de las seis que había ganado en el torneo de ST. Anne hace tanto tiempo, directamente a Meutuo. Ash se quedó paralizado. Una presión interminable lo golpeaba. Sentía que su piel iba a hundirse en sus músculos, tendones y ligamentos. Sus huesos querían condensarse y su sangre quería cristalizarse. Sus ojos palpitaban horriblemente y sentía que su cráneo estaba a punto de partirse en dos. No podía gritar. La Ultra Ball se congeló en el momento en que salió de su mano. Al instante se aplastó hasta convertirse en un pequeño trozo de metal no más grande que la uña de Ash y cayó al suelo. Meutuo lo miró. Ash sintió que una fuerza mucho más fuerte que la gravedad lo arrancaba de la tierra y lo elevaba a tres metros de altura. La presión aumentó. Dos soles gemelos ardían en las cuencas de los ojos de Meutuo. Su garganta se cerró con fuerza y sus pulmones buscaron aire. ¿Te atreviertes a capturarme? La voz atronadora de Meutuo rugió en su cabeza. Ash gritó sin voz mientras oleadas de dolor sacudían su cuerpo y sentía como si su cabeza fuera a partirse en dos. Eso habría sido una misericordia. Meutuo había perdido toda pretensión de civilidad. Estaba furioso. Ash se dio cuenta vagamente de que había logrado sorprenderlo. No puede ser capturado. Ninguna tecnología puede detenerme. Soy su amo y ustedes obedecerán. La visión de Ash se volvió borrosa. Sintió que un líquido cálido y húmedo salía de su nariz, oídos y boca. Apenas lo notó debido al dolor. Sentía que su cuerpo estaba a punto de estallar bajo la fuerza con la que Meutuo lo sujetaba. Los ojos de Meutuo no se oscurecieron, pero el dolor disminuyó de repente. Meutuo ladeó la cabeza pensativamente. Quería conservarte como trofeo, Ash Ketchum, tal como Giovanni me conservó a mí. Tal vez sirvas mejor como ejemplo. Un recordatorio para aquellos que se me resistan. Los demás estaban envueltos en un campo de energía psíquica cuando Meutuo apareció de repente a centímetros de Ash. Estaba casi cegado por la luz que brotaba de los ojos de la criatura. Ash estaba casi consciente ahora y era consciente del hecho de que el líquido que goteaba de su cabeza era exactamente lo que había temido. Sangre. Disfruta de tus últimos momentos, Ash Ketchum. Pronto conocerás un destino mucho peor que la muerte. No te mataré. Sería un desperdicio. En lugar de eso, extinguiré tu espíritu y tu mente. No serás más que un cascarón y mi propia voluntad suplantará a la tuya. Quizás sea una muestra de misericordia. La inexistencia podría ser preferible a un futuro de servidumbre. Ash se quedó atónito mientras Meutuo sonreía levemente. Sus ojos comenzaron a brillar más y luego, él se había ido. Ash parpadeó. Aún existía. No era un cascarón humano. Pero todavía estaba en la Isla Nueva, justo al otro lado del campo de batalla de Meutuo, el Pokémon y los otros humanos. ¿Qué? El suave rugido mental de Meutuo en realidad era confuso. No era dominante, ni frío, ni amenazante. Simplemente confuso. Ash no podía culparlo. Tampoco tenía idea de lo que había sucedido. Debía haber sido teletransportado, pero sabía que Dacet no podía haberlo hecho. Ella estaba protegida por el poder de Meutuo, al igual que el resto de los Pokémon. Siento una presencia y Meutuo anunció, aunque Ash tuvo la sensación de que hablaba consigo mismo. Frunció el ceño cuando vio una mancha rosada atravesar el aire en dirección a Meutuo y lo tocó suavemente con un toque rápido de un apéndice largo y delgado antes de que volara. De repente se detuvo y se dejó ver. Ash sintió que la atmósfera opresiva de New Island se aligeraba y la esperanza ardía en su corazón una vez más. No sabía que era la criatura, pero lo hizo sentir feliz. Tuvo un poco de dificultad, pero Ash pudo distinguir una pequeña criatura rosada de aproximadamente una cuarta parte del tamaño de Meutuo. Levitaba fácilmente en el aire y perseguía juguetonamente su propia cola larga. Una vez que logró ver sus rasgos felinos y el evidente poder que poseía, fue fácil hacer la conexión. Meu. La guardiana de la paz. Protectora de canto y del mundo. Fue aquí. Sintió una presencia en el borde de su mente, un océano infinito en su gota de agua. Lo pinchaba con curiosidad y lo envolvía de forma muy similar a como lo había hecho Meutuo. Pero esto no le dolía. No le hacía doler la cabeza ni agitar el cuerpo en agonía. Meu era gentil, tranquilo. Su piel hormigueaba y la fuerza se le escapaba de las extremidades, pero Meu no le hacía daño. El pacificador abrió su mente y la suya propia. Por un instante fueron uno, leyenda y mortal indistinguibles, su gota fue una adición imperceptible a la mente y el poder infinitos de Meu. Los recuerdos y los pensamientos recorrieron su mente. Ash sintió que Meu podía verlo todo, mientras que él solo podía ver los destellos más vagos de pensamiento y memoria de la mente. ¿Esencia? Era diferente a un simple psíquico. Era como Meutuo en ese sentido. Meu era para un psíquico lo que el sol era para una vela. Un hombre con ropa blindada a un trato Ash sintió que una nueva vida despertaba, familiar pero diferente, curiosa, extraña tanto poder, destrucción, Ash podía sentir la nueva vida pero la familiar se fue Ash estaba en una hermosa y etérea habitación de cristal y energía, Ash sopló en un juguete shukle, Ash sintió poder, poder peligroso, se fue Ash voló, llegó a la fuente, cayó de rodillas. Meu ladeó la cabeza con curiosidad y dejó de perseguir su cola. Se giró para mirar a Meutuo, cuyos ojos brillaban más que nunca. El aire se distorsionó alrededor de Meutuo mientras miraba a Meu y truenos y relámpagos resonaban en la distancia con una frecuencia cada vez mayor. Ash podía sentir las ondas de choque del aire roto retumbar a través de la isla nueva. Corei, Neesa y Ferus corrieron hacia él. Sus Pokémon lo siguieron tan rápido como pudieron. Ash pensó que nada quería estar cerca de Meutuo cuando estaba así. Antes lo habían controlado, incluso cuando estaba enojado. Se contuvo. ¿Ahora? Ahora Meutuo no ocultaba su poder. El aire se retorcía y se formaban grietas en la tierra mientras Meutuo observaba a su progenitor. Ash no estaba seguro de si era una decisión consciente de la criatura o simplemente el resultado de una fuerte emoción. Maullar. La criatura lo reconoció con frialdad, con una voz carente incluso del tono burlón que había mantenido desde que llegaron sus víctimas. Meuladeó la cabeza y miró hacia atrás con una mirada perpleja. Sus ojos brillaron de un cálido color rosa cuando se encontraron con la mirada congelada de Meutuo. La leyenda movió su cola juguetonamente y maulló hacia la criatura. Así que finalmente te revelas. Finalmente te he sacado del santuario que te escondía. ¿Sabes quién soy? Lo has sabido desde el día de mi nacimiento. La leyenda respondió con un chirrido. Hizo temblar el suelo y alegró el ánimo de todas las criaturas menores de la zona. Ash tenía una amplia sonrisa mientras los ojos de Meutuo se oscurecían. Tal vez Moltres fuera más impresionante que la diminuta y diminutiforma de Meu, pero Meu era algo más que el pájaro de fuego. Moltres encarnaba un elemento. Meu. Meu era más complejo. El fuego tenía una aplicación limitada. Los poderes psíquicos podían hacer casi cualquier cosa. Las fuerzas del universo eran los juguetes de Meu. ¿Deseas que me rinda? ¿Crees que esto es un juego? Eres inferior a mí. Tuera ha terminado. Este es mi mundo ahora. No serás parte de él. Meutuo actuó con una velocidad cegadora. Sus ojos brillaron y un rayo de energía helada se disparó hacia la pequeña figura rosada de Meu. Ash podía sentir el aire crujir con poder desde donde estaba, diferente al peso casual de la corrupción de la Isla Nueva. Apenas tuvo tiempo de preocuparse por Meu antes de que se formara un pequeño escudo curvo de intensa energía rosada justo donde se suponía que debía impactar el rayo. La delgada explosión de energía se desvió del escudo y se disparó hacia la imponente pared de piedra que rodeaba el coliseo de Meutuo. Los ojos de Ash pudieron seguirla lo suficiente como para ver que fácilmente atravesó los cientos de metros de piedra antes de que explotara de repente y vaporizara la mayor parte del pilar. Un escudo de energía psíquica protegía a los seres mundanos del calor y la fuerza que emanaba de la liberación de energía, pero Ash aún sentía una brisa débil atravesar el aire frío y espeso. Luchó contra el impulso de protegerse los ojos y se limitó a observar el enfrentamiento entre los dos titanes. Ash pudo distinguir una leve sonrisa en el rostro afilado y anguloso de Meutuo cuando de repente se elevó unos centímetros en el aire. Meutuo simplemente observó y esperó las siguientes acciones de la criatura. Te gustan los juegos. Jugamos a uno. Los ojos de Meutuo brillaron y flotó pacientemente en el aire mientras Meutuo le gritaba burlonamente en la cabeza. Ash podía sentir la fría diversión de la criatura. Se estremeció distraídamente y se limpió un poco de sangre de la cara con la manga. Había mucho más, pero no podía obligarse a preocuparse. Alrededor de 20 Pokémon idénticos a sus propios equipos, entre los que se contaban Venusaur, Charizard y Blastoise de antes, todos ellos curados, aparecieron en el lado opuesto del campo. Todos miraron al humano y al Pokémon naturales con ojos fríos que reflejaban los de su maestro. Mátenlos a todos. Perdonen a los humanos. Son de utilidad para mí. Los ojos de Ash se abrieron de par en par cuando los clones rugieron y lanzaron su primera andañada de ataques contra los seres nacidos naturalmente. Ash trató de saltar para esquivarlos, pero su cuerpo dolorido estaba demasiado cansado para responder y el ataque fue demasiado repentino para que Dacet pudiera levantar un escudo. Afortunadamente, Meutuo fue mucho más rápido. Simultáneamente, erigió una barrera que absorbió fácilmente todos los ataques de los clones y se protegió de una rápida punzada de poder psíquico de Meutuo. Los ojos de Meutuo comenzaron a brillar de manera constante y se tensó. Mis creaciones los matarán. Masacrarán a sus preciosos organismos. Solo ustedes pueden detenerlos. Meutuo gritó con calma mientras flotaba más alto sin esfuerzo. Si sus ojos no estuvieran oscurecidos por soles helados, Ash esperaba que tuvieran una mirada de fría alegría. Pero primero tendrás que derrotarme. Nunca me rendiré. Si deseas proteger a los débiles, tendrás que matarme y ganar este juego. Muéstrame el poder de Meutuo. Con eso, Meutuo se disparó al aire y lanzó una docena de rayos de energía hacia Meu, quien instantáneamente se teletransportó lejos de los ataques letales y salió disparado al aire. No puedes escapar de mí, Meu. Meutuo siseó con calma y certeza mientras se lanzaba tras el pequeño lején, rodeado por una delgada barrera de poder psíquico. En un instante, Ash ya no pudo ver a ninguno de los dos, aunque cuando vio rayos de luz que hacían que los relámpagos parecieran una explosión de juguete en el cielo negro, supo que Meutuo había encontrado una oportunidad para atacar. Ash, tenemos que salir de aquí. Gritó Ferus mientras levantaba a Ash y salía corriendo tan rápido como su dolorido cuerpo le permitía. Ash intentó tropezar junto a él, pero sus exhaustos músculos se negaron a escuchar. El contacto repetido con Meutuo y Meu lo había dejado sin fuerzas. Se dio la vuelta y miró con ojos horrorizados como los dos grupos de Pokémon se enfrentaban en una sangrienta batalla. Ambos bandos se habían cansado de dispararse unos a otros desde el otro lado del campo de batalla. Ash gritó desesperadamente por sus amigos cuando vio que los clones hacían contacto, pero Ferus lo apartó mientras perseguían a Core y Inésa, quienes redujeron la velocidad para esperarlos. Ash escuchó el batir de alas sobre ellos. Estaba demasiado entumecido como para tener miedo, pero aún así levantó el cuello de golpe para ver al enorme Charizard, sin oposición de ningún otro Pokémon considerando que Plume parecía estar ocupada defendiéndose de su propio clon, lanzándose hacia ellos. Aterrizó rápidamente y los miró con ojos penetrantes. ¡Mierda! Gritó Ferus mientras se tambaleaba hacia atrás, derribándose sin darse cuenta a sí mismo y a Ash. Core y Inésa dudaron, pero Ash les hizo un gesto para que corrieran. El Charizard no los mataría a él ni a Ferus. Mientras Charizard le gruñía a Ash y chasqueaba sus mandíbulas amenazadoramente, la única pokebola que aún sostenía a su ocupante se sacudió violentamente en el cinturón de Ash antes de explotar y liberar un enorme y voluminoso modelo de fuego y sed de batalla. Infermus se lanzó contra Charizard en el momento en que se solidificó. Charizard tuvo sólo un momento para dar un salto hacia atrás antes de que Infermus lograra clavar sus garras electrificadas en el pecho del tipo fuego curado y desgarrar la carne con una sonrisa alegre. Gracias, Infermus murmuró Ash mientras el Charizard agitaba frenéticamente sus alas para derribar a Infermus y volaba por el aire, dispuesto a hacer cualquier cosa para alejarse de la furiosa criatura que casi lo había matado antes. El Magmortar sólo sonrió y le dio a Ash un respetuoso asentimiento antes de volverse hacia Charizard, quien gruñó y disparó furiosamente una corriente de fuego azul que Ash reconoció instantáneamente como una poderosa furia de dragón hacia Infermus, quien absorbió fácilmente el ataque de tipo dragón y disparó una corriente de su propia llama azul sobrecalentada a cambio. Ash sonrió mientras Charizard rugía e intentaba volar, pero Infermus se teletransportó instantáneamente sobre el gran lagarto, aunque Charizard logró escapar una vez más a través de generosos bramidos de humo, furia del dragón y aleteos de sus alas. Infermus rugió su desafío y persiguió a Charizard mientras intentaba escapar. Se teletransportó casi constantemente, dando pequeños saltos a los costados de los muros de piedra que rodeaban el coliseo, al duro suelo de tierra y a cualquier lugar que le permitiera seguir el ritmo de su némesis elegido y atacarlo. —Fergus, ¿estás bien? Tosió cuando algo de humo entró en sus pulmones. Fergus hizo una mueca y se incorporó con un gruñido áspero de esfuerzo, pero asintió. —Ash, tenemos que llegar a un terreno más alto —gritó Fergus mientras un hiperrayo se disparaba a varios metros por encima de sus cabezas y explotaba en las paredes de piedra. La piedra se reparó por sí sola momentos después, pero el calor y la fuerza hicieron que Ash cayera de rodillas. Él la sintió con la cabeza en señal de comprensión y rápidamente se levantó, aunque casi se cayó de nuevo debido a que sus músculos estaban muy débiles. Ash cogeó detrás de Fergus mientras se dirigían hacia Neesa y Correy, quienes esperaban ansiosos en las hileras de piedra perfectamente tallada. —¿Están bien los dos? Preguntó Correy mientras le daba una mano a Fergus. Neesa ayudó a Ash a levantarse. Él le dio las gracias una vez que se desplomó en el banco. —La mujer lo miró con preocupación. —No —dijo Ash con frialdad mientras observaba las masas de Pokémon en lucha. Cada uno parecía haber encontrado a su contraparte y luchaban entre sí con una ferocidad horrible. Necesitaba estar allí con sus Pokémon. Esto es horrible su surrone esa, con una expresión de horror en su rostro mientras seguía los movimientos de su Pokémon en la pelea. Hizo una mueca, por lo que Ash supuso que había visto a uno de su equipo recibir un golpe. —Estaba demasiado ocupado buscando a sus propios amigos como para mostrar mucha compasión. —Tenemos que hacer algo. —¿Qué podemos hacer? —respondió Correy con tristeza. Sus ojos ya no mostraban orgullo, ni agudeza, ni fuego. —Sólo cansancio. —Los clones no nos escucharán. —Si bajamos allí, nuestros equipos morirán. —No podemos distraerlos. Todos los entrenadores se estremecieron y se tambalearon hacia atrás cuando cuatro Pidgeot gritaron de repente por el aire, dejando un estampido sónico a su paso. Cerró los ojos con sorpresa, pero los abrió rápidamente. Los demás comenzaron a debatir con preocupación, aunque Ferus estaba gritando algo a sus Pokémon. Ash apenas prestó atención. Había elegido a cada uno de sus amigos. Ni Docky ni su clon se enzarzaron en un combate mortal. Avanzaron por el campo, obligando a los Pokémon menores a retroceder para que no los pisotearan los dos monarcas. El veneno goteaba peligrosamente de sus cuernos mientras intentaban apuñalarse y atravesar las gruesas placas de armadura que protegían sus cuerpos. Ni Docky ni en realidad estaba haciendo retroceder al clon, a pesar de que los clones reaccionaban más rápido y presumiblemente tenían mayor fuerza. La mitad del tiempo Ni Docky usaba rayo de hielo para confundir al clon, que no tenía la experiencia de Ni Docky. Su poderoso cuerpo estaba cubierto de finas capas de hielo, aunque se abría paso con cada movimiento. Plume y el Pirigeot de Corei trabajaban juntos para combatir a sus clones. Se movían tan rápido que Ash no podía decir qué equipo tenía la ventaja, aunque los clones potenciados de Meutu probablemente ganarían en una confrontación puramente física. Pero, como demostró el Pirigeot de Corei cuando de repente disparó un hiperrayo que atravesó el aire y se dirigió al centro de la pelea en el suelo, los clones no eran los únicos con ventaja. Torrent y su clon se mantuvieron alejados. Ninguno de los dos podía hacer mucho físicamente, ya que se vieron obligados a depender de la levitación, pero se disparaban ataques ridículamente poderosos el uno al otro a un ritmo asombroso, cada uno dispuesto a recurrir a cada última reserva de energía para matar al otro y ayudar a sus hermanos. Aunque Torrent parecía cansado de mantener el ciclón que los trajo aquí, Ash podía decir que tenía una ventaja. Parecía que el clon podía poner más en los ataques, pero Torrent hizo que pagara por cada pulso dragón con sangre y armadura quemada. El orgulloso Torrent no se iría tranquilamente a la noche. Era casi imposible rastrear a la sed. Su clon estaba presente y se distinguía por el enorme orbe de energía psíquica que lo rodeaba, pero Dazed era feroz en sus ataques. Se teletransportaba constantemente, y la única vez que se detenía era para lanzar una enorme bola sombra a la copia. Dazed aprovechó bien el gran aumento de poder que le daba a la presencia de Meutuo y explotó sin piedad la relativa inexperiencia de su oponente. Como Ash esperaba, Infermus seguía en pie de guerra. El Charizard parecía estar en mal estado. Simplemente no era capaz de luchar contra Infermus. Infermus era prácticamente inmune a los ataques de tipo fuego, sus garras no eran suficientes para herir a Infermus sin sufrir daños importantes en el proceso, e Infermus era demasiado poderoso. Todavía se teletransportaba para seguirle el ritmo a Charizard, pero podía atacar cada vez con más frecuencia a medida que el tipo fuego se agotaba rápidamente. Pronto estaría acabado y podría ayudar a los demás. Bruiser estaba luchando contra dos clones a la vez. El suyo y el clon del Skitter de Corei. El Skitter normal intentaba ayudar, pero las afiladas cuchillas de sus clones le habían cortado el tórax. Una sustancia viscosa oscura se filtraba lentamente, pero el tipo insecto intentaba con determinación esquivar las defensas de hierro de sus enemigos y apuñalar al clon de Bruiser por la espalda. Dos pequeñas manchas aparecieron en su dirección y Ash se estremeció. Ash echó la cabeza hacia atrás de golpe cuando una forma diminuta y temblorosa se le aferró al pecho. Por reflejo, agarró a la que lo seguía en el aire, aunque la pequeña criatura luchó ferozmente para cerrar sus mandíbulas alrededor de su mano enguantada y escapar. Ash miró con tristeza al clon de Seeker, que gruñía y escupía. Era muy diferente de su dócil amigo. Ash dejó que Seeker enganchara sus ganchos en su chaqueta mientras él sostenía con cuidado al clon de Zubat y lo metía en su gruesa bolsa, que sería más que suficiente para contener a la criatura que se debatía. El material era lo suficientemente grueso como para evitar que un cuchillo en el interior cortara la tela. Lo siento, buscadora murmuró en voz baja. Ella respondió chillando y escondiéndose dentro de su chaqueta. Ash simplemente la dejó acurrucarse cerca de él. A buscadora no le gustaban las voces alzadas, y mucho menos las batallas ruidosas y sangrientas. La llamaría una vez que se hubiera calmado. No necesitaba estar cerca de esto. No. Gritó Fergus de repente. Ash se estremeció de horror al darse cuenta de lo que significaba ese sonido y siguió la mirada horrorizada de Fergus, solo para apartar la mirada cuando vio que la Nidokeen de Fergus había sido arrojada al suelo y luego apuñalada en el pecho por el cuerno de su clon. Los cuernos de la Nidokeen no eran tan impresionantes como los de un Nidoking, pero contenían una cantidad mucho mayor de veneno. Era menos letal pero causaba mucho más dolor, un dolor que fácilmente podría permitir que una Nidokeen acabara con su oponente. Tangrowt. Gritó Ash desesperadamente, esperando contra toda esperanza poder evitar que la clonada Nidokeen cumpliera con su deber. No podía dejar que Nidokeen muriera. Justo cuando el clon bajó la cabeza para acabar con el original, docenas de enredaleras se extendieron desde la esquina del campo de batalla y retuvieron a la increíblemente poderosa Nidokeen. Ella luchó y logró romper bastantes de las enredaleras con su inmensa fuerza, pero las enredaleras de Tangrowt ya habían comenzado a minar su energía. Aunque el clon logró alejarse de las enredaleras, estaba debilitada y la Nidokeen de Ferus había tenido tiempo suficiente para sacar su gran cuerpo del suelo. Ash tenía una sonrisa salvaje en su rostro cuando salvaron a Nidokeen. Los originales estaban perdiendo terreno constantemente, pero podían lograrlo. No tenían que ganar, solo tenían que resistir. Sabía que Meu podía vencer a Meutuo. Tenía que hacerlo. Pero entonces su familiar ceño fruncido se apoderó de su rostro mientras observaba impotente a Tangrowt luchar contra su clon. Batalla podría haber sido un término engañoso. Tangrowt se defendió. No atacó al clon, que intentó envolver agresivamente a Tangrowt y presumiblemente incapacitarlo con espora aturdidora o poder venenoso, sino que distraídamente rompió cada enredalera que le lanzaron con descuidada facilidad. Tangrowt, tienes que atacar. Bomba de lodo. Rugió Ash. La de Tangrowt era la única batalla que había visto que no era una lucha desesperada por la supervivencia. Podía permitirse el lujo de distraer a su amigo un poco. Ash estaba seguro de que Tangrowt gorgoteó ante su orden, pero la única forma en que sabía que su amigo lo había escuchado era que Tangrowt había saltado emocionado sobre sus grandes pies rojos y procedió a escupir una enorme ola de lodo púrpura turbio a su contraparte, que estaba cubierto de la sustancia nociva. Las enredaleras del clon se curvaron y se agitaron frenéticamente mientras la sustancia ardiente lo envenenaba, pero no tenía forma de eliminar el lodo. Las propias enredaleras de Tangrowt atacaron de repente. Habían ganado un grado de resistencia al veneno gracias a lo mucho que Ash tenía el tren de tipo hierba con él, por lo que se engancharon fácilmente alrededor del cuerpo agitado del clon y lo levantaron en el aire. Ash sintió una breve oleada de esperanza cuando Tangrowt de repente arrojó a su clon a través del campo de batalla con poco esfuerzo, como si simplemente hubiera hecho una tarea molesta. ¡Ayuden a los demás! Gritó. Tangrowt saltó felizmente para hacer lo que Ash le ordenó, aunque Ash no tenía demasiadas esperanzas. Los clones carecían de mucha experiencia, cierto, pero su fuerza bruta, velocidad y resistencia estaban agotando al resto de los Pokémon. Eran demasiado fuertes, incluso si no parecían del todo seguros de sus cuerpos y movimientos. Era extraño. Se movían torpemente, como si todavía se estuvieran acostumbrando a sus cuerpos, pero sus reflejos increíblemente rápidos y su comprensión aparentemente instintiva de las tácticas de batalla les permitieron resistir y tener éxito contra sus enemigos mucho más experimentados. Mewtwo probablemente tenía algo que ver con eso. Ash solo podía imaginar lo poderosos que serían cuando realmente comprendieran el alcance completo de sus habilidades. Esto era solo una prueba. Finalmente, centró su atención en la masa de Pokémon de tipo eléctrico que se enfrentaban por el dominio en el otro extremo del campo de batalla. La electricidad caía a cántaros mientras cada uno de los poderosos Pokémon se apoderaba de su elemento natural con furia. Cualquier otro Pokémon que entrara en esa zona era inmediatamente envuelto por la electricidad que se arqueaba aleatoriamente alrededor del suelo, la mayor parte de la cual era producida por una hoz enloquecida y su clon, que hacían todo lo posible por aplastarse la cara con puñetazos y mordiscos mejorados. Ash no podía distinguir cuál era cuál gracias a las brillantes oleadas de relámpagos que dejaban estrellas en sus ojos incluso cuando miraba el resto de la brutal refriega. Estaba feliz de que todos sus amigos pudieran luchar contra los superclones, incluso si fue una batalla dura. Habían sufrido bajo el entrenamiento aplastante delante durante un mes y se notaba. Mientras que los otros equipos lucharon valientemente pero fueron derrotados lentamente, el equipo de Ash logró mantener la lucha. Los entrenadores gritaron de repente sorprendidos cuando dos borrones negros salieron disparados por encima de la pared y treparon al coliseo. Esniasel y su clon lucharon con odio, tan rápido que no eran más que borrones. Esniasel parecía estar huyendo, pero también parecía estar ganando. En los breves destellos que Ash pudo captar mientras los dos tipos oscuros balanceaban sus garras afiladas el uno contra el otro y silbaban y gruñían, pudo ver que Esniasel estaba relativamente ileso. El clon, por otro lado, tenía numerosas heridas pequeñas, todas ubicadas estratégicamente para sangrar profusamente. No pudo verlos más porque el clon de repente saltó hacia Esniasel y comenzó la persecución nuevamente. Ash no pudo seguirlos porque se alejaron borrosos, luchando con ataques rápidos. Se frotó la cabeza. La esencia de Mehu había sido una presión constante en el fondo de su mente, como un pequeño dolor de cabeza. Ahora se estaba haciendo más fuerte, su sangre corría caliente, el plasma corría por su cuerpo, desapareció y apareció a kilómetros de distancia, pero tuvo que levantar un escudo cuando ráfagas perfectamente dirigidas de energía psíquica azul hielo impactaron contra él y lo obligaron a retroceder cientos de metros. El océano se evaporó al liberarse la energía y se escuchó un fuerte rugido cuando el agua se precipitó para llenar el vacío. Ash se teletransportó mientras cientos de orbes de energía negra y sobrenatural que chisporroteaban con relámpagos grises atravesaron el aire. El bombardeo golpeó el océano, que estalló en cientos de géiseres mientras millones de galones de agua se disparaban hacia arriba mientras las bolas de sombra explotaban en una tormenta de energía fantasmal. Otro enorme rayo de energía se disparó hacia él. Ash no pudo teletransportarse, pero sintió que su cuerpo se estremecía cuando se formó un escudo y desvió la explosión hacia el océano. La explosión azul brillante se curvó y se disparó miles de metros hacia el océano y dejó un vacío de aire detrás por un momento antes de explotar. Más rayos de energía se dispararon hacia arriba como una enorme pared de agua, la pared de cientos de pies de alto. La pared tenía más de una milla de largo. Ash escuchó el trueno cuando el agua regresó a su fuente. Meutu apareció, un orbe azul brillante a una milla de distancia. Otro rayo de energía. Se teletransportó. ¿Por qué huyes de mí? La vida de tus súbditos se mide en minutos. ¿No te importan? Sintió que le ardían los ojos y el mundo se cubrió de una neblina violeta. Se teletransportó fácilmente la milla hasta Meutu. Ash sintió que su cuerpo se transformaba. Se hizo más grande, pero mantuvo la misma forma salvo por una excepción. Su brazo izquierdo y su pata, antes suaves y cortos, ahora eran una guadaña malvada que brillaba con una energía negra y dura. Ash apareció frente a Meutu, quien disparó otra ráfaga de energía de su fuente infinita de poder. Su barrera azul se quebró de repente cuando el rayo fue reflejado y amplificado por su propio escudo, aunque la esfera protectora de Meutu se alisó rápidamente. Tal como cada vez que lo había golpeado. Meutu no se teletransportó cuando Ash se lanzó hacia adelante y levantó su guadaña. La energía de Ébano se abrió paso a través de la barrera de Meutu y le permitió entrar al santuario de la abominación. Meutu no reaccionó cuando levantó el brazo y golpeó el pecho de Meutu con la afilada espada tan rápido que apenas pudo entender lo que sucedió. No hizo nada. Los ojos de la abominación brillaban mientras sonreía cruelmente. Una fina capa de energía helada cubría el cuerpo de Meutu. Fue suficiente para detener la espada infundida con energía de tipo insecto. Ni siquiera tú puedes hacerme daño. Estoy más allá de ti, Meutu. Sé que puedes hacerlo mejor. ¿Jugamos de verdad? Ash sintió que su cabeza se inclinaba hacia atrás mientras su brazo se ondulaba y volvía a la normalidad. Se teletransportó a varios cientos de metros de distancia, justo a tiempo para evitar una guadaña de energía que atravesó el aire. Fue al mar y explotó, enviando otra ráfaga de agua que casi alcanzó a los dos titanes donde estaban colgados en el cielo. La esfera protectora de la abominación se disolvió en la nada. Se teletransportó lo suficientemente lejos para evitar el rayo de poder delgado y casi invisible que Ash disparó. Hizo que el cuerpo que no era suyo se estremeciera. Sintió que un poder infinito inundaba su cuerpo. El mundo se tornó de un suave y alegre color rosa. La tormenta que lo rodeaba se evaporó cuando un nuevo poder se introdujo en el universo y las estrellas y la luna brillaron en lo alto. El tiempo y el espacio se deformaron a su alrededor. La luz rosa se retorció y se dobló mientras la realidad misma se deshacía en sus costuras. La lluvia helada y los fuertes vientos simplemente desaparecieron a medida que más y más energía se precipitaba a través de cada célula. Algunas lluvias simplemente dejaron de sentir el agarre constante de la gravedad y flotaron hacia arriba, otras estallaron en llamas rosadas. Ash pudo ver que los relámpagos rosados comenzaron a caer constantemente desde las nupes que eran de un púrpura inquietante por su luz. Al final, un aura rosada y parpadeante de poder crudo y desenfrenado sobre el universo ardía a su alrededor como una antorcha. El aire se ondulaba a su alrededor, como si el mero movimiento del aura lo desplazara. El océano, a miles de metros de profundidad, silbaba y hervía mientras comenzaba a evaporarse. La abominación hizo eco de su repentina liberación de poder. Era invisible mientras una luz azul helada rugía y rugía a su alrededor, muy diferente y una exhibición de poder exponencialmente mayor que el que revelaba la coraza psíquica normal de la abominación. El aura no provenía de ninguna voluntad propia, era simplemente el resultado de energías deíficas que se canalizaban. El universo se dobló cuando el poder de Meutuo se sumó al de Meu. Sus energías opuestas chocaron y rugieron simplemente por el contacto entre sí. No podía imaginar lo que sucedería cuando realmente pelearan. La tormenta de Meutuo comenzó a fortalecerse exponencialmente a medida que el poder de su maestro se hacía disponible. Los vientos azotaban y aullaban, la lluvia se congelaba instantáneamente y se convertía en hielo, las nupes movían frenéticamente. No podía ver bien a Meutuo. Estaba distorsionado y el aire ardía por el contacto con su poder, un resplandor azul que no se podía apagar. Aunque el océano hervía por la liberación de poder de Ash, debajo y detrás de Meutuo comenzó a congelarse instantáneamente. En segundos se había convertido en una enorme meseta de hielo que estaba fuera de lugar en todas partes, salvo en los polos. Ash no sabía qué tan grueso o profundo era el hielo. Ambos titanes se miraron el uno al otro desde dentro de las auras de poder que rompían las leyes del universo. Mientras el mundo se derrumbaba, ardía y se congelaba a su alrededor, finalmente se prepararon para entrar en una verdadera batalla, una batalla que determinaría el futuro del mundo. No podían teletransportarse con energías tan poderosas que los atravesaban. Existía la posibilidad muy real de que abrieran un agujero en el espacio y el tiempo o destruyeran una parte sustancial de Kanto en el proceso. No era importante. Ninguno de los dos podía correr. Con el poder que los llenaba, podían viajar a velocidades cercanas a la instantánea, de todos modos. Ash actuó primero. No le convenía, pero no había tiempo para juegos. Había que restablecer el equilibrio y proteger toda la vida. Parpadeó. El océano hirviente saltó miles de pies ante sus órdenes. Se comprimió hasta convertirse en un fino látigo que lo envolvió, listo para atacar en cualquier momento. La abominación simplemente esperó, con el cuerpo tenso y el aura brillante. Ash agitó una pata y concentró su poder. La atmósfera alrededor de la abominación en un radio de cien pies se encendió en una conflagración de proporciones épicas. Envolvió por completo las llamas que rodeaban el aura de Mewtwo y las extinguió. El oxígeno comenzó a agotarse rápidamente mientras ordenaba a las llamas que ardieran más rápido, pero la abominación las extinguió sin moverse. De repente, miles de rayos de energía salieron disparados del aura de la abominación, cada uno tan poderoso como los ataques anteriores que Mewtwo le había lanzado. Formaban más una pared que ataques individuales. Se movió una milla hacia la derecha tan rápido que parecía como si se hubiera teletransportado. Lanzó una lanza de poder psíquico, suficiente para causar un terremoto si golpeaba el suelo. Mewtwo simplemente dejó que la lanza lo golpeara. Ash sintió un momento de sorpresa cuando la lanza de luz simplemente fue absorbida por el aura de la abominación como si no fuera nada. Ash no esperó mucho. Mewtwo agitó su largo y delgado brazo. Una andanada aparentemente interminable de bolas de sombra salió disparada en una masa de oscuridad y energía gris, tan oscura como el vacío mismo. Se alejó disparando, pero Mewtwo reaccionó con la misma rapidez y liberó otra tormenta de poder fantasmal que envolvió el aura de Mew, lo suficiente para dejarlo sintiéndose agotado. Mewtwo siguió liberando cantidades exorbitantes de poder. Cada uno falló o fue redirigido, pero Ash comenzó a acercarse. El mundo brilló entre los dos y el océano que no estaba congelado o hirviendo comenzó a cambiar rápidamente de color y a explotar violentamente mientras el agua se sobrecalentaba por el choque de los titanes. El calor distorsionó el aire mientras el mundo comenzaba a dividirse. Cerró los ojos brevemente. Ash sintió el mundo. Cada átomo, cada molécula, los conjuntos formados por partes infinitamente más pequeñas. Tanto espacio vacío. El mundo se convirtió en él y él se convirtió en el mundo. La abominación era una estrella brillante de fría malicia y furia tranquila. Arrogancia y amargura. Su poder se había infiltrado en el mundo, estaba firmemente arraigado en el universo. Casi natural, pero no del todo. Debía ser destruida. Ash abrió los ojos y agitó su cola larga y prensil. Un rayo rosa golpeó a Mewtwo desde las nupes y golpeó el escudo de la abominación a un ritmo frenético y frenético hasta que incluso el poderoso Mewtwo se vio obligado a concentrarse en su propia seguridad. El rayo no era la simple descarga eléctrica que generaban la mayoría de los Pokémon de tipo eléctrico, era un verdadero rayo convocado desde los cielos para golpear a su enemigo. Movió la cola y disparó un rayo de energía intenso y delgado hacia Mewtwo mientras el aura de la abominación se encendía. Golpeó el aura llameante de Mewtwo, pero apenas logró atravesar la máxima expresión de poder antes de que Mewtwo difuminara el rayo. Y entonces Mewtwo liberó su poder. No lo limitó a su aura parpadeante, sino que la dejó explotar hacia afuera por un breve instante, justo el tiempo suficiente para golpearlo y desgastar los escudos que creó para proteger al mundo del ataque de Mewtwo. La ola de energía se estrelló contra el enorme escudo, pero la proyección resistió. Desafortunadamente, Mewtwo salió disparado hacia adelante. El mundo se ralentizó a medida que las energías ilimitadas permitieron a Ash reaccionar más rápido con su mente de lo que cualquier cuerpo orgánico podía transmitir señales. Era consciente del movimiento de la abominación. Era consciente de la masa de energía oscura y sobrenatural que se manifestaba en una de sus manos mientras una espada de poder psíquico se materializaba en la otra. No huyó, sin importar lo que hubiera preferido. Ash enfrentó el ataque de frente. No se protegió. El poder que emanaba de él sería suficiente. En cambio, concentró toda su energía en un solo acto mortal que muy bien podría destruirlos a ambos. Ash se concentró en un único punto a varios metros de distancia de él. Creó un pequeño campo de energía alrededor del punto y obligó a que gran parte de su poder ilimitado se transformara en un trozo de materia blanca pura de su propio diseño. Mewtwo se acercó más, su terrible ira y poder eran suficientes para matar instantáneamente a la mayoría de los mortales que se expusieran a ella. Sus ojos no se diferenciaban en absoluto del aura inmensa y ardiente de un azul gélido que se dirigía hacia Ash. Él estaba tranquilo. Sereno. Ash juntó las patas y la materia que había creado, mucho más densa que cualquier material natural o terrestre, se comprimió hasta alcanzar un volumen casi nulo. Se formó un agujero negro. Ash sintió una presión terrible que intentaba desgarrarlo y succionarlo hacia el agujero, pero su aura lo protegió. Trenó su poder en muchos grados, pero sobrevivió fácilmente. Mewtwo, por otro lado, estaba concentrado en la ofensiva en ese momento. Su aura se dispersó y su poder se vio forzado a sus ataques duales. Logró disparar, aunque todavía sentía el inmenso control del pequeño agujero negro sobre él. Era una zona de absoluta oscuridad en el espacio y el tiempo. No se reflejaba luz, los fotones eran absorbidos con la misma facilidad que el agua y el aire que eran arrancados de sus posiciones atrincheradas y arrastrados hacia el pozo del espacio-tiempo. No podía ver a Mewtwo. No había luz en el área inmediata del agujero negro, aunque Ash se aseguró de que no tuviera un efecto demasiado drástico en el mundo. Era pequeña y débil en comparación con los agujeros negros del cosmos, pero era suficiente. Ash no podía sentir nada parecido a Mewtwo. Los escudos que había instalado alrededor del agujero negro para limitar la destrucción que podía causar y los temblores que el agujero negro enviaba por todo el universo le impedían investigar. Simplemente observaba y esperaba. Durante varios segundos no pasó nada. Se giró para ayudar a los pequeños en su lucha. Y entonces la furia se hizo notar. El poder explotó desde los escudos y el agujero negro desapareció, su desgarro cosido con la máxima precisión. El universo se enderezó y una columna de luz azul gélida explotó hacia afuera desde donde una vez estuvo el agujero negro. Una figura fantasmal herida colgaba en ella, irradiando dolor, poder y furia. Ash se sintió desesperado. Ambos estaban debilitados. Se habían necesitado cantidades inmensas de energía para crear el agujero negro y proteger al mundo de él. La abominación había logrado salir de la trampa de Ash y neutralizar el agujero negro. Había que drenarle el tipo de poder sobrenatural que requería tal acto. La columna de luz de Mewtwo, el heraldo de su supervivencia, parpadeó y se apagó cuando de repente se fusionó alrededor del cuerpo delgado y ensangrentado de Mewtwo y delineó a la abominación en fuego helado. Sus ojos ardían en llamas, ya no eran fríos sino odiosos y con un dejo de miedo. Eres más despiadado de lo que podría haber imaginado, no puedo mantenerte como esclavo. Debes morir ahora. Ash no se rendiría tan fácilmente. Estaba muy debilitado, pero no acabado. Mewtwo había sobrevivido a la habilidad más peligrosa que podía usar sin destruir irreparablemente una parte sustancial del mundo. Una batalla de poder psíquico resultaría devastadora para ambos. Él tenía demasiada experiencia y la abominación era demasiado poderosa. Podía sobrevivir, desviar la atención y poner trampas, pero Mewtwo era casi invencible con la cantidad de poder que ejercía. Podía levantarse una y otra vez y seguir luchando para siempre. Al final, Ash quedaría agotado. Había que buscar alternativas. Ash invocó un poder de un tipo decididamente diferente. Extraño y corruptor, antinatural. La oscuridad, una energía ajena al universo, se filtraba por sus venas. Su aura rosa se atenuó y fue rápidamente reemplazada por una llama negra que irradiaba terror y desesperación. Sus células cambiaron y expresaron algo que no era ADN, sino la esencia misma de la oscuridad. No era un poder que se pudiera usar a la ligera. Era su antítesis. El dolor comenzó a destrozar su cuerpo mientras se transformaba en la encarnación de la sombra. Sintió que su cuerpo se reorganizaba como un fluido que se adapta a un nuevo recipiente. El suave pelaje rosa y los rasgos suaves y felinos se deformaron en sombras vivientes. Las suaves patas se convirtieron en garras malvadas y prensivas. Sus cálidos ojos azules se estrecharon y se volvieron fríos. Un crecimiento rojo y puntiagudo brotó de su cuello. La cola de Ash se transformó en una capa oscura y hecha jirones que se movía con el viento. Una niebla blanca fantasmal se desprendió de su cabeza, congelando el aire a su alrededor. La abominación salió disparada, no asustada, sino confundida y cautelosa. Su aura parpadeó por un momento antes de encenderse una vez más con furia justificada provocada por su casi destrucción. Incluso cuando la nueva y horrible forma de Ash estaba rodeada por la niebla y la oscuridad de la noche, Meutuo se negó a doblegarse. Ash sintió que su forma se volvía firme en este nuevo cuerpo etéreo y fijó su fría mirada azul en Meutuo. La noche a su alrededor parecía volverse más oscura, de alguna manera. La luz emitida por el aura brillante de Meutuo se atenuó y no lo afectó. Se movió. La oscuridad era él. Ash no la atravesaba. Uno no podía atravesar una mera extensión de sí mismo. Tal vez el efecto no fuera tan absoluto como la verdadera encarnación de la oscuridad, pero era una burla eficiente de ella. Meutuo se alejó disparado, pero no pudo escapar de Ash. Unos zarcillos negros lo siguieron y trataron de atrapar a la abominación. Siempre que se acercaban, las sombras físicas atravesaban el aura psíquica de Meutuo, que era más que capaz de defenderse de cualquiera de sus ataques psíquicos. La abominación se dio cuenta de que, dondequiera que intentara huir, Ash estaba allí primero. Ash la atacó sin piedad. Grandes guadañas de oscuridad atravesaron la barrera de Meutuo, pero fueron detenidas justo a tiempo. Los zarcillos intentaron envolverlo y ahogar su energía. Su aura gélida y la mera proximidad a la abominación minaron su fuerza y la acercaron poco a poco a la muerte. Ash se dio cuenta de que estaban cerca de la Isla Nueva. La enorme ciudadela brillaba orgullosa bajo la luz que arrojaba su enfrentamiento apocalíptico, aunque el poder que alimentaba sus propiedades sobrenaturales estaba muriendo. Parecía estar decayendo lentamente. Meutuo los fue acercando cada vez más. Ash pensó que estaba tratando de evitar que usara tanto poder. Los pequeños sufrirían terriblemente por ello. Sintió que se agotaba. Esa forma, esa energía antinatural que fluía a través de él, no estaba destinada a él. Absorbía su poder como una esponja, a pesar de su utilidad. Ash no podía mantenerla por mucho más tiempo. Apareció detrás de Meutuo y extendió sus garras negras para terminar con este conflicto. Ash extendió la mano para cortar el delgado tubo que hacía que Meutuo fuera tan eficiente. Todo lo que se necesitaba era un toque para cortar su aura protectora y cortar el órgano por la mitad. Meutuo estaba listo. Encendió el hidrógeno en el aire y salió disparado hacia atrás. Ash no pudo detener la reacción con un pensamiento y un toque de poder psíquico, y quedó cegado por ella. Sus sombras se proyectaron por un breve instante, pero en ese momento vio el peligro. Ash no podía moverse a través de la oscuridad mientras las llamas quemaban sus sombras. No causaban daño real, pero eran una pequeña distracción. Sus ojos no podían soportar la luz brillante, aunque la oscuridad que formaba su ser los extinguió rápidamente. Fue tiempo suficiente para que Meutuo contraatacara. Una lanza psíquica, compacta y brillante, se formó junto a Meutuo y se disparó hacia él. Ash pudo sentir su poder mientras atravesaba sus barreras oscuras y se dirigía hacia él. La abominación había puesto todo su empeño en esto. Podía sentir que la batalla terminaría pronto, de una forma u otra. Esperaba que lo detuvieran, pero Ash se equivocó. Justo cuando se preparaba para esconderse en las sombras, la lanza se hundió en su interior negro, atravesando la desgarrada capa de sombra que parecía llevar. El dolor lo atravesó, la sorpresa fue sorda y la lanza explotó. Ash voló hacia atrás, sintió que su cuerpo cambiaba fluidamente a su forma preferida mientras el disfraz de oscuridad se desvanecía y griega. Jadeó y abrió los ojos de golpe. El fuego corría por su sangre y sintió que iba a vomitar. Finalmente pudo darse cuenta conscientemente de lo que había sucedido, aunque lo había sabido todo el tiempo. Había visto la batalla a través de los ojos de Meutuo. Estaba conectado con Meutuo. Y ahora esa conexión casi había desaparecido, aunque todavía estaba allí. Solo que muy, muy débil. ¿Estás bien? Te has quedado en blanco. Ash, Ferus dejó de sacudirlo y miró al cielo, donde un cometa rosa se precipitaba por los cielos. Cuidado. Hubo un momento para que Ash se diera cuenta con horror de que la figura que se disparó a través del cielo y rompió la barrera del sonido era Meutuo, el pacificador, el guardián de la vida, antes de, un trueno sacudió el estadio. Los Pokémon que aún eran capaces de luchar fueron arrojados desde el centro del campo de batalla. Ash lanzó un grito de preocupación cuando el polvo oscureció el mundo y fue arrojado de nuevo a su asiento. Su cabeza se echó hacia atrás y se estrelló contra el hombro de Neesa, lo que lo dejó bastante aturdido. Noy susurró mientras el polvo se alejaba de repente por un vendaval invisible. La presión de la Isla Nueva aumentó cuando un Meutuo golpeado y herido descendió a la arena en su aura psíquica. Hizo que la piel de Ash se calentara hasta que se sintió como si estuviera parado al lado de una hoguera. Meu apareció, todavía consciente pero terriblemente debilitado. Meutuo no parecía estar mejor. Debió haber estado a punto de suicidarse con ese último ataque. Ash deseó con tristeza que hubiera tenido éxito. ¿Es ese Meu? Siseone esa, horrorizada. Se tapó la boca con las manos. Meu estaba ensangrentado y temblaba débilmente mientras levitaba hacia arriba. Meutuo lanzó furiosamente una bola sombra hacia la leyenda y la estrelló profundamente en un nuevo cráter creado por el ataque. ¿Estás terminado, Miau? Meutuo rugió. Sonaba furioso y complacido consigo mismo. Se cernió sobre el cuerpo destrozado del legendario, aunque sus propios poderes se atenuaron y parpadearon. Las laceraciones y los hematomas profundos causados por la proximidad de esos tentáculos sombríos que Meu le había enviado se destacaban claramente contra su pelaje gris pálido. Se calmó y recuperó el control. Fuiste un oponente digno, progenitor. Demostraste ser mucho más poderoso de lo que había anticipado. Disfrutaré de los recuerdos de esta pelea cuando esté en la cima de mi mundo. Lamentablemente, no serás parte de ella. Meutuo miró a sus clones, la mayoría de los cuales estaban bastante malheridos, ya sea por la fuerza de la caída de Meu o por las duras batallas que acababan de enfrentar. Estaban mejor que la mayoría de los Pokémon normales, la mayoría de los cuales estaban inconscientes. Corei tenía la cara escondida entre las manos y se negaba a mirar hacia arriba. Ash temía lo peor para el equipo de Corei. El tiempo se detuvo cuando Ash sintió la presencia de Meu en su mente. Meu todavía estaba vivo y consciente. Tal vez podría luchar. Pero Meutuo tenía el control. Estaba debilitado, pero los mortales lo impedían. En su punto más débil, todavía podía matar a todo el que estuviera en el estadio en un abrir y cerrar de ojos. Miró a su alrededor. Fue fácil encontrar a algunos de sus amigos. La mayoría de ellos todavía estaban conscientes, aunque Oz parecía estar inconsciente. Estaba sangrando, pero Ash podía seguir el movimiento constante de su pecho. Tangrow estaba junto a ella y parecía estar aturdido por la aparición de Meutuo, al igual que los tres clones que había enredado en sus enredaleras. Nidokin estaba de pie sobre su clon, que estaba desplomado en el suelo y aplastado bajo el talón de su amigo. El Pokémon venenoso parecía dispuesto a acabar con él en cualquier momento, aunque tenía una buena cantidad de heridas por la brutal pelea que Ash había visto. Los demás estaban ocultos a su vista por el polvo o por las masas de Pokémon apiñados mientras observaban a Meutuo prepararse para afirmar su dominio sobre el mundo de una vez por todas. Incluso los clones de la criatura estaban aterrorizados por su ira. Meutuo se cernió sobre la leyenda caída y levantó el brazo, una clara señal de que estaba terriblemente agotado. Los movimientos corporales aumentaban la concentración, pero un psíquico tan poderoso como Meutuo no los necesitaría a menos que estuviera a punto de derrumbarse por puro agotamiento. Meutuo quedó atrapado en un agarre psíquico y quedó suspendido en el aire, indefenso, completamente a merced de Meutuo. Luchó, pero el poder que lo atrapó era demasiado grande. Se acabó, susurró Correy. No, no ha terminado dijo Ash, con un dejo de poder que no era suyo en sus palabras. Los demás lo miraron por un momento antes de que la luz que se intensificaba los distrajera. A él no le importaba. Metió la mano en su bolso. El furioso Zubac que estaba adentro forcejeó y trató de morderlo, pero se había quedado atrapado en la tela gruesa y no podía moverse bien. Ash ignoró los rasguños que recibió de la criatura que se agitaba mientras buscaba el pequeño orbe que era la única arma que tenía contra Meutuo. Ash estaba en trance mientras preparaba la Ultra Ball. Los otros entrenadores le gritaban a Meutuo, pero él no podía entender lo que decían. Todo parecía apagado y opaco. Tampoco era como si Meutuo los notara. Lo siento, buscador susurró en voz baja mientras retiraba con firmeza el suave cuerpo de su amiga de su pecho. Ella chilló y se retorció frenéticamente mientras intentaba encontrar el camino de regreso a su calor. Ash se la entregó a Neesa, cuyos ojos estaban vidriosos mientras observaba a Meutuo prepararse para matar a Meu. Quédate aquí. Apenas sabía lo que estaba haciendo mientras saltaba desde el alto muro de piedra. Ash se desplomó en el suelo mientras su cuerpo exhausto absorbía la fuerza del aterrizaje. Sus huesos se sentían como si fueran a romperse y reprimió un gruñido de dolor mientras rodaba. El entrenador estaba vagamente consciente de los otros que le gritaban furiosamente, pero los ignoró. Meutuo no jugaría con Meu por mucho más tiempo. La esfera pesaba mucho en su mano mientras cargaba contra Meutuo. Estaba en paz cuando arrojó la esfera a la criatura que tenía el destino del mundo en sus manos. El tiempo mismo se ralentizó cuando la Ultra Ball se vio repentinamente rodeada de energía rosa y fue impulsada directamente a través del aura furiosa de Meutuo, incluso cuando la criatura se giró y envió un zarcillo de energía helada para destruir la esfera. Los ojos de Ash se abrieron de par en par cuando la Ultra Ball tocó a Meutuo, se abrió y lo succionó. Por un momento, la bola quedó suspendida en el aire. Meu se liberó y se alejó lentamente, pero antes de que pudiera intentar ganar algo de distancia para atacar a Meutuo, la criatura apareció y la Ultra Ball desapareció. Probablemente sería la última vez que Meutuo volvió sus ojos helados hacia Ash. El mundo se congeló a su alrededor, completamente bloqueado por las ondas de energía psíquica que repentinamente salieron de la criatura mientras un aire fría irradiaba por toda la isla nueva. Fue una decisión muy tonta. Ash Ketchum, estás causando muchos más problemas de los que mereces. Meutuo rugió. La tierra tembló al oír su rugido mental y Ash sintió que le temblaban los dientes en la boca. Su tono no estaba lleno de odio como la última vez que Ash había intentado lanzarle una pokebola, sino que era completamente frío y carente de emoción. Por eso era aún más aterrador. Meu ya no puede protegerte. Adiós, humano. La boca de Ash se abrió en un grito sin palabras cuando Meutuo fusionó sus mentes en una sola, Ash se entrelazó con Meutuo. Sintió que su cuerpo flotaba hacia arriba mientras Meutuo hacía que su sangre se calentara y su piel ardiera. Todo pareció desvanecerse mientras veía simultáneamente los ojos de Meutuo y los suyos. Estaba consciente de todo. El cansancio y el dolor que sentía Meutuo, la ira al ser tocado por el ataque de un humano, su respeto a regañadientes, su incapacidad para comprender el mundo. Los recuerdos revoloteaban por la mente de Ash mientras sentía que su propia identidad se desvanecía. ¿Qué era él? ¿Ash o Meutuo? ¿El entrenador o la criatura? Y entonces una presencia cálida y amable, eterna e inmortal, lo tocó reconfortantemente. No lo salvó, pero pareció abrazarlo mientras Meutuo lo devoraba lentamente. Gracias, pequeña. Lo siento. La extraña entidad mixta sintió amor y odio simultáneos por la suave voz andrógina que resonaba en su mente. Sintió un momento de sorpresa y las mentes de la humana y de Meutuo se fusionaron por completo por un momento mientras Meutuo se preparaba para simplemente apagar la mente de la humana y acabar con Meu. Y entonces el humano murió. La pequeña parte de Meutuo que había preparado para destruir rápidamente se desvaneció en la nada cuando un rayo preciso y débil de energía rosa salió disparado del aura débil y moribunda de Meu y cortó limpiamente el pecho de Ash, dejando un agujero completamente abierto. Fue cauterizado instantáneamente por el calor que lo atravesó. Todo quedó en silencio por un momento. XX Meutuo gritó. Sus ojos parecieron explotar de energía y toda la isla nueva se estremeció y la piedra se agrietó y las ventanas brillantes que brillaban con luz desaparecieron cuando el poder de la criatura explotó. El océano retrocedió ante la fortaleza de Meutuo cuando una inmensa fuerza explotó hacia afuera de ella, suficiente para obligar a Meu a invocar sus últimos vestigios de poder para proteger a las pequeñas criaturas, incluso a los clones. Su aura rugió y se retorció durante lo que pareció una eternidad antes de que finalmente parpadeara y muriera. El cuerpo de Meutuo se desplomó en el suelo, todavía consciente pero confundido e impotente mientras una mente que había compartido murió dentro de él. Meutuo no podía hacer nada mientras su cuerpo sufría una agonía mental. Su cuerpo no se vio afectado por la muerte del humano, pero su mente estaba en crisis mientras el humano moría dentro de él. Su cola se estrelló contra el suelo mientras se agitaba y los espasmos la recorrían, incapaz de luchar contra la emoción, el conocimiento, la absoluta pérdida de sentir realmente una muerte que él había causado en lugar de simplemente observarla. Había sentido todo el ser de Ash Ketchum, todos los recuerdos y emociones que conformaban al ser humano. Había provocado incontables muertes y observado como las diminutas velas de sus mentes desaparecían de la existencia y no sentía nada más que un extraño respeto por los ejemplos particularmente fuertes. Esto era diferente. Nunca había sentido la muerte. Había sentido pérdida cuando había matado a su primer maestro, cuando finalmente había visto más allá de los engaños de Giovanni. Había sentido miedo cuando Meucas y lo había matado con el agujero negro. Pero esto era diferente. Experimentó la muerte como si él mismo hubiera muerto. Pero no era él quien había muerto, sólo un ser humano valiente y tonto que no sería recordado por el resto de la eternidad. Era sólo el engendro de su víctima más odiada y más importante. Duele. Meutuo sintió que lo que le quedaba de poder lo abandonaba mientras su cuerpo y su mente liberaban su dolor en el mundo. Aún era fuerte, pero ahora las criaturas inferiores podían derrotarlo. Meutuo, debilitado como estaba, podría matarlo fácilmente y ganar esta batalla. Sus ojos se cerraron. XX Meutuo cerró los ojos mientras el equipo de Ash corría hacia el cálido cuerpo de su entrenador. Nidokin tomó la relativamente pequeña cáscara de carne y hueso entre sus gruesos brazos acorazados y acarició suavemente la frente del humano. Levitó y observó cómo Nidokin acunaba al valiente niño y lo sostenía con fuerza. El Pidgeot, herido y con un gran corte en el pecho, saltó lentamente para proteger a la criatura y emitió un grito largo y triste. El Kingdra miró a Meutuo con odio, pero primero se ocupó de su entrenador. Torrent miró a los clones, muchos de los cuales estaban tan mal como sus progenitores. Los desafió a que intentaran interrumpir su vigilia. Los mataría a todos y sacrificaría sus restos al guardián del mar. Nadie se atrevió a desafiarlo. Su ira sería digna de ver. Torrent retumbó profundamente y esperó sobre el caparazón de su monarca. No sería olvidado. Había sacrificado todo y había demostrado una vez más que era más digno que cualquier otro para ser el monarca de Torrent. Los ojos de Gacet todavía brillaban con el poder latente que producían la leyenda y la criatura, pero su péndulo estaba absolutamente quieto. Estaba delineado con poder, pero se negaba a moverse. Sus movimientos eran firmes y solemnes. Presionó su mano sobre el humano inerte y vertió energía en él, cualquier cosa para obligarlo a despertar. No pasó nada. Se formaron grietas en el péndulo de piedra y vibró tan rápido que parecía permanecer en el mismo lugar. Sus ojos estallaron y el viento la azotó, lo que hizo que su larga melena blanca ondeara en la tempestad creada. La energía se disparó a su alrededor y el polvo se arremolinó en un cono furioso a su alrededor. Su péndulo se rompió y todo se desmoronó. Los poderes de Gacet se detuvieron de inmediato cuando su concentración se interrumpió y miró el cuerpo inmóvil de Ash con ojos distantes, incapaz de ayudar a su entrenador de ninguna manera. Mientras el Pokémon volaba tristemente en círculos alrededor del cuerpo inerte de Ash, todavía acuñado por Nidoking, el Pokémon de tipo veneno le entregó suavemente el pequeño caparazón a Bruiser, quien lo sostuvo con cuidado. Buscadora se estrelló contra el cuerpo de Ash y se acurrucó en el pecho del niño. Parloteó, gimió y chilló angustiada, solo se calmó cuando Bruiser la acarició suavemente para consolarla. Nidoking resopló y miró a Mew y Mewtwo con enojo. No miraba a los titanes con reverencia, solo con ira pura y sed de venganza contra los responsables de la muerte del entrenador amigo rey. Mewtwo era el objetivo más fácil. Nidoking resopló y bajó su cuerno antes de calgar y mostrar una velocidad que los ignorantes no esperarían de un Pokémon con el tamaño y el poder de Nidoking. Se acercó. Ninguno de los clones se atrevió a interferir, no cuando su creador estaba inconsciente y el guardián de la vida los vigilaba. Se acercó. Su cuerno, teñido de rojo con la sangre de sus enemigos derrotados, filtraba potentes toxinas y se preparó para atacar y matar al titán de una vez por todas. La plaga tenía que ser derrotada. Su honor y la muerte de su rey lo exigían a gritos. Una fina capa de energía rosada bloqueó su cuerno. La fuerza de su carga lo sacudió y lentamente se giró para mirar al que había interferido. El guardián de la vida observó atentamente como las fosas nasales de Nidoking se dilataban y sus ojos se perdían en una furia animal. La visión de Nidoking se volvió borrosa y roja y no pudo ver a la entidad que existía en un nivel de poder completamente diferente, sino al responsable de la muerte del rey. Rugió y el veneno de su cuerno se consumió mientras masas de electricidad salían disparadas de forma caótica mientras cargaba, aunque ninguna de ellas logró siquiera arañar la barrera con la que se protegía el guardián de la vida. Nidoking simplemente cargó directamente contra la barrera y liberó tormentas de hielo, relámpagos y tierra en el proceso. El suelo se ondulaba con cada paso que daba y se agitaba salvajemente en su desesperación por matar a la criatura que había matado a su rey. No había nada que pudiera hacer. Estaba demasiado débil para escapar del control psíquico en el que lo había puesto el guardián de la vida. Estaba demasiado débil para darle a su rey la venganza que merecía. Los pensamientos, cada uno de ellos una oleada de complejidad y emoción, chocaron contra su mente. Sintió que el guardián de la vida, Mehu, como lo había llamado el rey, tocaba su espíritu. Nidoking cesó en su lucha mientras su rabia cruda y dolorosa hervía y se apagaba. No era algo que hubiera podido entender sin la ayuda del guardián de la vida, que tradujo el gran significado de sus pensamientos en algo que Nidoking podía entender. Ni siquiera entonces el guardián le dio una traducción. Nidoking entendió las vagas impresiones de un cuadro completo y muchos pensamientos reunidos en uno. Sabía su significado, pero de todos modos era difícil de comprender. Sus emociones todavía eran duras por su rey, y se sentía disgustado consigo mismo por ser demasiado débil para protegerlo. El rey era su amigo, su hermano. El rey era su líder y entrenador y ellos habían sido demasiado débiles para protegerlo. El veneno se filtraba de sus glándulas. Su armadura estaba cubierta por una capa y su temperamento se encendió nuevamente. Nidoking resopló y bajó su cuerno hacia el guardián de la vida, quien pronto moriría por su cuerno por la atrocidad que había cometido. El guardián lo miró. Nidoking sintió paz. No pudo resistirse mientras el guardián de la vida levitaba más cerca de la plaga, la que en última instancia era responsable de la muerte del rey. El guardián la había protegido. Nidoking rugió en silencio, su mente bloqueada por el poder del guardián. Sus hermanos y hermanas de armas estaban indefensos. Todos los mortales lo estaban. Nidoking deseaba que Snia se la atacara. Tal vez pudiera resistir y matar a los titanes. Algún día pagarían con sus vidas. La sangre engendra sangre, y los titanes habían derramado la sangre de alguien mucho más valioso que cualquiera de ellos. Snia sel no podía. Nidoking no sabía dónde estaba el oscuro, pero no saltó de las sombras y desgarró la suave y peluda carne con sus garras ganchudas. Solo estaban los titanes. Incluso los clones parecían desvanecerse en el fondo a medida que los titanes se acercaban. El guardián miró la forma rota de la plaga. Sus luminosos ojos azules cambiaron a un rosa brillante y la plaga regresó de su vacío. Nidoking rugió de odio cuando los ojos de la plaga se abrieron de golpe y luchó con cada parte de su ser para liberarse y matar a la criatura. Sintió que la influencia del guardián lo restringía y lo ataba, pero no le importó. Lucharía hasta que el guardián tuviera que destruirlo para evitar su propia muerte. Luchó, se movió media pulgada hacia adelante y se desplomó. El agarre psíquico lo mantuvo en su lugar y estaba exhausto. La paz llenó su mente y se vio obligado a mirar una vez más. La criatura se elevó y no intentó atacar. Estaba a merced del guardián y sabía que no debía poner a prueba su ira. Nidoking simplemente observó impotente cómo la criatura transmitía sus palabras. Una gota de veneno colgaba indefinidamente suspendida en la punta de su cuerno. Un día, una gota similar encontraría venganza por su rey. Así como el pecho del rey fue desfigurado con un pequeño agujero, los pechos de los titanes serían desgarrados por su cuerno. Un día. XX estaba vivo. Meuna lo había matado, ni siquiera cuando estaba en su punto más débil. Incluso después de haber amenazado todo lo que protegía y casi lo había matado varias veces. Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué y por qué no estoy muerto? No le gustaba lo débiles que eran sus poderes. Incluso si hubiera querido, no habría podido lastimar a Meu. El poco poder que le quedaba después de derribar a Meu en los cielos se había liberado cuando la mente de Ash Ketchum se había entrelazado con la suya y luego se la habían arrancado. Se regeneraría pronto si no moría aquí. Impresiones de Meu. Su poder actual no era mucho mayor que el suyo, pero era más que suficiente. Meutu se sentía tan débil como el día que había salido por primera vez de su tanque. El solo hecho de pensar en acceder a sus poderes le hacía doler la cabeza y palpitar su cuerpo herido. Las impresiones fueron extrañas. Misericordia, confianza. ¿Confianza? ¿Por qué confió en él? No quiero matarte. Sentiste al pequeño. Sentiste algo más que tú mismo. Puedes mejorar. La suave voz chirrió en su mente. Meutu miró fijamente a su progenitor. Esta era la voz del poderoso Meu. Contradecía el poder que poseía la pequeña criatura. He sentido la vida y la muerte de miles, progenitor. Para la mayoría, yo he sido la causa. Puede que los hayas sentido, pero nunca has asumido realmente su dolor y su muerte como propios. La verdadera empatía es más que saber lo que siente el otro, es sufrir como él sufre. La voz atemporal y sin género de Meu insistió. La suave comunicación mental de señales y pensamientos complejos resonó en la mente de Meutu. No le hizo daño, al igual que su voz no le hizo daño a Meu. Era extraño. Siempre había tenido que tener mucho cuidado con su voz. Incluso cuando aprendió a controlarla, era dolorosa para las criaturas menores que lo rodeaban. Mientras hablaba con los humanos esa noche, se había visto obligado a tener especial cuidado para que no se volvieran locos. Pero Meu podía hablarle de verdad. Meu era lo más parecido a un igual que tenía. Lo había aceptado antes de encontrarse con él en batalla. Meutu se formó a partir del ADN de Meu. Tenía que ser fuerte. Esto era algo tan pequeño y sin importancia, pero importante al mismo tiempo. Consolidó a Meu como un ser fuerte de una manera que nada, ni siquiera su impresionante repertorio de trucos y crueldad al matar a Ash Ketchum cuando el humano era su única debilidad, había logrado. Meutu consideró las palabras de Meu. Él mismo había llegado a la misma conclusión, pero su significado recién había llegado a su mente atormentada. Le dolía la cabeza y agitaba la cola de un lado a otro con irritación, a pesar del leve dolor que le causaba esa acción. Ahora conocía a Ash Ketchum de una manera que no había conocido antes, incluso cuando había buscado en todos sus recuerdos. Había sido una búsqueda superficial, independientemente de lo que el chico pudiera haber pensado de otra manera. Pero cuando había tomado el engendro de su enemigo dentro de sí mismo para acabar con la mente del chico, se había entrelazado con él. Ash Ketchum era fuerte. Había triunfado sobre su propio miedo y se había sacrificado en un intento de molestarlo. Fue una tontería, pero valiente. Meutu recordó las otras ocasiones en las que el chico había superado su propio miedo. Había muchas. Meutu había respetado al campeón Lance, a los cuatro de élite que habían luchado contra él y a la líder del gimnasio Sabrina. Había otros, pero ellos eran los principales enemigos que él consideraba dignos de respeto. Todos ellos eran ejemplos poderosos de humanos, modelos aislados de su especie, en gran medida inútil. El chico se puso de pie como su igual. Tal vez no era tan fuerte. Su equipo, Nidoking, Plume, Torrent, Dacer, Infernus, Bruiser, Seeker, Tangrout, Esniasel, Oz, información que había absorbido de la mente de Ash Ketchum corregida, era más débil que los líderes de gimnasio y los grandes guerreros de los humanos. Pero Meutu había interiorizado a Ash Ketchum, incluso si su mente había sido arrancada al vacío. El pequeño era fuerte. La voz neutral de Meutu asintió solemnemente. ¿Te gusta eso, no? La fuerza y el poder son lo que hace girar tu vida. Puedo verlo dentro de ti con claridad. También sentí su mente. ¿Buscabas un ejemplo digno de humanidad, correcto? Un solo humano digno de respeto que no estuviera atado por la liga. Ash Ketchum era ese humano. Cualquiera de estos humanos que trajiste aquí lo es. Meutu ofrunció el ceño pensativamente y su poderosa cola se agitó de un lado a otro mientras emociones contradictorias lo recorrían. El polvo detrás de él se levantó y voló mientras él, sin cuidado, permitía que las ondas de fuerza salieran disparadas hacia afuera con los movimientos de su cola. Son ejemplares excepcionales. Él insistió. Sí lo son. Meutu le dijo con orgullo. La antigua criatura miró a los humanos que observaban a los dos titanes con asombro y anticipación. Luego observó a todas las criaturas menores que los rodeaban, tanto los nacidos naturales como los clones. Toda vida es única, todas son especiales y todas son iguales. Pero sí, estos humanos son fuertes. Los elegiste por esa razón. No muchos humanos son capaces de lograr su fuerza y el vínculo que mantienen con sus amigos y aliados. Meutu dijo sabiamente. Miró a Meutu con sus grandes ojos azules que brillaban con una luz interior que la luna no podía igualar. Algo en su estado de calma y su comportamiento enfureció a Meutu. No quería oír hablar de sus opiniones. Quería que esto terminara. Meutu lo había derrotado. Tenía todo el derecho de matarlo. ¿Por qué estamos hablando? Acaba conmigo. No. La antigua voz de Meutu respondió de una manera exasperantemente caprichosa. Perseguía su propia cola distraídamente y ni siquiera parecía prestarle atención. El tiempo de peligro había pasado. Ahora que había quedado reducido nada, Meutu había dejado de tomar la situación en serio. ¿Y por qué no? Casi te mato. El legendario ladeó la cabeza hacia él. ¿Por qué te mataría ahora? No puedes dañar a ninguna vida de esta manera. No era la verdad. Meutu estaba seguro de que al menos podría lastimar a algunas de las criaturas menores que los rodeaban. Meutu actuaría rápidamente, pero probablemente causaría algún tipo de daño. ¿Pero qué sentido tendría? Su mente todavía le dolía y la idea de liberar su poder sobre otros no le causaba la misma emoción que hacía apenas unos minutos. Parecía tan inútil. Aún tenía el deseo de usar su gran poder, pero no para destruir y conquistar. No en ese momento, de todos modos. Acoger a alguien en uno mismo nunca es un acto trivial. El pequeño está muerto y se ha ido, pero tú te has fusionado con él. Él era una piedra y tú eras la tierra, pero él era parte de ti. Te cambia. La suave voz de Meutu resonó. Era nostálgica, pero también sabia. Los ojos de Meutu brillaron brevemente con energía, pero una horrible agonía atravesó sus nervios y al instante colapsó al suelo. No puedo ser cambiada por un ser humano. El niño era parte de mí, pero ya no existe. Soy demasiado poderosa para que me afecte un ser inferior. ¿Entonces Giovanni no te afectó? Meutu lo sondeó, ya no con aire juguetón. Sus ojos azules eran intensos, pero no duros ni crueles. Meutu se detuvo y la ira lo invadió cuando Meutu señaló una falla en su lógica. No le gustaba que lo cuestionaran. Por supuesto que Giovanni lo había afectado. Durante casi un año Giovanni había sido todo para Meutu, un maestro, un mentor, el ejemplo de fuerza que había seguido. No siempre le había gustado el humano, pero siempre lo había respetado. Acepta que has cambiado. Será un cambio sutil, pequeñas inclinaciones que antes no tenías. Quizá finalmente entiendas el dolor y las dificultades que causas a los demás, quizá no. Pero crecerás y creo que encontrarás la sabiduría que antes no tenías. Meu se acercó flotando, la pesadilla y el progenitor de Meutu estaban lo suficientemente cerca como para tocarlos. Meutu despreciaba a la criatura, pero no la atacó. Meu era fuerte y digno de su respeto. Lo escucharía. Eres muy poderosa, pequeña. Has trabajado duro para desarrollar y amplificar tu fuerza. Sé lo que has hecho y cómo lo has logrado. Es un testimonio de tu habilidad e inteligencia. Pero no eres sabio. Antes eras demasiado arrogante y egocéntrico como para siquiera considerar que había cosas que importaban más allá del poder, el control para usar ese poder y tus propios deseos. No sé cómo has cambiado o si durará, pero sí creo que llegarás a ser mucho mejor de lo que eres ahora. Meutu simplemente observó y reflexionó sobre las palabras de Meu mientras la fuente de su vida rebotaba felizmente arriba y abajo en una burbuja de energía psíquica, su comportamiento juguetón estaba muy lejos de las sabías palabras que le impartía. Por eso no quiero matarte. Antes de que te fusionaras con la pequeña, estabas más allá de mi ayuda. No podía permitir que sobreviviera una mente estancada que sólo deseaba la destrucción de los demás. Ahora puedes cambiar. Puedes ser mejor de lo que eres. Meu hizo estallar abruptamente la burbuja con su cola larga y delgada y lo miró fijamente. Te concedo una nueva vida. Acéptala y sé más que tú mismo. Conoce el mundo y ámalo. Es un lugar hermoso. La vida es maravillosa. Hizo una pausa, inseguro. Y si no acepto tu oferta, entonces te mataré y acabaré con la amenaza que representas para mi mundo. Meu habló con calma y de una manera desconcertantemente alegre. Era una conversación seria y sin malicia en su tono. Meutuo creía que cumpliría su promesa. Su orgullo le exigía que se negara y muriera, pero no podía expresar ese pensamiento. No podía aceptar la muerte. Toda su existencia había girado únicamente en torno a él mismo. Los demás no tenían ningún papel en su gran visión más que como peones o trofeos. Él era fuerte. Él lo sabía. El más fuerte. Meu sólo lo había derrotado a través del engaño y la crueldad que Meutuo no había previsto. Pero en ese sentido era débil. Meutuo lo sabía. Su deseo de sobrevivir y dominar era un rasgo del que había sacado mucha fuerza, pero no podía aceptar su propia muerte. Era un pensamiento extraño para él, uno que estaba cerca de convertirse en realidad. Eso consolidó su decisión, la que determinaría su vida. Acepto tu oferta. Excelente. Meu dijo alegremente. Sus ojos se cerraron felizmente. Pero estaremos atentos. Si algo así vuelve a suceder, algo mucho más peligroso que la vida vendrá a por ti. Entiendo. Meutuo lo hizo. No había terminado de crecer. Estaba seguro de que sería capaz de derrotar a cualquier leyenda que fuera convocada desde sus antiguos lugares de descanso para detenerlo, pero algo lo hacía querer evitar esa posibilidad. Había un llamado dentro de sí mismo para hacerse fuerte y volverse indomable, pero ya no quería usar ese poder para aplastar, desgarrar y matar. Se preguntó qué le depararía el futuro. ¿Qué haría ahora? ¿Se quedaría en la isla nueva, presidiendo como Dios una pequeña isla en medio de un océano vacío? ¿O se marcharía para aprender y hacerse más fuerte? Se dio cuenta de que había mucho que aprender. Tanta vida. Como había dicho Meu, el mundo era hermoso y la vida maravillosa. Ahora solo faltaba descubrir por qué. XX. Este conflicto ha terminado. Meu declaró con seguridad. Cerró los ojos para concentrarse. Meutuo lo observó con frialdad. Has causado mucha devastación, pero el mundo se curará. Los humanos son resistentes y el peligro de tus tormentas acababa de llegar a la Tierra antes de que te destrozarán. Hay una pérdida que exige satisfacción. Voy a corregir este error y me iré. Aprende, pequeña, y crece. Hay mucho más que tú. Meus movió de repente. Su pequeño cuerpo se encendió con un fuego que no podía confundirse con el natural. Las llamas eran una combinación de todos los colores del arco iris, y el estadio alrededor de la leyenda brillaba con una luz brillante y vívida que se destacaba como un faro puro en la noche interminable. Las nupes de tormenta que se extendían a kilómetros de distancia se disiparon al instante cuando el cuerpo de Meus se transformó y creció hasta convertirse en un pájaro enorme que medía casi diez metros de altura. Unas grandes alas de color rojo, blanco y verde brillante se abrazaban a su costado y ardían con fuerza. Una cresta brillante del oro más puro adornaba su orgullosa cabeza y un pico que parecía tallado por un artesano magistral permitía que sus ojos de un blanco puro miraran a Meutu o con orgullo. No podía ver sus rasgos más sutiles debido a la brillante luz multicolor que emanaba del gran Fénix, pero podía sentirlo. Este no era más que una copia superficial del pájaro del sol, un rayo de sol hacia la estrella misma. Pero aún así era increíblemente poderosa. Impulsada por el poder restante de Meu, esta transformación habría sido suficiente para hacer que Meutu o se detuviera durante la batalla de una manera que no había sido posible con la transformación a la oscuridad. El pequeño. Traedmelo. Exigió Meu. Con cada palabra, la luz del Fénix brillaba más y más hasta que el cielo nocturno parecía casi como si el amanecer hubiera llegado muchas horas antes. Las criaturas menores tuvieron que apartar la mirada para no quedar ciegas. Meutu o observó como el machoque Bruiser que sostenía el cuerpo inerte de Ash Ketchum le entregaba su preciado cargamento a Nidoking, quien sujetaba al niño con fuerza. Nidoking se acercó lentamente, todavía sufriendo las heridas que había sufrido en la batalla. Acarició a Ash con el hocico mientras caminaba hacia Meu transformado, teniendo cuidado de mantener su cuerno alejado del cuerpo pálido. El cuerpo de Ash Ketchum fue colocado cuidadosamente en las garras de Meu, que parecían estar talladas en la misma sustancia dorada que el pico del Fénix. El humano, tan pequeño en comparación con el estado transformado de Meu, se vio repentinamente bañado por una luz intensa mientras Meu cantaba una canción triste que despertó dolor y tristeza en los corazones de todos los presentes. Y Meu estalló en enormes llamas de colores del arco iris. Meutu o retrocedió y levantó una delgada barrera para protegerse de la luz, que no quemaba su carne sino su espíritu. Quería rugir su dolor al mundo, pero estaba ahogado en fuego, luz y poder que sabía que era una pálida imitación del verdadero pájaro del sol, pero, todo había terminado. El cuerpo de Meutu o quedó chamuscado por el calor sobrenatural de las llamas sagradas imitadas, pero no fue destruido. No pudo hacer nada más que mirar cómo el estado transformado de Meu se quemaba y se destruía a sí mismo hasta que no fue más que una extraña ceniza con un tono dorado. La preciosa sustancia cubrió el suelo y cubrió el cuerpo de Ash Ketchum. La carne y las plumas se regeneraron tan rápido como se quemaban, aunque a un ritmo más lento, ya que Meu se permitió arder por más tiempo. Después de un instante sin tiempo, Meu finalmente dejó de arder y volvió a su estado normal. Los ojos de Ash Ketchum se abrieron. XX todo estaba borroso. No sabía dónde estaba ni qué había pasado. Todo lo que podía recordar era un rayo de energía rosa y un indicio de un dolor horrible antes de que no hubiera nada más que oscuridad. Podía ver el cielo nocturno. La luna flotaba justo encima de él, su luz plateada era pura y hermosa en medio de la carnicería y el caos que había engendrado esa noche. Las estrellas brillaban intensamente. Ash se dio cuenta vagamente de que ya no había nupes de tormenta. Lo extraño era que se sentía bien. Le dolía el pecho y le palpitaba un poco, pero cuando se lo presionó con la mano no sintió nada más que un pequeño agujero en la camisa y una fina capa de una sustancia extraña y arenosa. Ash la frotó entre las yemas de los dedos y se maravilló del calor leve y reconfortante que recorrió su cuerpo al contacto. Ash se incorporó y miró a su alrededor. Había un silencio absoluto. Se dio cuenta de que todavía estaba en la Isla Nueva. Eso no era bueno. ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Estaban heridos? Tenía un nudo en la garganta. ¿Estaban vivos? Miró a su alrededor y de repente se dio cuenta de que no tenía por qué preocuparse. Todos sus amigos estaban a su alrededor, todos con lo que reconoció como expresiones de esperanza en sus rostros. Incluso Infermus estaba allí, aunque se mantuvo un poco alejado del resto del equipo. Infermus tampoco tenía la sonrisa cruel en su rostro. El tipo fuego solo tenía un ceño fruncido y preocupado. Hola, chicos dijo. Tenía la garganta un poco seca. No se había dado cuenta hasta ahora. ¿Están bien? ¿Qué pasa? De repente, Ash fue acosado por sus amigos, quienes no lo dejaron moverse mientras prácticamente lo aplastaban. Casi se rió ante sus frenéticas atenciones, pero aún era consciente del peligro potencial. Meutuo tenía que estar por allí en alguna parte. Estoy bien. Dijo con una pequeña sonrisa. Seeker y Esniasell lucharon por llamar su atención. Esniasell le lamió un lado de la cara con su lengua áspera y Seeker prácticamente se enterró en su pecho, aunque tuvo cuidado de evitar el agujero. ¿Qué pasó? Los ojos de la sed brillaron y su voz fría resonó en su cabeza. Sin embargo, se quebró de dolor y sintió que un pozo de preocupación le carcomía el estómago. Te mataron. Ash se quedó paralizado y miró hacia la fuente de la voz que solo había escuchado una vez antes. Meul evitaba junto a Meutuo, que parecía cansado y derrotado. Sus situaciones se habían invertido desde la última vez que estuvo consciente. ¿Y qué? Te mataron para detener la plaga. El guardián de la vida acabó con tu vida cuando te fusionaste con la plaga, antes de que pudieras perderte para siempre. Dacet se explayó, con una voz lo más desapasionada posible. La forma en que sus ojos brillaban erráticamente y su melena ondeaba con un viento invisible le mostró que no estaba tan distante como parecía. Este era un método de defensa. ¿Morí? Dijo, aturdido. ¿Ash había muerto? ¿Qué? ¿Y Yimeu me mató? Sí. La leyenda lo dijo con total naturalidad, con un tono suave pero lo suficientemente fuerte como para hacer que a Ash le doliera la cabeza con su inmenso poder. Levitó en pequeños círculos, con su pequeña boca abierta mientras rebotaba juguetonamente. Ash se quedó mirándolo. ¿Meu lo había matado? De hecho. ¿Te sorprende? Una sola vida humana no es tan importante en el gran esquema de las cosas, independientemente de su fuerza. Un profundo varítono rugió en su mente. Meutu había perdido casi todo su poder, pero su voz aún le hacía temblar los huesos. Levitó ligeramente del suelo, aunque parecía requerir una inmensa concentración por parte de la criatura. No le dijo nada al monstruo. Ash lo apretó los dientes y luchó por no ordenar a sus amigos que lo atacaran mientras pudiera ser asesinado. Meu lo había dejado con vida por alguna razón. La leyenda probablemente protegería a la criatura si intentaba atacar. Ya no soy una amenaza para ti. Mi derrota me ha dado un nuevo destino, uno que buscaré sin interferir con el resto del mundo. ¿Por qué debería creerte? Si se o Ash. Sus amigos se quedaron detrás de él y miraron con el ceño fruncido a la criatura, que los miró con sus fríos ojos amatista. Había algo diferente en ellos. No eran tan duros. Casi destruiste todo. Porque mi existencia depende de ello. Y he cambiado sin que yo lo haya deseado. Debo aprender antes de seguir adelante. Meutuó gritó disgustado. Su enorme cola se movía de un lado a otro con fastidio, aunque se tranquilizó cuando Meu la miró. No confío en ti. Gruñó, sin prestar atención al poder que aún poseía la criatura. Eres un monstruo. Algún día lo intentarás de nuevo. Quizás. No sé qué me deparará el futuro. Cualquier cambio que haya sufrido mi naturaleza puede que no se mantenga. Simplemente veremos. Pero no importa. Hay más cosas que mis propios pensamientos que me impiden volver a seguir este camino. Son muchos los ojos que me observan ahora. Ash siguió mirando a Meutuó con enojo. Nunca confiaría en la criatura, no después de todo lo que había hecho. Meu podría haberlo matado, pero Meutuó era el responsable de su muerte y de muchas otras. Considerando que Meutuó estaba a punto de devorar su mente, Meu prácticamente lo había salvado. No necesito tu aprobación, Ash Ketchum. Eres fuerte, pero no tienes poder sobre mí. Simplemente debes saber que estoy cansado de la sangre y la guerra y aceptar que otros me detengan. No hay nada que puedas hacer. Miró hacia un lado. Ash todavía se sentía bastante insensible al mundo. Esto debería hacerlo enojar, entristecer y desconfiar a la vez, pero solo sentía un aire sorda. Su cuerpo estaba fuerte y mejor que nunca, pero sus emociones estaban agotadas por el momento. Un aura tranquilizadora lo invadió cuando Meu lo miró. Sus músculos se aflojaron y tuvo que apoyarse en Midokin para sostenerse. Su amigo tuvo cuidado de mantenerlo alejado de sus placas de armadura, que estaban brillantes con una fina capa de veneno. Ash simplemente le dio una palmadita a su amigo y se inclinó para que cayera sobre la piel gruesa y correosa que cubría su pecho. No había bolsas de toxinas allí. ¿Qué pasa ahora? A ti y a los demás humanos se les asignarán sus equipos y se les enviará a la costa. Solo les dejaré vagos recuerdos de los eventos que ocurrieron aquí. No se les permitirá hablar de esto. No pueden borrarnos la memoria de esa manera. Gritó Ferus desde las gradas. Saltó del anfiteatro de piedra y aterrizó pesadamente sobre sus pies. Déjenos ir. No. Considérense afortunados de que permita que cualquier información sobre mí permanezca en sus mentes. Mi seguridad y la de mis clones es demasiado importante como para que la violen humanos tontos que buscan capturarme. Me dejarán en aislamiento y cualquiera de los que violen ese derecho sufrirá las consecuencias. Meutuoro dijo sombríamente. Sus ojos eran duros y fríos como la piedra que ahora parecían. Ahora vete. No tendré el mundo, pero New Island me pertenece. Estoy cansado de tu presencia. ¿Qué? No. Gritó Ash, con un poco de pánico burbujeando en su estómago. Necesito saber más. Necesito respuestas. Meutuoro miró a Ash. Sus ojos destellaban con el azul gélido que había perseguido a Ash durante casi un año. Eres fuerte para ser humano. Mantente fiel a esa fuerza. Te servirá tanto como mi fuerza me ha servido a mí. No sigas su camino. El poder es una herramienta. Ash se quedó mirando a Meutuoro, ligeramente aturdido mientras el poder comenzaba a fluir del poderoso psíquico en oleadas. El mundo se iluminó. Oremos para que nuestros caminos no se crucen nuevamente. Y con eso, el mundo brilló y Ash y su equipo se deslizaron a través del espacio y el tiempo. El poder lo envolvió y la oscuridad de repente lo tragó por completo. La Isla Nueva y el brutal Coliseo desaparecieron. Los titanes que habían causado estragos en el mundo desaparecieron. Justo antes de que todo quedara en silencio y en negro, sintió que algo que parecía un vacío infinito tocaba su mente. Le susurró y se cortó. Lo siento. A Ash le dolía la cabeza, tenía la boca seca, la lengua peluda y la piel como si le ardiera. Abrió los ojos y gimió miserablemente cuando se dio cuenta de la miríada de sensaciones desagradables que se arrastraban por sus entrañas. El aire era frío y fresco y tenía un ligero sabor a sal. Se incorporó apoyándose en los antebrazos y observó los alrededores. Ash estaba en una gran playa formada principalmente por pequeñas piedras afiladas que se le clavaban en la piel mientras luchaba por ponerse de pie. Se puso una mano enguantada sobre la cabeza y se ajustó la gorra para protegerse los ojos. Aunque hacía bastante frío, como era de esperar a finales de enero, el sol brillaba y se reflejaba en las tranquilas y centelleantes olas y en alguna piedra brillante escondida entre el campo de grava. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado hasta allí? Todo lo que recordaba y recordaba y de repente, Ash se agarró el pecho y el corazón de la tía con fuerza. Apretó los puños y abrió los ojos de par en par por el estrés y la ansiedad. Miró hacia abajo, casi esperando que hubiera un agujero en el medio de su pecho, justo donde Meutu lo había atravesado. No había ni una cicatriz, pero sí un agujero perfectamente redondo que atravesaba su camisa y su chaqueta. Se quedó sin aliento. Eso no era un sueño. Todo eso había sucedido de verdad. Meutu había intentado destruir la civilización. Moltres había sido derrotado y no sabía si se había salvado. Meulos había protegido y detenido a la criatura. Ash había resucitado. Y Meutu escapó impune. Meul simplemente le había dado un tirón de orejas. Ni siquiera había tenido que pagar por sus crímenes, todas las muertes y la destrucción que causó. Solo pudo correr y encontrarse a sí mismo. Meutu ya había encontrado su verdadero yo. Era un monstruo y había vivido a la altura de su naturaleza. Ash soltó un grito de frustración y pateó furiosamente una piedra. Esta salió volando hacia el océano y se hundió entre las olas. Solo podía imaginar que permanecería atrapada en el blando fondo del océano durante muchos años. Lanzó otro rugido de rabia y deseó poder volver atrás en el tiempo y ordenarle a Nidoking que matara a Meutu o a cualquier precio. Todas las vidas que había acabado y arruinado clamaban por justicia y él había sido demasiado débil para acabar con ello de una vez por todas. Meutu o pagaría algún día. Ash encontraría algo más fuerte que eso y haría lo que fuera para exigir justicia verdadera, no la que Meul lo había obligado a hacer. Podía recordar vagamente a Meutu o afirmando que ya no quería matar más. Como si eso fuera a suceder. Todo lo que Meutu o había hecho desde que fue creado era matar, ya sea para el equipo roquet o para sí mismo. Si no encontraba una forma de acabar con él, un día destruiría todo. Meutu o era un hombreón salvaje con correa. Solo estaba esperando su oportunidad para contraatacar. Mientras los pensamientos de odio se acumulaban en su cabeza, aún más información se filtraba por las compuertas de su mente. Ash fue arrastrado y tuvo que sentarse. Ignoró las rocas afiladas que se clavaban en su cuerpo mientras luchaba por procesar todo lo que había sucedido. Los acontecimientos que recordaba eran vagos, pero tenía una comprensión clara de todo. Sabía lo que había sucedido y la victoria. Pero no podía recordar algunas cosas importantes. En concreto, todo lo relacionado con la ubicación de la isla nueva. Ash podía hacer una suposición, pero esperaba que Meutu o ya hubiera escondido su fortaleza. Era arrogante, pero no estúpido. Ash gruñó y jugueteó distraídamente con una piedra de forma extraña. Había cosas más importantes que hacer. Necesitaba idear un plan de acción y ponerse en contacto con todos. El profesor Oaki y su madre debían estar preocupados. La tormenta de Meutu o había llegado a Pueblo Paleta. Recordaba vagamente haber enviado un mensaje a Lance para ayudar al campeón a darle a Moltres una dirección para atacar. Lance probablemente estaba frenético. Revisó sus pokebolas. Estaban todas llenas. Meutu o debió haberlo hecho antes de teletransportarse hasta aquí. Ash se adelantó y liberó a Esni a Selly Plume. El entrenador casi fue derribado por sus amigos cuando se dieron cuenta de dónde estaban, aunque Plume no pudo hacer nada más que darle un cabezazo cariñoso y mordisquearle suavemente el sombrero. Esni a Selly, por otro lado, estaba absolutamente en todas partes. La bola de pelo probablemente había recorrido cada centímetro del cuerpo de Ash antes de que se calmara y se conformara con usar el cuello y los hombros de Ash como percha. Hola, yo también me alegro de verte dijo Ash con una amplia sonrisa. Se inclinó hacia Plume para darle un breve y ligero abrazo. Su gran cuerpo emanaba bastante calor que contrastaba agradablemente con el aire frío. El entrenador la miró de arriba abajo para comprobar si tenía alguna herida. No tenía ninguna. ¿Están bien los dos? Plume arrolló suavemente en respuesta y saltó más cerca de él. Ash se mantuvo firme felizmente y simplemente le dio unas palmaritas en el ala enorme mientras el enorme pájaro se elevaba sobre él. Esni a Selly siseó afirmativamente e intentó quitarle el sombrero a Ash, aunque detuvo al tipo oscuro al apartar distraídamente su garra. Ahora no, amigo dijo alegremente, sin dejar que se notara su confusión y rabia internas por la huida de Meutu o de la justicia. Ash necesitaba seguir adelante y arreglar las cosas. Necesito tu ayuda. Esni a Selly, ¿te importaría encontrar un buen lugar para acampar? Creo que todos necesitamos descansar. Esni a Selly gruñó en respuesta y saltó hábilmente de la cabeza de Ash. Aterrizó fácilmente sobre sus poderosas piernas y se alejó trotando en una masa de pelaje negro. Ash lo vio irse antes de volverse hacia Plume, con una expresión más seria en su rostro. Sé que estás cansado, pero podrías explorar el área y asegurarte de que no haya manadas de Pokémon deambulando por ahí. Dudo que alguno de nosotros esté en condiciones de luchar en este momento. Plume asintió y volvió a arrullar antes de saltar y despegar a una velocidad increíble. Afortunadamente, no había polvo que levantar, aunque pequeñas piedras cayeron sobre la piel de Ash debido a sus poderosos vientos. Se desvaneció en el cielo en apenas unos segundos. Ash observó sombríamente a uno de sus amigos más antiguos irse antes de sentarse. De repente, su cuerpo se sintió agotado. Faltaba un rato para que regresaran y quería ver al resto de sus amigos. Tenía que asegurarse de que estuvieran bien. Habían pasado por mucho por él. Decidió no liberarlos a todos a la vez. Ash preferiría no ahogarse en un mar de Pokémon sobreexcitados. De todos modos, esto sería un poco más personal. El primero en ser liberado fue Middocking, por supuesto. El enorme volumen de su amigo hizo que se hundiera en la playa de grava suelta, lo que provocó que Middocking gruñera molesto antes de darse cuenta de que Ash estaba allí. La única advertencia que Ash recibió fue un gruñido emocionado antes de encontrarse envuelto en un abrazo muy fuerte. Middocking parecía haber captado el gesto humano durante el tiempo que pasaron en el corral. Yo también me alegro de verte. Ash se rió alegremente, aunque su voz sonó un poco tensa gracias a la poderosa fuerza aplicada sobre sus costillas. Le dio una palmadita en el hombro a su amigo y le pidió a Middocking que lo dejara ir. Middocking gruñó y se agachó hasta quedar al nivel de Ash para poder mirarlo a los ojos. Ash le devolvió la mirada con una extraña sonrisa en el rostro. ¿Estás bien? Preguntó con seriedad. Examinó a su amigo en busca de heridas, tal como lo había hecho con Plume y Sniazel. Ash encontró extraño que ninguno de sus amigos estuviera herido, a pesar de estar en una batalla tan brutal. ¿Recuerdas lo que pasó? El tipo venenoso cerró los ojos entrecerrados y se estremeció como si sintiera dolor. Middocking miró hacia otro lado y la tierra misma vibró y se movió ante las turbulentas emociones que inundaron al amigo de Ash. Lo tomaré como un si murmuró Ash suavemente mientras extendía la mano para acariciar con cariño el costado del rostro de Middocking. La respuesta era exactamente la que esperaba. ¿Plume y Sniazel habían recordado claramente los eventos de la noche? ¿Día anterior? Tendría que comprobarlo. Middocking golpeó con una garra desafilada la gruesa placa de armadura que cubría su poderoso muslo para distraerse. Ash simplemente esperó pacientemente mientras el suelo se movía bajo los dos. Si Middocking necesitaba calmarse, lo dejaría. Nos pasan cosas raras a menudo, ¿no? Comentó. Ash se sentó en las rocas e ignoró el ligero dolor que sentía cuando los bordes desafilados se le clavaron. Middocking siguió su ejemplo y cayó torpemente, aunque se acomodó para estar cómodo después de unos momentos. El tipo venenoso resopló y giró la cola. Las placas gruesas y segmentadas de su cola rechinaron con fuerza contra las piedras. Aplastó sus garras y miró a Ash a los ojos. No ha terminado murmuró Ash en voz baja. Levantó la vista y vio a Middocking mirándolo con sus ojos sabios. Puede que Meu haya perdonado a Meutuo, pero yo no. Algún día lo encontraremos y le haremos pagar por lo que ha hecho. Middocking gruñó enojado en señal de acuerdo, sus ojos se iluminaron con una rabia oscura que emanaba de lo más profundo de él. Sus ojos estrechos y comprensivos perdieron lo que los hacía Middocking y se volvieron bestiales y viles y prometían una muerte sangrienta. Normalmente Ash solo lo veía cuando Middocking se enfurecía por algo, generalmente por un ataque a Ash. Lo aterrorizaba, pero por primera vez la furia sangrienta por la que Middocking era tan conocido lo reconfortó. No estaría solo cuando finalmente se enfrentara a Meutuo nuevamente. Eso no significaba que no quisiera sacar a su amigo de ese estado. El hecho de que fuera reconfortante no significaba que fuera menos horrible ver a Middocking reducido a un estado tan brutal y odioso. Está bien, amigo lo tranquilizó. Los ojos de Middocking volvieron lentamente a la normalidad y la pequeña gota de veneno que se filtraba de la punta de su cuerno fue reabsorbida rápidamente. Guárdalo para más tarde. Ahora solo necesitamos volver a la normalidad. Middocking asintió lentamente. Su gran pecho subía y bajaba lentamente mientras se calmaba. Cerró los ojos y pareció perderse en su propio mundo por unos momentos. Sé que no estás herido, pero estás bien. Preguntó Ash después de un breve periodo de cómodo silencio. Middocking la leó la cabeza y gruñó interrogativamente. Mentalmente. Sé que tuviste que luchar contra tu clon y los clones de los demás. Te vi ahí fuera. Lo hiciste muy bien. Ellos eran fuertes, pero tú eras mejor. Su amigo gruñó felizmente ante el agradecimiento y la aprobación de Ash. Middocking le dio una palmadita cariñosa en el hombro a Ash e inclinó la cabeza hacia el niño. Bien dijo Ash, sonriendo, satisfecho y contento con la paz de su amigo. Podemos olvidarnos de esto por un tiempo. Campeones, leyendas, creo que finalmente podemos terminar con eso. Ahora solo nos queda entrenar. Los ojos de Middocking se iluminaron al pensar en la conferencia a la que Ash había aludido. Ash sabía que todos sus amigos la esperaban con tanta ilusión como él, si no más. Todos querían poner a prueba su fuerza contra los oponentes más poderosos que pudieran y la conferencia índigo era la oportunidad perfecta. Los mejores entrenadores de índigo estarían allí y Ash sabía que podía llegar lo suficientemente lejos como para enfrentarse a entrenadores realmente poderosos. Sus amigos tendrían las mejores peleas de sus vidas en tan solo un mes. De repente, su estómago rugió, un agudo recordatorio de que no había comido en lo que parecía una eternidad. Ash realmente necesitaba comprobar la fecha. Lo haría una vez que hubiera comido y hablado con sus amigos. Probablemente estaban tan hambrientos como él, especialmente con el tipo de pelea que habían tenido. Ash revisó los compartimentos de almacenamiento que había reservado para comida y otros artículos esenciales. No se había abastecido exactamente de provisiones cuando se fue de Pueblo Paleta. Se suponía que iba a un torneo, no a una trampa elaborada para que un monstruo se jactara. Solo había lo mínimo que siempre empacaba antes de un viaje de cualquier tipo. Fue suficiente para que todo el equipo durara un solo día. Estaba agradecido de que Tangrow tuviera una fotosíntesis tan eficiente y que Seeker apenas necesitara nada. Un Pokémon tan grande como Tangrow normalmente requeriría porciones bastante grandes de comida para mantener su energía, pero esa cantidad se redujo bastante gracias a su biología similar a la de las plantas. Seeker tenía un metabolismo increíblemente rápido, pero no necesitaba mucha comida en comparación con los miembros más poderosos del equipo. Era muy consciente de las miradas sutiles y distantes de Nidoking mientras preparaba la comida. Nidoking no era tan sigiloso como parecía pensar, aunque eso podría deberse al hecho de que parecía bastante distraído. Ash solo podía suponer que su amigo se estaba castigando a sí mismo por todo lo que había pasado. Era lo que esperaba de Nidoking. Su amigo siempre se ponía furioso cuando Ash estaba en peligro y nunca se había encontrado con una situación en la que no hubiera podido luchar contra la amenaza. No te culpo por, lo que pasó le dijo Ash a su amigo. Sus manos temblaban y su voz se quebró ante la mención de su muerte. Eso era algo que deseaba haber podido olvidar. Ninguno de nosotros podría haber hecho nada para detenerlo. Podría haber sido lo mejor, ¿sabes? Nidoking fue derrotado y griega. Nidoking se levantó de repente y gruñó, un sonido gutural profundo que hizo que incluso Ash se estremeciera. Controló sus rasgos para que volvieran a su estado normal e impasible, pero sus ojos delataban una ligera preocupación cuando Nidoking rugió y estampó su pie contra el suelo. Aunque Nidoking era amable y controlaba su fuerza la mayor parte del tiempo, ahora demostraba que no era una amenaza menor que Torrento Infernus. El suelo no explotó ni se hizo añicos como cuando Nidoking usó terremoto o poder de la tierra, sino que simplemente se onduló y se movió con cada paso que dio el poderoso Pokémon de tipo veneno. Ash miró con calma a los ojos de Nidoking, ignorando el pánico y la ira que infundían las estrechas rendijas. Dejó las bolsas de comida en el suelo con cuidado. No. Preferiría que el equipo no se quedara atrapado en el desierto sin suficiente comida para reabastecerse después de su enorme batalla. Como mínimo, Plume tendría que recuperar fuerzas si quería salir de allí rápidamente. Ash se cruzó de brazos y esperó mientras Nidoking se abría paso furiosamente hacia él. Estaba un poco preocupado por su amigo, que estaba a un pequeño empujón de caer en un ataque violento, pero no le tenía miedo. Nidoking podía ser peligroso, pero si Ash estaba seguro de algo, era de que Nidoking nunca le haría daño. Nidoking se alzaba sobre él, su enorme figura tensa por el estrés. Ash contuvo la respiración. Finalmente tenía un poco de miedo. Era una reacción natural al tener un Nidoking gigantesco y agitado, construido para la batalla justo encima de él. Su amigo tomó su hombro con sus enormes garras y colocó otra de las armas sin filo debajo de la barbilla de Ash, tan suavemente que Ash apenas pudo sentirla. Los ojos de Nidoking perdieron el peligroso brillo y se convirtieron en las rendijas serenas y tranquilas que eran más humanas de lo que la mayoría de los humanos podrían llegar a conocer. Ash se sintió un poco culpable por haber molestado tanto a su amigo. Fue descuidado con sus palabras. Debería haber sabido que Nidoking no reaccionaría bien ante la sugerencia de Ash de que su muerte podría haber sido lo mejor. Nidoking no seguía exactamente mucha lógica cuando se trataba del bienestar de Ash. Lo siento se disculpó sinceramente. Ash sostuvo la mirada de Nidoking, que estaba muy cansado y parecía mucho mayor que su edad física. No estaba pensando. Fue una estupidez decir eso. Nidoking lo soltó y gruñó su propia disculpa. Ash le dio una palmadita en el poderoso hombro a Nidoking mientras el Pokémon venenoso le daba un ligero golpecito en la frente con una de sus garras desafiladas, ambos métodos para demostrar su propia comprensión. Se agachó para recoger la comida y volver a llenar los cuencos para sus amigos. Una vez que terminó con los preparativos, miró la gran porción que todavía estaba en la bolsa rota y la arrojó al suelo. Infermus simplemente la llevaría al desierto y haría lo que fuera para comer. Ash dio un paso atrás para evitar el frenesí que seguramente se produciría. Sus dedos, bien entrenados en este movimiento en particular, presionaron rápidamente el botón de liberación de cada una de las pokebolas de sus amigos. El aire se llenó de una intensa energía escarlata antes de que sus amigos se materializaran. Oye. Dijo con una amplia sonrisa, que se hizo aún más exuberante cuando de repente Tangrowt lo aplastó en un fuerte abrazo. Ash simplemente se relajó en el abrazo y trató de devolverlo lo mejor que pudo, aunque eso fue muy difícil una vez que Seeker cayó sobre su espalda con un golpe suave y el resto de sus amigos se agolparon a su alrededor. Dacet e Infermus se quedaron a un lado. Gracias a todos, dijo Ash con seriedad una vez que Tangrowt aflojó su agarre. Acarició suavemente la cabeza de Seeker mientras miraba de Bruiser a Torrent, Dacet, o The Infermus. Todos parecían estar en muy buen estado de salud, aunque había un cansancio en sus ojos que delataba los conflictos que habían superado. Pero todo eso ya terminó. Coman. Bruiser se golpeó el pecho, lo que Ash le devolvió con una rápida sonrisa. Inclinó la cabeza en señal de respeto hacia el tipo luchador, que volvió a sonreír con su rostro de reptil antes de levantar su cuenco y sentarse con las piernas cruzadas sobre los fragmentos de piedra opacos que cubrían la playa. El tipo luchador, con consideración, acercó el pequeño cuenco de Seeker a la sombra proyectada por Tangrowt. Seeker parloteó en el oído de Ash y se acurrucó en su cuello antes de revolotear hacia abajo para devorar su comida. Ash observó a Oz y Tangrowt por un breve momento. Oz comía en una posición digna, aunque un extraño arco de electricidad atravesaba su espeso pelaje rayado cada vez que una de las enredaderas de Tangrowt se acercaba demasiado. Se metió perezosamente varios trozos de comida en su gran boca y desmenuzó los trozos especialmente duros con sus afilados colmillos. De vez en cuando, su expresión osca se transformaba en felicidad cuando encontraba algunas de las vallas mezcladas con la comida seca. Resopló cuando vio que Tangrowt había vertido sin contemplaciones el contenido de su cuenco en la boca que Ash nunca había visto. Tangrowt gorgoteó alegremente y agitó sus enredaderas mientras una de ellas sacaba el cuenco, completamente ausente de cualquier rastro de comida, de su grueso caparazón de enredaderas retorcidas y lo hacía felizmente malabares entre sus apéndices sueltos. Parecía que había encontrado algo para captar su atención mientras Esniasel estaba fuera. Mientras sus amigos devoraban vorazmente sus comidas, Ash se acercó a Daceda e Infernus. Daceda sintió brevemente antes de poner los ojos en blanco de repente. Ash ladeó la cabeza con curiosidad, pero comprendió al instante cuando Infernus se teletransportó tres metros para recoger lo que quedaba de la bolsa de comida. Ash resopló de nuevo. Parecía que Daceda no aprobaba el uso frívolo de la teletransportación por parte de Infernus. Infernus apareció de nuevo. No brillaba rojo por el calor ni hacía que el aire se deformara a su alrededor, por lo que sin duda estaba limitando su producción de energía. Ash había visto de lo que era capaz Infernus cuando no se contenía. Sería increíble ver lo que podía hacer en la conferencia. ¿Cómo se sienten ustedes dos? Sé que ustedes dos hicieron mucho anoche, preguntó Ash preocupado. Pensó que no importaba si la batalla había sido anoche o si habían acabado varios días después. Una vez que hubiera comprobado la fecha, simplemente regresaría a casa. Daceda se encogió de hombros sin comprometerse y miró hacia otro lado. Sus ojos estaban distantes, aunque brillaban levemente una vez cada pocos segundos. Ash la miró con el ceño fruncido. Esto tenía que ser por su pérdida de telepatía. No podía pensar en nada más que la pusiera tan malhumorada. Tendría que discutirlo con ella. Infernus, por otro lado, parecía enojado. Su cuerpo se encendió brevemente con fuego azul, aunque rápidamente lo calmó una vez más. El tipo fuego no tenía una sonrisa cruel en su rostro, por una vez. En cambio, era más bien un ceño fruncido de frustración. ¿Nunca pudiste vencer a Charizard? Adivinó Ash. Su recuerdo de esa parte de la noche era un poco borroso. Podía recordar haber observado la batalla entre Mehu y Meutuo desde los ojos de la leyenda y haberle lanzado la ultra bola Meutuo, pero no podía recordar los detalles de las batallas entre sus amigos y los clones, aparte de que sus amigos casi habían luchado hasta llegar a un punto muerto. El magmortar se encogió de hombros y soltó una bocanada de humo y fuego. Se limitó a cruzar los brazos y miró fijamente la suave extensión azul del océano. Ash frunció el ceño y pensó. Infernus no lo estaba ayudando exactamente a interpretar lo que estaba tratando de transmitir. Aparentemente no estaba enojado por Charizard, pero ¿qué más? Oh. No tenías un clon con el que luchar, ¿verdad? Infernus asintió y gruñó ferozmente, aunque Dacet puso los ojos en blanco ante el furioso tipo fuego. Gruñó e, irritado, escupió una enorme corriente de llamas azules al aire. Pareció permanecer allí antes de morir finalmente, sin dejar nada más que una espesa columna de humo. Ash no pudo evitar suspirar exasperado mientras miraba a Infernus. Ni Dokin se acercó a él, igualmente molesto. Cualquiera de los otros se alegraría de no tener que luchar contra su clon. No debe haber sido una experiencia agradable luchar contra algo que se veía exactamente como tú y con las mismas habilidades. Pero, por supuesto, Infernus se sentiría molesto por no verse obligado a sufrir por ello. A pesar de su odio por la criatura, Ash estuvo brevemente agradecido de que tuviera la inteligencia de evitar crear un clon para Infernus. No había forma de que una batalla entre dos Magmortar excepcionalmente poderosos con muy poco respeto por los demás pudiera resultar bien. No te preocupes por eso, Infernus. Estoy seguro de que tendrás muchos oponentes dignos en la conferencia, comentó Ash con sequedad. Infernus sonrió maliciosamente y escupió otra corriente de rugientes llamas azules hacia el cielo. Con suerte, mantendría ese entusiasmo cuando llegara el momento. Infernus miró con avidez la bolsa de comida. Las llamas provocadas por el toque ardiente del Magmortar ya la estaban devorando. Los bordes de la bolsa eran blancos y negros y habían comenzado a curvarse sobre sí mismos. Adelante. Te lo has ganado. Ash le hizo un gesto a Infernus con una leve sonrisa. Infernus solo sonrió y se alejó. Una nube de vapor se elevó detrás de él. Ash miró a la fe. Ella le devolvió la mirada. Él la miró con el ceño fruncido. Algo parecía fuera de lugar, ¿dónde está tu péndulo? Preguntó Ash en voz baja. Los himnos solo fueron vistos sin péndulo inmediatamente después de su evolución de Drouzere. Su péndulo era el foco a través del cual amplificaban su poder, al igual que las cucharas de un Alakazam. Dacet seguiría siendo una poderosa combatiente sin su péndulo, pero estaba lisiada. El control fino estaba más allá de ella sin él. Aturdida cerró los ojos con fuerza, aunque Ash podía ver el poderoso brillo de energía detrás de los párpados. Desaparecido. Una voz suave y sin aliento resonó débilmente en su mente. No era ni de lejos tan fuerte ni tan coherente como cuando había hablado con su amiga en New Island. Ahora no se entendía bien, aunque todavía podía oír la calma acerrada con la que la identificaba. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que Dacet todavía podía hablar. Cuando expresó estáticamente ese pensamiento, ella abrió los ojos. Volvieron a brillar. Apenas esta vez su voz resonó aún más y fue débil. Dacet tembló por el esfuerzo. Distraídamente, se llevó la mano a la melena para pulir el péndulo, pero rápidamente lo volvió a colocar en su lugar cuando notó su ausencia. ¿Puedes hacer uno nuevo? Preguntó preocupado, con la mente acelerada por la preocupación de que Dacet se quedara atrapada de esa manera. Sus poderes la convertían en quien era. Sin su péndulo, su enfoque, solo viviría a medias. Ella asintió, aunque sus grandes dedos peludos seguían frotándose con ansiedad. A pesar de su inquietud, Ash sonrió aliviada. ¿Necesitas ayuda? Dacet sacudió la cabeza rápidamente. Ash no estaba sorprendida. Nadie había visto nunca a un hipnotista fabricar su péndulo. Se suponía que para ellos era una experiencia sagrada, una especie de ceremonia de mayoría de edad. Era algo muy espiritual y debía hacerse en solitario. Lo entiendo le aseguró. Ella asintió con cansancio y se frotó los ojos. Sus extremidades todavía temblaban levemente, una clara señal de que no había recuperado toda su fuerza. Escucha, ¿podrías vigilar a los demás durante unos minutos? Necesito ocuparme de algunas cosas. La hipno asintió mecánicamente. Lo miró fijamente de forma extraña durante unos momentos antes de aburrirse y mirar fijamente a Tangrow y los demás. Ash le dedicó una última sonrisa antes de alejarse una distancia considerable de sus amigos, aunque no tanto como para que no pudieran verlo. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos como para poder hablar sin que nadie lo molestara, se sentó. Ash apenas percibió el sordo sonido de los fragmentos de piedra o el agua de mar que se había acumulado debajo de la playa rocosa. Simplemente, se agachó hasta su cinturón y sacó su poquenaf. Todavía estaba en su estuche, por lo que no sufrió daños por la exposición al agua de mar. Antes de continuar, Ash sacó su botella de agua y la inspeccionó. Estaba llena, afortunadamente, y relativamente fresca gracias al aire frío del invierno. La destapó y dejó que el bendito líquido cayera en cascada por su garganta y calmara el fuego que ardía en su árido esófago. Se lamió los labios distraídamente y volvió a mirar su poquenaf. Ash lo sacó de su estuche y revisó su historial. Había ocho mensajes, siete de lance y uno de su madre. Lo primero que hizo fue comprobar su ubicación. Se encontraba a poco menos de cien millas de fuschia. Si intentaba llegar a pie, la llevaría varios días, probablemente más debido a lo duro del terreno. Su mejor opción sería volar. Plume era más que capaz de llevarlo. Ash casi fue a ver a su madre primero, pero dudó. Un fragmento de hecho le vino a la mente. Meutu había dicho que él era el hijo de Giovanni. Meutu había dicho que él era responsable de los pecados de Giovanni. Los pecados del padre pasan al hijo. El entrenador se encogió ante la insinuación que Meutu había dejado entrever. No podía ser eso. La criatura estaba mintiendo. Esa no podía ser la verdad, él no lo permitiría. Respiró profundamente cuando se dio cuenta de que Dacet lo miraba con preocupación. Ash dejó que la emoción lo abandonara mientras exhalaba varias veces. Su cuerpo se relajó y miró fijamente la pantalla de Puekenaz. Llamaría a su madre más tarde. Lance necesitaba hablar con él. Ash leyó rápidamente los mensajes de Lance. Eran más o menos lo que esperaba. Preguntas frenéticas y súplicas preocupadas por su estado. Sonrió un poco ante la preocupación, aunque dejó que la sonrisa se desvaneciera cuando sus mejillas comenzaron a doler. Algo del dolor que esperaba estaba comenzando a aparecer, aunque era muy leve. Finalmente, tecleó el número de Lance. Bajó la mirada a la pequeña pantalla del Puekenaz mientras esperaba que el campeón respondiera. Ash se ajustó un poco el sombrero, molesto por la sal que hacía que su pelo negro azabache se sintiera grasoso y espeso. Definitivamente necesitaría una ducha pronto. La sal era una de las peores desventajas de estar cerca del océano. Sus ojos se dirigieron de nuevo al Puekenaz cuando escuchó el pitido que confirmaba que Lance lo había captado. Ash esbozó una pequeña sonrisa en su rostro cuando vio al campeón, que estaba, como siempre, sentado en su gran oficina. Gible y Vagón estaban acurrucados durmiendo en su escritorio y Ash podía ver la enorme cola escamada de dragonite en el fondo. Debía haber estado dormido en el suelo. Antes de que Lance comenzara con sus frenéticas preguntas, Ash se tomó un breve momento para examinarlo. El campeón necesitaba una buena noche de descanso. Sus ojos, normalmente agudos, estaban rojos por el cansancio y estaban enmarcados por la oscuridad. El rostro de Lance estaba tenso y duro, aunque preocupado y preocupado. Los puños del campeón estaban apretados y miraba a Ash con alivio. Pero por encima de toda la desalimio exterior, Ash podía ver algo más. Era como si el fuego dentro de él se hubiera extinguido. Como si su espíritu se hubiera apagado, pero no apagado. Lance simplemente parecía cansado, algo que Ash nunca había asociado con el maestro más poderoso de todo índigo. Incluso cuando habían pasado todo el día entrenando y escalando el monte en ver, Lance había sido una fuente inagotable de energía. Era como si no necesitara comida ni agua para alimentarse, solo su propia voluntad de hierro. Gracias, oh oh, estás bien. Exclamó Lance con voz débil, muy distinta a su habitual estruendo. Sus ojos apagados se clavaron en Ash. Ash, ¿qué pasó? Recibí tu mensaje, pero no tengo respuestas. Nadie las tiene. ¿Puedes decirme qué tipo de daño se produjo? Lance asintió y cerró los ojos con fuerza por un momento. Ash temió haberse quedado dormido, pero el campeón abrió por fin sus ojos angulosos. Más o menos lo que cabría esperar. La costa sufrió daños extremos, pero los huracanes se disiparon antes de que pudieran destruir alguna ciudad. Mucha gente está en problemas, pero he dedicado la liga a ayudarla a recuperarse. Es malo, pero podría haber sido mucho peor. La campeona le dio unas palmaditas a la durmiente vagón en su cresta huesuda. Canto está peor que Joto. Los huracanes que se extendían por Joto se mantuvieron a raya gracias a Ialgo. Aún así, volvieron a golpearnos después de un tiempo, pero apenas habían tocado tierra cuando desaparecieron. Joto solo tiene unas pocas inundaciones. Se solucionarán en poco tiempo. Ash suspiró aliviado. Había temido algo mucho peor. Meu había llegado justo a tiempo. Meutuo probablemente se había visto obligado a dejar de alimentar las tormentas una vez que se dio cuenta de que Meu era una amenaza legítima. Dime qué pasó exigió Lance, sin mala intención. Ash volvió a prestar atención y asintió. Su rostro adoptó una expresión firme mientras recordaba lo que podía recordar de los acontecimientos. Creo que será mejor empezar desde el principio dijo mientras se acomodaba en una posición más cómoda. Ash abrió la boca pero no le salieron palabras. Una barrera en su mente pareció romperse y su lengua volvió a estar bajo su control. Hace unos días recibí un mensaje de un dragonite. Me contaba sobre un torneo con un grupo de entrenadores fuertes al que me habían invitado. Decidí ir. Salimos en un barco hacia un lugar llamado Isla Nueva. Enviaste el nombre en tu mensaje. Fue mencionado en algunos de los datos recuperados del cuartel general de Roquet, intervino Lance, con el ceño fruncido. Envíe varios exploradores Pidgeot a la ubicación sospechosa, pero aún no he encontrado nada. No hay nada allí. Meutu o gruñó Ash. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba con fuerza el Pokénaf. Una sombra pasó por el rostro anguloso de Lance ante la mención de la criatura. Lance se inclinó hacia delante y juntó las manos. Sus ojos, todavía cansados, de repente brillaron con el fuego interior que llevaba adentro. La ira del campeón le devolvió brevemente su propio ser en lugar del caparazón exhausto al que Ash le había estado hablando. ¿Qué le pasó? Tronó el campeón. Ash sintió que se alejaba de la pantalla. Lance no estaba enojado con él, pero su furia era tan intimidante como la de Nidoking. Lance respiró profundamente y se calmó un poco. ¿Qué le pasó? Ash frunció el ceño. Aún está vivo. Mew vino y lo derrotó, pero lo perdonó. Todo lo que sé es que dijo que no causaría ningún problema, aunque no lo creo añadió con amargura. Supongo que tenemos que confiar en Mew. ¿Apareció Mew? Preguntó Lance, con los ojos encendidos por el interés. ¿Cómo fue? El entrenador miró al cielo pensativo. Fuerte, dijo finalmente. No pude hablar mucho con él, pero pude verlo pelear. Perdió contra Mew Tuo, pero por poco. Fue increíble. Lance tarareó comprensivamente. De repente se puso serio. Ash, ¿qué le pasó a Moltres? Se fue de la isla nudo, pero luego no pude sentirlo durante unas horas. Ahora, el campeón se miró las manos, que temblaban ligeramente. Simplemente desapareció y me debilité muchísimo. ¿Moltres está bien? No lo sé, confesó Ash. Intentó recordar la batalla. Lo único que le vino a la mente fue el encuentro del fuego con la luz y un resplandor profundo a miles de pies por debajo de las furiosas olas del océano negro. Mew Tuo lo atrapó debajo del océano. Puede que todavía esté allí. No murmuró el campeón mientras cerraba los ojos. Ash podría haber jurado que había un ligero halo de luz a su alrededor, pero desapareció tan pronto como apareció. Es gratis. Puedo sentirlo. Moltres se ha desvanecido. ¿Desvanecido? Repitió Ash. ¿Cómo explico esto? Preguntó Lance retóricamente. Sonrió levemente. Era el primero que no parecía dolido o ansioso de alguna manera. Realmente no hay una manera de comunicar la sensación de estar conectado a algo como Moltres. No se puede describir como un huracán o un volcán. Lance se reclinó en su trono. Sus dedos largos y callosos golpeaban el grueso reposabrazos mientras miraba a Ash pensativamente. Desde que Moltres me tocó pude sentirlo. Nunca hizo nada con la conexión, pero cuando me enviaste ese mensaje supo qué hacer. Y luego se fue. Fue como si faltara una parte de mi alma, como si yo estuviera incompleto. No fue una experiencia agradable, sonrió Lance mientras imitaba las palabras que había pronunciado después de que Moltres se comunicara con él por primera vez. No lo recomendaría. Lo recordaré, respondió Ash con una leve sonrisa. Entrecerró los ojos. ¿Y ahora qué? Esa comentó Lance es una muy buena pregunta. No puedo decir que sepa la respuesta. Esto no ha terminado. No para la liga, en cualquier caso. Mewtwo pagará por lo que le ha hecho al mundo. No lo dejaremos pasar así como así. Ash escuchó con atención. Cualquier oportunidad que tuviera de vengarse de Mewtwo le parecía buena. No le importaba lo que tuviera que hacer, encontraría la manera. No te hagas ilusiones. No te verás involucrado lo interrumpió con firmeza el campeón. Soportó fácilmente la mirada osca y enojada que Ash le dirigió. No intentes hacer eso conmigo, Ash. No funcionará. Él frunció el ceño. ¿Por qué no? Ya he estado involucrado. Exactamente. Confirmó Lance. Su mirada penetrante era tranquila e impasible mientras observaba al joven entrenador. Te han puesto en demasiadas situaciones que pusieron en peligro tu vida bajo mi supervisión y no voy a permitir que vuelva a suceder. Eres muy fuerte, Ash, pero no deberías tener que lidiar con estas cosas. Lance acarició suavemente el grueso Iwesudo caparazón de vagón para centrar sus pensamientos. Solo concéntrate en la conferencia. Es en poco más de un mes. Olvídate de todo esto. La liga se ocupará de ello, te lo prometo. Puedo ayudar. Suplicó Ash, olvidando su orgullo y pensando en encontrar alguna forma de contraatacar a la criatura. Sabes que puedo. Sí, lo se lance sonrió un poco triste. Pero esta ya no es tu lucha. Ya has pasado por demasiado. Déjanos solucionarlo. Apretó los puños. Ash quería seguir discutiendo, exigir que le permitieran ayudar en la búsqueda de Mewtwo. Tenía que haber algo que pudiera hacer para ayudar, incluso si Lance no lo dejaba luchar contra la criatura. Pero mientras tomaba aire para luchar por su opinión, se detuvo. Una mirada a la mirada de acero de Lance fue suficiente para saber que el campeón no se rendiría. Ash no pondría a prueba su fuerza de voluntad contra la del campeón Lance. Está bien cedió. Lance le sonrió. Parecía que estaba recuperando algo de su vigor normal. Eso significaba que Moltres debía estar recuperándose de los desastrosos resultados de su choque cataclísmico con Mewtwo. Ash se preguntó distraídamente cuánto daño habían causado. Si no hubieran estado sobre una extensión vacía de océano, Ash no tenía ninguna duda de que cualquier tierra que hubiera allí habría sido completamente incendiada. Mira, hay mucho que hacer en un mes. Entrenar, viajar, tal vez encontrar uno o dos pokémones raros. Relájate y disfruta de la vida por un rato insistió Lance con una expresión alegre en su rostro. No parecía tener ningún tipo de tensión. Créeme, habrá mucho estrés en la conferencia. Realmente te pone al límite. Lo entiendo confirmó Ash, con la mente llena de posibilidades. No había muchos lugares en canto que no hubiera visitado, aunque siempre podía pasarse por Pueblo Lavanda. Preferiría no hacerlo, aunque solo fuera por el hecho de que probablemente no podría resistirse a encontrar un pokémon tipo fantasma mientras estuviera allí. Normalmente aprovecharía la oportunidad, pero no había tiempo suficiente para vincularse con uno antes de que la conferencia consumiera toda su atención. O bien podía seguir una pasión ardiente que las palabras de Lance habían reavivado en él. Encontrar al Ridon que había encontrado por primera vez en el camino a Saffron hacía tanto tiempo. Le debía mucho, incluida la lealtad de Infernus, y quería probar su fuerza contra el monstruo de tipo roca. Ash había crecido mucho. Antes, sus amigos ni siquiera habían podido rascarlo. Ahora apostaba a que podría luchar contra él en igualdad de condiciones. ¿Te he dado un poco de inspiración, no? Lance sonrió levemente. Ash asintió con rigidez. Eso es bueno. Esfuérzate y toma tu objetivo por las orejas. No te limites a alcanzarlo, sea lo que sea, supéralo. Lo haré. Bien, bien respondió el campeón. Sus ojos angulosos se apartaron de la cámara. Lance se desanimó y un cierto cansancio volvió a aparecer en su rostro. La intensa luz que parecía impulsarlo se atenuó. Lo siento, Ash, pero tengo que irme. Hay mucho trabajo por hacer gracias a nuestro amigo en común. Ash asintió. Entiendo. Te veré en la conferencia. Nos vemos allí. Lance sonrió con locura. Un momento después, la pantalla se oscureció y la llamada se cortó. Ash miró su Pokenaz antes de suspirar y marcar otro número, uno al que no estaba seguro de querer llamar. Pensó en lo que había aprendido. Mewtwo había hecho mucho daño, pero no tanto como temía. Mew había llegado justo a tiempo. La liga ya estaba reconstruyéndose. Todo iba a estar bien. Pero ahora se adentraba en terreno incierto. Ash solo quería terminar con esta conversación y encontrar al gigante Rydon. Sabía que las manadas de Rydon Encanto tendían a migrar al territorio montañoso de Fustia en invierno. Con suerte, alguien en la zona habría notado un espécimen tan espectacular de la especie. Ash esbozó una breve sonrisa salvaje antes de que se desvaneciera y muriera. No podía hacerlo todavía. Tenía que sacar algo del camino primero. Sus manos temblaban un poco mientras tecleaba rápidamente el número de teléfono del profesor Oack. Sonó y sonó durante casi un minuto. Ash supuso que el profesor Oack estaba ocupado limpiando a Paget y estaba a punto de colgar cuando la pantalla se encendió de repente. Ash. Gracias a Dios. Estábamos muy preocupados. ¿Necesitas ayuda? Preguntó Oack con firmeza. Su voz familiar y tranquilizadora sonaba tranquila y mesurada. Era como si nada hubiera pasado, a pesar de la evidente preocupación. Estoy bien, gracias dijo. Ash dejó que un poco de alegría volviera a aparecer en su voz. Realmente estaba contento de ver que el profesor Oack estaba bien. Todo lo que podía recordar era que Meutu le había mostrado un breve vistazo de Pueblo Paleta y que su madre estaba bien. ¿Cómo está Pueblo Paleta? Esa tormenta fue desagradable. Pueblo Paleta está bien, respondió Oack, con evidente alivio. Al-Akazam fue capaz de evitar lo peor de la tormenta. Solo nos rozó. Pikachu sonrió al pequeño y cansado roedor posado perezosamente sobre su hombro, que tenía chispas eléctricas constantemente en sus mejillas, una clara señal de sobrecarga, absorbió los rayos hasta que quedó inconsciente. Ash miró al pequeño tipo eléctrico con un nuevo respeto. Sabía que era difícil ayudar a Oack y Arcanine a mantener a raya a los habitantes del corral, pero absorber rayos no era una tarea fácil para ningún tipo eléctrico. Incluso Electiviré solo podía absorber alrededor de 10 rayos antes de que las absurdas cantidades de energía que habían absorbido los dejaran inconscientes, o incluso los mataran. En efecto. Es una criatura dura dijo Oack con cariño. Ash se sacudió la expresión de su rostro. Al-Akazam y Machamp están ayudando a reconstruir. No llevará mucho tiempo. Como dije, la tormenta apenas nos golpeó. Su rostro envejecido se arrogó con disgusto. No quiero decir que no haya causado bastante daño. ¿Está bien mi madre? Los ojos de Oack se abrieron de par en par y parecía que quería darse un golpe en la frente. Por supuesto. Ella está afuera con algunos de mis asistentes revisando a los Pokémon. Puedo llamarla, si tú, no intervino Ash apresuradamente. Los ojos de Oack se entrecerraron peligrosamente. Había un brillo en ellos que le recordó a Ash que estaba hablando con un genio. La llamaré más tarde. Solo dile que estoy bien. Muy bien dijo el profesor Oack, rindiéndose. Miró a Ash a los ojos. Pero necesito saber qué es lo que te preocupa. ¿Puedes hablar conmigo, Ash? Ash abrió la boca, pero la cerró por sí sola. Aunque quisiera, y no estaba seguro de quererlo, su lengua no obedecería sus órdenes. Estaba separada de él por una fuerza que superaba con creces su capacidad de combate. Lo entenderás más tarde dijo mecánicamente. Ash sintió que una profunda presión se apoderaba de él. Su cuerpo ahora era solo una marioneta. Era un esclavo en su propio templo. Lance te informará. Sus dedos cortaron la llamada y cerraron el Pokenaz con movimientos rápidos y entrecortados que carecían de la gracia de los suyos. La fuerza liberó a Ash de su control y dejó que su espalda cediera bajo él. Apenas sintió nada mientras se desplomaba en el lecho de piedra. Cerró los ojos y respiró profundamente. El odio brotó de su interior. Odiaba a Meutu. Incluso ahora, cuando supuestamente estaba redimido, todavía jugaba con su cuerpo como si fuera suyo. Como si le perteneciera. Ash apretó los puños y sintió que le temblaban los brazos mientras intentaba levantarse. Miró a sus amigos y vio que lo miraban con preocupación. La comida se detuvo. El entrenador les hizo un breve gesto con la mano y continuaron comiendo, aunque Dazedin y Dokkin seguían mirándolo. Ignoró su propia debilidad y se puso de pie. Ash se colocó el poquenath en el cinturón y se puso de pie nuevamente. Tenía la espalda un poco mojada por el agua de mar poco profunda que inundaba la playa, pero no le importaba. Ahora lo único que importaba era prepararse para la conferencia y hacer todo lo posible por no pensar en los conflictos que aún se avecinaban. No había nada que pudiera hacer al respecto, pero podía prepararse y fortalecerse. Juró que haría que todos se sintieran orgullosos de él mientras se tambaleaba de regreso hacia sus amigos. Ni Dokkin se acercó a él con paso pesado. La preocupación del gran coloso se reflejaba claramente en sus brillantes ojos negros. Más que eso, haría que su equipo se sintiera orgulloso. Ellos fueron los que lo llevaron hasta allí. Fueron los que lucharon y derramaron su sangre por cada victoria. Él solo había estado ahí para acompañarlo. Saludó alegremente a su amigo. Eso debería calmar un poco a Ni Dokkin. No quería que toda la playa quedara destrozada solo porque el Pokémon venenoso estaba molesto. Ni Dokkin aún necesitaba trabajar un poco en su control, especialmente porque su poder había crecido mucho bajo la tutela del lance. Luchar contra los dragones había hecho mucho por él. Hola, amigo. Estoy bien. Solo un poco cansado le dijo a Ni Dokkin en tono tranquilizador una vez que su amigo lo alcanzó. Ash puso una mano sobre la gruesa piel de su amigo. Una sonrisa salvaje adornaba su rostro sucio. Por cierto, ¿recuerdas a ese gigante ridon con el que luchamos hace mucho tiempo? Las fosas nasales de Ni Dokkin se dilataron al recordar su derrota y su enorme cabeza se movió hacia arriba y hacia abajo lentamente. Resopló y plavó el talón de su pesado pie en el suelo, lo que hizo que la piedra que los rodeaba temblara con la energía. Ash se agarró con fuerza para no caer al suelo. Bueno, si tenemos suerte tendremos una revancha. Con eso, Ash comenzó a alejarse. Plume voló en círculo sobre el círculo de sus amigos y pudo ver a Esniasel soplando juguetonamente ráfagas de aire helado sobre Tangrow desde atrás. Ahora que tenían algún conocimiento del área, al menos podía prepararse para poner sus planes en acción. La mayoría de sus amigos estaban durmiendo la siesta. Esniasel los había guiado hasta un claro agradable y abierto en el espeso bosque que rodeaba la playa. Estaba a solo unos cientos de metros de distancia y estaba lo suficientemente despejado como para que Plume pudiera elevarse fácilmente hacia el cielo, pero proporcionaba suficiente sombra para descansar cómodamente. Se apoyó contra la dura piel de Ni Dokkin. Su amigo se estaba quedando dormido, pero aún tenía un ojo abierto perezosamente para vigilar las amenazas. Las orejas de Ni Dokkin se movían de vez en cuando, pero no se movía más allá del constante subir y bajar de su pecho. Dacet se había ido. Había hecho un gesto para indicar que volvería pronto. Ash supuso que se marchaba a crear otro péndulo. Se la veía tensa y mucho menos serena de lo habitual desde que se había despertado. Con suerte, un nuevo enfoque para sus poderes psíquicos sería suficiente para restaurar su paz mental. Ash miró a su alrededor en busca de Oz. Quería hablar con ella. Ella había estado alejada del equipo por un tiempo, aparte de Infernus. El Electabuts parecía obsesionado con encontrar una manera de vencer al tipo fuego, aunque el aumento exponencial del poder de Infernus desde que evolucionó la había dejado atrás. La encontró exactamente donde esperaba verla. Recostada contra un árbol no muy lejos de donde Infernus dormía en un charco de lava. Torrent había rociado el área abundantemente con agua y regularmente la bombardeaba con ráfagas de aire helado para evitar que el calor liberado por la piedra fundida incendiara el bosque. Normalmente, Dacet habría contenido el calor con un escudo psíquico, pero esa no era una opción en ese momento. El entrenador se levantó tan silenciosamente como pudo, para no interrumpir el sueño de sus amigos. El brazo de Nidokin se estiró hacia él casi inconscientemente, pero Ash empujó suavemente la poderosa extremidad hacia abajo. Su amigo gruñó suavemente y lo dejó ir. Vuelvo enseguida, prometió mientras se alejaba. Ash esquivó a Bruiser y Seeker, que dormían acunados por los poderosos brazos del tipo luchador, y se dirigió hacia Oz. Sus ojos feroces se abrieron de golpe y gruñó, un sonido profundo y gutural que le habría puesto los pelos de punta si no hubiera visto a Nidokin en un ataque de furia sangrienta, antes de que se diera cuenta de quién era. Oz se concentró un poco y la electricidad que crepitaba a través de su espeso pelaje negro y amarillo cesó. Hizo a Demand de levantarse para saludar a Ash, pero él hizo un gesto para que no se diera cuenta y se sentó frente a ella. No, siéntete dijo. Oz asintió y lo miró fijamente. ¿Cómo te sientes? Te vi anoche. Estuviste increíble. El pelaje de Electabuzz se iluminó con corrientes de electricidad mientras se pavoneaba ante su cumplido, claramente satisfecha consigo misma. Algunos de sus amigos estaban traumatizados por los acontecimientos. Seeker estaba incluso más dócil de lo habitual una vez que se le pasó la emoción de ver a Ash, Bruiser estaba tranquilo y retraído, y Plume parecía bastante pensativa por el punto muerto al que había llegado su propio clon. Oz era como Infermus si hubiera tenido un clon con el que luchar. Estaba enérgica y alegre por la emoción del combate hasta que los acontecimientos de la noche anterior finalmente la golpearon y sintió la necesidad de descansar, pero incluso ahora su orgullo por la habilidad y la fuerza que había demostrado al luchar contra su clon potenciado era evidente. Ash podía verla en su mente ahora, una de las pocas imágenes que había vislumbrado de ella. Oz se mantuvo erguido y orgulloso mientras ella estaba envuelta en los vastos arcos de electricidad creados por el furioso choque de los tipos eléctricos. Ella luchó con fuerza y colaboró con su clon golpe por golpe hasta que las explosiones de luz y plasma obligaron a Ash a mirar hacia otro lado. De todos modos, ¿cómo te sientes? Repitió. Ash no pudo evitar sonreír a cambio cuando ella le dedicó una especie de sonrisa que dejó al descubierto sus afilados y puntiagudos colmillos y disparó un pequeño rayo de electricidad al aire. Chocó con una extremidad y la dejó humeante y negra. Me alegro. No nos queda mucho tiempo hasta que podamos ver realmente lo poderosos que somos le dijo a Oz. Ella escuchó con interés. Sé que nos has oído a Milla Lance hablando de la conferencia, pero ¿realmente sabes de qué se trata? Oz negó con la cabeza. Un rayo atravesó el aire con sus movimientos. No era tan poderoso como el de la noche anterior. Parecía que Oz pronto necesitaría alimentarse de una fuente de electricidad. La comida normal y las vallas eran suficientes para sustentarla, pero la fuerza de un Electabuts provenía del poder que absorbían. Ni Dokin podría alimentarla un poco más con un Thunderbolt, pero volver a la civilización era aún más necesario. Ash estaba contento de que Electabuts no necesitara ni la mitad de energía eléctrica que un Electivire. Electivire podía absorber fácilmente un rayo y luego requerir otro en unos seis meses, mientras que un solo rayo sería suficiente para alimentar fácilmente a una pequeña manada de Electabuts y el Equid durante aproximadamente un año. No era un gran problema ya que las plantas de energía señuelo de la liga eran suficientes para saciar su necesidad de energía, pero introduciría algunas complicaciones adicionales una vez que Oz evolucionara. Preferiría no dejar que se alimentara de otros tipos eléctricos como se sabía que hacían algunos Electivire una vez que estaban lo suficientemente desesperados. Se sacudió para volver a concentrarse. Esas reflexiones podrían venir después. En ese momento, era la curiosidad de Oz la que necesitaba ser saciada, no su sed de poder. La conferencia es donde los mejores entrenadores y equipos de Indigo vienen a descubrir quién es el más fuerte. Luchamos entre nosotros hasta que solo queda uno, explicó Ash. Oz asintió con la cabeza, comprensivo. Sabía que la dura sociedad y los hábitos sociales de Electabuts se basaban en quién era el más fuerte. No era nada extraño para ella, como lo sería para Tangrowt. Quien gane será el campeón de la conferencia y su equipo ingresará al Salón de la Fama. Oz mostró sus colmillos y se llenó de alegría al pensar en dejar un legado. Incluso si no era Infernus, le gustaba golpear a los demás. De todos modos, solo quería asegurarme de que estabas bien. Has estado bastante callado últimamente, dijo. Oz asintió en reconocimiento de su preocupación y cerró los ojos. Parecía que ya no quería hablar más. Ash le sonrió a su nueva amiga una última vez antes de irse. A él le gustaría echarse una pequeña siesta antes de que Dazed regresara. El cansancio de la noche anterior y la falta de sueño real lo estaban afectando mucho. XX Todos empezaban a despertar cuando Dazed regresó. Ash se había despertado poco antes que los demás y la observó en silencio mientras regresaba al campamento. Sus ojos eran linternas brillantes en las sombras que habían comenzado a caer sobre el bosque. El poder parecía seguirla. Se levantó, seguido rápidamente por Nidoking. El Pokémon venenoso no parecía dispuesto a perder de vista a Ash. Sin embargo, a Ash no le importó y le dio unas palmaritas cariñosas en el hombro a Nidoking mientras su amigo caminaba pesadamente a su lado. ¿Hubo suerte? Preguntó mientras Dazed se detenía arrastrando los pies. Sus ojos le sonrieron alegremente mientras levantaba la mano izquierda, que sostenía un lazo de cuerda que terminaba en un cristal circular de color azul oscuro que estaba abierto por dentro. Era casi plano, pero parecía tener pequeñas facetas que brillaban a la luz del sol poniente. Es hermosa, dijo asombrado mientras observaba la joya. Ash se preguntó dónde la había encontrado. No se parecía a ninguna gema que hubiera visto antes. Los ojos de Lazed sonrieron aún más. Era sorprendente cuánta emoción podía expresar con sólo sus ojos y su rostro. No tenía boca, pero no era necesaria para ella. Su mente y su rostro podían lograr todo lo que una boca podía, aunque recién ahora podía intentar comunicarse con su mayor herramienta. Gracias, amigo entrenador. Ash sonrió tan ampliamente que le dolió la cara al oír la voz serena y etérea de Dazed resonar débilmente en su cabeza. Todavía no se oía bien, pero era más fuerte que esa mañana y Dazed podía comunicarse con más de una palabra. Los ojos de Dazed se oscurecieron después de comunicarse. Aún le resultaba terriblemente agotador, pero al menos con su péndulo podía trabajar de manera mucho más eficiente. No tendría que poner toda su fuerza en la telepatía. ¿Dónde encontraste eso? Dazed no habló esta vez. Ash pensó que quería conservar la energía que pudiera. En cambio, sus ojos brillaron y una gran roca se desprendió de la tierra con una facilidad aterradora. Su nuevo péndulo brilló al unísono y la roca se partió instantáneamente en dos mitades perfectas. Las dos mitades giraron para mostrarle a Ash un núcleo de cristal, aunque no era el mismo que la gema de la que estaba hecho su péndulo. No idénticos, pero similares. La hipno le habló a su mente, aunque su voz era aún más débil ahora. No parecía especialmente tensa, por lo que Ash supuso que no tenía ganas de dedicar mucho esfuerzo a la telepatía. Dazed solo utilizó lo mínimo para transmitir el mensaje. Ah dijo Ash. ¿Entonces es diferente a tu antiguo modelo? Dazed negó con la cabeza. Ash se dio cuenta de que ella sabía que él no estaba hablando de su apariencia. Al menos este no era diferente en capacidades. Sería muy, muy malo si tuviera que ajustar su estilo con Dazed en el lapso de un mes. Bien. De repente, Ash se dio la vuelta y silbó para llamar a Plume. Ella descendió con suavidad del gigantesco y espeso árbol que había encontrado. Era el único capaz de soportar su inmenso tamaño. Oye, Plume. ¿Estás lista para partir? Plume chilló feliz ante la perspectiva de volar con Ash nuevamente y agitó sus alas con entusiasmo. Sniasel se apresuró a ver qué estaba sucediendo, seguido de cerca por Tangrowth. Ash sonrió cuando Plume se inclinó para acariciar afectuosamente a Sniasel, aunque el tipo oscuro hizo todo lo posible por alejarse del pájaro gigantesco. Fue un poco abrupto, pero Dazed era todo lo que habían estado esperando. Ash no estaba dispuesto a obligarla a continuar sin un péndulo, especialmente porque estaba buscando uno de los Pokémon más poderosos que había conocido. No estaba seguro de cómo se compararía con sus amigos ahora que eran realmente poderosos, pero por lo que había visto era al menos tan poderoso como Zap. Ciertamente más poderoso que el Riperior que Giovanni había usado. Quería llegar a Fuchsia antes de que el frío oscuro y amargo del invierno cayera sobre la tierra. Tenían unas tres horas antes de que las sombras se convirtieran en noche y él quería aprovecharlas al máximo. Ash dejó que sus amigos se despertaran y lo rodearan mientras se ponía una segunda chaqueta, unas gafas y unos guantes gruesos. Ya se había puesto un segundo par de calcetines y una camisa de manga larga debajo de la chaqueta. Plume seguramente volaría más bajo de lo normal, ya que estaba sobre su espalda, pero eso no significaba que no fuera terrible. El aire ya estaba frío y a esa altura, sin duda haría mucho frío. No tenía muchas ganas de volar más de una hora en esas condiciones. Cuando terminó, les advirtió a sus amigos que los iba a llamar de regreso. No podía imaginar lo desagradable que sería el shock al ser absorbido por el éxtasis al azar. ¿Estás lista, niña? Le preguntó a Plume mientras se ponía las gafas. Ash estaba más agradecido que nunca de tener compartimentos para guardar cosas. De lo contrario, sería un fastidio guardar las gafas y la ropa adicional. Plume golpeó su cabeza contra su costado felizmente y lo arrulló. Él sonrió y acarició suavemente sus brillantes plumas antes de subirse a su espalda y sujetarse con todas sus fuerzas. Ash realmente necesitaba comprarle una silla de montar. Confiaba en que Plume lo llevaría con seguridad, pero eso lo haría sentir mucho más seguro. No era exactamente seguro ir sin una. Ash no pudo contener un grito cuando Plume despegó en una ráfaga de aire y se lanzó hacia la libertad de los cielos. El viento azotaba su rostro con una fuerza amarga y fría, pero no podía encontrar en él la fuerza para preocuparse. Volar era genial, incluso si tenía que asegurarse de nunca mirar hacia abajo. Una vez que se acostumbró a la sensación de depender completamente de Plume, fue agradable. Incluso relajante. Realmente necesitaba hacer esto más a menudo. Simplemente no había tenido tantas oportunidades hasta ahora. Plume lanzó un último grito para anunciar su vuelo antes de batir repentinamente sus alas por segunda vez. Los ojos de Ash se abrieron y agarró su poderoso cuerpo con más fuerza mientras el mundo se desdibujaba a su alrededor. Había pensado que iban rápido antes, pero no era así. Eso fue solo un calentamiento para Plume. Quizás volar no era tan relajante después de todo. XX estaba bastante seguro de que había una ley que prohibía volar a una ciudad sin autorización, pero si alguien intentaba impedirle volar directamente a uno de los centros Pokémon Fuchsia, simplemente les daría el número de lance. Ash estaba cansado, helado y sus dedos probablemente estaban a punto de caerse por la congelación. Sus guantes no eran suficientes para mantenerlo caliente. Sin embargo, le dio las gracias a Plume, que parecía que solo había volado unos minutos en lugar de una hora. Ella le mordisqueó la mano con cariño mientras él se volvía a poner el sombrero. Él le acarició la larga cresta por un momento y le dio las gracias antes de recordar al poderoso tipo volador. Ash entró en el cálido y luminoso centro Pokémon mientras se colocaba la Pokébola de Plume en el cinturón. Mientras su cuerpo se llenaba de un calor refrescante, sus extremidades sufrieron una extraña y ligeramente dolorosa sensación de picazón. Intentó frotarse los dedos para que se le devolviera la vida, pero fue en vano. ¿Puedo conseguir una habitación, por favor? Preguntó. La enfermera Joy levantó la vista con preocupación y se limpió el aburrimiento. El centro Pokémon no estaba muy concurrido. Solo quedaban unos pocos rezagados. Eso significaba que todos habían llegado a sus habitaciones muy temprano o que estaban evitando a Fuchsia por alguna razón. Oh, pobre muchacho. Por supuesto. Dijo rápidamente mientras lo examinaba. Ash soportó su escrutinio sin quejarse. Primero necesito ver tu identificación de entrenador. Él la sintió y lo sacó con sus dedos entumecidos. La enfermera Joy rápidamente introdujo la información en su computadora y se la devolvió. Cuando terminó de colocar la identificación, ya lo estaba esperando una llave de la habitación. Que tengas una buena noche. Si necesitas algo, no dudes en venir. Le hizo un gesto con la mano para que se fuera. Ash le sonrió a la mujer y asintió, aunque no dijo nada. En ese momento, lo único que quería era desplomarse en una cama. El sueño se veía muy bien en este momento. XX Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Le preguntó Janine, muy alegre, cuando entró al gimnasio Fuchsia. Levantó la vista de la hoja desnuda de un sencillo cuchillo que hacía girar en su mano con naturalidad. ¿Nos conocíamos antes? Me pareces bastante familiar. Luché contra Koga hace un tiempo. Respondió mientras se adentraba más en el sencillo edificio. Ash tenía una sonrisa constante en su rostro. Ahora se sentía muy relajado. La noche anterior se había lavado y había dormido muy bien, aunque se sintió culpable cuando vio que Dacet parecía bastante enfermo. Sin embargo, ella desestimó sus preocupaciones. Estaba en el gimnasio Fuchsia por una sencilla razón. Eran los que tenían más probabilidades de saber dónde se encontraba un gigantesco y monstruosamente poderoso Ridon. Era su responsabilidad conocer los posibles peligros en su territorio y Koga estaba más atento a esa tarea que la mayoría, en gran medida debido a la cantidad de Pokémon poderosos y agresivos que vivían en el accidentado terreno del territorio Fuchsia. ¿En serio? Preguntó Hanine, entrecerrando sus ojos color lavanda mientras el adolescente intentaba reconocerlo. ¿Te importaría decirme tu nombre? Nunca he sido muy buena con las caras. Ash Ketchum le dijo. Hanine abrió mucho los ojos y se puso de pie con una sonrisa. Vaya. Me acuerdo de ti. Por supuesto, he oído muchas más cosas. ¿En serio? La imitó. Sin querer, por supuesto. Hanine no pareció notarlo. Sí. Digamos que mi padre tiende a vigilar a la gente cuando incluso surge dice que son duros. El adolescente se rió. Era un sonido agradable, claro y agudo. Hanine lo miró más de cerca. Oh, lo siento. Olvidé que en realidad estás aquí por algo. Ash se acercó al escritorio. Hanine envainó rápidamente el gran cuchillo y lo colocó en su cinturón. Estoy buscando información sobre un Pokémon específico. Un Ridon gigante. No otra vez esto gruñó Hanine, aunque no parecía molesta por él. Lo siento, fue de mala educación. Es solo que hemos recibido un montón de solicitudes al respecto. ¿Alguien ha ido a buscarlo? Preguntó un poco preocupado. Ash no estaba seguro de si quería atraparlo todavía. En ese momento solo quería encontrarlo y luchar contra el gigante. Hanine lo miró fijamente. Más de los que puedo contar. Es una especie de vieja leyenda por aquí. Sin embargo, se supone que no debo ayudar a nadie. Si quieres encontrarlo, se supone que debes buscarlo tú mismo. El gimnasio fuchsiano quiere ser responsable si te hiere o te mata. Lo entiendo, le dijo. Ash se dispuso a marcharse. Tal vez alguien de la ciudad pudiera ayudarlo si el gimnasio no lo hacía. Espera. Gritó Hanine. Ash se dio la vuelta. El ninja miró a su alrededor con sospecha. Esa es nuestra política para la mayoría de las personas. La liga confía en ti, así que creo que puedo ayudarte sin meterme en muchos problemas. A mi padre no le importaría. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ash. ¿En serio? Gracias. No hay problema dijo Hanine riendo. Su rostro se tornó más serio. No hables de esto. Mantenemos a este Ridon fuera del foco de atención por una razón. Es de nivel campeón. Si te metes con él, lo harás bajo tu propio riesgo, especialmente ahora. Eso hizo que el deseo de Ash de ir a luchar fuera aún más fuerte. Podía sentir su pulso palpitar con emoción ante la anticipación de la emoción de la batalla incluso ahora. Fue una gran sensación poder finalmente luchar contra algo dentro de sus límites. Este Ridon no estaba comandado por uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Este Ridon no era una leyenda que encarnara la naturaleza misma. Era simplemente un Pokémon muy poderoso que era un adversario digno para el equipo de Ash. Acepto los riesgos, dijo con un tono tranquilo que desmentía el fuego en su sangre. Muy bien, entonces dijo Hanine sonriendo. Sacó un archivo del escritorio y lo abrió. Después de ojearlo unos momentos, sacó un trozo de papel y se lo mostró. Era un mapa del territorio Futsia. Hanine le tendió la mano. ¿Tienes un mapa en tu Pokédex o algo así? Ash asintió y le entregó el Pokénav. Los ojos de Hanine se iluminaron cuando vio el extraño dispositivo. ¿De verdad tienes uno de estos? Acaban de lanzarlos en Oren. ¿Cómo conseguiste uno? Me lo regaló un amigo, le dijo a la chica mayor. Ash dudaba que a Steven le gustara más publicidad. El excampeón era una persona bastante reservada. La ninja asintió y recorrió los menús del Pokénav como si lo conociera mejor que Ash. En apenas unos segundos, había encontrado el mapa de Kanto y había establecido un pequeño cuadrado a unas 80 millas al sureste de la antigua ciudad de Futsia. Esta es la zona en la que ha estado pasando el invierno explicó Hanine mientras le devolvía el dispositivo. Ash volvió a mirar el mapa antes de cerrar el Pokénav y sujetarlo a su cinturón. Su manada estará muy cerca y te sugiero que no te metas con ellos. No será muy difícil luchar contra ellos, pero no querrás hacer enfadar al Ridon. Es bastante peligroso cuando juega contigo. Lo entiendo. Gracias dijo Ash agradecido. Sin embargo, antes de que pudiera irse, la mano áspera de Hanine se extendió y agarró su muñeca. Se puso un poco rígido ante el contacto y se giró para mirar al ninja. Los ojos de Hanine estaban mortalmente serios. Te estoy ayudando con la expectativa de que no intentarás capturar al Ridon a menos que tu vida esté en peligro. El Ridon es más importante de lo que crees y es orgulloso. Si intentas atraparlo, será mejor que te asegures de atraparlo en el primer intento. Nosotros, los del gimnasio Futsia, no queremos tener que encontrar una manera de detener a un Ridon de nivel campeón que está alborotado. Lo entiendo. Repitió Ash. Hanine asintió y aflojó el agarre. El entrenador se apartó. Gracias por la advertencia. Buena suerte. Si lo encuentras, no olvides pasarte por aquí dijo Hanine alegremente, muy lejos de la guerrera sería que lo había confrontado momentos antes. Estoy segura de que a mi padre le encantaría saberlo. No ha estado peleando mucho últimamente. Eso le recordó a Ash. ¿Dónde está Koga? No estaba dispuesto a desafiarlo ya que quería salir a buscar a Ridon lo antes posible, pero no le importaría volver a hablar con el poderoso líder del gimnasio. A Ash no le importaría una revancha en algún momento, pero no quería lidiar con los peligrosos efectos de los Pokémon de tipo veneno de Koga con la conferencia a la vuelta de la esquina. Está fuera ayudando a limpiar y a asegurarse de que nadie intente aprovecharse del caos. Hanine se encogió de hombros. Esa tormenta loca destruyó por completo la mayoría de los pueblos pesqueros de la costa. Tenemos suerte de que no nos haya alcanzado. Buena suerte con eso dijo Ash. Ash. Hanine asintió en señal de agradecimiento. Supongo que volveré en unos días. Adiós. Hanine se despidió con la mano. Ash asintió con la cabeza antes de salir del gimnasio y salir al sol brillante. Tenía una sonrisa salvaje en el rostro mientras comenzaba su viaje hacia las puertas, donde podría liberar a Nidoki ni al resto de sus amigos. Faltaban unos días para llegar al territorio de Ridon. A Ash no le importaría que sus compañeros lo acompañaran. Ash ya había reabastecido todos sus suministros. Era caro, pero no estaba seguro de cuánto tiempo estaría en el campo. Hanine había reducido el área que tendría que buscar, pero el territorio de Ridon todavía era vasto. Podría estar allí durante algunas semanas antes de encontrar a su enemigo. Eso no importaba. Mientras volviera a tiempo para entrenar un poco antes de la conferencia, estaría bien. Ash podría reanudar fácilmente la búsqueda en abril una vez que terminara la conferencia. No podía ser demasiado difícil seguir los rumores del gigante Ridon. Dicho esto, se aclaró la mente y se puso en camino. Tenía un largo camino por recorrer y no le alcanzaba el tiempo. XX tres días después de que Ash partiera, se encontró en un acantilado alto y erosionado que dominaba kilómetros de naturaleza salvaje, bosques y montañas intactas por cualquier tipo de intervención humana. Era hermoso de una manera que las ciudades de la humanidad no lo eran. Disfrutando de la vista, le dijo a Nidoking, que estaba de pie junto a él. Su guardián resopló y asintió mientras observaba las tierras salvajes de Futsia. Las montañas se alzaban altas en el cielo crepuscular y se abrían paso entre las nubes. Se metió dos dedos en la boca y silbó estridentemente. El sonido partió el aire, una nota aguda que hizo que las grandes orejas de Nidoking se movieran con fastidio. Ash le dirigió una mirada de disculpa a Nidoking y dejó de producir el ruido. Su llamado sería atendido. Ash sonrió cuando vio una enorme figura negra atravesar las nubes. Las alas de plume se extendieron y proyectaron una enorme sombra sobre el acantilado mientras se zambullía para encontrarse con él. En tan solo unos segundos, la oscura mancha se paró frente a él en el acantilado, con los ojos brillantes y felices. A Lapid Geod le encantaba este tipo de tierra. Le permitía estirar sus alas sin temor a dañar las estructuras humanas. Tal vez pasaría unos meses allí. Le gustaba y sería una buena experiencia lejos de la civilización. Sería agradable no estar rodeado de nadie más que de sus amigos durante un tiempo. Con los acontecimientos en los que se habían visto involucrados recientemente, no habían tenido demasiado tiempo para relajarse. ¿Viste algo? Preguntó Ash. Plume sacudió la cabeza y soltó un agudo chillido para que todo el mundo supiera que estaba molesta. Él sonrió suavemente y puso una mano reconfortante sobre su enorme pico, de curvatura malvada. Está bien. Estamos entrando en su territorio. Plume le arrulló y le acarició la mano con el hocico mientras miraba hacia el cielo. Mientras Ash acariciaba distraídamente sus plumas, frunció el ceño. Está oscureciendo. ¿Hay alguna manera de bajar por este acantilado rápidamente o tenemos que montar un campamento? La pigreota apuntó con su pico hacia el acantilado. Ash asintió con la cabeza, entendiendo. Gracias, Plume. Espera aquí un minuto mientras preparo todo. La cena estará lista en un santiamén. Sonrió mientras su amigo lo arrullaba. Nidoking lo siguió mientras Ash comenzaba el proceso de montar un pequeño campamento. No tomó mucho tiempo. A menos que lloviera o nevara, se contentaba con dormir en su colchoneta bajo las estrellas brillantes y, si sus amigos necesitaban refugio, Tangrowtus haría poder antiguo para crear algunas tiendas de tierra. Lo que más tiempo llevó fue crear el pozo de fuego, o al menos así solía ser. Ash simplemente miró a Nidoking, quien asintió y cerró sus ojos negros por un momento mientras golpeaba su enorme pie con garras contra el duro suelo. De repente, un círculo con un diámetro de aproximadamente un metro se hundió en la tierra y otro movimiento hizo que una pequeña pared lo rodeara. Gracias, Nidoking, le dijo Ash a su amigo mientras colocaba su colchoneta para dormir en el suelo. No tenía muchas ganas de cocinar nada después de un largo día de viaje, así que siguió adelante y liberó al resto de sus amigos después de haber sacado la comida. Hola, chicos. Saludó alegremente. Ash se había sentido extrañamente feliz durante los últimos días. Por una vez, no había casi ninguna presión sobre él, aunque de vez en cuando surgían oscuros pensamientos de venganza en relación con Meutu. Sin embargo, el resto del tiempo fue genial. Simplemente caminó y habló con sus amigos. Desafortunadamente, no había muchos entrenadores en esa época del año, por lo que no pudo probar la nueva fuerza de sus amigos. Hacía bastante frío y los entrenadores capaces de ingresar a la conferencia no querían correr el riesgo de que uno de su equipo se lesionara antes de la conferencia. Dado que esos eran los únicos entrenadores a los que Ash quería desafiar, no tenía mucho sentido enfrentarse a los extraños entrenadores que encontraba. La mayoría de ellos eran suficientes para darle un buen entrenamiento a Esniacel o derrotar al tipo oscuro, pero por lo demás nos molestó. Ash miró a Esniacel mientras sus pensamientos se centraban en él. El tipo oscuro raleó la cabeza y le siseó a Ash con curiosidad. Esniacel, ¿te importaría juntar un poco de leña rápidamente? Esniacel dejó de afilar sus crueles y perversas garras en un trozo de piedra y salió corriendo emocionado, contento de poder ayudar. Tangrow gorgoteó y gimió por un momento antes de que Ash pusiera los ojos en blanco y sonriera. Ve y ayúdalo. Tangrow abrazó a Ash rápidamente y lo reconfortó antes de usar sus lianas para jalar su cuerpo grande y pesado hacia los árboles. Ash observó al tipo hierba mientras huía con una rápida sonrisa. Al menos Tangrow estaba tan emocionado como siempre. Había estado a punto de decirle a Tangrow que fuera con Esniacel de todos modos. Esniacel era bueno para juntar mucha maleza y ramas pequeñas y delgadas, pero Tangrow era necesario para juntar rápidamente los gruesos trozos de madera que necesitarían para que Infermus los quemara. Eso hizo que Ash volviera a prestar atención a algo que necesitaba abordar. Sus ojos se fijaron en Infermus, que estaba absorto en una pelea feroz con Oz. Las llamas ondeaban por la enorme figura del Magmortar, que se combinaban con corrientes salvajes de electricidad que brillaban despreocupadamente desde Oz. Ash suspiró. No necesitaba que destruyeran el acantilado. No mientras estuvieran allí, en cualquier caso. Infermus. Intervino. El tipo fuego gruñó profundamente y lo miró fijamente, aunque su desafío se desvaneció casi de inmediato. Nidokin se alzaba amenazadoramente detrás de Ash, con una gota de veneno mortal en la punta de su cuerno. Sus amenazas no eran necesarias. Ven conmigo y Nidokin un momento. Necesito hablar contigo. El Magmortar resopló pero asintió, aunque le lanzó una molesta bocanada de llamas azules y calientes a Oz. Ella gruñó y la esquivó fácilmente con sus increíbles reflejos y le disparó un rayo de electricidad fino e intenso a su vez. Infermus solo le dio una sonrisa cruel y burlona mientras neutralizaba fácilmente el ataque con Erlens. Nidokin les dio un gruñido gutural y áspero al dúo para que se calmaran. Como era de esperar, obedecieron. Ash no se sorprendió cuando incluso Infermus se echó atrás. Mientras que Oz estaba en clara desventaja en cuanto a habilidad y poder cuando se trataba de Nidokin, Infermus no debería haberse sentido demasiado intimidado por Nidokin. Aunque los ataques de Infermus fueron amortiguados un poco por la gruesa armadura de Nidokin y su habilidad de usar ataques de tipo tierra para protegerse, Infermus tenía el poder bruto y la determinación absoluta para igualar a Nidokin fácilmente. No, no fue la fuerza de Nidokin ni la amplia variedad de ataques que podía usar lo que hizo que Infermus se echara atrás. Nidokin era bastante formidable, incluso para uno de su raza, pero el título del miembro más fuerte del equipo recaía en Torrento Infermus. En potencia bruta probablemente estaban igualados, aunque Torrent tenía la ventaja gracias a su resistencia al fuego. Era el carisma de Nidokin, no era la palabra adecuada para describirlo. Nidokin tenía una presencia que obligaba a los demás miembros del equipo a no hacer nada. Era igual que el aura majestuosa que envolvía a Torrento. Nada físico, pero una presencia imponente que exigía obediencia. Ash podía sentir que la mayoría de sus amigos observaban al trío mientras se alejaban a poca distancia. En realidad no le importaba si lo escuchaban, pero quería mantener esta discusión entre él, Nidokin e Infermus. Nidokin gruñó suavemente cuando se detuvieron y descansaron sobre sus fuertes patas traseras. Infermus simplemente concentró sus duros ojos negros en Ash con una intensidad febril. Se suavizaron un poco, pero mantuvo esa sonrisa mortal en su rostro. No estoy muy seguro de cuánto tiempo nos llevará a encontrar a ese Ridon, pero quiero tener un plan preparado para cuando lo hagamos, explicó Ash a sus dos amigos. Ellos simplemente escucharon con atención. Vamos a luchar contra él uno contra uno esta vez. No tenemos que unirnos para frenarlo ahora. Eso hizo que Nidokin asintiera con decisión, aunque había un destello de emoción y anticipación de una gran pelea en su rostro, e Infermus en realidad sonrió en lugar de darle a Ash una mueca burlancia. Le devolvió la sonrisa. Ash disfrutaba enfrentarse a oponentes poderosos tanto como cualquiera de sus amigos. ¿Quién de ustedes quiere salir primero? Ustedes dos fueron los jugadores clave en la lucha la última vez, pidió Ash a sus amigos. No se sorprendió cuando Infermus dio un paso adelante instantáneamente y envolvió su cuerpo en llamas, incapaz de controlar su inmenso poder cuando estaba tan emocionado. Infermus parecía un niño encantado mientras el fuego quemaba la piedra y escupió felizmente una columna de fuego hacia el cielo. Está bien, entonces dijo Ash, aunque se alejó un poco de Infermus. Su amigo ni siquiera estaba cerca de liberar todo su poder y ya estaba ardiendo. Sentía que su piel se incendiaría en cualquier momento. Al menos, alejarse un pie aliviaba el dolor. Nidokin se dio cuenta de su problema y se arrastró hasta quedar frente a él para bloquear lo peor del calor. Ash le sonrió, aunque rápidamente se puso más serio y miró a Nidokin a los ojos mientras Infermus continuaba escupiendo llamas salvajemente a la atmósfera. Podía leer fácilmente las intenciones de su amigo. A Nidokin no le habría importado en lo más mínimo luchar contra el Ridon primero, pero estaba mucho más dispuesto a pensar en las posibles consecuencias que Infermus. Ash sabía que el Ridon había estado jugando con ellos la última vez y que aún así había resistido fácilmente sus ataques combinados. Nidokin quería dejar que Infermus se desbocara contra él para tener una idea de las verdaderas habilidades del gigante, al igual que Ash. Entonces, te enviaré a ti también. Hizo un gesto con la cabeza hacia Nidokin. Su amigo gruñó en señal de aceptación. Ash miró a Infermus, que finalmente se había calmado. El Magmortar todavía tenía esa inquietante sonrisa alegre en su rostro ardiente, pero ya no estaba bombardeando todo a su alrededor con terribles ráfagas de llamas. Eso fue una mejora. Volvamos al campamento. Seguro que tienes hambre. ¿XX plume? Susurró Ash confundido al ver la enorme figura de su amiga a lanzarse hacia él. Sus alas proyectaban grandes sombras en el bosque. Se secó un poco de sudor de la frente cuando ella se estrelló contra el suelo frente a él y levantó una enorme nube de polvo. El bosque a su alrededor quedó en silencio cuando el Pokémon detectó la presencia de Plume. ¿Qué pasa? ¿Viste algo? Preguntó con furia. Un poco de esperanza surgió en su interior. Ash llevaba ocho días viajando y no habían encontrado rastro alguno del Rhythm, a pesar de haber estado en el territorio al que Janine le había indicado durante bastante tiempo. Plume arrulló y asintió. Una sonrisa salvaje y alegre dividió el rostro de Ash y sintió que la sangre comenzaba a latirle con fuerza. Ya casi era el momento. Esta batalla se había estado gestando desde casi el comienzo de su viaje y estaba a punto de resolverse. ¿Cuánto había crecido? De manera exponencial. No se parecía en nada al chico débil que había sido salvado de la masacre del ST. Anne. Ash había crecido en todos los sentidos. Ahora era fuerte. Había luchado contra el equipo Rocket y se había enfrentado a las leyendas que infundían miedo y asombro en el corazón de todos los seres humanos y había vivido para contarlo. Había entrenado con Bruno, el miembro del alto mando, y con el campeón índigo Lance. Había demostrado su fuerza muchas veces. Pero esta batalla demostraría si había crecido lo suficiente. Si no podía derrotar a este Ridon, entonces sabía cuánto más tenía que entrenar antes de tener la más mínima posibilidad contra Lance o Steven. Janine había dicho que estaba al nivel de un campeón y él podía creerlo, a pesar de que ni siquiera había visto su verdadera fuerza. ¿Puedes guiarnos el camino? Plume sacudió la cabeza y bajó el cuerpo al suelo. Ash arqueó una ceja. ¿Tenemos que volar hasta allí? Ella asintió. Ash tenía el ceño fruncido y, distraídamente, se subió a su poderosa espalda. ¿Cómo había llegado la manada a un lugar por el que tendrían que volar? ¿O tenían una entrada secreta o Ridon había manipulado el entorno a su favor? Ash se agarró con fuerza y rápidamente se quitó la gorra mientras Plume se elevaba hacia la gloriosa libertad del cielo. El viento azotaba y rugía a su alrededor y Plume no pareció notarlo hasta que su agarre se aflojó y Ash soltó un grito de pánico para intentar alertarla de que iba demasiado rápido. Plume disminuyó la velocidad al instante, a sólo una fracción de la velocidad a la que había estado yendo. Ash respiró profundamente e intentó silenciar su corazón palpitante. Forzó una sonrisa en su rostro y acarició reconfortantemente la cresta de Plume mientras ella lo miraba con su enorme cabeza y lo arrollaba preocupada, aunque en realidad no podía escucharla debido al fuerte viento. Guarda esa velocidad para cuando tenga una silla de montar gritó por encima de la cacofonía de la atmósfera. Plume asintió solemnemente y creó una burbuja de aire a su alrededor que hizo que la resistencia del aire fuera prácticamente inexistente. Ash se sintió mucho mejor ahora y apoyó la cabeza contra las suaves y brillantes plumas de Plume y respiró otra vez para calmarse. Su corazón no estaba tan ocupado, pero aún necesitaba un momento. Definitivamente necesitaba comprar una silla de montar una vez que terminara la conferencia. Ash no estaba seguro de qué haría después de la competencia, pero sí sabía que le gustaría poder volar con Plume. Era agradable, incluso si se negaba rotundamente a mirar hacia abajo a menos que fuera necesario. Después de un minuto más o menos de deslizamiento rápido, Plume chilló y se inclinó hacia abajo. Ash frunció el ceño y levantó la cabeza de donde descansaba. Cerró los ojos con fuerza mientras su estómago se revolvía, pero los abrió lentamente de nuevo cuando Plume le arrolló suavemente al entrenador. Ash miró fijamente al suelo. Aún estaban a miles de metros de altura, aunque no era tan alto como para causarle graves problemas respiratorios. El mundo era una vasta extensión de verde debajo de él, completamente intacto y solo interrumpido por algún que otro río sinuoso o alguna montaña escarpada. En ese momento, Plume se estaba lanzando lentamente hacia una montaña. Ash la miró con los ojos entrecerrados. Había algo extraño. A diferencia de las otras montañas más pequeñas que la rodeaban, esta gigantesca altura tenía un enorme agujero liso en la parte superior. Algo lo había hecho. El agujero estaba demasiado limpio para ser natural. Plume chilló cuando de repente aterrizaron junto a la sección que faltaba. Ash recordó haber mirado hacia el corazón del monte Luna mientras desmontaba de su amigo y miraba hacia el claro de abajo. Algo había tallado el interior de la montaña con increíble habilidad. Ash no estaba seguro de cómo el exterior no se derrumbó sobre sí mismo. Tal vez el escultor había dejado lo suficiente para que la montaña permaneciera estable. Este era un santuario que nadie tocaría, salvo quienes lo conocían. Muy pocos entrenadores volaban hasta allí y aquellos que lo hacían probablemente no notarían la extraña montaña. El gigante Ridon debe haber llegado para proteger a su manada. —¿Está Ridon ahí abajo? —preguntó Ash mientras contemplaba el hermoso e intacto claro que se extendía entre los vastos muros de piedra. Plume asintió. —Lo aceptaría. Sus ojos estaban demasiado débiles para distinguir algo más que una gran extensión de un verde suave y una extraña mancha gris. —Probablemente eran miembros de la manada, pero podría haber sido sólo una roca. —¿Podrías llevarme allí volando? Plume se agachó y gritó mientras él se subía a su espalda. Ash se acerró a ella con todas sus fuerzas mientras ella se zambullía suavemente en el bosque secreto. Se sintió mareado a medida que el verde se acercaba cada vez más y resistió el impulso de vaciar el contenido de su estómago. Plume probablemente no lo apreciaría. Después de unos diez segundos, el nauseabundo viaje llegó a su fin. Ash miró a su alrededor con cautela mientras saltaba del tipo volador. El área tenía una escasa capa de árboles altos y delgados que parecían casi etéreos cuando la luz los iluminaba con un brillo dorado. Había bastante arbustos claros, aunque no vio muchos arbustos o plantas grandes. La mayor parte del claro estaba cubierto de hierba corta y espesa que parecía haber sido pisoteada recientemente por pies grandes y pesados. Vio varios Reorn durmiendo enroscados sobre un pequeño saliente de piedra, pero el resto de la gran manada que recordaba no estaba a la vista. Ash frunció el ceño y miró a Plume, que también estaba haciendo todo lo posible por encontrar algún rastro del grupo de tipos de roca. Ash liberó silenciosamente a Tangrowth. No quería dejar salir a ninguno de sus amigos que la manada pudiera considerar una amenaza. Bruiser, Esniasel, Seeker y Tangrowth eran probablemente las únicas apuestas seguras. Nidoking probablemente provocaría un alboroto, Infermus era Infermus, Oz no sería útil contra Ridon, el poder puro que exudaba Torrent probablemente atraería a los gigantes, y los psíquicos poderosos como Dacet tendían a hacer que los Pokémon que no estaban acostumbrados a ellos se sintieran incómodos. Ten cuidado. Si algo se mueve, no lo lastimes. Solo contenlos y intenta atacar, le ordenó. Tangrowth gorgoteó alegremente y le dio un golpecito a Ash en la frente mientras seguía al entrenador. Gracias, amigo. Gracias por tu ayuda, Plume dijo Ash agradecida. Mordisqueó suavemente la visera de su gorra y lo acarició ligeramente con el hocico, aunque Tangrowth amablemente evitó que lo derribaran. ¿Te importa si te llamo? Ella le hizo un arrullo y sacudió la cabeza, así que Ash se adelantó y la devolvió. Plume era rápido, pero no quería que ella recibiera un ataque de Ridon. Las rocas eran mortales para ella y una la rota podría no estar completamente curada para cuando él tuviera que ir a la conferencia. Ahora, solo con el alegre Tangrowth, Ash comenzó a caminar. Todavía no veía nada más que el extraño Riorne que dormitaba y el ocasional Ridon alrededor del cual se apiñaban los tipos roca más jóvenes. Estaban en medio de una especie de hibernación. No era una hibernación verdadera como la que tendría un Ursaring, pero cuando se exponían al frío, Riorne y Ridon tendían a volverse muy somnolientos y dormir durante días seguidos. La única vez que se despertaban era si estaban bajo amenaza o tenían hambre. Al menos tenían un lugar seguro donde esconderse de los cazadores furtivos. Los Riorne eran valiosos, aunque relativamente comunes. No eran muy inteligentes, pero eran muy leales y más que capaces de atravesar las líneas enemigas con su carga. Era la razón principal por la que algunas organizaciones criminales y la liga preferían usarlos cuando se enfrentaban a la gran cantidad de miembros del equipo Rocket. El hecho de que fueran prácticamente inmunes a todos los venenos, excepto a los más fuertes, no perjudicaba las cosas. Salió de sus cavilaciones cuando de repente vio algo interesante. Un extraño hueco en la ladera de la montaña que parecía lo suficientemente grande como para que pasara un Onix. Sin embargo, estaba claro que había sido hecho por algo mucho más fino que las serpientes de piedra. El pasadizo estaba cortado con líneas claras y nítidas que recordaban la habilidad y el poder de quien había tallado esta montaña. Quédate conmigo, le susurró a Tangrow mientras se dirigía al pasillo. Estaba oscuro, así que metió la mano en su bolso y sacó una pequeña linterna eléctrica. La oscuridad desapareció cuando la luz emanó del dispositivo y Ash miró a su alrededor. El pasadizo no era lo que había esperado. En lugar de piedra áspera y tallada a los lados, estaba rodeado de paredes anormalmente lisas que tenían tallas grabadas en ellas cada pocos pies más o menos, aparentemente hechas por garras gruesas y poderosas. Se hundían profundamente en la piedra sin ningún signo de aspereza. Lo más probable es que el gigante Ridon fuera el artista. De repente, frunció el ceño cuando vio la talla más cercana a la entrada. A Ash se le hizo un nudo en la garganta mientras miraba el grabado en la piedra. Era algo demasiado similar para que se sintiera cómodo con él. El emblema de ciudad plateada y también su insignia. El símbolo estaba cubierto de piedra gris que apenas se destacaba del negro que había detrás. Ash miró la pared de enfrente. Estaba tallada en forma de una simple lágrima y recubierta con una brillante gema azul claro. Ni siquiera podía imaginarse lo que era. Era demasiado clara para ser un zafiro, que era la única piedra azul que se le ocurría en ese momento. El entrenador levantó más su lámpara y continuó caminando por el pasillo. Allí estaban todas las insignias, los antiguos símbolos de sus ciudades, un recuerdo duradero de los tiempos en que habían estado divididas y fracturadas. La estrella octagonal dorada de vermilión. La flor arcoiris de celadón. El corazón púrpura de fuchsia. Los círculos dorados de safrón. La llama roja de cinabar. La planta verde de viridian. No estaban en ese orden en particular, pero todos estaban allí. Sintió un poco de anticipación correr por sus venas mientras caminaba lentamente por el extraño pasadizo. Ash no estaba seguro de lo que estaba pasando, pero sabía que esto no era nada de lo que esperaba. Al final del pasillo había un pequeño saliente. Ash levantó la linterna y miró el símbolo con los ojos entrecerrados, aunque sus ojos se abrieron aún más cuando lo reconoció. Era el antiguo símbolo de la liga. Un círculo que contenía un ridon estilizado y que estaba dividido en dos para simbolizar las dos mitades de la liga índigo. Su mente empezó a pensar en posibilidades, pero siguió adelante. Cuando salió de la oscuridad el túnel, sus ojos se abrieron de par en par. No había entrado simplemente en otro claro, había entrado en un santuario. No había árboles ni arbustos, sólo un pequeño hueco en la montaña que tenía una presencia abrumadora. Ash sintió como si no fuera digno de estar allí. Esta cámara era atemporal. Incluso la hierba parecía estar atrapada en un estancamiento perpetuo. Era corta y espesa, más cómoda de lo que hubiera imaginado. Varios pilares que eran de algún tipo de piedra blanca brillante estaban distribuidos uniformemente en las cuatro esquinas de la habitación, aunque Ash pensó que eran simplemente decorativos. Pero eso no fue lo que le robó la atención. Ash apagó la lámpara y la guardó en su mochila mientras contemplaba con asombro una especie de monumento que dominaba el hueco. Estaba esculpido en piedra gris, tallada en el mismo corazón de la montaña. El monumento estaba sobre un estrado que se elevaba unos seis metros sobre el suelo. Se había levantado un tramo de escaleras lisas para facilitar el acceso. Se sintió como si lo guiaran. No le quedaba otra opción que atravesar esa cámara vacía y comenzar su lento viaje por las escaleras. Sus pisadas resonaron con fuerza por toda la zona. El mundo estaba en silencio. Por alguna razón, Tangrow te esperaba en la parte inferior, pero Ash no se dio cuenta cuando finalmente llegó al monumento. Podía ver que era mucho menos perfecto ahora que estaba bajo el único rayo de sol que iluminaba esta cámara a través de un pequeño agujero en la montaña de arriba. Iluminaba la cámara y le daba a la estatua un aspecto etéreo. El monumento estaba desgastado por el paso del tiempo, pero parecía como si alguien hubiera intentado preservarlo. Podía ver que parecía rendir homenaje a cinco figuras. Aunque sus estatuas estaban desfiguradas por los estragos del tiempo y los elementos naturales, aún podía distinguirlas. Un hombre alto y orgulloso, con la espalda recta. Sus ojos no eran de piedra, sino pequeños círculos de zafiro. Ash no pudo distinguir muchos detalles del rostro del hombre debido a la edad de la estatua, pero pudo ver que era anguloso y tenía pómulos altos. No tenía barba ni ningún otro vello facial, por lo que Ash supuso que el sujeto era bastante joven. Las ropas descoloridas que tenía eran túnicas simples, aunque Ash no sabía lo suficiente sobre historia antigua como para tratar de conectar las túnicas con el período de tiempo del que pertenecía la figura. ¿Quién eres? Murmuró mientras observaba la orgullosa figura. Ash miró las otras estatuas. A la derecha del humano había un ridon enorme, de al menos tres metros de altura. Era una réplica perfecta y se encontraba de pie junto al humano en actitud protectora. Ash supuso que el hombre era su entrenador. Ash sonrió al recordar la devoción del propio Nidoking. A la izquierda del humano había un Ninetales majestuoso. Tenía la cabeza alzada con altivez, aunque sus pequeños ojos de un rubí brillante miraban al humano de una manera que Ash pudo percibir como adoración. Las colas de la bestia de piedra estaban ampliamente extendidas de una manera elegante. Una caricatura rocosa de una piedra de fuego estaba acunada entre sus patas. La última figura inmortalizada era, obviamente, un Tauros, enorme y poderoso. Eclipsaba a todos los que Ash había visto, excepto al profesor Oak. Los cuernos de Tauros terminaban en un rizo perverso que complementaba el gran poder que habría tenido si hubiera estado vivo. Ash miró a las figuras con asombro durante unos momentos más. No tenía idea de quiénes eran, pero debían haber sido increíblemente importantes. Le gustaría saber por qué había un monumento en su honor en medio de las tierras salvajes de Futsia en lugar de en una ciudad real. Nunca había habido ningún tipo de civilización aquí. No le prestó atención y trató de encontrar algo que los identificara. Ash revisó el frente de la plataforma rectangular en la que estaban montados y se alegró de ver que sus sospechas se habían confirmado. Por suerte, las palabras habían sido grabadas tan profundamente en la piedra que todavía eran legibles incluso después de la cantidad incalculable de tiempo que el monumento había estado resguardado en esta cámara atemporal. Parecían tener más parecido con los Unoun que Ash había visto en la casa de Jessica que con la escritura moderna, pero no fue demasiado difícil traducirlo. El lenguaje escrito no había cambiado mucho. Siempre se basó en los Unoun. Su influencia en la humanidad se sentiría durante Ones. Aquí descansa el campeón Taimu, el unificador. Que su nombre viva por siempre en las estrellas, leyó Ash en estado de shock, sintiendo un peso sobre él al leer los caracteres antiguos que revelaban que este hombre era un campeón de índigo. Nunca había escuchado el nombre A de campeón, pero el título lo revelaba como lo que era. El primero. Inclinó la cabeza en señal de respeto mientras contemplaba a esta figura antigua y legendaria. Los orígenes de la liga índigo eran ambiguos, pero sabía que este era el que había unido los territorios fracturados de Kanto y Jopto y los había unido bajo un solo estandarte con nada más que su propia fuerza. Campeón Taimu dijo Ash en voz baja mientras se ponía de pie y enderezaba la espalda para mirar la antigua representación del primero. El rostro orgulloso, tocado por el tiempo como estaba, simplemente miró más allá del joven entrenador con la concentración pétrea que Ash imaginaría que tendría el Taimu vivo. El resto del mundo podría haber olvidado tu nombre, pero yo no. Ash observó al primero y a su equipo durante unos momentos más antes de darse la vuelta para irse. Quería encontrar al ridon que encajaba perfectamente con el que estaba detrás del campeón Taimu. Cualquier estimación de su fuerza que hubiera hecho antes no era suficiente. Este era un ridon legendario por su fuerza. Había sido la piedra angular del equipo del primero y había ayudado al campeón Taimu a unir docenas de territorios en disputa bajo un solo estandarte. No había forma de saber cuán poderoso era en realidad. Sintió un poco de miedo. No era algo que le gustara, especialmente porque el miedo se instalaba de forma intermitente en la boca del estómago. La liga se había establecido hacía poco menos de un milenio. Que un ridon viviera tanto tiempo era algo que inspiraba respeto. Ash sabía que ridon podía vivir durante siglos gracias a su extraña biología que incorporaba grandes cantidades de minerales, una robusta capacidad regenerativa celular para evitar que destrozaran sus cuerpos con su inmensa fuerza y masa, y la gran durabilidad que debían poseer para funcionar bajo un peso tan aplastante. El problema era que la mayoría de las veces ridon acababa muriendo en disputas territoriales. Eran crueles cuando se trataba de proteger su tierra y su rebaño. Normalmente eran bastante tranquilos, pero si se sentían amenazados se descontrolaban de forma similar a la de un nidoking, que normalmente terminaba con la liga obligada a sacarlos de la naturaleza. Como resultado, nadie sabía cuánto tiempo podrían vivir. No era fácil encontrar un ridon en su hábitat natural si no querían que los encontraran y era extremadamente peligroso curiosear. Pero él sentía que éste podría ser el más antiguo que aún estaba vivo, aparte del extraño y antiguo riperior. Tenía sentido. Mientras que la mayoría de los ridon eran asesinados por otros ridon o por furiosos nidoking, sería prácticamente imposible para un ridon salvaje siquiera tocar al ridon gigante que había luchado con el primero. Ash frunció el ceño y se preguntó si debía luchar contra el ridon. Tenía que ser más fuerte de lo que se había atrevido a imaginar y Janine lo había hecho parecer como si fuera un ser territorial. Tal vez debería simplemente irse y contentarse con las maravillas que había descubierto. No podía decidirse cuando se dio la vuelta para mirar la antigua y desgastada representación del campeón Taimu. Los ojos de Zafiro del primero miraban fijamente hacia el pasadizo, inmutables y dando pistas del poder que el humano había poseído en vida. El entrenador finalmente decidió irse. No quería molestar a ridon. Desde luego, no quería intentar atraparlo más. Ridon había sido entrenado por el primero, uno de los más grandes maestros que jamás haya caminado sobre la tierra. Nadie podría ser un entrenador digno de una criatura así, y ciertamente no Ash. No estaba seguro de si incluso Lance estaría a la altura de los estándares de ridon. Antes de irse, inconscientemente presionó su puño sobre su corazón, que aún tenía un espacio vacío en forma de un agujero perfectamente redondo. Era lo suficientemente pequeño como para que no le molestara realmente, además de que lo obligaba a nunca olvidar lo que Meutu o debía provocar. Su mente vaciló y se dirigió a lugares oscuros relacionados con la venganza y la justicia antes de obligarse a sí mismo a volver a sí mismo. No podía ser consumido. Se haría justicia en el futuro, pero por ahora necesitaba dejarlo ir. Después de la conferencia, podría buscar formas de obligar a la criatura a pagar. Inclinó la cabeza para honrar al primero por unos momentos y se volvió hacia Tangrowth. Era hora de que abandonara ese terreno sagrado. Lamentablemente, ese no sería el caso. Ah se quedó paralizado al oír el estruendo de unos pasos pesados y lentos que parecían conectarse con la propia montaña. La piedra cantó a su alrededor a medida que los pasos se hacían cada vez más potentes. El polvo se levantó del suelo, aunque el monumento quedó a salvo. Tangrowth gorgoteó y se giró para mirar hacia el pasillo. La preocupación era evidente en sus ojos como platos. Extendió sus lianas hacia la oscuridad, aunque el tipo hierba gimió lastimeramente y trató frenéticamente de retirarse cuando algo pareció agarrar sus gruesos apéndices. Tangrowth. Gritó Ash y corrió hacia adelante cuando Tangrowth fue repentinamente arrancado de sus grandes pies rojos, una hazaña nada fácil considerando las enredaleras que su amigo había cavado en el suelo en un esfuerzo por resistir la abrumadora fuerza. El tipo hierba gorgoteó lastimeramente y extendió una enredalera para envolver sin apretar la mano de Ash mientras era arrastrado sin contemplaciones hacia la oscuridad. La racionalidad regresó a la mente de Ash y al instante recordó a su amigo antes de que pudiera ser sometido al destino que le había reservado. Ash se armó de valor y se enfrentó resueltamente a la oscuridad mientras el estruendoso estruendo se acercaba. Una forma oscura se perfiló lentamente, de al menos tres metros de alto y la mitad de ancho. El rayo de sol que caía sobre el monumento era la única luz disponible para que Ash analizara a la enorme criatura. Era incluso más grande de lo que recordaba, sobre todo ahora que había mejorado su capacidad de estimación. Ahora que no corría como si le fuera la vida en ello, podía distinguir muchos más detalles. El primero era un grabado tenue en su gruesa armadura cuyos detalles Ash no podía distinguir, aunque parecía estar compuesto por ocho símbolos. Supuso que eran las insignias, aunque dudaba de que pudiera verlo realmente a menos que noqueara al Ridon y lo analizara de cerca. Lo que era mucho más obvio eran las cinco piedras de color gris pálido que Ridon aparentemente se había implantado a sí mismo. Ash nunca había usado ni sostenido una, pero podía decir lo que eran incluso desde esta distancia. Piedras eternas. Parecía que Ridon no quería evolucionar, a pesar del enorme aumento de poder que le daría al antiguo tipo roca. Ash se preguntó vagamente qué tan poderoso era como para requerir múltiples piedras eternas para reprimir su evolución. Los ojos de pizarra de Ridon lo miraron con reproche y le mostraron sus enormes colmillos desafilados. Se ablandó y perdió parte de su ira mientras miraba con tristeza el monumento en el que se encontraba Ash, pero cuando se dio cuenta de que Ash se había atrevido a acercarse a la estatua sagrada de su entrenador, rugió con una furia que sonó como si dos montañas se hubieran aplastado. Su enorme mano se movió nerviosamente. Ash gritó de sorpresa cuando el suelo a su alrededor explotó de repente hacia arriba, aunque ni siquiera estuvo cerca de tocar la estatua del primero. Ridon tuvo mucho cuidado de proteger el monumento. Se acerró a la columna de piedra con todas sus fuerzas mientras ésta se elevaba hacia lo alto del cielo, impulsada por la voluntad de Ridon. Sin embargo, Ash se negó a cerrar los ojos y observó con una mezcla de asombro y horror cómo la columna lo obligaba a elevarse cientos y cientos de pies en el aire hasta que finalmente se detuvo junto a la ladera de la montaña. Ash miró a su alrededor desesperadamente. Tendría que saltar de esa delgada piedra que sobresalía y aterrizar sobre Plume si quería escapar. Si bien se había vuelto un poco más valiente en lo que respecta a volar, eso todavía sonaba como un último recurso. Confiaba en Plume con su vida, pero incluso la idea de saltar al cielo infinito lo ponía nervioso. Por suerte o por desgracia, un enorme pilar se elevó hacia el cielo junto a él y se detuvo a la misma altura. Era absolutamente enorme, compuesto por toneladas de piedra que eran necesarias para levantar al irascible Ridon hasta su posición frente a Ash. Mientras Ridon lo miraba con enojo, Ash se preguntó qué estaba a punto de hacer. Podría matarlo fácilmente en ese momento. Todo lo que tenía que hacer era hacer que el pilar que lo sostenía se rompiera o lanzarle fragmentos de piedra. Estaba a su merced, aunque puso su mano sobre la pokebola de Plume para prepararse. Los segundos podrían ser la clave para su vida. Ridon resopló y lanzó una pequeña nube de polvo por sus grandes fosas nasales. Impulsó su garra derecha hacia adelante con un grudido. Ash esperó con cautela algún tipo de ataque, pero abrió mucho los ojos y luchó contra el impulso de estremecerse y dar un paso atrás cuando la galera de la montaña junto a la que se encontraban de repente salió disparada de su lugar de descanso y formó una plataforma de varios cientos de pies a la redonda justo debajo de ellos. Como Ash no comprendía el poder necesario para realizar una hazaña de fuerza tan ridícula, Ridon bajó la cabeza e hizo que los pilares se bajaran hasta convertirse en otra parte de la plataforma absolutamente gigantesca. Gruñó y caminó hacia el otro lado de la arena de piedra y bajó la cabeza. La comprensión atravesó el miedo y la incredulidad de Ash. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro y cambió su mano de la pokebola de plume a la de Infernus. Ridon no quería matarlo. Todavía no, de todos modos. Quería pelear, ponerlo a prueba. Bueno, le daría lo que quería. Se giró el sombrero hacia atrás para poder ver. Una nupe sobre ellos proporcionaba suficiente sombra para que no tuviera que preocuparse por el resplandor del sol brillante. Infernus, te toca susurró, casi inconscientemente, mientras soltaba a su amigo. Infernus apareció en medio de una llamarada de fuego, su poder era innegable, ya que el infierno que le había dado nombre rodeaba su poderosa piedra. El magmortal escupió una rugiente lengua de fuego hacia el cielo para anunciar su llegada y se burló de Ridon, quien resopló en respuesta, sin impresionarse. Es más fuerte de lo que pensábamos. Le dijo Ash a su amigo con toda la calma que pudo. Esa declaración sólo sirvió para enardecer aún más a Infernus. Una sonrisa alegre se dibujó en su rostro ardiente mientras observaba al gigante Ridon. Ten cuidado y no te dejes caer. Infernus cambió una mano a su forma de cañón mientras que la otra permaneció en forma de puño con garras. Su forma se tambaleó por su propio calor y sus fuertes piernas se doblaron un poco, listas para impulsarlo a moverse en cualquier oportunidad. Ash analizó rápidamente la situación. El campo de batalla significaba que Infernus no tenía mucho que aprovechar. Obligaba a adoptar un enfoque directo y directo en la batalla. No habría trucos como hace. Ridon probablemente podría detectarlos siempre que estuvieran en contacto con la piedra. Ridon tenía mucho de su elemento natural a su disposición, por lo que automáticamente tendría una ventaja sobre Infernus. Ash tenía una idea de cómo luchar contra Ridon y Riperior, entrar en su guardia con un luchador poderoso o debilitarlos a distancia con un Pokémon maniobrable, pero no estaba seguro de cómo funcionaría contra esta antigua criatura. Estaba en un nivel completamente diferente al Riperior de Giovanni. No estaba completamente seguro de cuánto daño podría causar Infernus con una desventaja tan inherente. Ash no estaba completamente seguro de cuán poderoso era su amigo ahora, a pesar de sus grandiosas demostraciones de fuerza. Infernus aún no se había enfrentado a un enemigo real fuera de ese Charizard clonado. Era una de las razones por las que Ash había querido buscar al Ridon en primer lugar. Pero eso no importaba. Ahora necesitaba descubrir cuáles eran las capacidades del Ridon. Cortina de humo. No se trataba de una batalla de vida o muerte, por lo que se sentía cómodo ayudando a sus amigos. Ridon era monstruosamente poderoso, pero probablemente no estaba dispuesto a matarlos. Infernus gruñó afirmativamente y escupió una espesa nube de humo negro aceitoso por la boca. Rápidamente se desplazó por el campo y oscureció por completo la débil visión de Ridon. Ash simplemente esperó. Prepárate para esquivar. La orden resultó ser buena cuando una lluvia de afilados fragmentos de piedra atravesaron de repente el velo de humo. Su velocidad fue suficiente para dejar un gran espacio en la cortina de humo debido al viento que levantaron. Ash se estremeció cuando pasaron a sólo unos metros de distancia, pero sintió que había ganado mucho más que Ridon de ese intercambio, especialmente porque los reflejos de Infernus, mejorados por el calor que producía, le permitieron esquivar fácilmente el ataque ultra rápido. Eso demostró que Ridon no dependía de sus ojos. Su audición era buena, pero no lo suficiente como para determinar la posición de Infernus. Tenía que estar usando la técnica que algunos poderosos Pokémon de tipo roca eran capaces de aprender, llamada sentido de piedra. Podían detectar vibraciones a través de la roca y el suelo, lo que les permitía saber exactamente dónde estaban sus oponentes. Ash supuso que era similar a la ecolocalización psíquica del propio Dacer, aunque era mucho más limitada. De todas formas, era una habilidad útil y ahora tenía algo con lo que trabajar durante el resto de la batalla. Era una lástima que sólo Plume pudiera evitarla. Sin embargo, podría ser realmente efectiva contra Ridon si lograba mantenerla a ciegas. «Puede sentir dónde estás». Gritó para asegurarse de que Infernus pudiera oírlo por encima de las rugientes llamas que escupía sin rumbo fijo por el campo de batalla. El aire ardía y motas de ceniza danzaban por el aire como copos de nieve grises mientras Infernus rugía su comprensión y dejaba salir su verdadera fuerza. Ash tuvo que levantarse la manga para protegerse del terrible calor que producía Infernus. Incluso entonces, sintió que su brazo estaba a punto de estallar en llamas y Infernus no corría o reducía su producción de calor. Observó con los ojos muy abiertos como el aire ardía espontáneamente alrededor de Infernus, envolviéndolo en un aura mortal de llamas que era mucho más impresionante que si simplemente hubiera provocado que su cuerpo se incendiara. Esta no fue una acción deliberada. La ignición que dejó a Infernus en un resplandor de fuego naranja y cereza fue simplemente un subproducto. Terremoto, ordenó por encima del estruendo del fuego. Infernus, un furioso destello de movimiento en medio del rugiente infierno, resopló y golpeó el suelo con su pie en forma de garra. Su pierna encadenada envió llamas salvajes a su alrededor. La explosión no fue más que una forma de que Infernus se impulsara hacia su legendario enemigo. Ash deseaba profundamente haber encontrado un método menos paralizante para poner a prueba el sentido de piedra de Rydon. La cortina de humo hacía imposible distinguir a Rydon entre las nupes negras, lo cual era muy peligroso. Fue un error estúpido, uno que habría evitado fácilmente si no hubiera estado tan alterado. Tendría que recordar mantener la calma durante la conferencia. Tenía que confiar en que Infernus supiera qué hacer durante los siguientes segundos. Los vientos característicos de esta altitud estaban haciendo todo lo posible para disipar la niebla tóxica, aunque llevaría un tiempo que todo el humo desapareciera. Sin embargo, Ash no necesitaba que desapareciera todo. Todo lo que necesitaba era un poco de claridad. No intentes recibir nada de lo que te arroje. Le gritó a Infernus mientras el Magmortar se precipitaba directamente al fragor de la batalla. Ash tenía la esperanza de que Infernus no intentara poner a prueba su nuevo poder intentando resistir un ataque de Rydon. Infernus siempre había sido capaz de absorber una cantidad desmesurada de daño en batalla, lo que había resultado muy útil en muchas peleas. Como Magmortar, Ash ni siquiera podía comenzar a imaginar cuánto más fuerte era. Pero enfrentar a Infernus, tan fuerte como era, contra el Rydon del primero era, simplemente, una muy mala idea. Apretó los dientes cuando Infernus fue lanzado repentinamente fuera del humo y al aire limpio. Infernus aterrizó ágilmente sobre sus pies y gruñó furiosamente cuando una enorme roca, áspera y desigual como si hubiera sido arrancada de la montaña por las garras de Rydon, voló hacia el Magmortar. Extinguió el espeso rastro de fuego que Infernus había dejado a su paso mientras era arrojado hacia atrás, pero pronto se encontró con el puño furioso de Infernus. Ash parpadeó mientras Infernus destrozaba la enorme roca con un solo golpe. Resopló y escupió una poderosa lengua de fuego en el humo que se elevaba, aunque Ash dudaba que eso hiciera algo más que molestar a Rydon. El fuego no le hará nada le informó el entrenador a Infernus, aunque esperaba que su amigo ya lo supiera. Infernus era muy hábil para comprender las debilidades de sus enemigos. Ash suspiró. Odiaba hacer esto, pero tenía que hacerlo. Tienes que acercarte, ya sabes qué hacer. No podía ver el rostro de Infernus, pero podía imaginar fácilmente la grotesca y sanguinaria sonrisa que se marcaría en el Magmortar. Infernus se estabilizó y rugió una última vez, un grito que hizo que todas las llamas que aún ardían en el campo de batalla de piedra saltaran salvajemente ante el llamado de su señor y provocó que el aura llameante de Infernus se volviera aún más poderosa. Ash saboreó la idea de ese tipo de poder en la conferencia por un momento antes de que Infernus se desvaneciera en la nada. Las llamas que lo habían rodeado anteriormente se apagaron, muertas y asfixiadas sin el combustible de su amo. Y entonces la gran luz ardiente que Infernus emanaba sin esfuerzo explotó desde el otro lado del campo, arrojando los rayos de una pequeña estrella a través del aire espeso y obstruido. Ash se protegió la cara ante la explosión de calor y se condenó a soportarlo mientras los destellos de fuego explotaban una y otra vez, uno por cada uno de los poderosos golpes de Infernus. De vez en cuando, gruesas rocas se estrellaban en el aire, aunque nunca se acercaban a Ash. No quiere decir que no le infundieran miedo. Si Ridon se descuidara y usara un ataque como ese, aplastaría fácilmente a Ash. Tal vez Infernus pudiera aplastar las rocas como si fueran pequeñas piedras, pero Ash era solo un humano. Un humano bastante pequeño y relativamente indefenso. Sonrió cuando el humo finalmente se disipó lo suficiente para darle una buena vista de Ridon e Infernus. Como era de esperar, Infernus se había teletransportado dentro de la guardia de Ridon, probablemente por su flanco para darle la máxima ventaja. Ridon no ofrecía demasiada resistencia, lo que inmediatamente puso nervioso a Ash. Estaba atacando a Infernus, pero los golpes eran lo suficientemente lentos para que el ágil Magmortar los esquivara con facilidad. Infernus, por otro lado, era un borrón constante de movimiento que solo se podía ver a través de los fuegos que se movían con él. Cada golpe explotaba al impactar y se habían abierto algunas grietas en su gruesa armadura, pero no parecía preocupado. Ash frunció el ceño. Infernus estaba usando Brick Break, aunque parecía que lo había combinado con Fire Punch. Por supuesto, las explosiones de fuego también podían deberse al aura rugiente de Infernus, que servía para potenciarlo aún más. El hecho de que Infernus estuviera usando un movimiento diseñado especialmente para atravesar armaduras y escudos y aún así no lograra hacer ningún daño significativo era desalentador. Parecía que tendría que usar otro pequeño truco que Lance le había dado. ¡Y perrayo! Le gritó a su amigo. Era peligroso, pero era la única esperanza que tenían de atravesar la casi impenetrable armadura de Ridon. La última vez apenas habían logrado hacer que se tambaleara, así que al menos estaban causando algo de daño. Pero eso no fue suficiente. Ash tenía que ganar esta vez. Ash sonrió mientras Infernus saltaba sin problemas para esquivar los brutales golpes y la cola de Ridon y cambiaba su puño fundido a un estado similar al de un cañón. Ridon rugió y tuvo tiempo justo de prepararse antes de que Infernus desatara todo el poder de su hiperrayo sobre el gigante. Entrecerró los ojos y agradeció el humo que quedaba mientras un enorme rayo de luz blanca pura consumía por completo a Ridon. Ash había visto rayos hiperbólicos ridículamente poderosos antes, pero sólo los habían visto entrenadores mayores y poderosos como Lance. Esta era la primera vez que uno de sus amigos había usado la poderosa técnica en batalla, aunque lo rectificaría en el futuro. El hiperrayo se clasificó como un ataque de tipo normal porque no tenía ningún tipo de atributos especiales. Era sólo energía bruta liberada en forma de plasma concentrado y sobrecalentado. Como resultado, incluso los hiperrayos débiles eran capaces de desatar una destrucción terrible. La técnica no se vio afectada por la debilidad general de los golpes físicos y crudos en los que consistían la mayoría de los ataques de tipo normal contra los caparazones gruesos y blindados de los tipos roca, por lo que era una técnica muy apreciada para muchos equipos basados en tipos normales. No había mucho que pudiera resistir una explosión de energía tan poderosa. Como resultado de gastar tanta energía en un ataque tan poderoso, Infermus cayó de rodillas durante unos breves segundos. Resultó que incluso su vitalidad aparentemente infinita podía verse agotada. Ash tendría que entrenar para eliminar esa debilidad. Buen trabajo, Infermus. Ánimo. Gritó para animarlo. Infermus resopló y se puso de pie cuando emergió la forma de Rydon, relativamente intacta gracias a la monstruosa cantidad de protección que le otorgaba su caparazón. Suspiró desanimado, aunque notó que Rydon parecía un poco cansado. No era completamente inmune, entonces. Con suerte, eso lo habría suavizado. Desafortunadamente, no fue suficiente. Rydon se elevó hasta su máxima altura intimidante y soltó un rugido que sacudió toda la platida. Los huesos de Ash sintieron que se romperían y se separarían de sus ataduras durante unos segundos aterradores, aunque se calmaron rápidamente. Infermus rugió en respuesta, aunque se vio interrumpido cuando Rydon levantó uno de sus enormes brazos al aire libre. Su amigo apenas lo había procesado lo suficiente como para saltar cuando un enorme bloque de piedra salió disparado desde el costado de la montaña a la que estaban unidos y se estrelló contra Infermus con la suficiente fuerza como para enviarlo a volar por el borde, su inmenso poder era inútil contra la fuerza de la gravedad. En general, al menos. Cuando la orden comenzó a formarse en los labios de Ash, Infermus se había teletransportado de regreso a la platida. Estaba derrotado, pero no quebrado. Si había algo que Ash había aprendido era que Infermus nunca se rendiría ni aceptaría la derrota. Por sobre todas las cosas, era un luchador con la voluntad obstinada que implicaba el título. Dejó que el fuerte suspiro que había tomado saliera de su cuerpo. Su corazón latía lentamente a un ritmo normal, aunque su sangre todavía estaba bombeando. Ridon le dio un respiro a Infermus, pensativo. Ash pudo ver por sus fosas nasales abiertas y un cierto brillo en sus brillantes ojos negros que la batalla finalmente se había vuelto interesante para él. Infermus echó la cabeza hacia atrás y rugió para liberar todo su dolor. La piedra que tenía a sus pies burbujeó y se derritió cuando Infermus finalmente ejerció todo lo que tenía. Las llamas azules ondearon de arriba a abajo por su cuerpo y lamieron el aire con avidez, absorbiendo todo el oxígeno que podían para alimentarse. Lenguas crepitantes de fuego naranja danzaron alrededor de su poderosa forma, alimentadas por el núcleo blanco que era el cuerpo de Infermus. Antes, Infermus se esforzaba tanto como siempre contra oponentes poderosos. Peleaba con alegría y sabismo, cada golpe tenía como objetivo causar dolor y obligar a su presa a reconocer su propia superioridad. Era un testimonio de su propia fuerza y de la arrogancia que ésta le había inculcado. Ahora estaba herido. Ahora había superado eso. Ash rara vez había visto ese lado de Infermus. El lado frío y eficiente al que le importaba poco todo lo que no fuera la victoria. No era la emoción de la batalla lo que lo impulsaba ahora ni el dominio de sus enemigos. Todo lo que podía saciar a Infermus en ese estado era la visión de su oponente destrozado ante él. Este era Infermus, con todo el poder y brutalidad que ese nombre había llegado a significar. Ya no orinía ni escupía. Ash sonrió sombríamente mientras sus furiosos fuegos se calmaban y se concentraban. Adquirieron un matiz azul cuando Infermus perdió la locura que caracterizaba sus batallas normales. Sus crujidos y rugidos cambiaron a un siseo más constante. Confunde a Ray ordenó. Normalmente a Infermus no le gustaba esa técnica. El Magmortar prefería golpear a sus enemigos hasta dejarlos inconscientes y emboscarlos dentro de sus infiernos. Haz un terremoto y luego acércate. Ya sabes qué hacer. Infermus permaneció en silencio, salvo por el siseo de fuego que emanaba de él. Sus llamas se iluminaron momentáneamente cuando se encontró con los ojos implacables de Rydon. El brillo escarlata que latía en sus siniestros ojos debido a Confuse Ray fue completamente ahogado por la luz brillante que manifestó. Todo lo que Ash pudo atrapar fue una pequeña bola concentrada de energía púrpura oscura que salió disparada hacia Rydon antes de que Infermus comenzara a moverse para el ataque real. Rydon gruñó suavemente cuando fue alcanzado por el rayo confuso, pero no pareció afectado por la técnica. Simplemente se quedó absolutamente quieto, pero su intento de evitar las náuseas y la desorientación causadas por el rayo confuso se arruinó cuando Infermus estampó silenciosamente su pie sobre la dura plataforma de piedra. Ash simplemente estaba agradecido de que Infermus recordara concentrar las ondas de fuerza que emanaban de su pie encadenado hacia Rydon en lugar de hacia toda la arena. Considerando la precaria posición en la que se encontraban, eso podría haber sido malo. Mientras Rydon perdía el equilibrio, Infermus aprovechó la situación al máximo. Desapareció de la existencia, reapareció al instante gracias al monstruoso tipo roca y comenzó a atacar salvajemente con golpes rápidos y contundentes que explotaban constantemente en un pozo de fuego. Apretó el puño con alegría cuando Rydon finalmente fue derribado por los fuertes golpes de Infermus, el titán incapaz de luchar contra la gravedad mientras su propio volumen lo empujaba hacia abajo. Y entonces sacudió la cabeza con un movimiento rápido, lo que hizo que la piedra debajo de ella se ondulara, se tambaleara hacia arriba como si fuera arena suave y obligara a Rydon a volver a su posición segura. Rydon echó hacia atrás un puño con una velocidad aterradora y lo estrelló sin piedad contra el pecho de Infermus, el golpe inesperado fue suficiente para enviar a Infermus a volar por los aires. Teletransportarse. Rugió Ash sin poder hacer nada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa cuando el concentrado Infermus fue arrojado lejos como si fuera una muñeca usada. Infermus había quedado aturdido por la fuerza del golpe. Sus ojos estaban desenfocados y su cuerpo estaba flácido. Sin embargo, no estaba del todo inconsciente, ya que sus llamas aún ardían con fuerza. Antes de que Infermus pudiera aterrizar y recuperar la coherencia, Rydon resopló y levantó sus enormes brazos hacia el cielo. Los aplastó con un sonido como el de una piedra al ser triturada hasta convertirse en polvo y de alguna manera arrancó dos trozos de roca absolutamente enormes, cada uno una esfera rugosa de unos tres metros de diámetro, de la montaña en la que estaba incrustada la plataforma y los hizo levitar en el aire. Las garras de Rydon se contrajeron y las rocas se rompieron en varias rebanadas grandes con el movimiento de la queratina opaca. El coloso movió un dedo en silencio y ejerció hábilmente el control sobre los trozos de piedra tallados con una precisión espeluznante. Uno de ellos pasó zumbando por el aire y se estrelló contra Infermus antes de que pudiera aterrizar, mientras que otro se estrelló contra su cuerpo indefenso nuevamente para enviarlo más lejos en el aire. El pálido rostro de Asmiro hacia arriba con horror mientras Rydon jugaba tranquilamente con Infermus. Se preparó para levantar la pokebola de Magmortar y llamar a su amigo cuando las llamas de Infermus, casi extinguidas por la derrota constante de su maestro, se encendieron una última vez en rebelión. Los ojos de Infermus se abrieron de golpe y echó hacia atrás su puño y aplastó la siguiente piedra para intentar atacarlo. El Magmortar aterrizó con fuerza, respirando rápido y frenético. Se apoyó pesadamente sobre una pierna y la sangre hirviendo goteó sin parar sobre el campo de batalla de piedra. Infermus se concentró y movió sus puños a su estado de cañón justo antes de que Rydon reanudara su aburrido ataque. Tuvo que apartar la mirada cuando tres corrientes de llamas azules idénticas con un núcleo fino de color blanco explotaron desde el cuerpo debilitado y roto de Infermus y se dirigieron hacia Rydon con nada más que pura desesperación como combustible. Fue el último intento desesperado de Infermus por obtener algún tipo de victoria sobre el increíblemente poderoso Rydon. Rydon levantó su pesado brazo con un grudido. Un muro de piedra gris de un metro de espesor se erigió frente a él, más que lo suficientemente grande como para proteger a Rydon de las llamas. Az sintió que era más una demostración de poder que otra cosa. El fuego puro no sería suficiente para atravesar la armadura de Rydon, a pesar del ligero daño que los golpes de Infermus le habían causado. A pesar de eso, Infermus siguió volcando todo su ser en el descarado asalto. Sus ojos habían perdido su enfoque frío y habían adquirido una determinación absoluta en su lugar, aunque esa resolución se debilitó incluso cuando el cuerpo de Infermus comenzó a rechazar sus órdenes de acero. Az supuso que eso era todo lo que era capaz de hacer. Su cuerpo estaba demasiado herido como para intentar atacar a Rydon, aunque estaría bien después de un baño relajante en lava fundida. De la misma manera, su mente estaba demasiado trastornada por la brutal paliza que había sufrido de las rocas de Rydon como para intentar acceder a sus habilidades psíquicas. Después de unos 30 segundos de fuego constante, las llamas de Infermus comenzaron a debilitarse. Tras los primeros signos de derrota, su ataque perdió fuerza rápidamente. Estaba demasiado débil para mantener un ataque sostenido como ese en ese momento. Y entonces sus cañones y su boca se negaron a disparar nada más que un flujo constante de humo. Las llamas que antes se habían concentrado alrededor de su cuerpo al rojo vivo se habían extinguido y ahora tenía la apariencia que tenía fuera de la batalla. Infermus había luchado con valentía, pero estaba acabado. Rydon salió relativamente ileso de la última batalla de Infermus, salvo por las grandes marcas de quemaduras que le dejó la llama moribunda de Infermus después de haber derretido toda la piedra. El Pokémon tipo roca miró a Infermus con una pizca de respeto. Inclinó la cabeza hacia el aturdido e inerte Infermus antes de grumir y mover el brazo hacia un lado en un movimiento brutal. El dominio absoluto de Rydon sobre la piedra se hizo evidente cuando toda la ladera de la montaña entre él y Ash sobresalió con un sonido chirriante constante y se estrelló contra Infermus. Cuando Infermus fue arrojado sin contemplaciones por el borde y hacia los cielos a cientos de pies sobre las tierras salvajes de Fuchsia, Ash lo devolvió reflexivamente. Cuando levantó la vista de la pokebola blanca y roja, la montaña había regresado a su posición correcta con un mínimo esfuerzo. Lo hiciste de maravilla, le murmuró a la pokebola, que parecía latir con un calor interno ante sus palabras. Ash colocó con cuidado la pokebola en su cinturón y miró a Rydon, que esperaba pacientemente su próximo juguete. Sabía que no había utilizado ni una sola técnica. Simplemente había atacado físicamente a Infermus y había resistido sus golpes hasta que finalmente había mostrado su verdadero poder. Rydon había moldeado y manipulado la piedra sin ningún tipo de ataque y en una escala mayor que cualquier cosa que Ash hubiera visto antes. Ash no tenía ninguna duda de que su gran tamaño, poder y experiencia probablemente lo hacían más poderoso que incluso el dragonite de lance. En cierto modo, era como el clefable que guardaba la piedra lunar. El guardián estaba mucho más allá de cualquier pokémon normal que Ash hubiera visto antes. Había alcanzado cotas de poder que Ash no podría haber imaginado para un clefable, es decir, dominar a Metronome hasta un punto que antes se creía imposible. Rydon estaba en el mismo nivel imposible. Aunque su especie era conocida por poder usar muchas técnicas que podían forzar la piedra a la posición deseada, él nunca había imaginado que fuera a esa escala. El Rydon del primero había arrancado la ladera de una montaña sin ningún esfuerzo visible. El antiguo Rydon había ido más allá de los meros movimientos y técnicas. No tenía que concentrar su poder para controlar la piedra, la piedra se movía con él. Rydon se había vuelto uno con la piedra, en cierto sentido. Ash no estaba seguro de si la piedra se había convertido en una extensión de Rydon o si Rydon se había convertido en un canal de la piedra, pero Rydon y su elemento estaban conectados de una manera más cercana que cualquier otro pokémon que Ash hubiera visto aparte de Legends. Era increíble de contemplar. Continuó mirándolo y reflexionando sobre esta pelea. Rydon era sin duda superior a Dragonite en cuanto a potencia bruta, pero Ash pensó que su equipo sería capaz de conseguir esta victoria. Mientras que una de las principales razones por las que nunca había podido derrotar a Dragonite se debía a su increíble maniobrabilidad y velocidad inigualable, Rydon era prácticamente un blanco fácil. Un blanco fácil muy poderoso, casi invulnerable, pero un blanco fácil al fin y al cabo. Ash agarró la pokebola de Tangrowth. Le había dicho a Nidoking que lo enviaría a buscar a Infernus, pero tenía que debilitar mucho a Rydon si quería que alguno de sus amigos acabara con la criatura. Tangrowth apareció en un destello de luz escarlata. Parpadeó en silencio y miró a su alrededor, a su entorno desconocido. Ash no pudo evitar sonreír cuando una pequeña enredadera se envolvió suavemente alrededor de su brazo para consolarlo. Su amigo gorgoteó preocupado cuando vio a Rydon y comenzó a caminar como un pato, pero Ash rápidamente agarró la delgada enredadera del tipo hierba para atraer su atención. La estratagema de Ash funcionó y Tangrowth se giró para mirarlo con sus enormes y brillantes ojos. En realidad mostraban miedo, algo que Ash nunca había sabido que Tangrowth pudiera sentir. Está bien, amigo dijo Ash en voz baja. Mantuvo una mano ligera sobre la liana de Tangrowth. Rydon había asustado a Tangrowth. Ahora su amigo necesitaba saber que Ash tenía fe en él. Todo está bien. Esta es como cualquier otra batalla. Concéntrate, puedes hacerlo. Tangrowth todavía se retorcía y sus enredaderas retorcidas estaban más agitadas de lo habitual, pero desistió de sus intentos de huir. Se puso de pie y se enfrentó a Rydon, que lucía exactamente como su estatua en el lugar de descanso del primero. Ash dejó que la espesa tensión persistiera por unos momentos más antes de comenzar finalmente la siguiente ronda. Enraízate y luego golpéalo con un rayo solar. Gritó Ash. Los rápidos reflejos de Tangrowth entraron en acción al instante. Docenas de sus enredaderas más pequeñas se clavaron en la piedra y rápidamente se abrieron paso hacia las profundidades. Era una debilidad potencial gracias al control de Rydon sobre la piedra, pero Ash sabía que mantener a Tangrowth en la plataforma era mucho más importante. No podía teletransportarse. Tangrowth disparó rápidamente la columna de luz pura, aunque Rydon erigió fácilmente una barrera de piedra para absorber lo peor del ataque enormemente poderoso. Sin embargo, no mostró nada del poder feroz que tenía contra Infermus a medida que su lucha se desvanecía. Ash asumió que estaba esperando para ver cuán poderoso era Tangrowth antes de atacar realmente. Tangrowth, absorbe todo lo que puedas. Az palanca en su armadura ordenó rápidamente Ash. Impulsado por el tono preocupado de Ash, Tangrowth orgoteó y envió docenas y docenas de sus gruesas y prensiles enredaderas hacia el Rydon desde todas las direcciones imaginables. Los ojos de Rydon se abrieron de par en par ante el ataque potencialmente peligroso y rápidamente levantó el brazo para erigir otro grueso muro de piedra. Ash simplemente le sonrió una vez que las enredaderas de Tangrowth alcanzaron la barrera. Aunque Tangrowth no había crecido tan espectacularmente como los demás durante el entrenamiento de lance, se había vuelto mucho más fuerte. Y esa fuerza se reflejaba en su técnica de poder antiguo tanto como en cualquier otro tipo de ataque o habilidad que poseía. Antes de su entrenamiento, había sido capaz de usar poder antiguo en hasta dos docenas de sus vides a la vez. Era una forma más débil de la técnica, pero aún así una fuerza devastadora en el campo de batalla, como podían atestiguar varios de los líderes del gimnasio. Ahora, el tipo planta podía usar la misma técnica en casi todos sus cientos de enredaderas a la vez, aunque era aún más débil que la variante que había usado anteriormente. Individualmente, el poder antiguo no podía aspirar a igualar al poder antiguo usado en sólo unas pocas enredaderas. Sin embargo, en conjunto, era exponencialmente más poderoso. En este caso, ni siquiera necesitó poder antiguo para crear una barrera o una barrera de rocas afiladas. Todo lo que Tangrow tuvo que hacer fue usar poder antiguo para hacer que el escudo de piedra de Ridon se desmoronara. Mientras sus labios y su lengua se preparaban para darle la orden a Tangrow, la comprensión aparentemente instintiva de las tácticas de batalla del tipo planta entró en juego. Ash no tuvo que hacer nada más que observar con una sonrisa alegre cómo el sorprendido Ridon quedó expuesto al aire y a suficientes enredaderas para atraparlo por completo. Eso fue exactamente lo que pasó. Ridon quedó enterrado debajo de los gruesos apéndices, aparentemente incapaz de resistirse mientras las enredaderas brillaban con una luz verde suave y natural que mostraba que Tangrow estaba usando megadrenaje en cada una de ellas. Los ojos de Ash brillaban de anticipación mientras Tangrow absorbía cada vez más energía de las aparentemente infinitas reservas del Ridon. La enorme forma oculta bajo los apéndices de Tangrow se encorvó y dobló lentamente a medida que perdía la fuerza para resistir la abrumadora maniobrabilidad de Tangrow. Tuvo que admitir que estaba sorprendido. Aunque sabía que Tangrow tenía una increíble ventaja natural sobre Ridon gracias a sus enredaderas, que también servían como amortiguadores para cualquier roca, y la enorme variación y maniobrabilidad que le otorgaban, no había esperado que la piedra angular del primero cayera tan fácilmente. Tal vez era comprensible. Los Ridon eran excelentes para enfrentarse a uno o incluso a varios enemigos de frente, pero no eran capaces de defender muy bien su retaguardia. Esa era una de las razones por las que las poderosas criaturas se congregaban en manadas. Luchaban juntos instintivamente para anular su debilidad principal y cubrir todos los ángulos de ataque. Ash suspiró. Tal vez debería haber guardado a Tangrow para más tarde. Su amigo estaba prácticamente hecho a medida para derrotar a Ridon. Ojalá pudiera encontrarlo de nuevo en el futuro y tener un verdadero... Tangrow gorgoteó y se retorció sin poder hacer nada en su grueso caparazón de enredaderas cuando fue arrojado hacia un lado por una gran columna de piedra que de repente sobresalió de la ladera de la montaña y se estrelló contra él. Ash parpadeó sorprendido. Ridon rugió, un sonido terrible que hizo que la montaña temblara y derramara nupes de polvo y guijarros por sus costados, y se abrió paso para salir de la prisión que la había encerrado. Mientras Tangrow intentaba enderezarse con sus enredaderas, Ridon gruñó y movió su brazo hacia un lado, lo que provocó que una enorme hoja de piedra se levantara de la plataforma y cortara sin esfuerzo casi todas las enredaderas de Tangrow. Con los ojos muy abiertos, Ash soltó una serie de órdenes apresuradas para intentar recuperar el dominio que Tangrow había alcanzado anteriormente, pero Ridon no tuvo piedad. Finalmente había decidido mostrar su fuerza de nuevo. Enormes rocas fueron arrancadas de la ladera de la montaña y arrojadas a Tangrow, quien logró detener la mayoría de ellas con poder antiguo apenas momentos antes de que lo hubieran golpeado. El Pokémon principal del primero comenzó a cambiar de forma por primera vez en la batalla. Apretó sus garras derechas y se montó en una ola de piedra que ondeaba como el agua mientras acercaba a Ridon a Tangrow con una velocidad aterradora. Cuchillas y tormentas de piedra continuaron cayendo sobre Tangrow, quien se debilitó lentamente a medida que más y más de sus enredaderas eran cortadas. Ahora la mayoría de sus apéndices no eran más que tocones que se retorcían salvajemente y que todavía intentaban moverse a las órdenes de Tangrow, pero simplemente no podían. Hizo una mueca cuando Ridon finalmente alcanzó a Tangrow, que todavía estaba intentando salvarse, y lo pisoteó con indiferencia. Tangrow no parecía demasiado herido gracias a su gruesa coraza de tocones y las pocas enredaleras que le quedaban, pero estaba indefenso cuando Ridon levantó su pata una vez más. Ridon se tambaleó hacia atrás aproximadamente un pie cuando Tangrow repentinamente le disparó otro rayo solar en la cara, pero rápidamente se recuperó y miró a Tangrow. Una de sus piedras eternas se había desprendido un poco, aunque una garra grande y desafilada la volvió a colocar delicadamente en su lugar. El gigante levantó un solo brazo, que sin esfuerzo arrancó una enorme hoja de piedra del suelo. Se elevó unos tres metros por encima de la plataforma, directamente sobre Tangrow, y de repente se precipitó hacia abajo para golpear nada más que lo último de la energía escarlata que era Tangrow mientras Ash recordaba a su amigo derrotado. Gracias dijo agradecido a su amigo mientras miraba horrorizado la hoja de piedra, que se había encajado profundamente en la platía. Ridon gruñó y rápidamente montó una ola de piedra de regreso a su posición anterior. Otro movimiento de su brazo devolvió la plataforma a su estado anterior. Ash se dio cuenta de que estaba herido. Aunque todavía era sobrenaturalmente poderoso, no había salido ileso de la técnica de encarcelamiento de Tangrow. Sus movimientos eran un poco más lentos y sus ojos se habían vuelto un poco cansados. Eso era lo que Ash quería cuando envió a Tangrow. No para derrotar a Ridon, sino para debilitarlo. Sus dedos jugaron suavemente sobre la superficie de la pokebola de Nidoking, pero optó por esperar un poco más. Nidoking vendría pronto. Necesitaba que Ridon se debilitara un poco más antes de enviar a su primer amigo. Si bien Nidoking tenía el poder y la versatilidad necesarios para causar un gran daño a su enemigo, no tenía la velocidad para evitar los terribles ataques de Ridon. Ridon necesitaba ser ralentizado de antemano. Aturdida apareció en un destello de luz escarlata. Estaba perfectamente tranquila mientras observaba al quemado y debilitado Ridon, aunque su péndulo revoloteaba y rebotaba hipnóticamente en el aire mientras el poder psíquico inundaba su cuerpo. Sigue moviéndote, ordenó. Intenta cansarlo. Tiene sentido de piedra. Su amiga asintió estoicamente y dejó que un flujo constante de luz azul claro fluyera de sus ojos penetrantes. Su melenas movía suavemente al ser arrastrada por el viento que azotaba el aire a tales alturas. El péndulo de cristal que había creado tembló con su gran poder mientras se preparaba para luchar contra el poderoso Ridon. Aunque Ash había dirigido al resto de sus amigos, permitió que Dacet se mantuviera relativamente autónoma. Tenía que reaccionar rápidamente y sabía cómo maximizar la eficiencia de su poder. Aparte de eso, tendría que tomar constantemente decisiones en fracciones de segundo, que las órdenes de Ash solo ralentizarían. Él le había dado instrucciones. Dacet debía ejecutarlas lo mejor que pudiera. Ridon no esperó a que ella hiciera el primer movimiento. Finalmente pareció aceptar que los Pokémon de Ash podían ser amenazas importantes y comenzó a actuar en consecuencia. Dacet apenas tuvo tiempo de teletransportarse cuando Ridon obligó a su brazo a bajar y tiró de enormes rocas del acantilado, todas las cuales se estrellaron contra la posición anterior de Dacet con una fuerza que hizo rechinar los dientes. Ash tosió y no pudo ver a través de la nube de polvo que se había levantado por la caída de las rocas. De vez en cuando podía ver destellos brillantes de color azul mientras Dacet disparaba rayos psíquicos y ondas de fuerza psíquica que probablemente obligaron a Ridon a retroceder uno o dos pies, aunque nunca hasta el punto de que se vería seriamente obstaculizado. Se estremeció de sorpresa cuando las enormes rocas, en gran parte intactas, que yacían frente a él de repente se levantaron, se dividieron en miles de pequeños fragmentos irregulares de roca, se inclinaron en un punto determinado y se lanzaron con una velocidad increíble que sería más que suficiente para que el bombardeo penetrara cualquier escudo que Dacet pudiera crear. La entrenadora finalmente pudo distinguir a Dacet a través de la nube persistente, aunque la mayoría de las veces se debía a sus ojos que parecían linternas, en lugar de a su cuerpo real. Se teletransportaba constantemente, su mayor fuerza era suficiente para permitirle transmitirse a través del tiempo y el espacio con mucha más frecuencia que antes. Por los grandes estruendos y crujidos de piedra contra piedra que resonaban en el aire, una teletransportación tan rápida era completamente necesaria. Ridon era lo único que podía distinguir. Su gigantesca figura se alzaba por encima de la nube de polvo y se mantenía como una sombra oscura. Los rugidos de la criatura hacían que sus oídos se sintieran a punto de sangrar y le hacían dudar sobre su equilibrio. Cada movimiento rápido y preciso que hacía le permitía sentir como la piedra se ondulaba y se movía bajo el llamado silencioso del coloso. Finalmente, el polvo se dispersó lo suficiente para que pudiera ver claramente el campo de batalla una vez más. Dacet apenas era visible en medio de la batalla. Estaba claramente a la defensiva, ya que Ridon estaba en un estado de cambio constante, cada movimiento calculado para poner en peligro cada parte de la platía. De vez en cuando se las arreglaba para atacar a Ridon con un rayo psíquico bien colocado o hacerlo tropezar con una ola de fuerza, pero la mayor parte del tiempo estaba indefensa. Apretó los dientes. Esto no estaba funcionando. La fuerza y la resistencia sobrenaturales de Ridon significaban que Dacet estaría cansado mucho antes de que sintiera el dolor de la fatiga en sus duros huesos. Aunque fue contrario a la estrategia que esperaba, Ash no tuvo otra opción. Charmlock. Dacet se vio obligada a teletransportarse por la arena unas cuantas veces más antes de asestar otro golpe de suerte y tener la oportunidad de ejecutar el ataque. Cuando Ridon perdió el equilibrio, sus ojos brillaron más que durante el resto de la batalla y la forma monstruosamente poderosa de Ridon quedó congelada en su lugar bajo una capa brillante y ondulante de poder psíquico que brillaba y se tensaba con la tarea de mantener a Ridon congelado. Sin embargo, a su amiga no le importaba mucho mantener la prisión. Estaba mucho más preocupada por obligar a Ridon a mirar fijamente su péndulo. Su impulso inicial transmitido telepáticamente no pareció hacer nada para influir en la voluntad de hierro de Ridon, por lo que rápidamente se arrastró hasta una posición que obligó al gran tipo roca a observar cómo su péndulo se balanceaba de un lado a otro de una manera hipnótica y cautivadora. Sus ojos seguían brillando intensamente mientras los párpados de Ridon empezaban a cerrarse lentamente. Su voluntad era fuerte, pero los Ridon no eran conocidos por ser resistentes a los ataques mentales. A pesar de ello, Ash vigilaba de cerca a su enemigo y la capa de energía psíquica que mantenía inmovilizada su poderosa sed. La capa se fue haciendo cada vez más tenue a medida que Ridon dejaba de luchar. Parecía inusualmente pacífica mientras estaba atrapar abajo la influencia de la sed. Ash casi se sintió culpable por lo que Dazed estaba a punto de hacerle. Dazed extendió rápidamente su mano, que estaba envuelta en un aura de luz roja. El cuerpo de Ridon también brillaba de color rojo, lo que contrastaba marcadamente con el azul frío del poder de inhabilitación de Dazed, y un zarcillo de energía roja conectó a los dos. Sé amable dijo en voz baja mientras observaba a Ridon. No parecía que sus sueños estuvieran siendo devorados. Ridon simplemente parecía estar en paz, salvo por algún extraño tic. La criatura legendaria estaba casi completamente inmóvil. Rápidamente le quitó energía a Ridon, aunque habría sido un proceso un poco más rápido si no hubiera tenido que contenerse. Ash tuvo que sonreír cuando vio que la figura del hacer, exhausta después de apenas un minuto y medio de batalla gracias a la constante teletransportación que empleaba en el juego, se enderezaba lentamente. Su postura se volvió erguida y algunos de los moletones que había obtenido por los fragmentos desbloqueados se aclararon y desaparecieron de la existencia. Estaba un poco preocupado cuando Ridon todavía no había quedado inconsciente 20 segundos después de haber sido colocado bajo el hechizo encantador de Dazed. Aunque estaba trabajando lenta y cuidadosamente, Dazed todavía estaba drenando una gran cantidad de energía con cada segundo que pasaba. A Ridon le quedaba más fuerza de la que había creído después de la propia absorción de Tangrowth. El rostro de Ash adoptó una expresión preocupada cuando de repente vio que el brazo de Ridon se movía, aunque no sobresalían pilares de piedra del suelo en respuesta al movimiento. Parecía ser un acto reflejo durante el sueño. Entonces sus ojos se abrieron de golpe y miraron a Dazed con frío de esdén. Ridon ya no parecía ser el mismo. Sus ojos ya no eran de obsidiana aguda e inteligente. De hecho, parecían brillar. Un rayo de luz helada recorrió la columna vertebral de Ash cuando la desactivación se rompió de repente. Dazed fue arrojado hacia atrás mientras Ridon rugía y liberaba sus brazos de su prisión. La plataforma de piedra estalló en una ola alrededor de Ridon y explotó hacia afuera, lo que tomó al himno completamente desprevenido cuando su conexión se rompió. Retrocedió inconscientemente cuando todo el cuerpo de Ridon comenzó a brillar con el familiar resplandor blanco de la evolución. Sus rasgos se oscurecieron por completo cuando la furia justificada que sintió por la trampa de la sed abrumó sus sentidos racionales y consumió el alma misma de Ridon. Un rugido, más fuerte y terrible que cualquier otro ruido que Ash hubiera oído antes, aparte de los gritos de las leyendas, partió la piedra. Grietas y fisuras atravesaron la plataforma en una intrincada red mientras la montaña se estremecía y arrojaba ondulantes lluvias de polvo y piedra desde su irregular costado. Ash se quedó sin aliento mientras Deacet se teletransportaba a su lado. Sus miradas reflejaban el mismo miedo mientras observaban al Ridon en medio de la evolución. Observó con horror cómo Ridon rugía con frustración y rabia en los cielos tumultuosos de Fuchsia. Se le revolvió el estómago. El entrenador no pudo evitar sentirse mal por lo que había causado. Con sus acciones, había logrado que el Ridon del primero evolucionara. El Ridon que había permanecido en la misma forma durante un milenio. El Ridon que había buscado activamente evitar la evolución, si las cinco piedras eternas incrustadas en él eran un indicio. El Ridon que debería haber seguido siendo siempre un Ridon. Por primera vez desde el comienzo de la pelea, Ash se sintió inseguro. Cuando Ridon se interesó en probar su fuerza, se sintió confiado en su capacidad para igualar a la antigua y poderosa criatura de carne y piedra inmortal. Había sido terriblemente poderoso, pero limitado. No creía que hubiera buscado activamente hacerle daño a él y a su equipo. ¿Ahora? Ahora la rabia lo había consumido lo suficiente como para dominar la influencia simultánea de cinco Everstones y forzar una evolución que aumentaría exponencialmente su ya legendario poder en todos los sentidos, físico y mental. Su impresionante control sobre la piedra se magnificaría y Ash perdería cualquier posibilidad de victoria. Y así fue como el entrenador de paleta y uno de sus amigos más cercanos observaron con inquietud la forma resplandeciente de Ridon. Ash se acerró a Dacer, ya que estaba más que lista para teletransportarse lo más lejos que pudiera para salvarlos a ambos de la criatura furiosa. Pero Ash notó algo extraño. Ridon no estaba cambiando. Continuó rechinando sus grandes dientes sin filo y moviendo su enorme cola mientras la agonía provocada por las inmensas energías naturales que canalizaba trabajaba para provocar una rápida metamorfosis, pero su estructura corporal no cambió de repente, ya que las secciones del código genético que antes no se habían modificado se expresaron rápidamente. De hecho, absolutamente nada había cambiado, salvo que la energía se estaba volviendo cada vez más intensa. Apenas podía soportar mirar la forma resplandeciente de Ridon sin que el escudo psíquico protector de la Zed filtrara la mayor parte de la luz irradiada por el antiguo Ridon. Su sangre se lo cuando Ridon de repente levantó su gran cabeza hacia el cielo y explotó con una gran explosión de energía que se liberó tanto hacia afuera en una onda como hacia arriba en un rayo concentrado de luz blanca. Ash sintió un peso psíquico reunirse alrededor de sus hombros para anclarlo al suelo, lo que resultó bastante útil cuando el escudo de la Zed, enfocado y potenciado por su voluntad resuelta, fue instantáneamente destrozado por la inmensa energía que ningún Pokémon podía controlar conscientemente. Las fisuras de la plataforma lentamente se hicieron más profundas a medida que una cantidad aparentemente infinita de energía se alimentaba al rayo de luz disparado desde el vacío de las fauces de Ridon, aunque Ash podía ver constantemente el cuerpo de Ridon volviéndose más opaco y realista una vez más mientras disparaba una gran columna de luz hacia los confines infinitos de la atmósfera. Finalmente terminó y las extremidades de Ridon volvieron a su lugar. El Pokémon de tipo roca parecía aún más cansado, pero aún no se enfrentaba con una fuerza que superaba la que la mayoría de los Pokémon podían reunir, especialmente después de tanto castigo. Sin embargo, Ridon seguía siendo despiadado. Rápidamente extendió su brazo, lo que provocó que un pilar de piedra sobresaliera de la plataforma varios metros frente a la Zed y se estrellara contra su frágil y desprotegido pecho. Ash escuchó un breve crujido cuando la piedra impactó. Aturdido. Gritó Ash mientras su amiga salía volando por el borde. Ya había levantado su Pokébola y había recordado a la Pokémon tipo psíquica cuando notó que su cuerpo estaba flácido y que sus ojos habían dejado de brillar, una señal segura de que el golpe la había dejado inconsciente. Le agradeció en silencio y miró a Ridon para analizarlo una vez más. Aunque las características más evidentes que poseía en ese momento eran la fatiga suprema que mostraba y la cantidad de heridas causadas por los ataques de sus amigos, Ash estaba mucho más interesado en la máxima demostración de fuerza de voluntad que acababa de mostrar. Pocos Pokémon estaban dispuestos a renunciar al poder y el estatus que les otorgaba la evolución, y menos aún eran capaces de detener el proceso. Era algo prácticamente inaudito. El Pokémon salvaje medio aceptaría con gusto las habilidades mejoradas y el respeto que les reportaba su evolución. La evolución era una forma de anunciar públicamente su fuerza y les permitía protegerse a sí mismos y a su grupo de forma eficaz. Era peligroso no evolucionar cuando uno podía sufrir terriblemente a manos de un depredador evolucionado más formidable. Los Pokémon entrenados estaban incluso más dispuestos a evolucionar en la mayoría de los casos. Aparte del hecho de que era un componente integral del ciclo de vida de una especie, también les permitía luchar mejor por su entrenador y su equipo. La evolución abría puertas que se cerrarían para siempre si uno permanecía en una forma inferior. El poder llegaba con la edad adulta y la madurez, tanto física como mental. Que un Pokémon se hubiera negado a evolucionar durante casi mil años como lo había hecho Ridon era impensable. Ridon ya era uno de los Pokémon más poderosos que Ash había visto, pero haber detenido el proceso de evolución demostraba que poseía una fuerza mucho mayor que la que tenía en una simple batalla. La voluntad de Ridon debió ser absoluta para negarse a sí mismo lo que sus instintos anhelaban. Poder absoluto. Sería intocable si evolucionara, mucho más allá incluso del Dragonite de Lance. Ese tipo de fuerza era lo que casi todos los Pokémon ansiaban. El poder era la vida en la naturaleza. Ash pensó que debía haber querido preservar la imagen que su pareja le habría dado por última vez. La lealtad era un rasgo común en Ridon, y parecía que éste llevaba la generalización mucho más allá que la mayoría. Era hermoso, en cierto modo. Y bastante trágico. El profundo gruñido de Ridon lo sacó de sus pensamientos. Caminaba inquieto de un lado a otro por el campo, enojado por la casi evolución. Ash podía verlo tocar constantemente sus piedras eternas, como si las estuviera contando. Sus ojos estaban ligeramente asustados, aunque una sabiduría antigua parecía regular ese miedo. Ash cerró los ojos mientras le quitaba la pokebola a Nidoking. Era hora de que su mejor amigo se enfrentara a esta reliquia legendaria del pasado. Sin importar cómo terminara, Ash sabía que Nidoking lo haría sentir orgulloso. Nidoking emergió, un orgulloso opuesto a Ridon. Su piel de color púrpura oscuro relucía bajo la luz pura del sol y brillaba aún más a medida que el veneno se secretaba inconscientemente de su surtido de sacos de veneno. Rugió y se puso a la par de Ridon, que resopló y miró a Nidoking con sus ojos negros, que aún brillaban ligeramente con la energía evolutiva restante. Congela sus extremidades dijo Ash en voz baja. Las grandes orejas de Nidoking movieron, lo que significaba que había escuchado la orden. Inmediatamente echó la cabeza hacia atrás y formó la pequeña bola de energía azul gélida. De sus fauces dentadas estallaron corrientes de escarcha blanca y azulada y, mostrando el control que había dominado durante el tiempo que estuvo con Lance, se separaron en cuatro corrientes que golpearon los hombros de Ridon y la articulación que conectaba sus poderosas piernas con su cuerpo. Ridon rugió molesto y se flexionó, pero el hielo era lo suficientemente grueso como para que no ocurriera nada más que unas cuantas grietas que atravesaron la sustancia congelada. Ash sonrió y señaló inconscientemente a Ridon con regocijo. Envenénalo. Nidoking resopló felizmente e hizo lo que mejor sabía hacer, embestir. Sus gruesas y poderosas piernas lo empujaron hacia adelante y le dieron mucho impulso mientras el debilitado Ridon se agitaba y luchaba por liberarse del hielo. Al principio de la pelea, se habría abierto paso fácilmente, pero ahora estaba lo suficientemente débil como para verse gravemente afectado por tales medidas. Mientras observaba la intrépida carga de Nidoking, notó los similares que eran los dos. Era un parecido en el que había pensado cada vez que había visto o enfrentado a un Ridon, pero ahora estaba más claro que nunca. Ridon y Nidoking eran prácticamente iguales, aunque Nidoking estaba más equilibrado en su fuerza física y elemental, mientras que la fuerza de un Ridon era principalmente de naturaleza física. No era como si no lo supiera. La Pokédex incluso había señalado su ascendencia relacionada. Las dos especies no se habían distanciado demasiado, geológicamente hablando. La línea Ridon había experimentado una evolución estándar para sobrevivir en terrenos accidentados y montañosos, mientras que la línea Nidoran había evolucionado para sobrevivir en llanuras abiertas y colinas suaves. Dos caras de la misma moneda. Pero ahora podía ver realmente el parecido. Y cuando el cuerno de Nidoking chocó con la gruesa piel acorazada de Ridon y luchó por perforar el caparazón, fue particularmente evidente. No podía creer que el cuerno de Nidoking no hubiera atravesado la armadura con el tipo de impulso que había adquirido. Los pensamientos de Ash volvieron a la batalla. No podía permitirse el lujo de perder la concentración, no cuando estaba cerca de derrotar a Ridon. Aún tenía una fuerza enorme a su disposición, pero las numerosas heridas y agotamientos que había sufrido lo habían dejado como una sombra de su antiguo poder. Los ojos de Ridon brillaron repentinamente con el resplandor blanco de la energía evolutiva mientras Nidoking luchaba por introducir su largo y afilado cuerno, que podría romper fácilmente un diamante con la orientación adecuada, a través del caparazón de la antigua criatura. El hielo se rompió a su alrededor y, justo cuando Nidoking atravesó sus tejidos ligeramente más suaves, Ridon resopló y levantó a Nidoking con una enorme mano. Sus ojos se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera hacer algo, Nidoking había atacado a Ridon con un rayo de hielo particularmente poderoso. Sin embargo, Ridon no dejó que afectara su cuerpo. Aunque su cabeza estaba congelada y probablemente estaba entrando en estado de shock por el rápido cambio de temperatura, Ridon mantuvo su férreo control sobre la nuca de Nidoking. Su enorme mano era casi lo suficientemente grande como para rodear todo el cuerpo de Nidoking. Nidoking luchó frenéticamente y arrojó más y más rayos de hielo sobre Ridon. La cola de Ridon se movió de repente y provocó que un pilar de piedra se estrellara contra la envoltura de hielo, destrozando fácilmente la prisión y permitiendo que la roca mirara fijamente a Nidoking. Ridon rugió y lanzó a Nidoking, que fácilmente pesaba 180 kilos de armadura, músculos y huesos, casi un cuarto del camino a través de la enorme platía. Nidoking gruñó de dolor cuando su armadura absorbió el impacto y se levantó lentamente. No fue lo suficientemente rápido para evitar a Ridon, quien se estrelló contra el Pokémon venenoso con una fuerza devastadora mientras éste montaba una ola de piedra y se estrellaba contra el frente de Nidoking. Poder de la tierra. Gritó Ash, mientras el miedo corría por sus venas como el veneno más amargo. Todo iba lento mientras Ridon giraba sobre su pequeña ola de rocas sueltas para atacar a Nidoking de nuevo. Las orejas de Nidoking temblaron. Aún de espaldas y casi inconsciente por la potencia bruta que Ridon había lanzado con el golpe rápido, Nidoking logró golpear el suelo con su cola gruesa y musculosa. No se transmitió con tanta eficacia a través de la roca como a través de la tierra, pero aún así una grieta revestida de energía dorada se abrió directamente hacia el medio de transporte de Ridon. Ridon se dio cuenta del truco y saltó cuando la ola de piedra se derrumbó a través del espacio de cinco pies en la plataforma, pero le dio a Nidoking el tiempo suficiente para ponerse en cuclillas y prepararse para la inevitable carga de Ridon. Por alguna razón, Ridon no parecía muy dispuesto a usar su poder sobre la piedra. Tal vez golpear a Nidoking contra la roca actuó como una forma de catarsis después de su estresante evolución, de la que apenas logró escapar. Ash se estremeció en silencio mientras consideraba luchar contra un riperior que era exponencialmente más poderoso que la forma en la que eligió permanecer. Haría que el brutal entrenamiento de lance pareciera pan comido. Terremoto, luego bloquealo con rayo de hielo. Nidoking ejecutó la combinación al mismo tiempo. Cuando su gran pie se estrelló contra la piedra y liberó una ola de fuerza a través de la plataforma que hizo que Ridon tuviera su ataque repentino para neutralizar el ataque desequilibrante, Nidoking disparó un rayo de hielo directamente al pecho de Ridon. Esta vez, sin embargo, una rueda de piedra fue extraída suavemente de la plataforma e interceptó casualmente el rayo de hielo antes de que pudiera alcanzar a su objetivo. Ridon resopló ante la técnica repetida y reanudó su ataque. Ash colocó su mano sobre la pokebola de Nidoking cuando se hizo evidente que Nidoking tendría que enfrentarse directamente a la embestida de Ridon. Nidoking era fuerte y resistente, pero apenas tenía la mitad del tamaño de Ridon. La determinación y la fuerza de voluntad no triunfaron sobre las frías ecuaciones de la física. Nidoking apenas tuvo tiempo de bajar su cuerno antes de que Ridon lo pisoteara. El Pokémon venenoso fue aplastado por el peso mientras Ridon avanzaba como si ni siquiera estuviera allí. Ash hizo una mueca de dolor, pero no devolvió a su amigo. Nidoking estaba tratando de levantarse mientras Ridon usaba un pilar de roca en su pecho para frenar su ataque y permitirle darse la vuelta para otro intento. Terremoto y rayo de hielo. Repitió Ash. Era la combinación más efectiva que Nidoking podía crear contra Ridon. Algo como bomba de lodo no atravesaría su armadura y si intentaba igualarlo físicamente en una pelea directa, sería derrotado en segundos, como había demostrado el último minuto. Su amigo resopló suavemente y respondió lentamente a su orden, aunque su cuerpo parecía querer dejar de moverse por completo. Ash apenas logró mantenerse en pie cuando la ola de fuerza atravesó la plataforma, pero tuvo que contener un gemido cuando Ridon golpeó casualmente el rayo de hielo a un lado con otro semicírculo giratorio de roca. Esa finta ya no funcionaría. Justo cuando Ridon se lanzó contra la forma comparativamente pequeña de Nidoking con un crujido nauseabundo, Ash devolvió a su amigo. Ridon gruñó profundamente y se apresuró a regresar a su posición inicial en su ola de piedra. Esperó con firmeza, aunque Ash pudo ver que Nidoking le había hecho bastante daño al debilitado Pokémon de tipo roca. Ridon era bastante lento gracias al rayo de hielo. Al igual que Onix, no respondía bien a las bajas temperaturas, especialmente cuando el cambio era bastante abrupto. No evolucionaron para soportar las condiciones de frío. Probablemente estaba en un estado de shock menor, aunque probablemente ya se había recuperado. Aparte de la debilidad que le provocó el rayo de hielo, Nidoking había logrado perforar su casi impenetrable capa de piel de roca dura. Ash sabía que Nidoking no habría permitido que entrara mucho veneno en la herida para que Ridon no corriera peligro mortal, pero incluso un poco del poderoso veneno sería suficiente para debilitar muchísimo a Ridon. Pronto haría efecto. Lo que necesitaba hacer ahora era poner a Ridon en movimiento. Su gran tamaño y su resistencia natural a las toxinas evitarían que el poderoso veneno de Nidoking surtiera efecto en un tiempo razonable, pero si conseguía que su ritmo cardíaco aumentara más, Ridon quedaría lisiado bastante rápido. Ash consideró liberar a Torrent y acabar con Ridon en ese momento, pero optó por no hacerlo. Torrent lo tendría fácil. Demasiado fácil, de hecho. No sería divertido dejar que Torrent perforara agujeros en la armadura de Ridon con sus precisas hidrobombas. De todos sus amigos, Torrent era el más adecuado para luchar contra un Pokémon de tipo roca tan poderoso como Ridon. Los Pokémon de tipo roca solían tener una piel excepcionalmente fuerte compuesta principalmente de minerales duros que tenían una conductividad muy baja, lo que les permitía anular la mayoría de los ataques de tipo fuego y eléctrico. Si se los sometía a una fuerza concentrada, como un golpe preciso de un Pokémon de tipo lucha o los ataques de alta presión de un Pokémon de tipo agua, se rompían. Su piel estaba diseñada para resistir una fuerza dispersa, no una explosión intensa. Tangrowt era el segundo mejor para lidiar con Ridon ya que los ataques de tipo planta como Vinew y por razón Leaz también tendían a tener una fuerza concentrada, pero también eran capaces de desgastar la piel muy rápidamente y abrirse camino con una presión intensa y constante. Probablemente Torrent tendría la oportunidad de brillar en unos minutos, pero ahora pensaba que era hora de que Bruiser peleara. No había estado en combate real durante bastante tiempo. Ash no contaba la batalla en New Island como una batalla, eso fue una masacre. Bruiser apareció en un destello de luz. Miró a su alrededor por un momento, despreocupado, pero su rostro plano y reptil se transformó en una sonrisa complácida cuando sus débiles y pequeños ojos se enfocaron en la enorme figura de Ridon. El macho que se volvió hacia Ash y golpeó su poderoso puño en su pecho en forma de barril como un gesto de respeto. Como era su tradición, Ash le devolvió el saludo e inclinó la cabeza a su vez. Este Ridon ha derrotado a todos los demás, excepto a Torrent le dijo Ash a su amigo. Los ojos de Bruiser tenían un brillo decidido cuando se giró y encaró a Ridon, que se tambaleó ligeramente a medida que más y más veneno corría por sus venas. Haz lo mejor que puedas. Creo en ti. El macho que asintió brevemente y se centró en Ridon, quien miró a los ojos al tipo luchador y entró en acción. Ridon levantó la mano hacia arriba e hizo que la parte de la plataforma en la que se encontraba se desprendiera del cuerpo principal y flotara a tres metros por encima del afloramiento de piedra. Unos pequeños cuadrados de piedra se desprendieron de la nueva plataforma y se rompieron en docenas de pequeños fragmentos, que flotaron y se orientaron para disparar a Bruiser. Bruiser, este es tu juego, le ordenó Ash. Se dio cuenta de que no podría darle órdenes a Bruiser de manera efectiva en esta situación. Si bien había adquirido mucha experiencia instruyendo a su amigo durante su entrenamiento con Lance, esta era una situación para la que no estaba preparado. Bruiser nunca había sido el foco de atención durante las batallas contra los dragones de Lance. Era un luchador de apoyo. Ahora tenía la oportunidad de brillar. Ridon no volaría a cientos de metros por encima de él. Este era un enemigo al que podía someter a golpes. Pero esa intensa batalla cuerpo a cuerpo trajo consigo una falta de supervisión por parte de Ash. Bruiser estaría demasiado ocupado esquivando y contraatacando como para arriesgarse a escuchar las órdenes de Ash. Era un problema, pero no uno importante en la mayoría de los casos. Confiaba en que Bruiser conociera sus límites y sus propias habilidades. Eso no significaba que pudiera ayudar. Ash podía asegurarse de que Bruiser no recibiera ninguna sorpresa desagradable por parte de Ridon. Tiene sentido de piedra y puede hacer prácticamente cualquier cosa con las rocas, dijo Ash concisamente, su voz era fácil de escuchar en el silencio absoluto que caracterizaba la batalla. Ten cuidado con las rocas y los pilares que puede formar. No te quedes quieto. Bruiser se golpeó el pecho una vez más antes de moverse. Los pequeños proyectiles de Ridon salieron disparados hacia adelante a una velocidad aterradora y golpearon la tierra. Su fuerza fue suficiente para levantar una pequeña nube de polvo y hacer un fuerte crujido al incrustarse en la platía. Afortunadamente, ninguno de ellos golpeó a Bruiser. Su velocidad y agilidad habían mejorado enormemente durante el tiempo que estuvieron con Lanceis movía como un líquido mientras saltaba y esquivaba cada ataque que Ridon le lanzaba. Rocas lanzadas desde el cielo, más aluvión de fragmentos de piedra, pilares que se alzaban inesperadamente. Todo esquivado con sereno enfoque. Y de repente, el tipo luchador saltó alto en el aire, sus músculos ridículamente poderosos fueron más que suficientes para impulsar su peso comparativamente ligero. 20 pies en el aire y sobre la platía. Ridon resopló y golpeó con el pie la piedra, lo que hizo que el trozo de piedra sobre el que Bruiser estaba parado se estremeciera y cayera, pero Bruiser saltó fácilmente más cerca de Ridon y evitó el golpe lento con el que atacó el gigante. Ash no podía ver muy bien la acción, pero podía ver el puño duro de Bruiser retroceder y avanzar como un arvok. Un trueno destrozó el cielo y escuchó un rugido gutural de dolor de Ridon. Sus ojos brillaron con el blanco puro de la energía evolutiva y perdió todo rastro de debilidad por unos segundos. Bruiser salió volando mientras Ridon estrellaba casualmente su puño con garras en el pecho del tipo luchador, aunque aterrizó ágilmente sobre una rodilla. ¿Estás bien? Preguntó Ash con calma mientras Bruiser se levantaba lentamente y se sacudía el polvo del pecho. Bruiser se giró y asintió rápidamente. Podía ver que había un poco de sangre roja oscura saliendo del área donde Ridon había golpeado, aunque no parecía haber causado ningún daño real. Bien. Sigue así, amigo. Machoke echó hacia atrás su rostro con una sonrisa y asintió una vez más. Hizo crujir los nudillos y levantó la palma de la mano. Un pequeño orbe de energía azul claro se formó sobre él y se mantuvo firmemente en su lugar gracias a la voluntad de hierro de Bruiser. Giró y se hizo un poco más grande antes de que Bruiser lanzara la explosión concentrada a la plataforma de Ridon. Ash no podía ver a través de la explosión de polvo y luz resultante, pero podía escuchar los resultados. La plataforma se estremeció cuando varias toneladas de piedra cayeron del aire en enormes trozos y crujió cuando su dueño aterrizó pesadamente detrás de su piedra levitada. Bruiser tarareó lo que parecía ser una especie de melodía pacífica mientras se lanzaba a la refriega, con la emoción brillando en sus ojos pequeños. El polvo espeso y ondulante oscureció la acción, pero escuchó varios rugidos de dolor de Ridon antes de que Bruiser fuera arrojado fuera del dominio de Ridon. Esta vez, resultó herido. El pecho de Bruiser subía y bajaba con respiraciones superficiales, exhausto por el combate. Ash supuso que estaba poniendo todo lo que tenía en su batalla contra Ridon. Aunque Machoke tenía una fuerza y una resistencia increíbles, se agotaba rápidamente si ponían todo su poder en sus golpes. Incluso con sus cinturones de sujeción puestos, tanta fuerza era peligrosa de usar. La carne y los huesos no estaban destinados a utilizar tanta energía de manera sostenida. Sin embargo, en esta batalla era necesario correr ese tipo de riesgos. La armadura de Ridon probablemente sería demasiado gruesa para algo menos. Incluso un puñetazo concentrado y enormemente poderoso no sería suficiente para destrozarla y causarle un daño real al coloso. No podía haber restricciones. Lo estás haciendo bien. Solo un poco más. Gritó Ash para tranquilizarlo. Bruiser le dirigió una sonrisa antes de prepararse para otra carga en la batalla. Ese plan no funcionó. Ridon los sorprendió a ambos cuando de repente explotó de entre el polvo, su caparazón se agrietó y se abolió bajo la enorme fuerza de los golpes de Bruiser. Los ojos del coloso estaban llenos de furia mientras cargaba directamente hacia Bruiser, quien de repente corrió a su encuentro en un último intento por ganar. Las criaturas inhumanamente poderosas se encontraron con otro trueno. Hubo otra gran abolladura en la casi impenetrable armadura de Ridon y la bestia rugió de agonía, pero hizo que Bruiser sufriera mucho más. Aunque Bruiser tenía fuerza bruta más que suficiente para igualar a Ridon, no tenía ni el tamaño ni el peso del antiguo modelo de su especie. Como tal, no estaba tan anclado al suelo como él. Su superfuerza no significaba que pudiera quedarse en un lugar, solo que podía golpear extremadamente fuerte. Por eso, mientras que el encuentro lastimó a Ridon y lo ralentizó aún más, Bruiser estaba absolutamente devastado. Fue arrojado hacia atrás y aterrizó con un fuerte golpe cerca de Ash. Bruiser luchó, pero solo pudo incorporarse hasta quedar sentado. Un pequeño orbe de energía azul se formó en su mano, su última defensa. Casi se apagó gracias a las graves heridas que había sufrido, pero pudo lanzarlo al enorme objetivo que le proporcionó Ridon antes de caer inconsciente. Gracias, Bruiser dijo en voz baja mientras recordaba a su amigo. Ash miró al Ridon, que rugió y restableció toda la plataforma con unos pocos movimientos rápidos de su brazo. Lentamente cogeó de regreso a su posición normal, demasiado debilitado para usar su increíblemente poderosa onda de piedra para moverse. Ash miró al último Pokémon que usaría. Oth y Sniasel eran capaces de luchar, pero no tendría sentido enviarlos contra Ridon. Sniasel todavía estaba demasiado débil para enfrentarse a un enemigo tan poderoso y los ataques eléctricos de Oz harían poco o ningún daño contra su piel de piedra. Plume estaba fuera de cuestión. Era demasiado fácil para Ridon causarle una lesión paralizante, lo que simplemente no funcionaría antes de la conferencia. Además, ella era su transporte de regreso a casa. Así que todo le tocó a Torrent. Si de alguna manera fallaba, admitiría la derrota y se iría. Plume podría sacarlo de allí en un abrir y cerrar de ojos. Era lo suficientemente rápida y ágil como para evitar fácilmente cualquier ataque que Ridon les lanzara. Ridon apretó sus enormes garras, un movimiento que hizo temblar la dura y blanda piedra. Ash sintió que sus huesos temblaban en su capullo de carne y que sus dientes rechinaban dentro de su cabeza. Bueno, amigo, te toca murmuró mientras soltaba a Torrent. El monarca echó la cabeza hacia atrás resplandeciente mientras observaba a Ridon. El reconocimiento brilló en sus brillantes ojos escarlata, que se entrecerraron con disgusto al recordar su orgullo herido. Torrent no podía perdonar nada que lo hiciera parecer tan débil. Torrent, está casi terminado. Aturdelo con pulso dragón y elimínalo. Las aletas de Torrent se abrieron amenazadoramente mientras miraba a Ridon. El Pokémon de tipo roca apenas logró rugir un desafío cuando tres pulsos dragón, cada uno compacto e intenso, le dispararon en rápida sucesión y derribaron al coloso de espaldas. Ridon se detuvo con algunos bloques de piedra, pero la distracción le dio tiempo a Torrent. Tal vez Ridon hubiera podido derrotar fácilmente a Torrent al principio de la pelea, reflexionó Ash. Su armadura habría necesitado varias hidrobombas sostenidas para perforarla, lo que simplemente no funcionaría cuando Ridon hubiera podido doblar la piedra a su propio antojo. Ahora no tenía esperanzas. Torrent era demasiado rápido, demasiado fresco. Ridon se había desgastado en el transcurso de las peleas anteriores y había sufrido heridas bastante debilitantes. Su cuerpo herido luchaba por mantenerse en pie contra el ataque implacable de ráfagas de agua a alta presión que eran más que capaces de atravesar el acero. El enfado de Torrent no ayudó a la antigua criatura. Se había calmado mucho desde que era un pequeño orsea o un osco seadra, pero el viejo fuego aún ardía en su espíritu. Su gran orgullo era la forma más rápida de avivar las brasas y su encuentro anterior con Ridon lo había deprimido. Torrent había decidido finalmente vengarse a ese insulto. No tuvo piedad. Ridon ya tenía varios agujeros perforados en su piel, pero Torrent no se detuvo. No lo haría hasta que Ash lo detuviera o Ridon cayera ante él. Ridon gruñó imitando de manera inquietantemente precisa un desprendimiento de rocas cuando finalmente se recompuso y realizó una última embestida. Ninguna ola de piedra lo llevó hasta Torrent. Ninguna barrera absorbió los chorros de agua. Su cuerpo estaba destrozado y exhausto, pero la rabia y la adrenalina lo ayudaron a seguir adelante. Ash se cruzó de brazos y observó en silencio cómo Ridon absorbía varias bombas hidroeléctricas más. Rugió de dolor, pero se negó a caer. Torrent levitó resueltamente en el aire mientras Ridon se acercaba cada vez más. No retrocedería, ni siquiera para salvarse de lo que, sin duda, sería bastante dolor. Una gota de sudor comenzó a correr por su frente mientras Ridon llegaba a la mitad de la platía. Incluso si Torrent lo dejaba inconsciente, el impulso probablemente lo llevaría hacia Torrent. Ash dudaba que una caída le hiciera mucho daño a Ridon, pero prefería no poner al legendario compañero del primero en ese tipo de riesgo. Lánzale rayo de hielo en las piernas, ordenó Ash. Ash. Sigue congelándola hasta que caiga. Torrent asintió con un rugido y disparó cuatro precisos rayos de hielo, dos para cada pierna. Los arcos irregulares de escarcha impactaron las poderosas piernas del gigante con una precisión perfecta, tal como Ash esperaba de Torrent. Ridon tropezó y se desplomó dolorosamente sobre la plataforma mientras ésta se tambaleaba hacia adelante inesperadamente. Ash hizo una mueca de dolor cuando la piedra se quebró alrededor de Ridon. Cayó con fuerza y no se levantó. Inclinó la cabeza en señal de respeto hacia el gigante. El antiguo Ridon había demostrado ser mucho más poderoso de lo que él mismo había esperado. Era más que un oponente digno. ¡Alto! Tuvo que gritarle con fuerza a Torrent. Su amigo se había preparado para disparar una última hidrobomba a la espalda del tipo Roca. Era fácil verlo por cómo su poderoso pecho se había inflado y su cico se había enfocado con precisión. Está abajo. Déjalo, ya lo pagaste. Parte del fuego en los ojos de Torrent se atenuó e inclinó la cabeza hacia Ash en señal de deferencia. Ash sonrió y caminó hacia su amigo, quien seguía mirando fijamente el cuerpo caído de Ridon. Lo hiciste genial. Se rió mientras acariciaba suavemente las suaves y entrelazadas escamas de Torrent. El Pokémon tipo dragón rugió felizmente ante el elogio y se inclinó hacia el toque de Ash. Sabía que podías hacerlo. Ash retiró la mano del costado de Torrent y se acercó con cautela a Ridon. Su enorme figura se levantaba y caía de forma constante. Al menos no estaba gravemente herido, solo inconsciente. Estaba un poco receloso de acercarse a algo tan poderoso, pero Ash necesitaba asegurarse de que Ridon estuviera bien. Le había dado una de las mejores peleas que había tenido en mucho tiempo y merecía mucho más que quedarse en las rocas. ¿Estás bien? Preguntó el chico con firmeza mientras se agachaba junto a Ridon, fuera del alcance de cualquier golpe físico. Confiaba en que no sería capaz de manipular la piedra en ese momento. Si lo hiciera, Torrent simplemente la congelaría. Las garras de Ridon se crisparon. Ash se tensó, pero se relajó cuando el coloso levantó la cabeza. Observó vagamente que era del tamaño de la mitad de su cuerpo. Ridon resopló suavemente y luchó por levantarse. Cuando no lo logró, Ash lentamente metió la mano en su bolso y sacó varias pociones. Ridon las necesitaría. Puedo ayudarte, si quieres. Estas te curarán. El Pokémon tipo roca asintió a regañadientes, aunque sus pesados párpados se hundieron ligeramente por la fatiga. Ash podía sentir los ojos escarlata de Torrent observando atentamente a Ridon. Si intentaba algo, conocería la era de un Kingdra, algo que ningún Ridon desearía jamás, incluso si fuera de un tamaño y un poder prodigiosos. Solo tomó unos minutos curar a Ridon. Las heridas de Ridon eran graves, pero no tan graves como para que las pociones no pudieran ayudar. En realidad, las pociones no curaban nada. En su mayor parte, eran un anestésico y un agente coagulante. Cerraban heridas y liberaban transmisores que provocaban una breve descarga de adrenalina que hacía que el sujeto volviera a moverse. Aunque tenían algunas células dito para aumentar la velocidad de curación, servían principalmente como protección contra infecciones y pérdida de sangre. Se necesitaría atención médica real si las heridas fueran graves. Sin embargo, Ridon estaría bien. Su piel lo protegía de los peores daños. Los agujeros que los amigos de Ash le habían hecho necesitarían tiempo para sanar. Lo que Ridon realmente necesitaba era una breve oleada de energía que le permitiera levantarse. Ya puedes irte, le dijo Ash al coloso una vez que le había rociado la mayoría de las heridas. La criatura resopló y se puso de pie. Su peso hizo vibrar un poco la plataforma que lo rodeaba, pero Ash logró mantenerse en pie. La antigua criatura asintió con la cabeza hacia Ash con un respeto a regañadientes antes de resoplar y agitar el brazo. Ash no pudo evitar estremecerse cuando un agujero perfectamente redondo se abrió en la plataforma y Ridon cayó cientos de pies. Miró hacia abajo y lo vio deslizarse por olas de piedra que sobresalían en perfecta sincronización con sus caídas. Unos momentos después, desapareció. Torrent apareció detrás de él y lo observó con ojos molestos. Ash se dio cuenta de que a su amigo no le gustaría nada más que dispararle un último tiro de despedida al Ridon. Simplemente puso los ojos en blanco cuando vio la intensidad enloquecida detrás de la mirada del Kingdra. Aún le costaba creer los acontecimientos de la última hora. No sólo había encontrado el cementerio del primero, sino que había luchado contra el Ridon que había sido inmortalizado en toda la liga índigo. Ash se quedó mirando el lugar donde había visto a Ridon por última vez antes de que escapara de nuevo hacia el bosque sagrado que probablemente había creado. Ridon era mucho más que un Pokémon poderoso. Estaba más allá del nivel de campeón. Pensó que él, junto con el guardián de la piedra lunar, Clefable, y los dos nidos que lo servían, eran lo más cerca que cualquier Pokémon común podría llegar a convertirse en leyendas. Eran algo más que Pokémon. Clefable había comandado Metronome con una facilidad que se creía imposible. El Patriarca y la Matriarca habían alcanzado tamaños enormes y tenían el poder para igualarlos. Ridon aparentemente se había vuelto uno con la piedra. Se inclinó ante la voluntad de Ridon como si fuera sólo una extensión de su cuerpo. Y él había luchado contra esa criatura y había ganado. No fue sin sangre, sudor y dolor, pero habían ganado. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Habían ganado. Gracias, Torrent. ¿Te importa si te llamo? Tenemos que salir de aquí. Torrent sacudió la cabeza y se mantuvo erguido en el aire mientras era envuelto en un campo de energía escarlata y succionado hacia la pokébola. Ash la colocó de nuevo en su cinturón y liberó a Plume. Ella gritó su llegada a los cielos y miró feliz a Ash. Oye, Plume. Lo superamos dijo Ash con cansancio, pero no con tristeza. Se quedó mirando el sol del mediodía, que bañaba las vastas e indómitas tierras de Fuchsia como una manta de fuego que ningún tejedor humano podría jamás igualar. El entrenador acarició suavemente la cresta de Plume mientras su mente pensaba qué hacer a continuación. Había muchas cosas que hacer antes de la conferencia. Necesitaba regresar a Fuchsia para hablar con Janine y Koga. Necesitaba entrenar y asegurarse de que estaba en su mejor día. Pero también necesitaba hablar con su madre. Ash no la había llamado, a pesar de las garantías que le había dado al profesor Roac hacía casi dos semanas. Las alegres palabras de Meutu o lo perseguían, sin importar lo que hiciera para distraerse. ¿Podría haber dicho Meutu o la verdad? Podía haber recuerdos que él nunca recordaría y no tenía motivos para mentir. Una verdad cruel era mucho más dolorosa que la peor mentira. Meutu o hubiera preferido atormentarlo con una verdad. Ash no podía verlo mintiendo, no cuando no tenía motivos para hacerlo. Había poca necesidad de mentir cuando uno tenía todo el poder del mundo. Lo sacó de sus pensamientos. Ash hablaría con su madre muy pronto. Vamos, Plume dijo Ash suavemente mientras le daba unas palmaritas en el costado de la cabeza. Ella le arrulló y le acarició el hombro por un breve momento antes de agacharse para dejarlo subir. Tenemos que llegar a Fuchsia. No hay prisa. Ash se sujetó con fuerza mientras Plume se elevaba hacia el cielo. No le dedicó ni una mirada a la extensión verde que tenía debajo. De repente, su mente estaba demasiado ocupada. Intentó no pensar en ello, pero no había nada que pudiera hacer al respecto en ese momento. El futuro sería cuando la pregunta pudiera ser respondida. ¿Quién era su padre?